Segunda parte. Con algunas observaciones sobre la importancia de discutirlo todo. Ernest, los escribanos hortelanos estaban deliciosos y el Cheimbetín era perfecto, volvamos al punto donde dejamos la discusión. Gilbert, ah. No. La conversación debería versar sobre cualquier cosa, pero sin. Concentrarse en nada. Hablemos de la indignación moral, sus causas y su cura, cuestión acerca de la que estoy pensando en escribir alguna cosa, o sobre la supervivencia de Tercites tal como se revela en los periódicos satíricos ingleses, o de cualquier otro asunto que se nos ocurra. Ernest, no, quiero hablar de la crítica y de los críticos. Has dicho que la crítica más elevada considera el arte no como algo expresivo, sino puramente emocional, y que es tan creativa como independiente, que es, de hecho, un arte en sí mismo y que tiene la misma relación con el trabajo creativo que esté con el mundo visible de la forma y el color, o con el invisible de la pasión y el pensamiento. Pues bien, dime ahora, ¿no será a veces el crítico un verdadero intérprete? Gilbert, sí, lo será siempre que quiera. Puede pasar de su impresión sintética de la obra de arte en su conjunto, a un análisis o exposición de la obra en sí misma, y en esa esfera más baja, pues eso es lo que me parece, hay muchas cosas buenas que hacer y que decir. Sin embargo, su objeto no siempre será explicar la obra de arte. Puede más bien tratar de ahondar su misterio, alzar en torno a él, y a su creador, esa neblina de asombro que aprecian tanto los dioses como los devotos. La gente normal se siente, muy a gusto en Sion. Cree ir del brazo de los poetas y tiene una elocuente e ignorante manera de decir, porque vamos a leer lo que se ha escrito sobre Shakespeare y Milton. Podemos leer sus obras y sus poemas. Con eso basta. Pero, como dijo una vez el difunto rector de Lincoln Cahill, la apreciación de Milton es fruto de una erudición consumada. Y quien quiera entender de verdad a Shakespeare debe entender su relación con el Renacimiento y la Reforma, con la época isabelina y la de Jacobo, debe estar familiarizado con la historia de la lucha por la supremacía entre las viejas formas clásicas y el nuevo espíritu romántico, entre la escuela de Sidney, Daniel y Johnson, y la escuela de Marlow y el más grande de los hijos de éste, debe conocer los materiales que Shakespeare tenía a su disposición, el método con que los utilizó y las condiciones de la representación teatral en los siglos XVI y XVII, sus limitaciones y la libertad que ofrecían, y la crítica literaria en época de Shakespeare, sus objetivos, modos y cánones, debe estudiar la evolución de la lengua inglesa, y el verso blanco o rimado en sus diversas formas, debe estudiar el teatro griego y la relación entre el arte del creador de la gamenón y el arte del creador de Macbeth, en una palabra, debe poder relacionar el Londres isabelino con la Atenas de Pericles. Y conocer la verdadera posición que ocupa Shakespeare en la historia del teatro europeo y mundial. El crítico será sin duda un intérprete, pero no tratará el arte como una esfinge enigmática, cuyo frívolo secreto sólo pueda descubrir y revelar a alguien con los pies llagados que ignora su propio nombre. Más bien, considerará el arte como una diosa cuyo misterio él está llamado a aumentar y cuya majestuosidad tiene el privilegio de magnificar ante sus semejantes. Entonces, Ernest, será cuando ocurra eso tan extraño. El crítico será ciertamente un intérprete, pero no en el sentido de quien repite de forma distinta un mensaje que alguien ha puesto en sus labios. Pues, igual que el arte de un país sólo adquiere esa vida individual e independiente que llamamos nacionalidad gracias al contacto con el arte de otras naciones, por una curiosa inversión, el crítico sólo puede interpretar la personalidad y la obra de otros acentuando su propia personalidad y, cuanto más intervenga ésta en su interpretación, tanto más real, satisfactoria, convincente y auténtica será dicha interpretación. Ernest, yo hubiera dicho que la personalidad sería un elemento perturbador. Gilbert, no, es un elemento revelador. Si quieres entender a los demás, debes acentuar tu propia individualidad. Ernest, ¿con qué resultado? Gilbert, te lo diré, aunque tal vez sea mejor explicártelo con ejemplos concretos. Tengo para mí que, aunque el crítico literario sea quien, por descontado, abarca un rango más vasto, posee una visión más amplia y dispone de materiales más nobles, todas las artes tienen, por así decirlo, asignado su crítico. El actor es un crítico teatral. Muestra la obra del poeta bajo condiciones nuevas mediante un método que le es propio. Parte de la palabra escrita y convierte la acción, la voz y la gestualidad en los medios de revelación. El cantante, o el intérprete de laudo viola es el crítico musical. El grabador de un cuadro despoja a la pintura de sus bellos colores, pero nos muestra, mediante el uso de un material nuevo, la verdadera calidad del color, sus tonos y valores, y las relaciones entre los volúmenes, y así, a su manera, es un crítico, pues el crítico es quien nos muestra una obra de arte en una forma diferente a la de la propia obra, y la utilización de un material nuevo es un elemento tan propio de la crítica como creativo. La escultura también tiene su crítico, que puede ser alguien que se dedique a pulir piedras preciosas, como ocurría en época de los griegos, o un pintor como Maanteinia, que buscaba reproducir en el lienzo la belleza de la línea plástica y la dignidad sinfónica y procesional del bajo relieve. Y en el caso de todos esos críticos artísticos creativos es evidente que la personalidad es totalmente esencial para cualquier verdadera interpretación. Cuando Rubinstein interpreta para nosotros la sonata asionata de Beethoven, no solo nos da a Beethoven, sino también a sí mismo, y por esa misma razón nos da un Beethoven completo, un Beethoven reinterpretado por una naturaleza rica y artística, vivificado gracias a una personalidad nueva e intensa. Cuando un gran actor interpreta a Shakespeare nos encontramos ante la misma situación, su propia individualidad se convierte en parte vital de la interpretación. La gente se queja a veces de que los actores nos ofrecen su propio Hamlet y no el de Shakespeare, y lamento tener que decir que esa falacia pues de eso se trata la repite ese elegante y delicioso escritor que últimamente ha abandonado la confusión de la literatura por la paz de la Cámara de los Comunes, me refiero al autor de Ouvite dicta. De hecho, no hay un Hamlet de Shakespeare. Aunque Hamlet posea algo de la claridad de una obra de arte, también tiene toda la oscuridad propia de la vida. Hay tantos Hamlets como melancolías. Ernest, tantos Hamlets como melancolías. Gilbert, sí, y puesto que el arte surge de la personalidad, solo a ella puede revelarse, y del encuentro de las dos cosas surge la verdadera crítica interpretativa. Ernest, entonces el crítico, considerado intérprete, dará tanto como recibe y prestará tanto como pide. Gilbert, siempre nos mostrará la obra de arte en una nueva relación con nuestro tiempo. Siempre nos recordará que las grandes obras de arte son cosas vivas y que, de hecho, son las únicas cosas vivas. Tanto es así, que estoy convencido de que, a medida que progrese la civilización y nos volvamos más y más organizados, los espíritus elegidos de cada época, los espíritus críticos y cultivados, se interesarán cada vez menos por la vida real e intentarán extraer sus impresiones de lo que haya tocado el arte. Desde el punto de vista formal, la vida es muy defectuosa. Sus catástrofes ocurren de manera equivocada y a la gente equivocada. Sus comedias tienen un horror grotesco y sus tragedias dan la impresión de culminar en farsa. Cuando uno se le acerca siempre se il mal parado. Las cosas o no duran lo suficiente o duran demasiado. Ernest, pobre vida. Pobre vida humana. Ni siquiera te conmueven esas lágrimas que el poeta romano dice que son parte de su esencia. Gilbert, temo que me conmuevan demasiado. Cuando uno repasa una vida tan intensa en sus emociones y con momentos tan fervientes de éxtasis y alegría, todo parece un sueño y una ilusión. ¿Qué es lo irreal sino pasiones que nos quemaron como fuego? ¿Qué es lo increíble sino lo que uno ha creído? ¿Qué es lo improbable sino lo que uno ha hecho? No, Ernest, la vida nos engaña con sombras como un maestro de marionetas. Le pedimos placer y nos lo da, pero con un acompañamiento de amargura y decepción. Topamos con un noble pesar que creemos que prestará la purpúrea dignidad de la tragedia a nuestros días, pero pasa de largo y otras cosas menos nobles ocupan su lugar, y una mañana gris y ventosa, o una tarde plateada y silenciosa, nos vemos mirando con insensible asombro, o un corazón de piedra, la trenza de cabello dorado, que en otro tiempo adoramos y besamos con locura. Ernest, así que la vida es un fracaso. Gilbert, desde el punto de vista artístico, sin duda. Y lo que hace que lo sea es lo que presta a la vida su sordida seguridad, el hecho de que uno no pueda repetir nunca la misma emoción. ¿Qué diferencia con el mundo del arte? En el estante que hay a tus espaldas tienes la divina comedia, y sé que, si abro el libro por una página determinada, sentiré un profundo odio por alguien que nunca me ha ofendido o un gran amor por alguien a quien jamás veré. No hay estado de ánimo o pasión que el arte no pueda proporcionarnos, y quienes hemos descubierto su secreto podemos prever de antemano cuáles sabrán de ser nuestras vivencias. Podemos elegir el día y la hora. Podemos decir, mañana, al amanecer, caminaremos con el solemne Virgilio por el valle de las sombras de la muerte, y eté aquí que el alba nos sorprende en el oscuro bosque con el de Mantua a nuestra vera. Atravesamos las puertas con el lema fatídico para la esperanza y con pesar o alegría contemplamos el horror del otro mundo. Vemos pasar a los hipócritas, con las caras pintadas y sus cogullas de plomo dorado. Entre el viento incesante que los empuja, nos miran los concupiscentes, y vemos a los herejes desgarrar sus carnes y a los glotones fustigados por la lluvia. Rompemos las ramas secas del árbol del bosque de las arpías, y de cada rama oscura y ponzoñosa man a sangre roja y surgen amargos gritos. Ulises nos habla por un cuerno de fuego y cuando el gran jibelino se levanta de su sepulcro en llamas, compartimos por un instante el orgullo que triunfa sobre el tormento de su lecho. A través del aire oscuro y purpúreo vuelan quienes han mancillado el mundo con la belleza de su pecado, y en el pozo de una enfermedad detestable, hidrópico y con el cuerpo hinchado como un laud monstruoso, yace Adamo Dibrestia, el acuñador de moneda falsa. Nos pide que prestemos oídos a su desgracia, nos detenemos y con los labios secos y entreabiertos nos cuenta que día y noche sueña con los arroyos de agua cristalina que recorren las verdes colinas casentinas. Sinón, el falso griego de Troya, se burla de él. Le golpea en la cara y se ponen a pelear. Nos fascina su desdicha y nos quedamos allí hasta que Virgilio nos regaña y nos conduce a la ciudad almenada por gigantes donde el gran Nemrod hace sonar su trompa. Cosas terribles nos esperan, y vamos a su encuentro con el corazón y la ropa del Dante. Atravesamos las marismas de la Estigia, y Argentinada hasta la barca entre las olas viscosas. Nos llama y lo apartamos. Nos alegra oír sus gritos agónicos y Virgilio alaba la amargura de nuestro desprecio. Ollamos el frío cristal del cocito, donde están sumergidos los traidores como pajas en un vaso. Nuestro pie golpea la cabeza de vaca. Se niega a decirnos su nombre y le arrancamos el cabello a puñados del cráneo vociferante. Alberico nos ruega que rompamos el hielo que cubre su cara para que pueda llorar un poco. Se lo prometemos y cuando termina de contarnos su triste historia faltamos a nuestra palabra y nos alejamos convencidos de que semejante crueldad es una cortesía, pues. ¿Qué hay más vil que apiadarse de quien Dios ha condenado? Entre las mandíbulas de Lucifer vemos al hombre que vendió a Cristo y también a quienes asesinaron a César. Temblorosos, seguimos adelante para volver a contemplar las estrellas. En el purgatorio el aire es más libre y la montaña sagrada se alza hacia la pura luz del día. Hay paz para nosotros y para quienes han de pasar allí una temporada, aunque, pálida por el veneno de Maremma, pase ante nosotros Madonna Pía, y también Ismena, con el pesar de la tierra todavía tras ella. Alma tras alma, compartimos algún arrepentimiento o alguna alegría. Aquel a quien el luto de su viuda enseñó a beber el dulce ajenjo del dolor, nos cuenta la historia de los rezos de Nela en su lecho solitario, y de boca de Buenconte aprendemos que una sola lágrima puede salvar de su enemigo a un pecador agonizante. Sourdellou, el noble y desdeñoso lombardo, nos mira desde lejos como un león acostado. Cuando descubre que Virgilio es ciudadano de Mantua, le salta al cuello y, cuando se entera de que es el cantor de Roma, cae a sus pies. En ese valle cuyas flores y hierbas son más bellas que el sándalo y las esmeraldas hendidas, y más luminosas que la plata, cantan los que fueron reyes del mundo, pero los labios de Rodolfo de Habsburgo no siguen la música, Felipe de Francia se da golpes en el pecho y Enrique de Inglaterra se sienta a un lado. Seguimos adelante por las maravillosas escaleras y las estrellas se vuelven más grandes que de costumbre, el canto de los reyes se apaga y por fin llegamos a los siete árboles de oro y al jardín del paraíso terrenal. En un carruaje tirado por grifos aparece una mujer cuya frente está ceñida de hojas de olivo, lleva un velo blanco, un manto verde y una túnica que parece de fuego. La antigua llama se enciende en nuestro pecho. El pulso se nos acelera de forma terrible. La reconocemos. Es Beatriz, la mujer a quien hemos adorado. El hielo que congelaba nuestro corazón se derrite. Lágrimas de angustia brotan de nuestros ojos y humillamos la frente contra el suelo porque nos sabemos pecadores. Después de hacer penitencia, nos purificamos, bebemos de la fuente del leteo, nos bañamos en la fuente de Eunoe y la dueña de nuestra alma nos conduce al paraíso celestial. Desde esa perla eterna que es la luna, el rostro de Picard Adanaati se inclina hacia nosotros. Su belleza nos turba un instante y, cuando pasa de largo como arrastrada por la corriente, la miramos con gesto melancólico. El dulce planeta de Venus está lleno de enamorados. Kunizza, la hermana de Ezzelin, la dueña del corazón de Sourdellou está allí, y Folko, el apasionado cantor de Provenza, que dejó el mundo por su dolor por Azalais, y la prostituta cananea cuya alma fue la primera que redimió Cristo. Joachim de Flora está en el sol, donde Tomás de Aquino narra la historia de San Francisco y Buenaventura la de Santo Domingo. Entre los ardientes rubíes de Marte se acerca Caxiaguida. Nos habla de la flecha disparada desde el arco del exilio, de lo salado que sabe el pan ajeno y de lo empinadas que son las escaleras de la casa de un desconocido. En Saturno el alma no canta y ni siquiera la que nos guía se atreve a sonreír. En una escalera de oro se alza ni caen las llamas. Por fin, vemos el desfile de la rosa mística. Beatriz fija la mirada en el rostro de Dios para no apartarla jamás. Se nos concede la visión beatífica, conocemos el amor que impulsa el sol y todas las estrellas. Si, podemos retrasar la tierra 600 vueltas y ser uno con el gran Florentino, arrodillarnos ante el mismo altar que él y compartir sus éxtasis y sus desdenes. Y, si nos cansamos de una época antigua y deseamos habitar en nuestro propio tiempo con todas sus fatigas y pecados, ¿acaso no hay libros capaces de hacernos vivir más en una hora que la vida en 20 penosos años? Ahí al lado tienes un pequeño volumen encuadernado en tafilete verde que ha sido empolvado con nenúfares dorados y suavizado con duro marfil. Es el libro que amó Gautier, la obra maestra de Baudler. Ábrelo por el triste madrigal que empieza, que me importe que tú sois age. Sois bel, et sois triste. Y te encontrarás adorando la tristeza como nunca has adorado la alegría. Pasa al poema del hombre que se tortura a sí mismo, deja que su música sutil se cuele en tu cerebro y coloree tus pensamientos y, por un instante, te convertirás en quien lo escribió, es más, no será sólo por un instante, sino que muchas noches yermas e iluminadas por la luna y muchos días estériles y sin sol habitará en ti una desesperación ajena y la tristeza de otro te corroerá el corazón. Lee el libro entero, deja que le cuente a tu alma uno sólo de sus secretos y deseará saber más, se alimentará de miel venenosa, querrá arrepentirse de extraños crímenes de los que no es culpable y espiar terribles placeres que no ha conocido. Y luego, cuando te canses de esas flores del mal, vuelve a las que crecen en el jardín de Perdita, y deja que sus cálices empapados de rocío refresquen tu frente febril, y que su belleza sane y restablezca tu alma, o despierta de su tumba olvidada al dulce sirio, meleagro, y pide. Al amante de Eliodora que toque música para ti, pues él también tiene flores en su canción, rojas flores de granado e iris que huelen a mirra, anillados narcisos, jacintos azules, mejoranas y fruncidas margaritas. El aroma de los campos de judías al atardecer era tan de su agrado como el perfume del nardo que crecía en las colinas sirias, del tomillo verde y fresco y de las encantadoras campanillas. Los pies de su amada cuando paseaba por el jardín eran como lirios sobre lirios, sus labios eran más suaves que los pétalos cargados de sueño de las amapolas, más suaves que las violetas e igual de perfumados. El azafrán asomaba como llamas entre la hierba para mirarla. El esbelto narciso recogía para ella la lluvia fresca, y las anémonas olvidaban por su causa los vientos sicilianos que las cortejaban. Y no había azafrán, anémona ni narciso tan hermoso como ella. Es rara esta transferencia de emociones. Contraemos las mismas enfermedades que los poetas y el rapsoda nos presta su dolor. Los labios muertos tienen cosas que decirnos y los corazones caídos en el polvo pueden comunicar su alegría. Corremos a besar la boca sangrante de Fantine y seguimos a man al scout por el mundo entero. Nuestra es la locura amorosa del tirio y también el horror de Orestes. No hay pasión que no podamos sentir, ni placer que no podamos satisfacer, y podemos escoger el momento de nuestra iniciación y también la hora de nuestra libertad. La vida. La vida. No acudamos a ella para satisfacer nuestra experiencia. Está limitada por las circunstancias, es incoherente en sus formulaciones y carece de esa hermosa correspondencia entre la forma y el espíritu que es lo único que puede satisfacer al temperamento crítico y artístico. Nos hace pagar un precio demasiado alto por sus mercaderías y compramos el más mezquino de sus secretos a un coste monstruoso e infinito. Ernest, así pues, debemos recurrir al arte para todo. Gilbert, para todo. ¿Por qué el arte no nos hiere? Las lágrimas que vertemos en una obra de teatro son una de esas emociones estériles y exquisitas que el arte tiene por misión despertar. Lloramos sin estar heridos. Nos afligimos sin amargura. En la vida real del hombre, la tristeza, como dice Spinoza en alguna parte, es un paso hacia una perfección menor. Pero la tristeza que nos inspira el arte es purificadora e iniciática, si se me permite citar una vez más al gran crítico artístico de los griegos. Es a través del arte, y sólo a través de él, como podemos alcanzar la perfección, con el arte y sólo con él, podemos protegernos de los órdidos peligros de la existencia real. Y ello se debe no sólo al hecho de que no vale la pena hacer nada que podamos imaginar y todo es imaginable sino a esa ley tan sutil que determina que las fuerzas emocionales, como las de la esfera física, estén limitadas en su extensión y energía. Podemos sentir hasta cierto punto y no más. ¿Qué importancia pueden tener los placeres con que intente tentarnos la vida, o los dolores con que trate de mutilar y mancillar nuestra alma, si hemos encontrado el verdadero secreto de la alegría en el espectáculo de las vidas de quienes nunca existieron y llorado lágrimas por la muerte de quienes, como Cordelia y la hija de Brabantio, no pueden morir? Ernest, para un momento. Creo que hay algo radicalmente inmoral en lo que llevas dicho. Gilbert, todo arte es inmoral. Ernest, todo arte. Gilbert, sí, porque el objetivo del arte es la emoción por la emoción, mientras que el de la vida, y el de esa organización práctica de la vida que llamamos sociedad, es la emoción por la acción. La sociedad es el inicio y la base de la moral y existe sencillamente por la concentración de energía humana y para garantizar su propia continuidad, su saludable estabilidad exige, sin duda con razón, que cada uno de los ciudadanos contribuyan con alguna forma de trabajo productivo al bien común y que trabajen fatigosamente para que pueda llevarse a cabo la tarea cotidiana. La sociedad perdona a menudo al criminal, pero nunca al soñador. Las hermosas emociones estériles que el arte inspira en nosotros le son odiosas, y la gente está tan dominada por la tiranía de ese terrible ideal social que a menudo se te acerca con el mayor descaro en las exposiciones privadas y en otros sitios abiertos al público en general y te espeta con voz estentórea, ¿qué está usted haciendo, cuando la única pregunta que un ser civilizado debiera poder susurrarle a otro debería ser, ¿en qué está usted pensando? Sin duda, esas personas honradas y radiantes tienen buena intención. Tal vez por eso resulten tan tediosas. Pero alguien debería enseñarles que aunque, para la sociedad, la contemplación sea el peor pecado que un ciudadano puede cometer, desde el punto de vista de la cultura más elevada, se trata de la ocupación propia del hombre. Ernest, la contemplación. Gilbert, la contemplación. Ya te he dicho que era mucho más difícil hablar de algo que hacerlo. Permite que te diga ahora que no hacer nada es lo más difícil de este mundo, lo más difícil y lo más intelectual. Para Platón, con su pasión por la sabiduría, era la forma más noble de energía. Para Aristóteles, con su pasión por el conocimiento, también. Y a eso fue a donde llevó la pasión por la santidad a los santos y místicos de la Edad Media. Ernest, entonces existimos para no hacer nada. Gilbert, los elegidos existen para no hacer nada. La acción es limitada y relativa. La visión de quien se sienta cómodamente a observar y de quien anda solo y en sueños es ilimitada y absoluta. Pero nosotros, que hemos nacido al final de esta época maravillosa, somos demasiado cultos y demasiado críticos, demasiado sutiles e inteligentes y estamos demasiado ansiosos de placeres exquisitos para aceptar cualquier especulación acerca de la vida a cambio de la vida misma. Para nosotros la cita divina es insípida y la fruitio de y carece de sentido. La metafísica nos satisface nuestro temperamento y el éxtasis religioso nos parece pasado de moda. El mundo mediante el cual el filósofo académico se convierte en, espectador de todo tiempo y toda existencia, no es en realidad un mundo ideal sino solo un mundo de ideas abstractas. Cuando entramos en él, nos morimos de hambre entre las gélidas matemáticas del pensamiento. Los palacios de la ciudad de Dios no están abiertos para nosotros. Sus puertas están guardadas por la ignorancia y para atravesarlas debemos entregar la parte más divina de nuestra naturaleza. Es suficiente con que nuestros padres creyeran. Ellos han agotado la capacidad de fe de la especie. Su legado es el escepticismo que tanto temían. Si lo hubiesen expresado en palabras no habría sobrevivido en nosotros como pensamiento. No, Ernest, no. No podemos volver al santo. Hay mucho más que aprender del pecador. No podemos regresar al filósofo y el místico extravía nuestros pasos. Quien, como sugiere en alguna parte el señor Peitar, cambiaría la curva de un pétalo de rosa por el ser informe e intangible que tanto valora Platón. ¿Qué se nos da a nosotros la iluminación de Philo, el abismo de Eckhart, la visión de Bome, o incluso el cielo monstruoso que se reveló a los ojos ciegos de Swedenborg? Ninguna de esas cosas valen lo que el cáliz amarillo de un narciso en el prado, y menos aún que la más vil de las artes visibles, pues, igual que la naturaleza es la materia debatiéndose por abrirse paso en el espíritu, el arte es el espíritu expresándose bajo las condiciones de la materia, y así, incluso en la más baja de sus manifestaciones, apela tanto a las sensaciones como al alma. Al temperamento estético lo vago siempre le resulta repulsivo. Los griegos eran una nación de artistas, porque carecían del sentido del infinito. Al igual que Aristóteles y que Goethe después de leer a Kant, deseamos lo concreto y nada que no sea concreto puede satisfacernos. Ernest, entonces, ¿qué es lo que propones? Gilbert, opino que, con el desarrollo del espíritu crítico, podremos comprender, no sólo nuestras propias vidas, sino la vida colectiva de la raza, y hacernos así absolutamente modernos, en el verdadero sentido de la palabra modernidad. Pues aquel para quien el presente es lo único presente nada sabe de la época en que vive. Para comprender el siglo XIX es preciso comprender todos los siglos que le han precedido y que han contribuido a formarlo. Para saber algo sobre uno mismo hay que saberlo todo sobre los demás. No hay estado de ánimo con el que no se pueda simpatizar, ni ningún modo de vida extinguido que no se pueda resucitar. ¿Es esto imposible? No lo creo. Al revelarnos el mecanismo absoluto de cualquier acción, y liberarnos así de la carga autoimpuesta y entorpecedora de la responsabilidad moral, el principio científico de la herencia se ha convertido, por así decirlo, en el garante de la vida contemplativa. Nos ha demostrado que nunca somos menos libres que cuando intentamos actuar. Ha tejido a nuestro alrededor la red del cazador y ha escrito en el muro la profecía de nuestra perdición. No podemos verlo porque está dentro de nosotros. No podemos verlo como no sea en un espejo que refleje el alma. Es Némesis sin su máscara. Es la última de las par casi la más terrible. Es el único Dios cuyo verdadero nombre conocemos. Y aún así, aunque en la esfera de la vida práctica y externa haya despojado a la energía de su libertad y a la actividad de su capacidad de elección, en la esfera subjetiva, donde actúa el alma, esa sombra terrible acude ante nosotros cargada de regalos, extraños temperamentos, sutiles susceptibilidades, alocados ardores y gélidas indiferencias, dones complejos y multiformes de pensamientos discrepantes y pasiones contradictorias. No es nuestra vida la que vivimos, sino la de los muertos, y el alma que habita en nuestro interior no es una única entidad espiritual que nos haga individuales y personales, creada para nuestro servicio y que nos haya invadido para alegría nuestra. Es algo que ha estado en lugares temibles y que ha tenido por morada antiguos sepulcros. Ha contraído muchas enfermedades y recuerda extraños pecados. Es más sabia que nosotros, y su sabiduría es amarga. Nos colma de deseos imposibles y nos hace perseguir lo inalcanzable. No obstante, hay una cosa que puede hacer por nosotros, Ernest, puede alejarnos de lugares cuya belleza esté velada por la neblina de la familiaridad, o cuya innoble fealdad y sordidas aspiraciones estén echando a perder la perfección de nuestro desarrollo. Puede ayudarnos a dejar atrás la época en que nacimos y pasar a otras épocas sin que nos sintamos como exiliados en ellas. Puede enseñarnos a escapar de nuestra experiencia y comprender las vivencias de otros más grandes que nosotros. El dolor de Leopardi clamando contra la vida se convierte en nuestro dolor. Teócrito toca la flauta y reímos con los labios de la ninfa y el pastor. Huimos de la jauría cubiertos con la piel de lobo de Pierre Vidal, salimos a caballo del pabellón de la reina con la armadura de Lanzarote. Hemos susurrado el secreto de nuestro amor bajo la capucha de Abelardo y convertido en canción nuestra vergüenza bajo el raído ropaje de Billón. Podemos ver el amanecer con los ojos de Seley, y, cuando vagamos con endimión, la luna se enamora de nuestra juvenil belleza. Nuestra es la angustia de ATIES y nuestra es la débil rabia y los nobles pesares del danés. ¿Crees que es la imaginación la que nos permite vivir esas vidas innúmeras? Sí, es la imaginación, y la imaginación es el resultado de la herencia. Es la experiencia de la raza concentrada, ni más ni menos. Ernest, ¿pero cuál es aquí la función del espíritu crítico? Gilbert, la cultura propiciada por dicha transmisión de experiencias raciales sólo puede perfeccionarse mediante el espíritu crítico, y puede decirse que son una misma cosa. ¿Quién sino el verdadero crítico lleva en su interior los sueños, las ideas, y los sentimientos de miles de generaciones, sin que ninguna forma de pensamiento le sea ajena, ni le parezca extraño ningún impulso emocional? ¿Y quién es el verdadero hombre de cultura sino aquel que, con una extremada erudición y un minucioso rechazo, ha conseguido que su instinto sea consciente e inteligente y pueda separar la obra que posee distinción de la que no la tiene, y que, mediante el contacto y la comparación, ha llegado a dominar los secretos de estilo de las distintas escuelas y a comprender sus significados, escuchar sus voces y desarrollar ese espíritu de curiosidad desinteresada que es la verdadera raíz, y la verdadera flor, de la vida intelectual, para conseguir así la claridad intelectual, y, tras aprender, lo mejor que se sabe y piensa en el mundo, vivir no es exagerado decirlo en compañía de los inmortales. Sí, Ernest, lo que el espíritu crítico tiene que ofrecer es la vida contemplativa, la vida cuyo objetivo no es hacer sino ser, y no sólo ser, sino llegar a ser. Así viven los dioses, meditando sobre su propia perfección, como nos dice Aristóteles, o, como imaginó Epicuro, contemplando con la mirada impasible del espectador la trágico media que han creado en el mundo. Nosotros también podemos ser como ellos y convertirnos, con las emociones adecuadas, en testigos de las variadas escenas que ofrecen el hombre y la naturaleza. Podemos volvernos espirituales al apartarnos de la acción, y llegar a ser perfectos mediante el rechazo de la energía. A menudo he tenido la impresión de que Browning sentía algo parecido. Shakespeare arroja a Hamlet a la vida activa, y le hace llevar a cabo su misión mediante el esfuerzo. Browning podría habernos dado un Hamlet que habría realizado su misión mediante el pensamiento. Los incidentes y los sucesos le parecían irreales y carentes de sentido. Hizo del alma la protagonista de la tragedia de la vida y consideró la acción el elemento menos dramático de la obra. Para nosotros, en todo caso, la es el verdadero ideal. Desde la elevada torre del pensamiento podemos observar el mundo. Tranquilo, equilibrado y completo, el crítico estético contempla la vida, y ninguna flecha lanzada al azar puede atravesar las juntas de su armadura. Al menos él está a salvo. Ha descubierto cómo vivir. Es inmoral semejante modo de vida. Sí, todas las artes lo son, a excepción de esas formas más viles de arte didáctico o sensual que buscan impulsar la acción hacia el bien o el mal. Cualquier acción pertenece a la esfera de la ética. El objetivo del arte es sólo crear un estado de ánimo. Es poco práctico semejante modo de vida. A. Ser poco práctico no es tan fácil como creen los filisteos ignorantes. ¿Qué más quisiera Inglaterra? No hay país en el mundo que esté tan necesitado de gente poco práctica como está el nuestro. Entre nosotros, el pensamiento está degradado por su constante asociación con la práctica. ¿Quiénes de los que pululan entre la confusión y la tensión de la vida real, qué ruidoso político, o reformista alborotador, que cura estrecho de miras cegado por los sufrimientos de esa parte insignificante de la comunidad a la que ha consagrado su destino puede formarse seriamente una idea desinteresada e intelectual sobre cualquier cosa. Toda profesión implica un prejuicio. La necesidad de hacer carrera obliga a todo el mundo a tomar partido. Vivimos en una era de trabajo excesivo y de muy poca educación, una época en que la gente trabaja tanto que se ha vuelto totalmente estúpida. Y, por implacable que pueda parecer, he de decir que lo tiene bien merecido. La mejor manera de no entender la vida es esforzarse en ser útil. Ernest, Bonita doctrina, Gilbert. Gilbert, no sé si lo es, pero por lo menos tiene la pequeña virtud de ser cierta. El menor de los males del afán de hacer el bien a los demás es que produce una abundante cosecha de mojigatos. El mojigato es una interesante figura de estudio, y aunque, de todas las poses, la del moralista sea la más perniciosa, adoptar una pose ya es algo. Supone el reconocimiento formal de la importancia de estudiar la vida desde un punto de vista definido y razonado. Esa simpatía humanitaria, que lucha con la naturaleza asegurando la supervivencia del fracaso, puede hacer que el hombre de ciencia acabe aborreciendo sus fáciles virtudes. El economista político puede clamar contra ella por poner a los no previsores al mismo nivel que los previsores y privarnos del mayor, por más órdido, incentivo para la industria. Pero, para el pensador, el verdadero daño que causa la simpatía emocional es limitar el conocimiento e impedir de ese modo que podamos solucionar un solo problema social. Intentamos posponer la crisis inminente la revolución inminente, como la llaman mis amigos Fabia Annous con subsidios y limosnas. El resultado será que, cuando llegue la revolución de la crisis, nos hallará impotentes, porque no sabremos nada. No nos engañemos, Ernest. Inglaterra no será civilizada hasta que utopía forme parte de sus dominios. A cambio de un lugar tan bello podría renunciar a más de una de sus colonias. Lo que nos hace falta es gente poco práctica que vea más allá del presente y que piense a largo plazo. Quienes intentan dirigir a la gente sólo pueden hacerlo siguiendo a la turba. Los caminos de los dioses se preparan con el grito de alguien que clama en el desierto. Pero tal vez pienses que en la observación por el mero placer de la observación, y en la contemplación por el mero placer de la contemplación, hay algo puramente egoísta. En tal caso, no lo digas. Sólo una época egoísta como la nuestra podría consagrar así el sacrificio personal. Sólo una época tan codiciosa como esta en la que vivimos, pondría por encima de las más delicadas virtudes intelectuales esas virtudes superficiales y emocionales que constituyen una ventaja práctica e inmediata. Se equivocan también esos filántropos y sentimentales de nuestro tiempo que se pasan el día parloteando sobre nuestro deber con el prójimo, pues el desarrollo de la raza depende del desarrollo del individuo y cuando el cultivo de uno mismo deja de ser el ideal, los niveles intelectuales caen de inmediato y acaban por perderse. Si conoces en una cena a alguien que ha pasado la vida educándose un espécimen raro en nuestro tiempo, lo reconozco, pero con el que todavía se encuentra uno de vez en cuando te levantas de la mesa enriquecido y consciente de que, por un instante, un ideal elevado ha rozado y santificado tus días. Pero hay. Mi querido Ernest, qué vivencia tan terrible es sentarse al lado de alguien que se ha pasado la vida tratando de educar a los demás. Qué espantosa es esa ignorancia que es el resultado inevitable de la funesta costumbre de impartir opiniones. Qué limitada es la inteligencia de esa criatura. Cómo nos aburre, y debe de aburrirse a sí misma con sus infinitas reiteraciones y sus repulsivas repeticiones. Qué carente de todo elemento de crecimiento intelectual. En qué círculo vicioso se mueve constantemente. Ernest, hablas con un extraño apasionamiento, Gilbert. ¿Acaso has tenido hace poco esa espantosa vivencia, como tú la llamas? Gilbert, muy pocos se libran de ella. La gente dice que el maestro de escuela. Está de capa caída. Y espero de todo corazón que así sea. Pero el arquetipo del que, al fin y al cabo, no es más que un ejemplo, y sin duda el menos importante, me parece. Estar dominando nuestra vida, e igual que el filántropo es un incordio en la esfera ética, el incordio en la esfera intelectual es quien está tan ocupado en instruir a los demás que no ha tenido tiempo de instruirse a sí mismo. No, Ernest, el cultivo de uno mismo es el verdadero ideal del hombre. Goethe lo entendió así, y la deuda que contrajimos con él es mayor que la que tenemos con cualquier otra persona desde la época de los griegos. Los griegos también lo entendieron del mismo modo y han dejado, como legado al pensamiento moderno, la idea de la vida contemplativa y el método crítico, que es el único con el que la vida puede comprenderse de verdad. Eso fue lo que hizo grande el Renacimiento, y nos dio el humanismo. Es lo único que podría hacer grande nuestra época, pues la verdadera debilidad de Inglaterra radica no en la falta de armamento o de fortificaciones en sus costas, no en la pobreza que repta por las callejas oscuras, ni en la ebriedad que vocifera en tabernas repugnantes, sino en el hecho de que sus ideales son emocionales y no intelectuales. No niego que el ideal intelectual sea difícil de conseguir, y menos aún que sea, y probablemente continúe siendo muchos años, impopular entre las masas. Es fácil sentir compasión por los que sufren, pero muy difícil simpatizar con quienes piensan. De hecho, la gente común entiende tan poco lo que es verdaderamente el pensamiento que parece convencida de que decir que una teoría es peligrosa, basta para condenarla, cuando esas son precisamente las únicas teorías que tienen verdadero valor intelectual. Una idea que no es peligrosa apenas merece ese nombre. Ernest, Gilbert, me desconciertas. Antes has dicho que todo arte es, en esencia inmoral. ¿Pretendes decirme ahora que todo pensamiento es, en esencia, peligroso? Gilbert, sí, en la esfera práctica, así es. La seguridad de la sociedad reside en la costumbre y el instinto inconsciente, y la base de la sociedad, como un organismo sano, es la completa ausencia de inteligencia entre sus miembros. La mayoría de la gente es consciente de ello y se pone naturalmente de parte de ese maravilloso sistema que la eleva a la dignidad de máquina, y clama de manera tan airada contra la intrusión de la facultad intelectual en cualquier cuestión referente a la vida, que tengo la tentación de definir al hombre como un animal racional que se enfada siempre que se le pide que actúe de acuerdo con los dictados de la razón. Pero dejemos la esfera práctica y no hablemos más de los malvados filántropos que merecen quedar a merced del sabio de ojos almendrados del río amarillo, Yuan Xia y, el sabio, que ha demostrado que esos entrometidos dañinos y bienintencionados han destruido la virtud sencilla y espontánea que hay en el hombre. Es un asunto muy aburrido, y estoy deseando volver a la esfera donde la crítica es libre. Ernest, la esfera del intelecto. Gilbert, sí. Recordarás que he dicho que el crítico era, a su manera, tan creativo como el artista, cuya obra, de hecho, sólo tiene valor si proporciona al crítico una idea para un nuevo modo de pensamiento y sentimiento que pueda llevar a cabo con idéntica, o tal vez mayor, distinción en la forma, y al que, mediante el uso de un nuevo medio de expresión, proporcionará una belleza distinta y más perfecta. En fin. Pareces un tanto escéptico a propósito de la teoría. No te habrás ofendido. Ernest, en realidad, no se trata de escepticismo, aunque debo admitir que tengo la sensación de que una obra como la que dices que produce el crítico que indudablemente es creativa debe ser necesariamente subjetiva, mientras que las grandes obras son siempre objetivas e impersonales. Gilbert, la diferencia entre una obra objetiva y otra subjetiva es sólo externa. Es accidental, no esencial. Toda creación artística es totalmente subjetiva. El propio paisaje que contempló Courou fue, como él dijo, una impresión de su mente, y esas grandes figuras del teatro griego-inglés que dan la impresión de tener existencia propia e independiente de la de los poetas que los crearon, son, en último extremo, los propios poetas no como creían ser, sino como creían no ser, y como extrañamente llegaron a ser, aunque sólo fuese un momento, gracias a dicha creencia. Y es que no podemos salir de nosotros mismos, ni puede haber en la creación nada que no esté ya en el Creador. Es más, diría que, cuanto más objetiva parece ser una creación, más subjetiva es en realidad. Shakespeare podría haberse encontrado a Rosencrantz y Guildenstern en las blancas calles de Londres, o haber visto a los criados de dos casas rivales desafiarse en la plaza pública, pero Hamlet surgió de su alma y Romeo de su pasión. Había elementos en su naturaleza a los que dio forma visible, impulsos que se agitaron con tanta fuerza en su interior que se vio, por así decirlo, forzado a dejarse llevar por su energía, no en el plano más bajo de la vida real, donde se habrían visto entorpecidos y limitados, y por tanto habrían sido imperfectos, sino en el plano imaginativo del arte, donde el amor puede encontrar su plenitud en la muerte, donde uno puede apuñalar al que escucha detrás de una cortina, debatirse en una tumba recién excavada y hacer beber su propio veneno a un rey culpable, o ver entre los destellos de la luna al espíritu de su padre pasando con su armadura de una muralla neblinosa a otra. El carácter limitado de la acción habría dejado a Shakespeare insatisfecho y no le habría permitido expresarse, y precisamente porque no hizo nada ha podido hacerlo todo, precisamente porque no nos habla de sí mismo en sus obras, éstas nos lo muestran de manera absoluta y dejan ver su temperamento y su verdadera naturaleza de forma mucho más completa incluso que esos extraños y exquisitos sonetos en los que desnuda de manera cristalina el secreto de su corazón. Sí, la forma objetiva es la más subjetiva. El hombre nunca es sincero cuando interpreta su propio personaje. Dale una máscara y te dirá la verdad. Ernest, entonces el crítico, al estar limitado a la forma subjetiva, no podrá expresarse de manera plena con tanta facilidad como el artista, que tiene a su disposición las formas impersonales y objetivas. Gilbert, eso no es cierto necesariamente, y desde luego no se admite que cualquier forma de crítica es, en su más elevado desarrollo, sólo un estado de ánimo, y que nunca somos más sinceros con nosotros mismos que cuando somos inconsecuentes. El crítico artístico, fiel sólo al principio de la belleza en todas las cosas, siempre buscará nuevas impresiones y conseguirá de diversas escuelas el secreto de su encanto, tal vez humillándose ante altares extranjeros, o sonriendo, si así lo desea, a dioses nuevos y desconocidos. Lo que los demás llaman pasado tiene, sin duda, mucho que ver con ellos, pero absolutamente nada que ver con él. Quien considera su pasado no merece tener un futuro por delante. Una vez encontramos la forma de expresar un estado de ánimo, deja de interesarnos. Ríete si quieres, pero te aseguro que así es. Ayer era el realismo lo que nos encandilaba. Gracias a él obtuvimos ese nubo u frisson que era su principal finalidad. Después de analizarlo, acabó por cansarnos. Al atardecer llegó el luministe en pintura y el simboliste en poesía, y el espíritu de la Edad Media, ese espíritu que no pertenece al tiempo sino al temperamento, despertó de pronto en la Rusia herida y nos estremeció por un instante con la terrible fascinación del dolor. Hoy se aplaude a la novela romántica y ya tiemblan las hojas en el valle, y sobre las cimas purpúreas pasa la belleza con pies dorados y esbeltos. Los antiguos modos de creación permanecen, claro. Los artistas imitan a otros o a sí mismos con cansina reiteración. En cambio la crítica siempre sigue adelante y el crítico no deja de desarrollarse. Y no es que el crítico esté verdaderamente limitado por la forma de expresión subjetiva. Suyos son el método del teatro y el de la epopeya. Puede recurrir al diálogo, como hizo quien puso a conversar a Milton y Marval sobre la naturaleza de la comedia y la tragedia, o a disertar a Sidney y Lord Brocke sobre las cartas, bajo los robles de Penshast, u optar por la narración, como tanto le gusta hacer al señor Peitar, cuyos retratos imaginarios no es ese el título del libro, nos presentan, bajo la forma de la ficción, algunos refinados y exquisitos ejemplos de crítica, uno sobre el pintor Gatteau, otro sobre la filosofía de Spinoza. Y el último, y en algunos aspectos el más sugestivo, sobre las fuentes de esa aufklärungo ilustración que surgió en Alemania el siglo pasado y a la que tanto debe nuestra cultura. Sin duda, el diálogo, esa maravillosa forma literaria que, de Platón a Luciano, de Luciano a Dano Bruno y de Bruno al distinguido y antiguo pagano que tanto le gustaba a Carla Hill, han utilizado siempre los críticos creativos del mundo, nunca perderá para el pensador su atractivo como forma de expresión. Gracias a él puede revelarse y ocultarse, dar forma a cualquier capricho y hacer realidad cualquier estado de ánimo. Gracias a él puede exhibir el objeto desde todos los puntos de vista y mostrárnoslo desde diversos ángulos, como hace el escultor, para conseguir así toda la riqueza y realidad de efecto que se obtiene de esas cuestiones secundarias que sugiere de pronto en su avance la idea principal y que la iluminan de manera más completa, o de esas ideas que se nos ocurren a posteriori y que ayudan a completar el esquema central y le proporcionan el delicado encanto del azar. Ernest, gracias al diálogo puede inventar un antagonista imaginario y convencerlo a voluntad mediante algún argumento absurdo y sofístico. Gilbert, a. Es tan fácil convencer a los demás. Y tan difícil convencerse uno. Mismo. Para llegar a lo que uno cree en realidad, debemos hablar con labios diferentes a los nuestros. Para conocer la verdad, debemos imaginar millares de falsedades. Pues ¿qué es la verdad? Tratándose de religión, no es más que la opinión que ha sobrevivido. En cuestiones científicas, es sólo la última sensación. En las artísticas, nuestro último estado de ánimo. Comprenderás ahora, Ernest, que el crítico tiene a su disposición tantas formas de expresión objetivas como el artista. Raskin dio a su crítica la forma de una prosa imaginativa y soberbia en sus cambios y contradicciones, Browning optó por el verso blanco e hizo que el pintor y el poeta confesaran su secreto, el señor Raná utiliza el diálogo, el señor Peitar la ficción y Rosetti tradujo en musicales sonetos el color de Giorgione y el dibujo de Angbra, y también su propio dibujo y color, intuyendo, con el instinto de quien tenía muchos modos de expresarse, que la literatura es el arte definitivo y que no hay medio mejor y más pleno que el de las palabras. Ernest, bueno, ahora que has dejado claro que el crítico tiene a su disposición todas las formas objetivas, quisiera que me aclararas qué cualidades deberían caracterizar al verdadero crítico. Gilbert, ¿cuáles te parece a ti que deberían ser esas cualidades? Ernest, pues diría que, ante todo, debe ser imparcial. Gilbert, no, imparcial no. Un crítico no puede ser imparcial en el sentido habitual de la palabra. Sobre lo único que es posible dar una opinión verdaderamente imparcial es sobre las cosas que carecen de importancia, razón por la cual las opiniones imparciales siempre son inútiles. Quien ve las dos caras de una cuestión no ve nada. El arte es una pasión y, en cuestiones artísticas, el pensamiento está inevitablemente teñido de emoción, es más fluido que fijo, y, como depende de estados de ánimo y de momentos exquisitos, no puede constreñirlo la rigidez de una fórmula científica o de un dogma teológico. El arte dialoga con el alma, y el alma puede ser prisionera del espíritu igual que del cuerpo. Por supuesto, uno no debería tener prejuicios, pero, como dijo hace cien años un gran francés, en cuestiones así es imprescindible tener preferencias, y, cuando uno tiene preferencias, deja de ser imparcial. Sólo el subastador puede admirar con imparcialidad y ecuanimidad todas las escuelas artísticas. No, la imparcialidad no es una de las cualidades del verdadero crítico. Ni siquiera es una condición para la crítica. Cada forma de arte nos domina desde el mismo momento en que entramos en contacto con ella y excluye todas las demás. Debemos rendirnos absolutamente a la obra en cuestión, sea cual sea, si queremos conocer su secreto. Por un tiempo no debemos, y de hecho no podemos, pensar en otra cosa. Ernest, en todo caso, el verdadero crítico deberá ser racional, no. Gilbert, racional. Hay dos maneras de no amar el arte, Ernest. La primera es no amarlo. La segunda, amarlo de manera racional. El arte como supo ver Platón a regañadientes causa en el oyente y el espectador una especie de locura divina. No emana de la inspiración, pero inspira a los demás. No apela a la razón. Si uno ama el arte, debe amarlo por encima de cualquier otra cosa, y la razón, si le prestáramos oídos, clamaría contra ese amor. No hay la menor cordura en el culto a la belleza. Es. Demasiado generoso para ser cuerdo. Aquellos para quienes constituye la nota dominante en su vida siempre parecerán al mundo puros visionarios. Ernest, bueno, al menos tendrá que ser sincero. Gilbert, un poco de sinceridad es peligrosa y mucha resulta fatal. El verdadero crítico será siempre sincero en su devoción por el principio de belleza, pero buscará la belleza en todas las épocas y escuelas y nunca dejará que lo limiten el pensamiento establecido o un modo estereotipado de ver las cosas. Se hará realidad de muchas formas y de mil maneras diferentes, y siempre sentirá curiosidad por las nuevas sensaciones y los puntos de vista novedosos. Solo mediante el cambio constante encontrará la verdadera unidad. No consentirá ser esclavo de sus opiniones. Pues. ¿Qué es la inteligencia sino el movimiento en la esfera intelectual? La esencia del pensamiento, como la de la vida, es el crecimiento. No te dejes impresionar por las palabras, Ernest. Lo que la gente llama falta de sinceridad no es más que un método con el que multiplicar nuestras personalidades. Ernest, me temo que no he sido muy afortunado en mis sugerencias. Gilbert, de las tres cualidades que has citado, dos la sinceridad y la imparcialidad son, si no morales, casi morales, y la primera condición de la crítica es que el crítico sea capaz de comprender que la esfera del arte y la esfera de la ética son totalmente distintas y separadas. Cuando se confunden, vuelve a irrumpir el caos. Hoy en día se confunden con demasiada frecuencia en Inglaterra y, aunque nuestros modernos puritanos no pueden destruir una cosa bella, su extraordinaria lascivia casi llega a mancillar la belleza por un instante. Lamento decir que dicha gente encuentra un medio de expresión en la prensa. Y lo lamento porque el periodismo moderno tiene muchas cosas buenas. Al darnos la opinión de las clases y letradas nos mantiene en contacto con la ignorancia de la comunidad. Al detallar minuciosamente los acontecimientos cotidianos de la vida contemporánea nos confirma la escasísima importancia de dichos acontecimientos. Al discutir invariablemente lo innecesario, nos hace entender que cosas son un requisito para la cultura y que cosas no lo son. Pero no debería permitir que el pobre Tartufo escribiera artículos sobre arte moderno. Al hacerlo se pone en ridículo. Y, sin embargo, los artículos de Tartufo y las notas de Chadband sirven al menos para demostrar lo extremadamente limitada que es el área sobre la que pueden ejercer su influencia la ética y las consideraciones éticas. La ciencia está fuera del alcance de la moral, pues tiene la mirada fija en las verdades eternas. El arte también lo está, porque tiene la mirada fija en las cosas bellas, inmortales y en cambio constante. Sólo las esferas más bajas y menos intelectuales pertenecen a la moral. Pero dejemos a un lado a esos puritanos chillones, que también tienen su lado cómico. Como contener la risa cuando un vulgar periodista propone seriamente limitar los temas a los que puede dedicarse el artista. A quienes habría que poner límites, y espero que se los pongan pronto, es a algunos periódicos y periodistas. Pues nos ofrecen los hechos más descarnados, sordidos y repugnantes de la vida. Relatan, con degradante avidez, los pecados de la gente mediocre y detallan. Con la minuciosidad del iletrado las prosaicas andanzas de personas totalmente carentes de interés. En cambio, quien podrá poner límites al artista, que acepta los hechos de la vida, y aún así les proporciona la forma de la belleza, los convierte en vehículos de la compasión o el espanto, muestra su colorido, su maravilla y también su verdadera trascendencia ética, y construye con ellos un mundo más real que la propia realidad y con un sentido más noble y altivo. No serán los apóstoles de ese nuevo puritanismo, que no es más que el gimoteo del hipócrita tan mal escrito como hablado. La mera idea resulta ridícula. Dejemos a esos malvados y sigamos hablando de las cualidades artísticas del verdadero crítico. Ernest, ¿y cuáles son? Dímelo tú. Gilbert, el temperamento es el requisito primordial para el crítico, un temperamento exquisitamente sensible a la belleza y a las diversas impresiones que nos ofrece. De momento, no hablaremos debajo qué condiciones y por qué medio surge dicho temperamento en la raza o en el individuo. Baste con destacar que existe, y que tenemos un sentido de la belleza, superior a los demás sentidos y distinto de todos ellos, distinto y más noble que la razón, distinto y con igual valor que el alma, un sentido que induce a unos a crear y a otros, en mi opinión los más refinados, solo a contemplar. No obstante, para purificarse y llegar a ser perfecto, dicho sentido requiere un ambiente exquisito. Sin él, acaba famélico o embotado. Recordarás el delicioso pasaje en que Platón describe cómo debería educarse un joven griego, y con qué insistencia repite la importancia del entorno, diciéndonos que el muchacho debe educarse entre cosas y sonidos hermosos, a fin de que la belleza de las cosas materiales prepare su alma para la recepción de la belleza espiritual. Insensiblemente, y sin saber por qué, desarrollará así el auténtico amor por la belleza que, como Platón no se cansa de recordar, es el verdadero objetivo de la educación. Poco a poco, se irá engendrando en él un temperamento que, de forma natural, le llevará a preferir lo bueno a lo malo, a rechazar lo vulgar y discordante y a seguir con un gusto instintivo todo lo que tiene gracia y encanto. Por fin, a su debido momento, ese gusto se volverá crítico y consciente, pero al principio debe existir meramente como un instinto cultivado, y, aquel que haya recibido esta verdadera educación del hombre interior percibirá con visión clara y certera las omisiones y defectos en el arte y la naturaleza y, con un gusto infalible, alabará y encontrará contento en las cosas buenas, las recibirá en su alma y llegará a ser bueno y noble, y despreciará y odiará a las malas, incluso en su juventud y, antes de que pueda saber por qué. Y así cuando, más tarde, se desarrolle en él el espíritu crítico consciente, lo reconocerá y recibirá como a un amigo con quien su educación lo ha familiarizado desde hace mucho tiempo. No necesito decir, Ernest, lo lejos que estamos de este ideal en Inglaterra, e imagino la sonrisa que iluminaría el rostro sudoroso del filisteo si alguien se atreviera a insinuar, que el verdadero objetivo de la educación es el amor a la belleza, y que los métodos que deberían utilizarse para conseguirlo son el desarrollo del temperamento, el cultivo del gusto y la creación del espíritu crítico. Sin embargo, aún nos queda cierta belleza en el ambiente y poco importa la estupidez de profesores y catedráticos cuando uno puede pasear por los grises claustros de Magdalene y escuchar una voz atiplada que canta en la capilla de Bainflit, o tumbarse en el prado entre las mariposas extrañamente moteadas como serpientes y ver cómo el sol ardiente de mediodía convierte en oro aún más fino las veletas doradas de la torre, o subir por la escalera de Christchurch bajo los umbríos abanicos del techo abovedado, o pasar por la puerta esculpida del edificio de Lod, en St. John's Cahalillo. Y no sólo en Oxford o en Cambridge puede formarse, ejercitarse y perfeccionarse ese sentido de la belleza. En toda Inglaterra se está produciendo un renacimiento de las artes decorativas. La fealdad ha pasado de moda. Hasta las casas de los ricos están decoradas con buen gusto, y los hogares de quienes no lo son se han vuelto elegantes y delicados y es agradable vivir en ellos. Caliban, el desdichado y ruidoso Caliban, cree que cuando deja de burlarse de una cosa, la cosa deja de existir. Pero si ya no se burla es porque ha topado con una chanza más fina y aguda que la suya que, por un momento, le ha enseñado la amarga lección de un silencio que debería sellar para siempre sus labios toscos y deformes. Hasta ahora no se ha hecho más que despejar el camino. Siempre es más difícil destruir que crear, y cuando lo que uno tiene que destruir es la vulgaridad y la estupidez, la tarea requiere no sólo valor sino desprecio. Sin embargo, creo que en parte se ha conseguido. Nos hemos librado de lo que era malo. Ahora tenemos que crear lo bello. Y, aunque la misión del movimiento estético es encandilar a la gente para que se dedique a contemplar y no animarla a crear, dado que el instinto creador es fuerte en el celta y que es el quien lidera hoy el arte, no hay razón por la que, en el futuro, este extraño renacimiento no llegue a ser tan poderoso a su manera como el nuevo nacimiento del arte que despertó hace muchos años en las ciudades de Italia. Sin duda, para cultivar el temperamento, debemos recurrir a las artes decorativas, a las artes que nos conmueven y no a las que nos enseñan. Las pinturas modernas son, sin duda, deliciosas de contemplar. Al menos algunas. Pero resulta imposible convivir con ellas, son demasiado inteligentes, demasiado asertivas, demasiado intelectuales. Su significado es demasiado obvio, y su método está demasiado bien definido. Su mensaje se agota demasiado pronto y se vuelven tan aburridas como unos parientes. Me gusta mucho la obra de algunos pintores impresionistas de París y Londres. La sutileza y la distinción no han abandonado todavía esa escuela. Ciertas de sus disposiciones y armonías recuerdan la belleza inalcanzable de la inmortal symphony en Blanc Magéur de Gautier, esa obra maestra de color y música que podría haber sugerido tanto el tema como el título de muchos de sus mejores cuadros. Para tratarse de gente que acoge al incompetente con comprensivo entusiasmo, que confunde lo extraño con lo bello y la vulgaridad con la verdad, están muy bien dotados. Sus grabados tienen la brillantez de un epigrama, sus pasteles son tan fascinantes como una paradoja y sus retratos, por mucho que diga el vulgo, no se puede negar que poseen el encanto único y maravilloso de las obras de pura ficción. Pero ni siquiera los impresionistas, por muy serios e industriosos que sean, sirven para nuestro propósito. Me gustan. Me atrae su predominancia del blanco y esas variaciones del lila que hicieron época en su colorido. Aunque el momento no haga al hombre, ciertamente hace al impresionista y que diremos del momento en el arte, y del, monumento del momento, como dijo Rossetti. También son sugerentes. Aunque no hayan devuelto la vista a los ciegos, al menos han sido un estímulo para los cortos de vista, y a pesar de que sus maestros posean la inexperiencia de la vejez, los jóvenes son demasiado inteligentes para ser sensatos. Aún así siguen insistiendo en abordar la pintura como si fuese un modo de autobiografía inventado para uso de los incultos, y no hacen más que parlotear en sus lienzos toscos y crudos sobre sus innecesarias personalidades y sus no menos innecesarias opiniones, y echan a perder con una vulgar insistencia ese bello desprecio por la naturaleza que es su mejor mérito y el único modesto de los que poseen. Al final, uno se cansa de la obra de unos individuos cuya individualidad es siempre ruidosa y por lo general carece de interés. Hay mucho más que decir a favor de esa nueva escuela parisina, los archaicistes, como se hacen llamar, que se niegan a dejar al artista enteramente a merced de la meteorología y no ven el ideal del arte en un mero efecto atmosférico, sino que buscan la belleza imaginativa del dibujo y la hermosura del color, rechazan el tedioso realismo de quienes se limitan a pintar lo que ven y se esfuerzan en ver algo que valga la pena, no sólo con la visión física y real, sino con la más noble visión del alma que es más vasta en el sentido espiritual y más generosa desde el punto de vista de los propósitos artísticos. Al menos ellos trabajan de acuerdo con las condiciones decorativas que todo arte requiere para su perfección y tienen el suficiente instinto estético para lamentar esas sordidas y estúpidas limitaciones de la absoluta modernidad de la forma, que han llevado a la perdición a tantos impresionistas. En cualquier caso, el arte puramente decorativo es aquel con el que es posible convivir. Es, de todas las artes visibles, la única que crea en nosotros temperamento y estados de ánimo. El mero color, antes de que lo eche a perder el significado o se combine con una forma definida, puede hablarle al alma de mil maneras distintas. La armonía que reside en las delicadas proporciones de líneas y volúmenes se refleja en el espíritu. Las repeticiones de motivos nos procuran paz. Las maravillas del dibujo agitan la imaginación. En el mero encanto de los materiales utilizados hay elementos latentes de cultura. Y eso no es todo. Con su rechazo deliberado de la naturaleza como ideal de belleza y del método imitativo del pintor vulgar, el arte decorativo no sólo prepara el alma para recibir las obras verdaderamente imaginativas, sino que desarrolla en ella ese sentido de la forma que es la base de cualquier logro crítico o creativo. Pues el verdadero artista es el que pasa no del sentimiento a la forma, sino de la forma al pensamiento y a la pasión. No concibe una idea y luego se dice, expondré mi idea en un complejo metro de catorce versos, sino que comprende la belleza del soneto y concibe ciertos modos de música y rima y la mera forma le sugiere lo que hay que añadir para hacerlo emocional e intelectualmente completo. De vez en cuando, el mundo clama contra algún encantador poeta artístico porque, por usar su manida y estúpida frase, no tiene nada que decir. Si lo tuviera, probablemente lo diría, y el resultado sería aburrido. Precisamente porque no tiene nada que decir, su obra puede ser hermosa. Recibe la inspiración de la forma y sólo de la forma, como debería hacer cualquier artista. Una pasión verdadera lo echaría a perder. Cualquier cosa que ocurra en realidad ya no sirve para el arte. Toda la mala poesía emana de sentimientos genuinos. Ser natural es ser evidente, y ser evidente es no ser artístico. Ernest, daría cualquier cosa por saber si de verdad crees en lo que dices. Gilbert, ¿por qué te extrañas? No sólo en el arte el cuerpo es el alma. En todas las esferas de la vida la forma es el principio de todo. Los gestos rítmicos y armoniosos de la danza, nos dice Platón, procuran ritmo y armonía al espíritu. Las formas son el alimento de la fe, gritó Numan en uno de esos grandes momentos de sinceridad que hacen que lo conozcamos y admiremos. Tenía razón, aunque es posible que no supiera hasta qué punto. El credo se cree no porque sea racional, sino porque se repite. Sí, la forma lo es todo. Es el secreto de la vida. Busca la forma de expresar una pena y te será grata. Encuentra la forma de expresar una alegría y aumentarás su éxtasis. Quieres amar. Recurre a la letanía del amor, y las palabras crearán el anhelo del que el mundo cree que emanan. Tienes un dolor que te corroe el corazón. Sumérgete en el lenguaje del dolor, aprende del príncipe Hamlet y la reina Constance a ponerlo en palabras, y descubrirás que expresarlo es un modo de consuelo, y que la forma, que es el nacimiento de la pasión, es también la muerte del dolor. Así, por volver a la esfera del arte, es la forma la que crea no sólo el temperamento crítico, sino también el instinto estético, ese instinto infalible que nos revela todas las cosas de acuerdo con las condiciones de la belleza. Empieza adorando la forma y no habrá secreto artístico que se te oculte, y recuerda que en la crítica, como en la creación, el temperamento lo es todo, y que las escuelas artísticas deberían agruparse históricamente no por la época en que aparecen sino por los temperamentos a los que apelan. Ernest, tu teoría de la educación es deliciosa. ¿Pero qué influencia tendrá el crítico educado en ese ambiente tan exquisito? ¿De verdad crees que el artista se deja influir por la crítica? Gilbert, la influencia del crítico será el mero hecho de su existencia. Representará el arquetipo intachable. En él se hará realidad la cultura del siglo. No debes pedirle que tenga otro objetivo que el de perfeccionarse. Se ha dicho, y con razón, que lo único que exige el intelecto es sentirse vivo. El crítico puede desear ejercer su influencia, pero, en tal caso, no se referirá al individuo, sino a la época, procurará que recobre la conciencia despertando su interés, creando en ella nuevos deseos y apetencias y prestándole su más amplia visión y sus estados de ánimo más nobles. El arte de hoy le interesará menos que el arte de mañana y mucho menos que el de ayer, y, en cuanto a quienes hoy se afanan en su tarea, ¿qué nos importan los laboriosos? Sin duda, lo hacen lo mejor que pueden y en consecuencia nos dan lo peor que hay en ellos. Las peores obras se hacen siempre con las mejores intenciones. Además, mi querido Ernest, cuando alguien cumple los 40, ingresa en la Royal Academy, lo eligen miembro del Ateneo o alcanza la fama como novelista de éxito y sus libros se agotan en las estaciones de ferrocarril, es posible divertirse ridiculizándole, pero no tener el placer de reformarlo. Y supongo que es una suerte para él, pues no me cabe duda de que la reforma es un proceso mucho más doloroso que el castigo, pues se trata de hecho de un castigo en su forma más irritante y moral, lo cual explica nuestro fracaso absoluto como comunidad a la hora de reformar a ese interesante fenómeno conocido como criminal reincidente. Ernest, pero no es posible que el poeta sea el mejor juez en poesía, igual que el pintor cuando se trata de pintura. Todo arte debe apelar en primer lugar al artista que lo cultiva. Por lo que, sin duda, su juicio habrá de ser el más valioso. Gilbert, cualquier arte apela sólo al temperamento artístico. El arte no se dirige al especialista. Su aspiración es ser universal y único en todas sus manifestaciones. De hecho, el artista no sólo no es el mejor juez de su arte, sino que un verdadero gran artista no puede juzgar la obra ajena, y menos aún la suya. La misma concentración de visión que hace que un hombre sea un artista limita, por su intensidad, su facultad de apreciación. La energía de la creación le impulsa a seguir ciegamente su propio objetivo. Las ruedas de su carro levantan una nube de polvo a su alrededor. Los dioses se ocultan unos de otros. Tan sólo pueden reconocer a quienes les adoran. Ernest, estás diciendo que un gran artista no puede reconocer la belleza de cualquier obra que no sea suya. Gilbert, le resulta imposible. Wordsworth no vio en Endimión más que una. Bonita obra pagana, Seley, con el desprecio que le inspiraba la actividad, prestó oídos sordos al mensaje de Wordsworth, cuya forma le repelía, Byron, esa gran criatura apasionada e incompleta, no pudo apreciar ni al poeta de las nubes ni al de los lagos, y se le ocultó la maravilla de Kitts. Sofocles odiaba el realismo de Eurípides. Esas lágrimas ardientes carecían de música para él. Milton, con su sentido del estilo majestuoso, no llegó a entender el método de Shakespeare, igual que Sir Joshua no entendió el de Gainsborough. Los malos artistas siempre admiran las obras ajenas. Lo llaman tener amplitud de miras y carecer de prejuicios. En cambio el verdadero gran artista no concibe que se muestre la vida o se modele la belleza bajo otras condiciones que las elegidas por él. La creación emplea toda la facultad crítica en su propia esfera. No puede utilizarla en una ajena. Que seamos incapaces de crear algo es precisamente lo que hace que podamos juzgarlo. Ernest, ¿lo dices en serio? Gilbert, sí, porque la creación limita la visión, mientras que la contemplación la amplía. Ernest, ¿y qué hay de la técnica? No me negarás que cada arte tiene su propia técnica. Gilbert, sin duda, todo arte tiene su gramática y sus materiales. Ni una cosa ni otra tienen ningún misterio y hasta el más incompetente puede ser correcto. Pero, así como las leyes en las que se fundamenta el arte deben ser fijas y ciertas, para que lleguen a realizarse plenamente la imaginación debe elevarlas hasta una belleza tal que cada una de ellas parezca una excepción. La técnica es, en realidad, la personalidad. Por eso el artista no puede enseñarla ni el discípulo aprenderla. Para el gran poeta, solo hay un método musical, el suyo. Para el gran pintor, solo hay una forma de pintar, la que él mismo utiliza. Solo el crítico estético puede apreciar todas las formas y estilos. A él es a quien apela el arte. Ernest, bueno, creo que ya te he preguntado todo lo que quería preguntarte. Y ahora debo admitir que Gilbert, ah. No digas que estás de acuerdo conmigo. Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre tengo la sensación de haberme equivocado. Ernest, en ese caso no te diré si estoy de acuerdo contigo o no. Pero te haré otra pregunta. Me has explicado que la crítica es un arte creativo. ¿Qué futuro le auguras? Gilbert, el futuro es de la crítica. Los temas que los creadores tienen a su disposición están cada día más limitados tanto en variedad como en extensión. La Providencia y el señor Walter Bess han tan agotado lo evidente. El arte creativo solo durará si se vuelve más crítico de lo que es ahora. Las viejas carreteras y los caminos polvorientos han sido demasiado transitados. Las pisadas de los caminantes han desgastado su encanto y han hecho que pierdan el elemento de novedad o sorpresa que es esencial para la novela. Quien pretenda emocionarnos ahora con la ficción deberá proporcionarnos un trasfondo totalmente nuevo o revelarnos el alma del hombre en sus resortes más íntimos. De momento, lo primero lo ha conseguido el señor Rudyard Kipling. Cuando uno pasa las páginas de cuentos de las colinas se siente como si estuviese sentado debajo de una palmera contemplando la vida entre soberbios destellos de vulgaridad. Los brillantes colores de los bazares ciegan nuestros ojos. Los hastiados y mediocres angloindios son una exquisita incongruencia en su entorno. La mera falta de estilo del narrador proporciona un extraño realismo periodístico a todo lo que nos cuenta. Desde el punto de vista de la literatura, el señor Kipling es un genio con defectos de dicción. Desde el punto de vista de la vida, es un periodista que conoce la vulgaridad mejor que nadie. Dickens conocía su ropaje y su comicidad. El señor Kipling conoce su esencia y su seriedad. Es nuestra primera autoridad en materia de mediocres, ha visto cosas maravillosas a través de los ojos de las cerraduras y su trasfondo es una auténtica obra de arte. En cuanto a lo segundo, hemos tenido a Browning y tenemos a Meredith. Pero todavía hay mucho que hacer en la esfera de la introspección. La gente dice a veces que la ficción se está volviendo demasiado perversa. Desde el punto de vista de la psicología, nunca lo ha sido bastante. No hemos hecho más que rozar la superficie del alma. En una sola célula de marfil del cerebro hay almacenadas cosas más terribles y maravillosas de las que hayan soñado incluso quienes, como el autor de El Rojo y El Negro, han querido rastrear el alma hasta sus lugares más recónditos y obligar a la vida a confesar sus pecados más íntimos. Pero incluso los trasfondos originales son limitados y es posible que un ulterior desarrollo del hábito de la introspección resulte fatal para esa facultad creadora a la que pretende proporcionar nuevos materiales. Me inclino a pensar que el arte creador está acabado. Brota de un impulso demasiado primitivo y natural. Sea como fuere, está claro que cada vez son menos los temas a disposición de los creadores, mientras que los temas a disposición de la crítica aumentan a diario. Siempre hay nuevas actitudes intelectuales y nuevos puntos de vista. El deber de imponer forma al caos no disminuye con el avance del mundo. Nunca ha habido una época en la que la crítica fuese más necesaria. Solo gracias a ella puede la humanidad llegar a ser consciente del lugar al que ha llegado. Hace unas horas, Ernest, me preguntaste de qué servía la crítica. Ahora podrías haberme preguntado de qué sirve el pensamiento. Como ha señalado Arnold, es la crítica la que crea el ambiente intelectual de la época. Es la crítica, como espero señalar yo algún día, la que convierte a la mente en un bello instrumento. En nuestro sistema educativo hemos sobrecargado la memoria con un montón de hechos inconexos y nos hemos esforzado laboriosamente por transmitir el conocimiento que laboriosamente habíamos adquirido. Enseñamos a la gente a recordar, no a crecer. Nunca se nos ha ocurrido intentar desarrollar en la inteligencia una cualidad más sutil de aprehensión y discernimiento. Los griegos lo hicieron, y cuando entramos en contacto con el intelecto crítico griego, no podemos sino darnos cuenta de que, aunque nuestros temas son más amplios y variados que los suyos, el suyo es el único método mediante el que pueden interpretarse dichos temas. Inglaterra ha hecho una cosa, ha inventado y establecido la opinión pública, que es un intento de organizar la ignorancia de la comunidad y elevarla a la dignidad de fuerza física. Pero la sabiduría siempre se le ha ocultado. Considerada un instrumento de pensamiento, la inteligencia inglesa es tosca e inculta. Lo único que puede purificarla es el desarrollo del instinto crítico. Una vez más, es la crítica la que hace que la cultura sea posible. Toma el voluminoso bulto de la labor creadora y la destila en una esencia más bella. Qué interesado en conservar el sentido de la forma desearía abrirse paso entre la monstruosa multitud de libros que ha producido el mundo, libros en los que el pensamiento balbucea y se pavonea la ignorancia. El hilo que debe guiarnos por el fatigoso laberinto está en manos de la crítica. Es más, allí donde no hay archivos, donde la historia se ha perdido o no ha llegado a escribirse, la crítica puede recrear el pasado a partir del más minúsculo fragmento de arte o de lenguaje con tanta seguridad como el hombre de ciencia recrea, a partir de un huesecillo o de la huella de una pisada en una roca, al dragón alado o al titánico lagarto que una vez estremeció la tierra con sus pisadas, obliga a Behemoth a salir de su cueva y hace que Leviatán nade en los mares espantados. La historia prehistórica concierne al crítico. Filológico y arqueológico. Es a él a quien se revelan los orígenes de las cosas. Los sedimentos conscientes de una época casi siempre son engañosos. Gracias a la crítica filológica sabemos más de los siglos de los que no se ha conservado ningún registro, que de los que nos han dejado sus rollos de pergamino. Puede hacer algo que no está al alcance de la física ni de la metafísica, como proporcionarnos la ciencia exacta de la inteligencia en los progresos de su desarrollo. Y puede hacer algo imposible para la historia, como decirnos lo que pensaba la gente antes de aprender a escribir. Me has preguntado por la influencia de la crítica. Creo haber respondido ya, pero falta por decir una cosa, es la crítica la que nos hace cosmopolitas. La escuela de Manchester intentó llevar a la práctica la hermandad universal señalándole a la gente las ventajas comerciales de la paz. Buscó degradar la maravilla del mundo convirtiéndolo en un vulgar mercado de vendedores y compradores. Apeló a los más bajos instintos y fracasó. Siguió habiendo guerras, y el credo de los mercaderes no impidió que Francia y Alemania se enfrentaran en una sangrienta batalla. Hay otros en nuestros días que intentan apelar a las simpatías meramente emocionales, o a los dogmas superficiales de un vago sistema de ética abstracta. Tienen sus sociedades para la paz, tan apreciadas por los sentimentales, y sus propuestas para los comités de desarme internacionales, tan populares entre quienes no han estudiado historia. Pero las meras simpatías emocionales no son suficientes. Son demasiado variables y están demasiado relacionadas con las pasiones, y un comité para el bien común de la raza que no pueda ejercer la fuerza para poner en práctica sus decisiones, nunca será de gran ayuda. Solo hay una cosa peor que la injusticia y es la justicia sin su espada en la mano. Cuando el bien no tiene el poder, es el mal. No, las emociones no nos harán cosmopolitas, igual que tampoco puede hacerlo la codicia de la ganancia. Solo el cultivo de la crítica intelectual nos permitirá elevarnos por encima de los prejuicios raciales. Goethe, y no me malinterpretes, fue más alemán que ningún otro alemán. Amaba a su país como nadie puede amarlo. Apreciaba a su pueblo y lo guió. Sin embargo, cuando la férrea pezuña de Napoleón pisoteó los viñedos y los campos de trigo, sus labios guardaron silencio. ¿Cómo se pueden escribir canciones de odio sin odiar? Le dijo a Eckermann, y como iba yo, para quien solo la barbarie y la cultura tienen importancia, a odiar a una nación que es una de las más cultas de la Tierra y a la que debo gran parte de mi propia cultura. En mi opinión, esa nota, que Goethe hizo sonar por primera vez en el mundo, se convertirá en el punto de partida para el cosmopolitismo del futuro. La crítica acabará con los prejuicios raciales e insistirá en la unidad del intelecto humano en toda la variedad de sus formas. Cuando tengamos la tentación de combatir a otra nación, nos recordará que estamos intentando destruir un elemento de nuestra propia cultura, y posiblemente el más importante. Mientras la guerra se considere mala, seguirá siendo fascinante. Cuando se la considere vulgar, dejará de ser popular. El cambio, por supuesto, será lento y la gente no se dará cuenta. No dirán, no combatiremos contra Francia porque su prosa es perfecta, sino que, debido a la perfección de su prosa, dejarán de odiar a ese país. La crítica intelectual unirá a Europa con unos vínculos mucho más íntimos que los que puedan forjar el tendero o el sentimental. Nos proporcionará la paz que emana de la comprensión. Y eso no es todo. Es la crítica la que, al comprender que ninguna situación es definitiva y al negarse a dejarse atar por los sibolets de cualquier secta o escuela, crea ese sereno temperamento filosófico que ama a la verdad por sí misma y tanto más porque sabe que es inalcanzable. Qué raro es dicho temperamento en Inglaterra y cuánta falta nos hace. El espíritu inglés siempre está airado. El intelecto de la raza se desperdicia en sordidas y estúpidas disputas entre políticos de segunda o teólogos de tercera. El honor de mostrarnos el ejemplo supremo de esa, dulce sensatez, de la que habló tan sabiamente Arnold estaba reservado para un hombre de ciencia, pero. ¡Ay! ¿Con qué escaso resultado? El autor de El origen de las especies tenía al menos fuste filosófico. Si uno considera los vulgares púlpitos y tribunas de Inglaterra no puede sino sentir el desprecio de Juliano o la indiferencia de Montaigne. Estamos dominados por fanáticos cuyo peor vicio es su falta de sinceridad. Cualquier cosa que se refiera al libre ejercicio del espíritu es prácticamente desconocida entre nosotros. La gente clama contra los pecadores, pero no son ellos sino los estúpidos quienes nos avergüenzan. No hay otro pecado que la estupidez. Ernest, a. Menudo antinómico estás hecho. Gilbert, el crítico artístico, como el místico, siempre lo es. Es evidente que ser bueno, según el patrón vulgar de bondad, resulta facilísimo. Solo se requieren ciertas dosis de sordida cobardía, de falta de imaginación y de bajas pasiones por la respetabilidad de la clase media. La estética está por encima de la ética. Pertenece a una esfera más espiritual. Discernir la belleza de una cosa es el punto más alto al que podemos llegar. Incluso el sentido del color es más importante, en el desarrollo del individuo, que el sentido del bien y del mal. La estética, de hecho, es a la ética, en la esfera de la civilización consciente, lo que lo sexual a la selección natural, en la esfera del mundo externo. La ética, como la selección natural, hace que la existencia sea posible. La estética, como la selección sexual, hace que la vida sea encantadora y maravillosa, la colma de formas nuevas y le añade el progreso, la variedad y el cambio. Y cuando llegamos a la verdadera cultura, que es nuestro objetivo, alcanzamos esa perfección con la que han soñado los santos, la perfección de aquellos para quienes el pecado es imposible, no por las renuncias de las Z, sino porque pueden hacer lo que deseen sin perjudicar al alma, y no desean nada que pueda dañarla, pues el alma es una entidad tan divina que puede transformar en elementos de una experiencia más rica, una susceptibilidad más refinada, o un modo de pensamiento nuevo, los actos y pasiones que serían vulgares en manos del vulgo, innobles en manos de los incultos o viles en manos de los impúdicos. ¿Es eso peligroso? Sí, lo es. Ya te he dicho que todas las ideas lo son. Pero la noche agoniza y la luz vacila en la lámpara. No obstante, he de decirte otra cosa. Has dicho que la crítica era estéril. El siglo XIX es un punto de inflexión en la historia gracias a las obras de dos hombres, Darwin y Ranaa, crítico el uno del libro de la naturaleza, y crítico de los libros de Dios el otro. No verlo equivale a malinterpretar el significado de una de las épocas más importantes en el progreso del mundo. El arte creador siempre va por detrás de su época. Es la crítica la que nos guía. El espíritu crítico y el espíritu del mundo son una misma cosa. Ernest, y quien posea ese espíritu, o sea poseído por él, no hará nada, no es así. Gilbert, como la perséfone de la que nos habla Landour, la dulce y pensativa perséfone en torno a cuyos pies florecen el asfodelo y el amaranto, se quedará, en ese profundo silencio inmóvil que los humanos lamentan y los dioses disfrutan. Contemplará el mundo y conocerá su secreto. El contacto con las cosas divinas lo hará divino. Solo su voluntad será la vida perfecta. Ernest, Gilbert, esta noche me has dicho muchas cosas extrañas. Has dicho que es más difícil hablar de una cosa que hacerla, y que no hacer nada es lo más difícil que hay, has dicho que todo arte es inmoral y todo pensamiento peligroso, que la crítica es más creadora que la creación, y que la crítica más elevada es la que revela en la obra de arte lo que no puso en ella el artista, razón por la cual nadie que pueda hacer algo puede juzgarlo, y que el verdadero crítico es parcial, insincero e irracional. Amigo mío, eres un soñador. Gilbert, desde luego, porque solo el soñador encuentra su camino a la luz de la luna, y su castigo es contemplar el alba antes que los demás. Ernest, su castigo. Gilbert, y su recompensa. Pero, mira, ya está amaneciendo. Descorre las cortinas y abre las ventanas. ¡Qué fresco es el aire de la mañana! Piccadilly está a nuestros pies como una larga cinta plateada. Una leve neblina púrpúrea flota sobre el parque y las sombras de las casas blancas son de color púrpura. Es demasiado tarde para irse a dormir. Vayamos a Cabant Garden a ver las rosas. Vamos. Estoy cansado de pensar. El alma del hombre con el socialismo. La principal ventaja que tendría la implantación del socialismo sería, sin duda, eximirnos de la sórdida necesidad de vivir para los demás, algo que, en la situación actual, agobia a casi todo el mundo. De hecho, apenas hay quien se libre de ella. De vez en cuando, a lo largo del siglo, un científico eminente como Darwin, un gran poeta como Keats, un refinado espíritu crítico como el señor Ranaha, o un artista supremo como Flauver ha logrado aislarse y mantenerse fuera del alcance de las clamorosas pretensiones ajenas, quedarse, a resguardo del muro, como dice Platón, y así lograr la perfección de lo que había en su interior con incomparable provecho para él mismo y una incomparable y duradera ventaja para el resto del mundo. No obstante, fueron excepciones. La mayoría de la gente desperdicia, o más bien se ve obligada a desperdiciar, la vida con un insano y exagerado altruismo. Se ve rodeada de un hambre, una fealdad y una pobreza tan atroces que es inevitable que le conmuevan profundamente. Las emociones son más fáciles de agitar que la inteligencia, y, como dije hace algún tiempo en un artículo sobre la función de la crítica, resulta mucho más fácil simpatizar con el dolor que con el pensamiento. Por ello, movidos por unas intenciones admirables, pero equivocadas, se dedican muy seriamente y con mucho sentimentalismo, a poner remedio a los males que ven a su alrededor. Sin embargo, sus remedios no curan la enfermedad sino que se limitan a prolongarla. De hecho, forman parte de ella. Intentan, por ejemplo, resolver el problema de la pobreza manteniendo con vida a los pobres, o, en el caso de una escuela muy avanzada, distrayéndolos. Pero eso no es una solución, sino un agravamiento del problema. El objetivo correcto es tratar de reconstruir la sociedad sobre una base en la que la pobreza sea imposible. Y las virtudes altruistas han impedido conseguir dicho objetivo. Igual que los peores esclavistas eran los que trataban bien a sus esclavos, pues así impedían que las víctimas reparasen en el horror de aquel sistema, y que quienes lo presenciaban pudieran llegar a comprenderlo, en la situación actual en Inglaterra, quienes más daño hacen son quienes pretenden hacer el bien, hasta el punto de que hay personas conocedoras de lo que es la vida que han estudiado el problema, gente educada del Istén, y han tenido que salir al paso e implorar a la comunidad que contenga sus impulsos altruistas benévolos y caritativos, por la sencilla razón de que semejante caridad degrada y pervierte moralmente. Tienen toda la razón. La caridad engendra multitud de pecados. A todo lo cual habría que añadir que es injusto utilizar la propiedad privada para mitigar los horribles males que causa la propia institución de la propiedad privada. Injusto e inmoral. Bajo los auspicios del socialismo esto cambiará, claro. Dejará de haber gente viviendo en fétidos cuchitriles, vistiendo harapos malolientes o criando hijos famélicos en un entorno repulsivo e intolerable. La seguridad de la sociedad no. Dependerá, como hasta ahora, del estado del tiempo. Si cae una helada no tendremos a cien mil hombres sin trabajo, vagando por las calles en un estado de inmunda indigencia, implorando limosna a sus vecinos o apiñándose a la puerta de un refugio mugriento para conseguir un mendrugo y una noche bajo un sucio techo. Todos los miembros de la sociedad compartirán la dicha y la prosperidad generales y, si cae una helada, nadie sufrirá sus consecuencias más que los otros. Por otro lado, el socialismo será útil porque conducirá al individualismo. Al convertir la propiedad privada en un bien común y reemplazar la competencia por la cooperación, el socialismo, el comunismo o como queramos llamarlo, hará que la sociedad vuelva a ser un organismo saludable y garantizará el bienestar material de cada miembro de la comunidad. De hecho, proporcionará a la vida la base y el entorno adecuados. Aunque, para que se produzca el pleno desarrollo de la vida hasta su perfección más elevada, será necesaria una cosa más, el individualismo. Si el socialismo es autoritario, si hay gobiernos armados de poder económico como lo están ahora de poder político, si, en una palabra, vamos a tener tiranías industriales, el estado final del hombre será peor que al principio. En la actualidad, debido a la existencia de la propiedad privada, muchas personas pueden desarrollar un limitado individualismo. No tienen necesidad de trabajar para ganarse la vida o pueden permitirse escoger la esfera de actividad que les resulta más afín y placentera. Son los poetas, los filósofos, los científicos, los hombres de cultura, en una palabra, las verdaderas personas, las que se han realizado a sí mismas y aquellas en quienes la humanidad se realiza en parte. Sin embargo, también hay muchas personas que, al no disponer de propiedad privada y vivir siempre al borde de la inanición, se ven obligados por la perentoria, irracional y degradante tiranía de la necesidad a trabajar como bestias de carga y a desempeñar trabajos que no son de su agrado. Son los pobres, y entre ellos no hay que esperar modales elegantes, elocuencia cautivadora, civilización, cultura, refinamiento en los placeres ni alegría de vivir. Su fuerza colectiva es muy provechosa para la prosperidad material de la humanidad. Pero se trata de un provecho puramente material, y el pobre carece de la menor importancia. No es más que un átomo infinitesimal de una fuerza que, lejos de protegerle, le aplasta, de hecho, lo prefiere aplastado, pues así es mucho más obediente. Por supuesto, podría objetarse que el individualismo generado por la propiedad privada no siempre, o más bien nunca, es tan refinado, y que los pobres, pese a carecer de encanto y cultura, siguen teniendo muchas virtudes. Ambas afirmaciones serían ciertas. La posesión de propiedad privada es a menudo degradante, y esa es, por descontado, una de las razones por las que el socialismo pretende librarse de dicha institución. De hecho, la propiedad es un auténtico incordio. Hace años hubo gente que se dedicó a recorrer el país diciendo que la propiedad implicaba una serie de obligaciones. Tanto lo repitieron que, al final, la Iglesia ha empezado a decirlo también. Hoy se oye en todos los púlpitos. Y no puede ser más cierto. La propiedad. No sólo implica obligaciones, sino que son tantas que su posesión a gran escala llega a convertirse en una auténtica molestia. Conlleva una interminable serie de exigencias, una constante atención a los negocios y un aburrimiento atroz. Si la propiedad sólo conllevara placeres, podríamos soportarla, pero sus obligaciones la hacen insoportable. En interés de los ricos, debemos librarnos de ella. Las virtudes de los pobres pueden admitirse fácilmente aunque sean de lo más lamentable. A menudo se nos dice que los pobres agradecen la caridad. Algunos sí, desde luego, pero los mejores no son agradecidos. Son desagradecidos, descontentos, díscolos y rebeldes. Y con mucha razón. La caridad les parece una restitución parcial ridículamente inadecuada, una limosna sentimental, normalmente acompañada de un impertinente intento por parte de los sentimentales de tiranizar su vida privada. ¿Por qué iban a sentirse agradecidos por las migajas que caen de la mesa del rico? Deberían estar sentados a su lado y ahora empiezan a saberlo. Y, por lo que se refiere a su descontento, habría que ser un auténtico animal para no estar descontento en semejante ambiente y con un modo de vida tan degradante. La desobediencia, para cualquiera que conozca la historia, es la virtud original del hombre. El progreso se produce gracias a la desobediencia y la rebelión. A veces se alaba a los pobres por ser ahorrativos. Pero recomendar el ahorro a los pobres es tan grotesco como insultante. Es como aconsejar a un hambriento que no coma tanto. Que un obrero de la ciudad o el campo practique el ahorro es absolutamente inmoral. Nadie debería prestarse a demostrar que puede vivir como un animal mal alimentado. Debería negarse a vivir así y robar o vivir de la beneficencia, que a muchos les parece igual que robar. Mendigar es más seguro que robar, pero mucho menos digno. No, un pobre ingrato, dispendioso, descontento y rebelde es probable que tenga verdadera personalidad y mucho que decir. Al menos la suya es una protesta saludable. Por lo que respecta a los pobres virtuosos, por supuesto, es posible compadecerlos, pero no admirarlos. Han pactado con el enemigo y vendido el derecho de primogenitura por un plato de potaje aguado. También deben de ser extraordinariamente estúpidos. Puedo entender que alguien defienda las leyes que protegen la propiedad privada y su acumulación, siempre y cuando dichas condiciones le permitan desarrollar una vida bella e intelectual. Pero me resulta increíble que las defiendan aquellos cuya vida entorpecen y afean dichas leyes. No obstante, la explicación no es difícil de encontrar. Se trata sencillamente de lo siguiente, la miseria y la pobreza son tan degradantes y ejercen un efecto tan paralizante sobre la naturaleza humana que ninguna clase social es verdaderamente consciente de su propio sufrimiento. Necesitan que se lo digan otros y a menudo desconfían. Lo que dicen los grandes patronos de los agitadores es indudablemente cierto. Son un atajo de personas entrometidas e indiscretas que siembran las semillas de la discordia entre una clase social totalmente satisfecha. He ahí por qué son tan necesarios. Sin ellos, en nuestro estado incompleto, no se produciría ningún avance hacia la civilización. La esclavitud no se abolió en Estados Unidos a consecuencia de las acciones de los esclavos, ni siquiera debido a su expreso deseo de ser manumitidos. Se abolió gracias a la conducta ilegal de ciertos agitadores en Boston y otros sitios, que no eran esclavos, ni dueños de esclavos, ni en realidad tenían nada que ver con aquel asunto. Fueron, sin duda, los abolicionistas quienes encendieron la antorcha e iniciaron aquel proceso. Y es curioso señalar que los esclavos no solo no les ayudaron, sino que ni siquiera los acogieron con simpatía, y cuando, al final de la guerra, quedaron tan libres que podían morirse de hambre con total libertad, muchos de ellos lamentaron con amargura su nueva situación. Para el pensador, el hecho más trágico de la Revolución Francesa no es que mataran a María Antonieta por ser reina, sino que los campesinos famélicos de la Vendée se dejasen matar voluntariamente por la horrible causa del feudalismo. Quede claro, pues, que un socialismo autoritario no serviría de nada. En el sistema actual, un gran número de personas pueden vivir con cierta libertad y felicidad, pero en un sistema de industrialismo cuartelario, o en un sistema de tiranía económica, nadie podría disfrutar de dicha libertad. Resulta lamentable que una porción de nuestra comunidad tenga que vivir prácticamente esclavizada, pero es infantil querer solucionar el problema esclavizando a toda la comunidad. Cada cual debe tener la libertad de escoger su trabajo. No debe poder obligarse a nadie de ningún modo, de lo contrario dicho trabajo no será bueno para él, no será bueno en sí mismo y no será bueno para los demás. Y por trabajo me refiero a cualquier tipo de actividad. Me resisto a creer que ningún socialista en la actualidad proponga seriamente que un inspector se presente por la mañana en cada casa para asegurarse de que cada ciudadano se levanta y se dedica ocho horas a un trabajo manual. La humanidad ha dejado atrás esa etapa y reserva esa forma de vida para la gente a quien, de manera muy arbitraria, ha decidido llamar criminales. Aunque confieso que muchas de las opiniones socialistas con las que me he topado me han parecido contaminadas de ideas autoritarias e incluso decididamente coercitivas. Por supuesto, la autoridad y la coerción están descartadas. Toda asociación debe ser voluntaria. El hombre sólo está a sus anchas si la asociación es voluntaria. Pero podría preguntárseme cómo el individualismo, que ahora depende más o menos de la existencia de la propiedad privada para su desarrollo, podría salir beneficiado de la abolición de la misma. La respuesta es muy sencilla. Es cierto que, en las condiciones actuales, unos cuantos hombres que han tenido medios propios, como Byron, Shelley, Browning, Victor Hugo, Baudelaire y otros, han podido expresar su personalidad de manera más o menos completa. Ninguno de esos hombres tuvo que trabajar un solo día por un jornal. Gozaron de la inmensa ventaja de estar a resguardo de la pobreza. La cuestión es si eliminar dicha ventaja beneficiaría al individualismo. Supongamos que la elimináramos. ¿Qué le ocurriría al individualismo? ¿Cómo se beneficiaría? Pues del modo siguiente, en las nuevas condiciones, el individualismo sería. Mucho más libre, noble e intenso de lo que es ahora. No me refiero al gran individualismo imaginativo de los poetas como los que he citado antes, sino al gran individualismo latente y potencial de la humanidad en general. El reconocimiento de la propiedad privada ha perjudicado mucho al individualismo y lo ha complicado al confundir a las personas con lo que poseen. Ha descarriado por completo al individualismo. Ha hecho que su objetivo sea la ganancia y no el crecimiento. Así la gente ha pensando que lo importante era tener y no ser. La verdadera perfección consiste no en lo que uno tiene, sino en lo que uno es. La propiedad privada ha aplastado el verdadero individualismo e instaurado uno falso. Ha impedido ser individuos a una parte de la comunidad matándolos de hambre y a la otra poniéndoles trabas y llevándolos por un camino equivocado. De hecho, la personalidad de la gente se ha visto tan absorbida por sus posesiones que el derecho inglés siempre ha juzgado los delitos contra la propiedad con más severidad que los delitos contra las personas, y la propiedad sigue siendo hoy prueba de ciudadanía. La industria necesaria para hacer dinero también es moralmente degradante. En una comunidad como la nuestra, en la que la propiedad confiere enorme distinción, una posición social, honor, respeto, títulos y otras cosas por el estilo, la gente, ambiciosa por naturaleza, se dedica a acumular propiedades y continúa acumulándolas, cansina y fatigosamente, aún después de tener mucho más de lo que necesita y de lo que puede utilizar o disfrutar, o incluso conocer. Todos están dispuestos a matarse trabajando con tal de adquirir propiedades, y teniendo en cuenta las enormes ventajas que acarrea, no es de extrañar. Resulta lamentable que la sociedad se construya sobre la base de obligarnos a seguir un camino en el que no podemos desarrollar libremente todo lo maravilloso, fascinante y delicioso que llevamos en nuestro interior, un camino en el que, de hecho, perdemos el verdadero placer y la alegría de vivir. Además, en las condiciones actuales, es muy inseguro. Un comerciante inmensamente rico puede estar, y a menudo está, a merced de cosas que quedan fuera de su control. Si el viento sopla un poco más de la cuenta, o el tiempo cambia de repente o ocurre cualquier otra cosa trivial, su barco puede hundirse, sus acciones desplomarse y él acabar en la miseria y perder su posición social. Pues bien, nada debería poder hacernos daño salvo nosotros mismos. Nada debería poder privarnos de lo que tenemos, porque lo que tenemos de verdad es lo que hay en nuestro interior. Lo exterior no debería tener importancia. De modo que, con la abolición de la propiedad privada, tendremos un individualismo auténtico, bello y saludable. Nadie malgastará su vida acumulando cosas y símbolos de cosas. Viviremos sin más. Vivir es lo más raro del mundo. La mayoría de la gente se limita a existir. Es discutible que alguna vez hayamos presenciado la total expresión de una personalidad, si no es en el plano imaginativo del arte. En el plano de la acción nunca lo hemos visto. César, dice Mahamsan, fue el hombre completo y perfecto. Pero qué trágica e insegura era su situación. Donde quiera que un hombre ejerza la autoridad hay alguien que se resiste a ella. César era bastante perfecto, pero su perfección. Transitaba por caminos demasiado peligrosos. Marco Aurelio era el hombre perfecto, dice Raná. Sí, el gran emperador era perfecto. Pero qué intolerables eran sus infinitas obligaciones. Se tambaleaba bajo la carga del imperio. Era consciente de que, a un solo hombre, le resultaba imposible soportar el peso de un orbe tan vasto y titánico. Al hablar del hombre perfecto me refiero al que se desarrolla en condiciones perfectas, sin estar herido, preocupado, mutilado ni en peligro. Muchas personalidades se han visto obligadas a rebelarse. La mitad de su fuerza se ha malgastado en esas fricciones. La personalidad de Byron, por ejemplo, se desperdició en su lucha con la estupidez, la hipocresía y el fariseísmo de los ingleses. Esas batallas no siempre aumentan la fuerza, a menudo acrecientan la debilidad. Byron nunca pudo darnos lo que podría habernos dado. Se le y salió mejor librado. Al igual que Byron, se marchó de Inglaterra en cuanto pudo. Pero no fue tan conocido. Si los ingleses hubiesen reparado en su condición de verdadero gran poeta, se habrían abalanzado sobre él con uñas y dientes y le habrían hecho la vida imposible. Pero no era una figura notable en sociedad y en consecuencia pudo librarse hasta cierto punto. Aún así, incluso en Sele y se nota demasiado la rebeldía. La marca de la personalidad perfecta no es la rebelión sino la paz. Será maravilloso ver la verdadera personalidad. Crecerá de forma natural y sencilla, igual que una flor o un árbol. No estará en desacuerdo con nada. No reñirá ni discutirá. No demostrará nada. Lo sabrá todo, pero no se obsesionará con el conocimiento. Tendrá sabiduría. Su valor no se medirá por las cosas materiales. No tendrá nada. Y, no obstante, lo tendrá todo, y será tan rica que, por más que le quiten, seguirá teniendo. No se pasará el tiempo entrometiéndose en asuntos ajenos o tratando de convencer a los demás de que sean como ella. Los amará por ser diferentes. Y, aunque no se meta con nadie, ayudará a todos, igual que hacen las cosas bellas, limitándose a ser lo que es. Será tan maravillosa como la personalidad de un niño. En su desarrollo contará con la ayuda del cristianismo, si la gente así lo desea, pero si no lo desea, se desarrollará igualmente, pues no se preocupará por el pasado, ni le importará que las cosas hayan ocurrido o no. Tampoco admitirá más leyes que las propias, ni otra autoridad que la suya. Sin embargo, amará a quienes procuraron hacerla más intensa y hablará de ellos a menudo. Cristo fue uno de ellos. Sobre el pórtico del mundo antiguo estaba escrito, Conócete a ti mismo. En el del mundo nuevo estará escrito, Sé tú mismo. Cristo se limitó a decir, Sé tú mismo. He ahí su secreto. Cuando Jesús habla de los pobres se refiere sólo a personalidades, igual que cuando habla de los ricos se refiere a personas que no han desarrollado su personalidad. Jesús vivió en una comunidad que permitía la acumulación de propiedad privada igual que hace la nuestra, y el evangelio que predicó no era que en dicha comunidad fuese ventajoso para el hombre vivir con comida escasa y poco saludable, vestir ropa harapienta y dormir en lugares horribles, ni que fuese una ventaja vivir en condiciones saludables, placenteras y decentes. Semejante opinión habría estado equivocada allí y entonces si, por supuesto, lo estaría aún más en Inglaterra y ahora, pues, a medida que uno se desplaza hacia el norte, las necesidades materiales de la vida adquieren una importancia vital, y nuestra sociedad es infinitamente más compleja y hay en ella mayores extremos de lujo y pauperismo que en cualquier sociedad del mundo antiguo. Jesús se dirigió al hombre y le dijo. Tienes una personalidad maravillosa. Desarrollala. Sé tú mismo. No creas que tu perfección reside en acumular o poseer cosas externas. Tus afectos están en tu interior. Si lograras darte cuenta, no querrías ser rico. La riqueza normal siempre podrán arrebatártela. La verdadera riqueza no. En la cámara del tesoro de tu alma, hay infinidad de cosas preciosas que nadie puede quitarte. Con que trata de dar forma a tu vida para que las cosas exteriores no te perjudiquen. Intenta también librarte de las propiedades personales. Conllevan sórdidas preocupaciones, trabajos interminables y continuas equivocaciones. Las propiedades personales ponen trabas al individualismo a cada paso. Vale la pena subrayar que Jesús nunca dijo que necesariamente los pobres tuviesen que ser buenos o los ricos malos. Eso no habría sido cierto. Los ricos son, como clase, mejores que los pobres, más morales, más intelectuales y más educados. Los únicos que piensan más en el dinero que los ricos son los pobres. No pueden pensar en otra cosa. En eso consiste su desgracia. Lo que dice Jesús es que el hombre alcanza la perfección no con lo que tiene, y ni siquiera con lo que hace, sino con lo que es. Así el joven rico que va a ver a Jesús es un buen ciudadano que no ha quebrantado ninguna ley ni los mandamientos de la religión. Es respetable en el sentido habitual de la palabra. Jesús le dice, deberías regalar tus bienes. Te impiden alcanzar la perfección. Son un lastre. Una carga. Tu personalidad no los necesita. Es en tu interior y no en el exterior donde encontrarás lo que de verdad eres y quieres. A sus amigos les dice lo mismo. Les anima a ser ellos mismos y a dejar de preocuparse por otras cosas. ¿Qué importancia tiene lo demás? El hombre está completo en sí mismo. Cuando se relacionen con el mundo, el mundo estará en desacuerdo con ellos. Es inevitable. El mundo odia el individualismo. Pero eso no debe preocuparles. Deben seguir centrados y serenos. Si alguien les roba el manto, deben entregarle también la camisa y demostrarle así que las cosas materiales carecen de importancia. Si alguien les provoca, no deben responder. ¿Qué significa eso? Pues que lo que nos hagan los demás no puede turbarnos. Somos lo que somos. La opinión pública carece totalmente de valor. Ni siquiera cuando la gente recurre a la violencia hay que responder con más violencia. Eso equivaldría a ponerse a su nivel. Después de todo, incluso en prisión, es posible ser libres. El alma puede ser libre y la personalidad seguir impasible. Se puede tener paz. Y, por encima de todo, es preciso no entrometerse ni juzgar a los demás. La personalidad es muy misteriosa. A nadie se le puede valorar por lo que hace. Es posible respetar la ley y ser indigno, o quebrantarla y seguir siendo bueno. Se puede ser malo sin hacer nada malo. Se puede cometer un pecado contra la sociedad y alcanzar la verdadera perfección gracias a ese pecado. Hubo una mujer a quien sorprendieron cometiendo adulterio. No se nos cuenta la historia de su amor, pero debió de ser muy grande, pues Jesús declaró que sus pecados le habían sido perdonados, no porque se hubiera arrepentido, sino porque su amor era intenso y maravilloso. Después, poco antes de su muerte, mientras estaba sentado en un banquete, la mujer le ungió el cabello con costosos perfumes. Sus amigos intentaron impedírselo y alegaron que era un dispendio y que el dinero que le había costado aquel perfume podría haberlo gastado en obras de caridad o algo por el estilo. Jesús no aceptó esa opinión. Afirmó que las necesidades materiales del hombre eran muchas y permanentes, pero que las necesidades espirituales eran aún mayores y que en un momento divino, al elegir su propio modo de expresión, una personalidad podía hacerse perfecta. Hoy en día, el mundo venera a esa mujer como a una santa. Sí, el individualismo tiene cosas muy sugerentes. El socialismo elimina la vida familiar, por ejemplo. Con la abolición de la propiedad privada, desaparecerá el matrimonio en su forma actual. Es parte del programa. El individualismo lo acepta de buen grado. Convertirá la abolición de las constricciones legales en una forma de libertad que ayudará al pleno desarrollo de la personalidad, y hará que el amor entre el hombre y la mujer sea más maravilloso, más bello y más noble. Jesús lo sabía. Rechazó las pretensiones de la vida familiar, aunque en su época existían de forma muy marcada. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? preguntó cuando le dijeron que querían verle. Cuando uno de sus seguidores le pidió permiso para ir a enterrar a su padre le dio esta terrible respuesta, deja que los muertos entierren a los muertos. No quería que nada se antepusiera a la personalidad. Y así quien se dedique a ser uno mismo llevará una vida cristiana. Puede que se trate de un gran poeta, de un científico, de un joven estudiante en una universidad, de un pastor de ovejas en medio del páramo, de un escritor de obras de teatro, como Shakespeare, de un pensador sobre la divinidad, como Spinoza, de un niño que juega en el jardín o de un pescador que echa la red al mar. Poco importa lo que sea con tal de que desarrolle la perfección del alma que hay en su interior. Cualquier imitación en la moral o en la vida es mala. En nuestros días hay un loco que se arrastra por las calles de Jerusalén con una cruz de madera al hombro. Es un símbolo de cómo la imitación echa a perder la vida. El padre Damián fue cristiano cuando se fue a vivir con los leprosos porque al hacerlo lo llevó a la práctica lo mejor que había en él. Pero no fue más cristiano que Wagner, cuando plasmó su alma en su música, o que Seley, cuando la plasmó en su canto. No hay un solo tipo de persona. Hay tantas imperfecciones como personas imperfectas. Y aunque uno puede ceder a la tentación de la caridad y seguir siendo libre, es imposible seguir siendo libre cuando se cede a la tentación del conformismo. Así el socialismo conducirá al individualismo. El resultado natural es que el Estado tendrá que renunciar a cualquier pretensión de gobierno. Tendrá que renunciar porque, como dijo un sabio muchos años antes de Cristo, se puede dejar a la gente en paz y no hay por qué gobernarla. Cualquier modo de gobierno es un fracaso. El despotismo es injusto con todo el mundo, empezando por el déspota que seguramente estaba hecho para cosas mejores. Las oligarquías son injustas con la mayoría y las oclocracias lo son con unos cuantos. En otro tiempo se depositaron muchas esperanzas en la democracia, pero no es más que la coacción del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Ha sido desenmascarada. Y debo decir que ya iba siendo hora, porque toda autoridad es degradante. Degrada a quienes la ejercen y a quienes la sufren. Cuando se ejerce de forma violenta, grosera y cruel produce un efecto positivo, porque fomenta o al menos inspira el espíritu de rebeldía y el individualismo que acabarán destruyéndola. Cuando se ejerce con moderación y se acompaña de premios y recompensas, produce una terrible degeneración moral. La gente, en ese caso, es menos consciente de la horrible presión a que está sometida y sigue con su vida en una especie de comodidad grosera, como los animales domésticos, sin llegar a darse cuenta de que probablemente está pensando pensamientos ajenos, viviendo según el modo de vida de otras personas, vistiendo lo que podríamos llamar ropa de segunda mano y sin ser ella misma ni un momento. Quien quiera ser libre, nos dice un gran pensador, no debe someterse. Y la autoridad, al sobornar a la gente para que se someta, produce una barbarie grosera e hipertrofiada. Con la autoridad, desaparecerá el castigo. Lo cual supondrá una enorme ventaja de valor incalculable. Cuando uno estudia la historia, y no en las ediciones expurgadas escritas para escolares y estudiantes mediocres, sino a las autoridades originales de cada época, es imposible no sentir náuseas, no ante los crímenes cometidos por los malvados, sino ante los castigos infligidos por los justos, cualquier comunidad se embrutece más por el uso habitual del castigo que por la repetición ocasional del delito. La deducción lógica es que cuantos más castigos se infligen más delitos se producen, la legislación moderna así lo reconoce y se ha planteado como objetivo reducir el castigo todo lo posible. Allí donde se ha reducido de verdad, los resultados han sido excelentes. Cuanto menos castigo, menos crímenes. Cuando deje de haber castigos, dejará de haber crímenes, o, si se producen, serán tratados por los médicos como una desasosegante forma de demencia que habrá que sanar a base de bondad y cuidados. Pues esos a los que hoy en día se llama criminales no lo son. El hambre y no el pecado es la causa del delito moderno. Por eso, como clase, nuestros criminales carecen totalmente de interés desde cualquier punto de vista psicológico. No son Macbeths maravillosos ni terribles bautrins. Solo son lo que sería la gente normal y respetable si no tuviese suficiente para comer. Una vez abolida la propiedad privada, el crimen se volverá innecesario y dejará de existir. Por supuesto, no todos los delitos son delitos contra la propiedad, aunque sean estos los que el derecho inglés, que da más importancia a lo que uno tiene que a lo que es, castiga con una severidad más horrible e implacable si exceptuamos el asesinato y consideramos la muerte un castigo peor que la servidumbre carcelaria, un punto sobre el que, según creo, nuestros criminales no están del todo de acuerdo. Pero aunque haya delitos que puedan no ir contra la propiedad, también los hay que pueden surgir de la miseria, la rabia y la depresión producida por nuestro sistema de acumulación de propiedad, de manera que, cuando se elimine dicho sistema, acabarán desapareciendo. Cuando todos los miembros de la sociedad tengan suficiente para cubrir sus necesidades y los demás dejen de inmiscuirse en sus quehaceres, dejará de interesarles meterse en la vida de nadie. Los celos, que son una de las principales causas del crimen en la vida moderna, son una emoción muy ligada a nuestra idea de la propiedad, y con el socialismo y el individualismo desaparecerán. Es notable que las tribus comunitarias desconozcan los celos. Si el Estado no ha de gobernar, podríamos preguntarnos cuál habrá de ser su función, será el fabricante voluntario y el distribuidor de los bienes necesarios. Se encargará de fabricar lo útil. El individuo se ocupará de hacerlo bello. Y, ya que he sacado a relucir el trabajo, no puedo sino añadir que en los últimos tiempos se han dicho y escrito muchas tonterías sobre la dignidad del trabajo manual. No hay nada necesariamente digno en el trabajo manual y en su mayor parte es totalmente degradante desde el punto de vista moral. Es mental y moralmente dañino trabajar en algo que no proporcione placer y muchos trabajos son actividades muy poco placenteras y deberían ser consideradas como tales. Barrer un cruce de caminos enfangado ocho horas al día cuando sopla el viento de levante es una tarea muy desagradable. Barrerlo conservando la dignidad mental, moral o física me parece imposible. Barrerlo con alegría sería espantoso. Estamos hechos para algo mejor que para limpiar la suciedad. Esos son trabajos que deberían realizar las máquinas. Y no me cabe duda de que así será. Hasta el presente, el hombre ha sido, hasta cierto punto, esclavo de las máquinas, y hay algo trágico en el hecho de que cada vez que alguien inventa una máquina para que haga su trabajo acabe pasando hambre. No obstante, eso es resultado de nuestro sistema de propiedad y de competencia. Si uno es dueño de una máquina que hace el trabajo de 500, esos 500 se quedan sin empleo y, al no tener trabajo, pasan hambre y acaban robando. El dueño de la máquina se queda con lo que ésta produce y tiene así 500 veces más de lo que debería, y probablemente, lo cual tiene enorme importancia, de lo que quiere en realidad. Si la máquina fuese propiedad de todos, todos se beneficiarían de ella, lo cual supondría una inmensa ventaja para la sociedad. Cualquier trabajo que no sea intelectual, cualquier trabajo monótono y pesado que implique cosas horribles y condiciones desagradables debe ser hecho por las máquinas. Las máquinas deben trabajar para nosotros en las minas de carbón, ocuparse de los servicios sanitarios, alimentar las calderas de carbón, limpiar las calles, entregar recados los días lluviosos y hacer cualquier cosa que resulte tediosa o angustiosa. En la actualidad, las máquinas compiten con el hombre. En las condiciones adecuadas las máquinas servirán al hombre. No hay duda de que ese será el futuro de las máquinas, e igual que los árboles crecen mientras el terrateniente rural duerme, las máquinas harán todo el trabajo desagradable y necesario mientras la humanidad se divierte o disfruta del ocio cultivado, pues esa, y no el trabajo, es su verdadera ocupación, y se dedica a hacer cosas bellas, leer cosas bellas o simplemente a contemplar el mundo con admiración y deleite. El hecho es que la civilización necesita esclavos. En eso los griegos tenían toda la razón. A menos que haya esclavos para hacer el trabajo desagradable, horrible y carente de interés, la cultura y la contemplación resultan casi imposibles. La esclavitud humana es mala, insegura y degradante. El futuro depende de la esclavitud mecánica, la esclavitud de las máquinas. Y cuando los científicos ya no tengan que ir a un deprimente y stendy repartir chocolate caliente de mala calidad y mantas aún peores entre la gente hambrienta, dispondrán de tiempo libre para idear y concebir cosas maravillosas y asombrosas para su propio disfrute y el de los demás. Habrá grandes reservas de energía para todas las ciudades y para todas las casas, si se necesita, una energía que se transformará en calor, luz o movimiento según las necesidades. Es esto utópico. Un mapa del mundo que no incluye utopía carece de interés, pues pasa por alto el único país al que la humanidad arriba constantemente. Y desde el que, después de desembarcar, echa un vistazo, divisa otro país mejor y vuelve a hacerse a la vela. El progreso es la realización de las utopías. Pues bien, he dicho que la sociedad suministrará las cosas útiles por medio de la organización de la maquinaria y que las cosas bellas las harán los individuos. Eso no solo es necesario, sino que es el único modo de conseguir tanto las cosas útiles como las bellas. Nadie que esté obligado a hacer cosas para los demás en contra de sus deseos y necesidades, trabajará con interés y podrá por tanto poner en su obra lo mejor que hay en él. Por otro lado, cada vez que una sociedad, una parte poderosa de una sociedad o un gobierno del tipo que sea, intenta dictarle al artista lo que debe hacer, el arte se desvanece, se vuelve estereotipado o degenera en una forma vil e innoble de artesanía. Cualquier obra de arte es el resultado único de un temperamento único. La belleza brota de la circunstancia de que el autor sea lo que es. Y no tiene nada que ver con que la gente quiera lo que quiera. De hecho, desde el momento en que un artista se fija en lo que quiere la gente e intenta satisfacer sus demandas, deja de ser un artista y se convierte en un artesano aburrido o simpático o en un comerciante más o menos honrado. Deja de tener derecho a considerarse un artista. El arte es el modo más intenso de individualismo que haya conocido el mundo. Me inclino a decir que es el único individualismo verdadero que ha conocido. El crimen, que en ciertas condiciones, parece ser el origen del individualismo, requiere reparar en los demás y entrometerse en sus vidas. Pertenece a la esfera de la acción. En cambio el artista puede crear algo bello él solo, sin pensar en sus vecinos, y si no lo hace únicamente por su propio placer, es que no es un verdadero artista. Vale la pena subrayar que si el público intenta ejercer sobre el arte una autoridad tan inmoral como ridícula y tan despreciable como corruptora se debe precisamente a que es una forma muy intensa de individualismo. La culpa no es suya, pues el público ha estado mal educado en todas las épocas. Siempre ha exigido que el arte fuese popular para satisfacer su falta de gusto, halagar su absurda vanidad, oír lo que ya le habían dicho antes, ver lo que debería estar harto de ver, divertirse cuando está estragado después de una comida demasiado abundante y distraerse cuando se cansa de su propia estupidez. El arte nunca debería esforzarse en ser popular. Es el público el que tiene que volverse artístico. Lo cual es muy diferente. Si a un científico se le dijera que los resultados de sus experimentos y las conclusiones a las que pueda llegar no deben turbar las ideas populares al respecto, ni oponerse a los prejuicios populares o herir la sensibilidad de quien nada sabe de ciencia, si a un filósofo le dijesen que tiene todo el derecho del mundo a especular en las esferas más elevadas del pensamiento, siempre que llegue a las mismas conclusiones que defienden quienes jamás han pensando en esfera alguna, en fin, lo más probable hoy es que a ambos les pareciese muy divertido. Sin embargo, no hace tantos años que la filosofía y la ciencia estaban sometidas al brutal control popular, de hecho estaban sometidas a la autoridad de la ignorancia general de la sociedad o a la del terror y la codicia de una clase eclesiástica o gubernamental. Por supuesto, nos hemos librado en gran parte de cualquier intento por parte de la sociedad, la iglesia o el gobierno de entrometerse en el individualismo del pensamiento especulativo, pero la intención de entrometerse en el individualismo del arte imaginativo persiste. De hecho, no solo persiste sino que es agresivo, ofensivo y embrutecedor. En Inglaterra, las artes que han salido mejor libradas son las que no interesan al público. La poesía es un buen ejemplo. Hemos tenido buena poesía en Inglaterra porque el público no la lee y en consecuencia no influye en ella. La gente gusta de insultar a los poetas porque son individuos, pero después los deja en paz. En el caso de la novela o el teatro, artes por las que el público sí se interesa, el resultado del ejercicio de la autoridad popular ha sido totalmente ridículo. Ningún país produce novelas tan mal escritas, tediosas y ramplonas, ni obras de teatro tan estúpidas y vulgares, como Inglaterra. Y no puede ser de otro modo. El ideal popular es tal que ningún artista puede alcanzarlo. Ser un novelista popular es a la vez demasiado fácil y demasiado difícil. Es demasiado fácil porque lo que exige el público en cuestiones de argumento, estilo, psicología y tratamiento del argumento y la literatura está al alcance de cualquier iletrado. Es demasiado difícil porque para cumplir con esos requisitos el artista tendría que violentar su naturaleza, tendría que escribir, no por el placer de escribir, sino para divertir a gente semi-educada y para ello tendría que reprimir su individualismo, olvidar su cultura, aniquilar su estilo y renunciar a todo lo que hay de valioso en él. En el caso del teatro, la situación es un poco mejor, es cierto que a quienes van al teatro les gusta lo evidente, pero no lo aburrido, y el género burlesco y la farsa, los dos géneros más populares, son formas artísticas. Se pueden producir obras deliciosas en ambos géneros y el artista goza de mucha libertad. Donde mejor se aprecia el resultado del control popular es en las formas teatrales más elevadas. Si haya algo que el público odie es la novedad. Cualquier intento de ampliar los temas por los que el arte se interesa le resulta sumamente desagradable, y sin embargo la vitalidad y el progreso del arte dependen en gran medida de esa constante ampliación. Al público le desagrada la novedad porque le da miedo. Representa para él un modo de individualismo, una afirmación por parte del artista de que es el quien escoge el tema que va a tratar y la forma en que va a hacerlo. Y el público tiene razón al adoptar esa actitud. El arte es individualismo, y el individualismo es una fuerza perturbadora y desintegradora. En eso reside su inmenso valor. Pues lo que intenta perturbar es la monotonía del arquetipo, la esclavitud de la costumbre, la tiranía del uso y la reducción del hombre al nivel de la máquina. En el arte, el público acepta lo que ha sido no porque lo aprecie sino porque no puede cambiarlo. Se tragan enteros a los clásicos sin saborearlos. Los toleran por inevitables y, como no pueden mancillarlos, parlotean sobre ellos. Extrañamente, o no tanto, según lo que uno opine, esta aceptación de los clásicos es muy dañina. La admiración acrítica de la Biblia y de Shakespeare en Inglaterra es un buen ejemplo de lo que digo. En el primer caso hay implicadas consideraciones de autoridad eclesiástica, así que no me entretendré en él. Sin embargo, en el caso de Shakespeare es muy evidente que el público en realidad no ve la belleza ni los defectos de sus obras. Si apreciaran su belleza, o si repararan en sus defectos, no se opondrían al desarrollo del arte dramático. El hecho es que el público utiliza los clásicos de un país para frenar el progreso del arte. Degradan a los clásicos y los convierten en autoridades. Los utilizan como cachiporras para impedir la libre expresión de la belleza en formas nuevas. Se pasan el día preguntando a los escritores porque no escriben como algún otro, o a los pintores porque no pintan como algún otro, sin darse cuenta de que, si lo hicieran, dejarían de ser artistas. Cualquier forma nueva de belleza les resulta totalmente desagradable y cada vez que aparece alguna se enfadan y desconciertan tanto que utilizan siempre dos expresiones estúpidas, la primera que la obra de arte es totalmente incomprensible y la segunda que es totalmente inmoral. En mi opinión, lo que quieren decir es lo siguiente, cuando dicen que es totalmente incomprensible quieren decir que el artista ha dicho o hecho algo bello y nuevo, cuando afirman que es totalmente inmoral, se refieren a que ha dicho o hecho algo bello y verdadero. Lo primero se refiere al estilo, lo segundo al tema. Pero probablemente utilicen esas expresiones tan vagas igual que una turba utiliza los adoquines que encuentra más a mano. No hay un verdadero poeta o escritor en prosa en este siglo, por ejemplo, a quien el público británico no haya concedido solemnemente el diploma de inmoral, entre nosotros, dicho diploma equivale, en la práctica, a lo mismo que supone en Francia el reconocimiento formal de la Academia de las Letras, y por suerte hacen innecesario el establecimiento de semejante institución en Inglaterra. Por supuesto, el público utiliza las palabras a la ligera. Que tildaran a Howard Swartz de poeta inmoral es lógico, pues Howard Swartz era poeta. Pero que tildasen a Charles Kingsley de novelista inmoral resulta extraordinario, ya que la prosa de Kingsley dejaba mucho que desear. Pero ellos cogen las palabras y las utilizan lo mejor que pueden. Al artista, por supuesto, todo eso le trae sin cuidado. El verdadero artista cree totalmente en sí. Mismo porque es absolutamente el mismo. Aunque puedo imaginar que, si un artista produjera una obra de arte en Inglaterra y, justo después de su aparición, fuese alabada por el público a través de su medio habitual, que es la prensa pública, como una obra profundamente comprensible y moral, empezaría a preguntarse seriamente si de verdad había sido el mismo en su creación y si no se trataría de una obra de segunda e indigna de él o simplemente carente de valor. En conjunto, en Inglaterra, el artista Seill beneficiado de estos ataques. Su individualidad se intensifica. Se convierte más aún en sí mismo. Por supuesto, se trata de ataques groseros, impertinentes y despreciables. Pero ningún artista espera elegancia de una mente vulgar, o estilo de un intelecto suburbano. La vulgaridad y la estupidez son dos hechos muy presentes en la vida moderna. ¿Son lamentables? Claro. Pero no por eso dejan de estar ahí. Son sujetos de estudio, como cualquier otra cosa. Y es justo señalar que los periodistas modernos siempre se disculpan en privado por lo que han escrito contra uno en público. Puede decirse que, en los últimos años, se han añadido otros dos adjetivos al limitadísimo vocabulario a disposición del público que desee insultar al arte. Uno es. Malsano, y el otro, exótico. El último expresa meramente la rabia del efímero champiñón ante la orquídea arrebatadora, exquisita e inmortal. La palabra, malsano, no obstante, se presta más al análisis. Es una palabra interesante. De hecho, lo es tanto que quienes la utilizan ignoran su significado. ¿Y qué significa? ¿Qué es una obra de arte sana o malsana? Todos los términos que se aplican a una obra de arte, siempre que se apliquen de forma racional, hacen referencia al estilo, al tema, o a ambas cosas a la vez. Desde el punto de vista del estilo, una obra de arte sana es aquella cuyo estilo reconoce la belleza del material que utiliza, ya sean las palabras o el bronce, el color o el marfil, y la utiliza como un factor para producir un efecto estético. Desde el punto de vista del tema, una obra sana es aquella en la que la elección del asunto está condicionada por el temperamento del artista y procede directamente de él. En suma, una obra de arte sana es una obra que tiene perfección y personalidad. Por supuesto, la forma y la sustancia no pueden separarse en una obra de arte, siempre son una sola cosa. Pero a fin de analizarlas, si dejamos de lado por un momento la unidad de la impresión estética, es posible separarlas intelectualmente. Una obra de arte malsana, por otro lado, es una obra cuyo estilo es previsible, pasado de moda y vulgar y cuyo tema ha sido elegido deliberadamente, no porque al artista le complazca, sino porque cree que el público le pagará por él. De hecho la novela popular que la gente considera sana, es siempre totalmente malsana, y lo que el público considera una novela malsana es siempre una obra de arte bella y sana. No obstante, es posible que haya ofendido al público al limitar su repertorio a los términos, inmoral, incomprensible, exótico, y, malsano. A veces, utiliza también la palabra, morboso. Aunque no tanto. El significado de esa palabra es tan simple que le asusta emplearla. Aún así, la utiliza de vez en cuando y uno se la encuentra en los periódicos populares. Por supuesto, se trata de una palabra ridícula aplicada a una obra de arte. Pues que es la morbosidad sino un tipo de emoción o de pensamiento incapaz de expresarse. El público es morboso, porque no encuentra expresión para nada. El artista nunca lo es. Lo expresa todo. Se planta fuera del sujeto y produce efectos artísticos e incomparables a través de él. Tildar de morboso a un artista porque se inspira en la morbosidad es tan estúpido como llamar loco a Shakespeare por haber escrito El Rey Lear. No vale la pena insistir en que no pretendo quejarme de que el público o la prensa utilicen mal estas palabras. Dada su falta de comprensión de lo que es el arte, es imposible que las utilicen en el sentido correcto. Me limito a señalarlo. En cuanto al origen de este uso equivocado y lo que significa, la explicación es muy sencilla. Procede de la bárbara concepción de la autoridad. Emana de la incapacidad natural de comprender o apreciar el individualismo por parte de una comunidad corrompida por la autoridad. En una palabra, procede de ese engendro monstruoso e ignorante que llaman opinión pública, que es malo y bien intencionado cuando intenta controlar nuestros actos e infame y perverso cuando intenta controlar el pensamiento o el arte. De hecho, se puede decir más a favor de la fuerza física del público que a favor de la opinión del público. Lo primero puede estar bien. Lo segundo es necesariamente estúpido. A menudo se dice que la fuerza no es un argumento. Pero eso depende por completo de lo que uno pretenda demostrar. Muchos de los problemas más importantes de los últimos siglos, como la continuación del gobierno personal en Inglaterra, o del feudalismo en Francia, se han resuelto mediante la fuerza física. La violencia de una revolución puede proporcionar al público una grandeza y un esplendor momentáneos. El día en que el público descubrió que la pluma es más poderosa que la doquín y puede ser tan peligrosa como un trozo de ladrillo fue un día fatídico. Buscó de inmediato al periodista, lo encontró, lo favoreció y lo convirtió en su criado servicial y bien pagado. Es lamentable para ambos. Detrás de la barricada puede haber muchas cosas nobles y heroicas. Pero ¿qué hay detrás de un artículo de opinión, aparte de prejuicios, estupidez, manipulación y tonterías? Y, cuando las cuatro cosas se juntan, se convierten en una fuerza terrible y constituyen una nueva autoridad. Antiguamente era el potro de tortura. Ahora es la prensa. Sin duda es un avance. Pero aún así sigue siendo malo, equivocado y degradante desde el punto de vista moral. Alguien, tal vez Burke, dijo que el periodismo constituía el cuarto poder. Y no hay duda de que en la época debía de ser cierto. Pero en este momento se ha convertido en el único. Ha devorado a los otros tres. Los señores temporales no dicen nada, los señores espirituales no saben qué decir y la Cámara de los Comunes no tiene nada que decir y aún así lo dice. Estamos dominados por el periodismo. En Estados Unidos el presidente ejerce el poder cuatro años mientras que el periodismo lo ejerce siempre. Por suerte, en Estados Unidos, el periodismo ha abusado de su autoridad del modo más completo y brutal. Y la consecuencia natural es que empieza. A surgir un espíritu de rebeldía. A la gente le divierte o le repugna, según su naturaleza. Pero ya no tiene el poder que llegó a tener. No se le toma en serio. En Inglaterra, donde si exceptuamos unos cuantos casos bien conocidos, el periodismo no ha llegado a tales extremos de brutalidad, sigue siendo un factor de gran importancia y un auténtico poder. La tiranía que pretende ejercer sobre la vida privada de la gente me parece inaudita. El hecho es que el público tiene una insaciable curiosidad por enterarse de todo, menos de lo que vale la pena saber. El periodismo, consciente de ello y haciendo gala de una mentalidad de tendero, le suministra lo que desea. En siglos anteriores el público clavaba las orejas de los periodistas a la picota. Una costumbre ciertamente espantosa. Hoy son los periodistas quienes clavan sus propias orejas a los ojos de las cerraduras. Y eso es mucho peor. Y lo malo es que los más culpables no son los periodistas frívolos que escriben para eso que llaman los periódicos de sociedad. El verdadero daño lo hacen los periodistas graves, meditabundos y serios que, muy solemnemente, como se hace hoy en día, ponen ante la mirada del público algún incidente de la vida privada de un gran estadista, de un dirigente creador de doctrina y de fuerza política, e invitan al público a ejercer su autoridad en la materia, a dar sus opiniones y no sólo a darlas, sino a ponerlas en práctica y a imponérselas a él, a su partido y a su país, en suma a ponerse en ridículo y a hacer todo el daño. Posible. La vida privada de hombres y mujeres no debería ser expuesta al público. Al público eso no le concierne. En Francia gestionan mejor esos asuntos. Allí no se tolera que los detalles de los juicios de los tribunales de divorcio se publiquen para que sean objeto de diversión o crítica por parte del público. Lo único que se le permite saber es que se ha producido un divorcio y que se ha concedido a petición de una o de las dos partes implicadas. En Francia, de hecho, han puesto límites al periodista y dejan al artista en total libertad. Aquí damos libertad absoluta al periodista y ponemos límites al artista. O, lo que es lo mismo, la opinión pública inglesa intenta poner trabas, obstaculizar y deformar al hombre que crea cosas bellas y obliga al periodista a describir en detalle cosas feas, desagradables e incluso repulsivas, de manera que tenemos los periodistas más serios del mundo y los periódicos más indecentes. No es exagerado decir que se trata de una obligación. Es posible que haya algunos que disfruten publicando cosas horribles, o que sean pobres y tengan que recurrir a los escándalos para asegurarse una especie de sueldo fijo. Pero estoy convencido de que hay otros periodistas, gente culta y educada, a quienes desagrada publicar esas cosas, que saben que está mal y solo lo hacen porque el ambiente malsano en que ejercen su trabajo les obliga a proporcionar al público lo que quiere y a competir con otros periodistas para saciar en todo lo posible ese burdo apetito popular. Es una situación muy degradante para cualquier persona educada, y no me cabe duda de que la mayoría lo lamenta profundamente. Sea como fuere, dejemos los aspectos sordidos de este asunto y volvamos a la cuestión del control popular en materia de arte, o a que sea la opinión pública la que le diga al artista la forma que debe utilizar, el modo en que ha de hacerlo y los materiales que debe emplear. He señalado ya que las artes que han salido mejor libradas en Inglaterra son las artes que no interesan al público. No obstante, el teatro sí le interesa y, como se han producido en el ciertos avances en los últimos diez o quince años, es importante subrayar que se deben exclusivamente a unos cuantos artistas individuales que se han negado a aceptar la falta de gusto popular como modelo y a considerar el arte como un asunto de oferta y demanda. Si el señor Irving, con su maravillosa y vívida personalidad, su estilo tan colorido y su extraordinario dominio no ya de la mera imitación, sino de la creación imaginativa e intelectual, se hubiese limitado a darle al público lo que quería, habría podido producir obras vulgarísimas del modo más vulgar y conseguir tanto éxito y dinero como cualquiera podría desear. Pero su objetivo no fue ese, sino lograr su propia perfección como artista, en ciertas condiciones y con ciertas formas artísticas. Al principio se dirigió a unos pocos, ahora ha educado a la mayoría. Ha creado en el público gusto y temperamento. El público aprecia enormemente su éxito artístico. No obstante, a menudo me pregunto, si el público entiende que dicho éxito se debe enteramente al hecho de que no aceptó su criterio y se dedicó a seguir el suyo. Según el criterio del público, el Liceum habría sido una especie de barraca de segunda, igual que muchos teatros populares londinenses. Pero, tanto si lo entiende como si no, el hecho sigue siendo que ha llegado a adquirir cierto gusto y temperamento y que es posible que desarrolle tales cualidades. El problema entonces es porque el público no se vuelve más civilizado. Tiene la capacidad. ¿Qué se lo impide? Lo que se lo impide, debemos volver a insistir, es el deseo de ejercer su autoridad sobre los artistas y las obras de arte. Hay ciertos teatros, como el Liceum o el Teatro de Heima Arkad, a los que el público parece asistir con la actitud correcta. En ambos ha habido artistas individuales que han logrado crear en su público, y cualquier teatro de Londres tiene su propio público, el temperamento al que apela el arte. ¿Y en qué consiste ese temperamento? En la receptividad. Ni más ni menos. Si uno se aproxima a una obra de arte con la intención de ejercer alguna autoridad sobre ella y el artista, no podrá recibir ninguna impresión artística. La obra de arte debe dominar al espectador y no a la inversa. El espectador debe ser receptivo. Debe ser el violín que toca el maestro. Y cuanto más pueda suprimir sus propias y bobas opiniones, sus tontos prejuicios y sus absurdas ideas sobre lo que debería ser o no el arte, más probable es que pueda entender y apreciar la obra de arte en cuestión. Eso, por supuesto, es más evidente en el caso del público vulgar, tanto masculino como femenino, que asiste al teatro en Inglaterra, pero no es menos cierto entre lo que llamamos la gente educada. Las ideas sobre arte de una persona educada se basan como es natural en lo que ha sido el arte, mientras que la obra de arte nueva es bella por ser lo que el arte no ha sido nunca, y medirla con los criterios del pasado equivale a utilizar un criterio que rechaza aquello de lo que depende la verdadera perfección. Sólo un temperamento capaz de recibir por un medio imaginativo, y en condiciones imaginativas, impresiones nuevas y bellas será capaz de apreciar una obra de arte. Y esto, que es cierto en el caso de la pintura y la escultura, aún lo es más en la apreciación de otras artes como el teatro. Pues un cuadro y una estatua no están en guerra con el tiempo. Su transcurso les es indiferente. Un momento basta para apreciar su unidad. El caso de la literatura es distinto. Antes de que la unidad de efecto se haga realidad, debe transcurrir el tiempo. Y lo mismo ocurre en el teatro, donde puede suceder algo en el primer acto cuyo valor artístico no sea evidente para el espectador hasta llegar al tercer o cuarto acto. Justifica eso que el imbécil de turno se levante del asiento, empiece a vociferar, interrumpa la representación y moleste a los actores. No. Una persona sensata guardará silencio y disfrutará de las deliciosas emociones de la sorpresa, la curiosidad y la tensión. No va al teatro a montar en cólera y demostrar su vulgaridad, sino a adquirir un temperamento artístico. No se erige en juez de una obra de arte. Se le ha permitido contemplarla y, si es buena, olvidará en ella todo el egotismo que tanto le perjudica, el egotismo de su ignorancia o de su saber. En mi opinión, esta característica del teatro no llega a comprenderse lo suficiente. Estoy seguro de que, si Macbeth se interpretara por primera vez ante el público londinense actual, a muchos de los presentes les irritaría la aparición de las brujas en el primer acto, con sus frases grotescas y su ridícula palabrería. Pero cuando la obra termina, uno comprende que la risa de las brujas en Macbeth es tan terrible como la risa de la locura en el Rey Lear y aún más terrible que la risa de Yago en la tragedia del Moro. Ningún espectador debe ser más receptivo que el del teatro. En el momento en que decide ejercer su autoridad se convierte en el enemigo declarado del arte y de sí mismo. Al arte le trae sin cuidado. Es el quien sufre las consecuencias. Con la novela ocurre lo mismo. La autoridad popular y el reconocimiento de la autoridad popular resultan fatales. El esmand de Zachary es una obra de arte bella porque la escribió para su propio placer. En sus otras novelas, como Pendenas, Philippe, e incluso a veces en Vanity Fair, está demasiado pendiente de su público y echa a perder su obra al apelar a sus simpatías o burlarse de ellas. El verdadero artista ni siquiera repara en su público. Para él no existe. No lleva pasteles con semillas de amapola ni miel para aplacar o alimentar al monstruo. Eso lo deja para el novelista popular. Hoy tenemos en Inglaterra un novelista incomparable, el señor George Meridith. En Francia hay mejores artistas, pero ninguno cuya visión de la vida sea tan amplia, variada e imaginativamente sincera. Hay narradores en Rusia que tienen una intuición más vívida de lo que debería ser el dolor en la ficción. Pero él es el maestro de la ficción filosófica. Sus personajes no se limitan a vivir, sino que habitan en el pensamiento. Uno puede verlos desde mil puntos de vista. Son sugerentes. Tienen alma. Son interpretativos y simbólicos. Y quien creó esas figuras ágiles y maravillosas las creó para su placer y nunca preguntó al público qué era lo que quería, ni se preocupó por saberlo, ni dejó que le impusiera nada ni le influyera en modo alguno, sino que se dedicó a intensificar su propia personalidad y a producir su propia obra individual. Al principio, nadie le hizo caso. No le importó. Luego. Repararon en él unos cuantos. No cambió en nada. Ahora todos se fijan en él. Sigue siendo el mismo. Es un artista incomparable. Con las artes decorativas ocurre lo mismo. El público se aferraba con patética tenacidad a lo que considero las tradiciones directas de la gran exposición de vulgaridad internacional, unas tradiciones tan espantosas que las casas en las que vivía la gente sólo servían para albergar a ciegos. Empezaron a fabricarse cosas bellas, de las manos del tintorero surgieron colores preciosos, el cerebro del artista ideó hermosos motivos y empezó a defenderse el uso, el valor y la importancia de las cosas bellas. El público se indignó. Montó en cólera. Dijo estupideces. Nadie le hizo caso. A nadie le importó un bledo. Nadie aceptó la autoridad de la opinión pública. Y ahora es casi imposible entrar en una casa moderna sin ver algún detalle de buen gusto, algún reconocimiento del valor de un entorno bello, algún indicio de apreciación de la belleza. De hecho, hoy las casas de la gente son, por lo general, encantadoras. La gente se ha civilizado mucho. No obstante, es de justicia reconocer que el extraordinario éxito de la revolución en la decoración de las casas, los muebles y otras cosas por el estilo no sea debido a que la mayoría del público haya desarrollado un gusto exquisito en dichas cuestiones. Se debe sobre todo a que los artesanos apreciaban tanto el placer de hacer cosas bellas y desarrollaron una conciencia tan vívida de la fealdad y la vulgaridad de los gustos del público que se llegaron a darle lo que pedía. Hoy sería imposible amueblar una habitación como se amueblaban las habitaciones hace unos años sin tener que comprarlo todo en la subasta de muebles de segunda mano de una pensión de tercera categoría. Esos objetos ya no se fabrican. Por mucho que les incomodara, la gente tiene cosas bellas en sus casas. Por suerte para ella, su supuesta autoridad en esos asuntos se quedó en nada. Es evidente, por tanto, que cualquier autoridad en cuestiones artísticas es mala. La gente pregunta en ocasiones qué forma de gobierno es mejor para el artista. Solo hay una respuesta, la forma de gobierno mejor para el artista es la falta de gobierno. Cualquier autoridad impuesta sobre él y su arte es ridícula. Se ha dicho que los artistas han hecho cosas muy bellas bajo el despotismo. No es cierto. Los artistas que trabajaban para déspotas no eran súbditos sometidos sino creadores ambulantes de maravillas, personalidades vagabundas a las que había que recibir, halagar y dejar tranquilos para que pudieran crear. En favor del déspota puede decirse que, al ser un individuo, puede ser culto, mientras que la masa, al ser un monstruo, no puede serlo. Un emperador o un rey pueden agacharse a recoger el pincel de un artista, pero cuando la democracia se agacha es para arrojarle barro. Y no obstante la democracia no tiene que agacharse tanto como el emperador. De hecho, cuando quiere arrojar barro ni siquiera le hace falta agacharse. Pero no hay necesidad de separar al monarca de la turba, toda autoridad es mala por igual. Hay tres tipos de déspotas, el déspota que tiraniza el cuerpo, el que tiraniza el alma y el que tiraniza ambas cosas por igual. El primero es el príncipe. El segundo, el papa. El tercero el pueblo. El príncipe puede ser cultivado. Muchos príncipes lo han sido. Pero también es peligroso. Pensemos en Dante en el amargo festín de Verona o en Tasso en la mazmorra de Ferrara. Es mejor para el artista no vivir con príncipes. El papa puede ser culto. Muchos papas lo han sido, los malos lo fueron. Los malos papas amaban la belleza casi con la misma pasión, o incluso con la misma, con que los buenos papas odiaban el pensamiento. La humanidad debe mucho a la maldad del papado. En cambio la bondad del papado ha contraído una gran deuda con la humanidad. Sin embargo, aunque el Vaticano haya conservado la retórica de sus truenos y perdido la vara del rayo, es mejor para el artista no vivir con papas. Fue un papa quien dijo de Chalini ante un conclave de cardenales que las leyes y la autoridad comunes no estaban hechas para los hombres como él, pero también fue un papa quien lo metió en la cárcel y lo dejó allí hasta que enfermó de rabia, tuvo visiones irreales, vio el dorado sol entrar en su celda y se enamoró hasta tal punto de él que intentó escapar, trepó de torre en torre, cayó mareado por el aire del amanecer y se hirió, y un vendimiador tuvo que llevarlo en su carreta cubierto de pampanos con una persona enamorada de las cosas bellas que cuidó de él. Los papas son peligrosos. En cuanto al pueblo, ¿qué puede decirse de él y de su autoridad? Tal vez ya hayamos dicho bastante. Su autoridad es ciega, sorda, fea, grotesca, trágica, ridícula, seria y obscena. Es imposible para el artista vivir con el pueblo. Todos los déspotas sobornan. El pueblo soborna y embrutece. ¿Quién le ha dicho que ejerza su autoridad? Está hecho para vivir, escuchar y amar. Alguien le ha causado un gran perjuicio. Se ha echado a perder a limitar a sus superiores. Ha tomado el cetro del príncipe. ¿Cómo utilizarlo? Se ha puesto la tiara del papa. ¿Cómo soportar su peso? Es como un payaso con el corazón destrozado. Como un cura cuya alma aún no ha nacido. Cualquiera que ame la belleza le compadece. Él no la ama, pero tiene motivos para compadecerse de sí mismo. ¿Quién le ha enseñado a ser tirano? Podríamos decir muchas más cosas. Podríamos señalar que el renacimiento fue grande porque no pretendió resolver los problemas sociales ni se preocupó por tales asuntos, sino que dejó que el individuo se desarrollara libremente, de manera bella y natural, y así tuvo grandes artistas individuales. Podríamos apuntar que Luis XIV, al crear el Estado moderno, destruyó el individualismo del artista e hizo que todo fuese monstruoso con su monótona repetición y despreciable con su conformidad con la norma que destruyó en toda Francia la libertad de expresión que había aportado novedad a la tradición y creado nuevas formas a partir de las antiguas. Pero el pasado y el presente carecen de importancia, pues a lo que debemos enfrentarnos es al futuro. El pasado es lo que el hombre no debería haber sido, el presente lo que no debería ser y el futuro lo que son los artistas. Habrá quien diga que semejante proyecto no es práctico y va contra la naturaleza humana. Lo cual es totalmente cierto. No es práctico y va contra la naturaleza humana. Justo por eso vale la pena llevarlo a la práctica y por eso lo propongo. Al fin y al cabo, ¿qué es un proyecto práctico? O bien un proyecto que ya existe o uno que. Podría llevarse a cabo en las presentes circunstancias. Pero es precisamente a esas circunstancias a las que me opongo y cualquier proyecto que las acepte será absurdo y estará equivocado. Las circunstancias desaparecerán y la naturaleza humana cambiará. Lo único que sabemos de ella es que cambia. El cambio es la única cualidad que podemos atribuirle. Los sistemas basados en la permanencia de la naturaleza humana, y no en su crecimiento y desarrollo, están abocados al fracaso. El error de Luis XIV fue pensar que la naturaleza humana sería siempre igual. El resultado de su error fue la revolución francesa. Fue un resultado admirable. Todos los resultados de los errores de los gobiernos lo son. Vale la pena subrayar que el individualismo no se presenta a quienes sermonean hasta la náusea sobre el deber, que significa hacer lo que los demás quieren porque así lo quieren, o sobre el sacrificio de uno mismo, que no es más que una reminiscencia de la mutilación de los salvajes. De hecho, no se presenta a nadie que exija nada. Surge de manera natural e inevitable. Es el punto hacia el que lleva todo desarrollo. Es la diferenciación hacia la que crecen todos los organismos. Es la perfección inherente a todo modo de vida, y hacia la que tiende cada vez más deprisa. Por eso el individualismo no obliga a nada. Al contrario, nos dice que no debemos tolerar coacción alguna. No intenta que la gente sea buena. Sabe que lo es, si se la deja en paz. El individualismo surge de uno mismo. Se está desarrollando ahora mismo. Preguntar si el individualismo es práctico es como preguntar si lo es la evolución. La evolución es la ley de la vida y toda evolución conduce al individualismo. Cuando esa tendencia no se manifiesta es porque se ha paralizado artificialmente el desarrollo, por una enfermedad o por la muerte. El individualismo no será ni egoísta ni afectado. Se ha dicho que uno de los resultados de la extraordinaria tiranía de la autoridad es que se manipulan totalmente las palabras para hacerlas decir lo contrario de lo que significan. Lo que es cierto del arte también lo es de la vida. Hoy en día se dice que alguien es afectado porque viste como le apetece. Pero al hacerlo se está comportando de manera natural. La verdadera afectación es vestir según las opiniones del vecino, que probablemente sean las de la mayoría y por tanto estúpidas. También se dice que alguien es egoísta porque vive de la manera que le parece más adecuada para desarrollar por completo su personalidad, cuando, de hecho, el principal objetivo de la vida es dicho desarrollo. Así es como deberíamos vivir todos. El egoísmo no consiste en vivir como uno quiere, sino en exigir a los demás que vivan como uno quiere. Lo generoso es dejar a la gente en paz y no entrometerse en su vida. El egoísmo siempre pretende crear una uniformidad arquetípica. La generosidad reconoce la variedad de los tipos como algo delicioso, la acepta, la tolera y la disfruta. Pensar por cuenta propia no es egoísmo. Quien no piensa por cuenta propia no piensa. Lo que es totalmente egoísta es exigirle al vecino que piense como nosotros y tenga nuestras mismas opiniones. ¿Por qué iba a hacerlo? Si puede pensar, es probable que piense de otro modo. Y, si no puede, es monstruoso exigirle que lo haga. Una rosa roja no es egoísta por querer. Ser una rosa roja. Sería horriblemente egoísta si quisiera que las demás flores del jardín fuesen rosas y rojas. Con el individualismo, la gente será generosa de manera natural, conocerá el significado de las palabras y lo expresará en su vida bella y libre. Tampoco será egotista como ahora. Pues el egotista cree tener derechos sobre los demás y el individualista no querrá tal cosa. No le gustará. Una vez conseguido el individualismo, se logrará también la solidaridad, y se ejercerá de manera libre y espontánea. Hasta el momento, apenas se ha cultivado la solidaridad. Solo ha habido compasión ante el dolor y esa no es la forma más elevada de solidaridad. Cualquier solidaridad es buena, pero la compasión ante el dolor es su forma menos bella. Está contaminada de egotismo y puede llegar a ser morbosa. Contiene cierto elemento de terror por nuestra propia seguridad. Nos asusta acabar como el leproso o el ciego y que nadie nos cuide. Curiosamente, también es limitada. Uno debería solidarizarse con la vida entera, no solo con las enfermedades y las amarguras, sino con la alegría de vivir, la belleza, la energía, la salud y la libertad. Cuanto más amplia es la solidaridad más difícil resulta pues requiere más generosidad. Cualquiera puede compadecerse del dolor de un amigo, pero hace falta una naturaleza muy refinada, de hecho la naturaleza de un verdadero individualista, para solidarizarse con su éxito. Con las tensiones de la lucha por abrirse paso en sociedad, dicha solidaridad es rara y está oprimida por la idea inmoral de la uniformidad en los tipos y la conformidad a la norma que tanto prevalece en todas partes y que en ningún sitio es tan aborrecible como en Inglaterra. La compasión por el sufrimiento existirá siempre. Es uno de nuestros instintos más primarios. Los animales que son individuos, y me refiero a los animales superiores, la comparten con nosotros. Pero conviene recordar que así como la solidaridad con la alegría aumenta la alegría del mundo, la compasión por el dolor no disminuye el dolor en el mundo. Puede ayudarnos a soportar el mal, pero el mal permanece. La compasión por la tuberculosis no cura la tuberculosis, de eso se encarga la ciencia. Y cuando el socialismo haya resuelto el problema de la pobreza y la ciencia el problema de la enfermedad, el área de acción de los sentimentales se verá reducida y la solidaridad será mucho más amplia, saludable y espontánea. La gente se alegrará al contemplar la alegría ajena. El individualismo del futuro se desarrollará gracias a la alegría. Cristo no hizo nada por reconstruir la sociedad y en consecuencia el individualismo que predicó sólo podía conseguirse en soledad o a través del dolor. Los ideales que debemos a Cristo son los ideales del hombre que abandona por completo la sociedad, o que se resiste por completo a ella. Pero el hombre es social por naturaleza. Incluso la tebaida acabó poblándose. Y aunque el cenobita desarrolle su personalidad, suele ser una personalidad muy pobre. Por otra parte, la terrible verdad de que el hombre puede realizarse mediante el dolor ejerce una asombrosa fascinación en el mundo entero. Los oradores y pensadores más superficiales disertan a menudo desde sus púlpitos y estrados sobre el culto al placer y gimotean en su contra. Pero rara vez en la historia el mundo ha tenido como ideal la alegría y la belleza. La adoración del dolor lo ha dominado con mucha más frecuencia. La Edad Media con sus santos y sus mártires, su amor por la penitencia, su pasión por el dolor, sus cilicios y sus flagelos, es el verdadero cristianismo y el Cristo medieval es el verdadero Cristo. Cuando surgió el Renacimiento y trajo consigo los nuevos ideales de belleza de la vida y la alegría de vivir, la gente no entendía a Cristo. Incluso el arte lo demuestra. Los pintores del Renacimiento dibujaban a Cristo como un niño pequeño jugando con otro niño en un palacio o un jardín, o tumbado entre los brazos de su madre, sonriéndole a ella, a una flor o a un pájaro de colores, o como una figura noble y elegante que se movía con nobleza, o como una figura maravillosa que se alzaba en una especie de éxtasis de la muerte a la vida. Incluso cuando lo dibujaban crucificado lo dibujaban como un dios hermoso a quien hacía sufrir el hombre en su maldad. Pero no le prestaban demasiada atención. Lo que les gustaba era pintar a los hombres y mujeres a quienes admiraban y mostrar la belleza de la tierra. Pintaron muchas pinturas religiosas, de hecho pintaron demasiadas y la monotonía de tipos y motivos llega a hacerse fatigosa y fue perniciosa para el arte. Fue el resultado de la autoridad del público en cuestiones artísticas y hoy resulta deplorable. Sin embargo no ponían el alma en el cuadro. Rafael fue un gran artista cuando pintó su retrato del Papa. Cuando pintaba sus madanas y a Cristo de niño no lo fue. Cristo no tenía ningún mensaje que transmitir al Renacimiento, lo cual fue maravilloso pues aportó un ideal diferente, y para ver al Cristo verdadero hemos de acudir al arte medieval. Ahí lo encontramos malherido y maltrecho, no es apuesto, porque la belleza es alegría, no lleva bellos ropajes, porque eso también podría ser alegre, es un mendigo con un alma maravillosa, un leproso cuya alma es divina, no necesita salud ni propiedades, es un Dios que alcanza la perfección mediante el dolor. La evolución del hombre es lenta. La injusticia es grande. Era necesario que el dolor se convirtiera en un modo de realización personal. Incluso ahora, en algunos sitios, el mensaje de Cristo sigue siendo necesario. Nadie que viva en la Rusia moderna puede alcanzar la perfección si no es a través del dolor. Unos cuantos artistas rusos se han realizado en el arte, en una ficción de carácter medieval cuya nota dominante es la búsqueda de la perfección a través del sufrimiento. Pero para quienes no son artistas, y para quienes no hay otro modo de vida que la vida real, el dolor es el único camino de perfección. Un ruso que vive feliz bajo el actual sistema de gobierno en Rusia o bien debe creer que el hombre no tiene alma o bien que no vale la pena desarrollarla. Un nihilista que rechaza toda la autoridad porque sabe que la autoridad es mala y acepta el dolor porque a través de él desarrolla su personalidad es un verdadero cristiano. Para él el ideal cristiano es algo verdadero. Y no obstante, Cristo no se rebeló contra la autoridad. Aceptó la autoridad imperial del imperio romano y pagó tributos. Soportó la autoridad eclesiástica de la iglesia judía y no combatió su violencia con más violencia. Como he dicho antes, no. Tenía ningún proyecto para reconstruir la sociedad. El mundo moderno sí los tiene. Se propone terminar con la pobreza y el sufrimiento que ésta acarrea. Desea librarse del dolor y del sufrimiento que supone. Confía en el socialismo y la ciencia como métodos. Aspira a que el individualismo llegue a expresarse a través de la alegría. Dicho individualismo será mayor, más pleno y bello que cualquier otro individualismo anterior. El dolor no es el último modo de perfección. Es sólo provisional y una protesta. Hace referencia a la injusticia y lo malsano del entorno. Cuando desaparezcan el mal, la enfermedad y la injusticia ya no habrá lugar para él. Ha hecho una gran labor, pero casi está concluida. Su esfera se reduce día a día. Nadie lo echará en falta. Pues lo que la gente busca no es el dolor ni el placer, sino sencillamente la vida. Vivir una vida intensa, plena y perfecta. Cuando lo pueda hacer sin coaccionar a nadie ni sufrir coacciones ajenas y todas las actividades sean placenteras, será más cuerda, saludable y civilizada. El placer es la prueba de la naturaleza, la señal de su aprobación. Cuando uno es feliz, está en armonía consigo mismo y su entorno. El nuevo individualismo, a cuyo servicio está, tanto si lo quiere como si no, el socialismo, será una armonía perfecta. Será lo que buscaban los griegos y sólo pudieron conseguir totalmente en el pensamiento, porque tenían esclavos y los alimentaban, será lo que buscaba el renacimiento y sólo pudo conseguir totalmente en el arte, porque tenía esclavos y los mataba de hambre. Será completo, y a través de él todo el mundo alcanzará la perfección. El nuevo individualismo es el nuevo helenismo. Frases y filosofías para uso de la juventud. El primer deber en la vida es ser tan artificial como sea posible. El segundo aún no lo ha descubierto nadie. La maldad es un mito inventado por las buenas personas para explicar el peculiar atractivo de los demás. Si los pobres sólo tuvieran perfil no sería difícil resolver el problema de la pobreza. Quienes no ven la diferencia entre el alma y el cuerpo carecen tanto de una cosa como de otra. Un ojal verdaderamente bien hecho es el único vínculo entre arte y naturaleza. Las religiones perecen cuando se demuestra que son ciertas. La ciencia es el registro de las religiones fenecidas. Los bien educados contradicen a los demás. Los sabios se contradicen a sí mismos. Nada que ocurra en realidad tiene la menor importancia. El aburrimiento señala la llegada de la época de la seriedad. En todos los asuntos sin importancia lo esencial es el estilo y no la sinceridad. En todos los asuntos de importancia lo esencial es el estilo y no la sinceridad. Si uno dice la verdad, tarde o temprano acabarán descubriéndole. El placer es lo único por lo que deberíamos vivir. Nada envejece tanto como la felicidad. La única esperanza de vivir en el recuerdo de las clases comerciales es no pagar las facturas. Ningún crimen es vulgar, pero la vulgaridad siempre es un crimen. La vulgaridad es la conducta de los demás. Sólo los superficiales se conocen a sí mismos. El tiempo es un desperdicio de dinero. Uno debería ser siempre un poco improbable. Hay cierta fatalidad en las buenas resoluciones. Invariablemente se toman demasiado pronto. La única expiación posible por vestir a veces con demasiada elegancia es ser siempre demasiado educado. Ser prematuro es ser perfecto. Cualquier preocupación sobre lo correcto o acertado de nuestro comportamiento demuestra un desarrollo intelectual interrumpido. La ambición es el último refugio del fracaso. Una verdad deja de ser cierta cuando más de una persona cree en ella. En los exámenes los tontos hacen preguntas que los sabios no saben responder. La vestimenta de los griegos carecía, en esencia, de talento estético. Nada debería revelar el cuerpo salvo el cuerpo. Uno debería ser una obra de arte, o vestir una obra de arte. Sólo perduran las cualidades superficiales. La naturaleza profunda del hombre se descubre pronto. La industria es la raíz de toda fealdad. Las épocas perduran en la historia merced a sus anacronismos. Sólo los dioses saborean la muerte. Apolo ha perecido, pero Jacinto, a quien dicen que mató, vive aún. Nerón y Narciso están siempre con nosotros. Los viejos lo creen todo, los de mediana edad sospechan de todo, los jóvenes lo saben todo. El requisito de la perfección es la ociosidad, el objetivo de la perfección es la juventud. Sólo los grandes maestros del estilo logran ser confusos. Hay algo trágico en el enorme número de jóvenes ingleses que empiezan la vida con un perfil perfecto y acaban adoptando alguna profesión útil. Amarse a uno mismo es el inicio de un idilio que dura toda la vida. De profundis. Prisión real de Riding. Querido Bossier. Después de una larga e infructuosa espera he decidido escribirte, tanto por tu bien como por el mío, pues no querría pensar que he pasado dos largos años de encarcelamiento sin haber recibido una sola línea tuya, ni siquiera una mera nueva o un mensaje que no me infligieran dolor. Nuestra funesta y lamentable amistad ha terminado para mí en la ruina y la infamia pública. Sin embargo el recuerdo de nuestro antiguo afecto me acompaña a menudo y la idea de que el odio, la amargura y el desprecio ocupen para siempre en mi corazón el lugar que antes ocupaba el amor me resulta muy triste, y creo que en el fondo comprenderás que escribirme mientras yazgo en esta prisión solitaria es mejor que publicar mis cartas sin permiso o dedicarme poemas que nadie te ha pedido, aunque el mundo nada sabrá de las palabras de pesar, pasión, arrepentimiento o indiferencia que decidas. Enviarme a modo de respuesta o petición. No me cabe duda de que en esta carta en la que debo escribir de tu vida y de la mía, del pasado y del futuro, de cosas dulces que se trocaron en amargas y de cosas amargas que podrían trocarse en alegres, habrá mucho que herirá tu vanidad en lo más vivo. De ser así, releela una y otra vez hasta que aniquile tu vanidad. Si encuentras en ella algo que te parezca una acusación injusta, si ves en ella un solo pasaje que te haga prorrumpir en llanto, llora como lloramos en la cárcel donde el día no se distingue de la noche por culpa de las lágrimas. Es lo único que puede salvarte. Si vas a quejarte a tu madre, como hiciste con respecto al desdén que demostré en mi carta a Rahabi, para que te consuele y te devuelva tu presunción y tu vanidad, te habrás perdido sin remedio. Si encuentras una falsa excusa, no tardarás en encontrar otras cien y serás exactamente como eras antes. Todavía afirmas, como le dijiste a Rahabi en tu respuesta, que, te atribuyo motivos indignos. Ah. No tenías motivos en tu vida. Solo apetitos. Un motivo es un objetivo intelectual. Que eras, muy joven, cuando empezó nuestra amistad. Tu defecto no era que conocieras poco de la vida, sino que conocías demasiado. Hacía mucho que habías dejado atrás el amanecer de la adolescencia con su delicado florecer, su luz clara y pura y su alegría inocente. Habías pasado con gesto vivo y decidido del romanticismo al realismo. El arroyo y los seres que habitan en él habían empezado a fascinarte. Ahí estuvo el origen del problema por el que me pediste ayuda, y yo, en contra de toda prudencia, te la di. Debes leer esta carta hasta el final, aunque cada palabra sea para ti como el fuego o el escalpelo del cirujano que hacen que la carne delicada se queme o sangre. Recuerda que no es lo mismo ser un loco para los dioses que serlo para los hombres. Quien ignora por completo los modos del arte en su revolución o los estados de ánimo del pensamiento en su progreso, la pompa del verso latino o la música más sonora de las vocales griegas, de la escultura toscana o de la canción isabelina puede aún así estar colmado de la más dulce sabiduría. El verdadero loco, aquel de quien se burlan o al que echan a perder los dioses, es quien no se conoce a sí mismo. Yo lo fui demasiado tiempo. Tú llevas demasiado tiempo siéndolo. No lo seas más. No tengas miedo. El vicio supremo es la superficialidad. Todo lo que llega a comprenderse está bien. Recuerda que, por triste que sea para ti leerlo, más lo es para mí escribirlo. Los poderes invisibles te han sido propicios. Te han permitido ver las formas trágicas y extrañas de la vida como quien ve sombras en un cristal. Has podido contemplar en un espejo la cabeza de medusa, que convierte a los hombres en piedra. Has paseado libre entre las flores. A mí me han arrebatado el bello mundo del color y el movimiento. Empezaré por decirte que me culpo de un modo terrible. Sentado en esta celda oscura con mi uniforme depreso, deshonrado y arruinado, me culpo. Me culpo en las noches perturbadas y angustiosas y en los largos y monótonos días de dolor. Me culpo por doblegarme completamente ante una amistad que no fue intelectual, una amistad cuyo objetivo primario no era la creación y la contemplación de cosas hermosas. Desde el principio hubo una diferencia demasiado grande entre los dos. Tú habías sido ocioso en el colegio y peor que ocioso en la universidad. No comprendías que un artista, y sobre todo un artista como yo, cuya obra depende de la intensificación de la personalidad, requiere para desarrollar su arte una camaradería de ideas, un ambiente intelectual, silencio, paz y soledad. Admirabas mi obra cuando estaba terminada, disfrutabas del brillante éxito de las noches de estreno y de los banquetes que seguían a continuación, te enorgullecías, como es lógico, de ser el amigo íntimo de un artista tan distinguido, pero no podías comprender los requisitos necesarios para producir un trabajo artístico. No te hablo con exageración retórica, sino con absoluta fidelidad a los hechos cuando te recuerdo que, en todo el tiempo que pasamos juntos, no escribí una sola línea. Fuese en Torquay, en Gouring, en Londres, en Florencia o en cualquier otro sitio, mi vida, cuando estabas a mi lado, fue totalmente estéril y en absoluto creativa. Y lamento decir que, salvo contadas ocasiones, siempre estuviste a mi lado. Recuerdo, por ejemplo, que en septiembre, por citar un ejemplo entre muchos, alquilé unas habitaciones para trabajar sin que me molestaran, pues había roto mi contrato con John Herr, a quien había prometido escribir una obra de teatro y me estaba presionando para que lo hiciera. La primera semana me dejaste solo. Como no podía ser menos, habíamos discutido sobre el valor artístico de tu traducción de Salomé, así que te contentaste con enviarme absurdas cartas al respecto. Esa semana escribí y completé hasta el último detalle, tal como se representó después, el primer acto de un marido ideal. La segunda semana regresaste y tuve que dejar de trabajar. Llegaba cada mañana a St. James Place. Para poder pensar y escribir sin las interrupciones inseparables de la vida doméstica, a pesar de lo tranquila y silenciosa que era mi casa. Pero era en vano. A las doce te dejabas caer por allí y te quedabas charlando y fumando hasta la, cuando tenía que llevarte a comer al Café Royal o al Berkeley. El almuerzo con sus liquers duraba normalmente hasta las. Luego te ibas una hora agüite. A la hora del te volvías a aparecer y te quedabas hasta que era hora de vestirse para cenar. Cenabas conmigo en el Saboy o en Tahit Street. Por lo general no nos separábamos hasta medianoche, pues rematábamos las emociones del día con un tentempié en Willys. En eso consistió mi vida todos y cada uno de los días de esos tres meses excepto los cuatro que viajaste al extranjero. Luego, claro, tuve que ir a recogerte a Cali. Para alguien de mi naturaleza y temperamento era una situación al mismo tiempo trágica y grotesca. ¿Te das cuenta ahora? ¿Comprendes que tu incapacidad de estar solo, tu exigente naturaleza, que requiere constantemente la atención y el tiempo de los demás, tu incapacidad de concentración intelectual y la desdichada circunstancia, pues quiero pensar que no era algo peor, de que no llegaras a adquirir el, temperamento oxoniense, en cuestiones intelectuales, y no pudieras elaborar las ideas con elegancia sino que solo pudieses sostener opiniones violentas, combinadas con el hecho de que tus deseos e intereses estuviesen en la vida y no en el arte, fueron tan destructivas para tu progreso en la cultura como para mi trabajo como artista. Cuando comparo mi amistad contigo con la que profesé a hombres aún más jóvenes, como John Gray y Pierre Louis, siento vergüenza. Mi vida verdadera, mi vida más elevada estaba con ellos y con otros parecidos. No te hablo ahora de los espantosos resultados de nuestra amistad, solo de la calidad que tuvo mientras duró. Para mí fue intelectualmente degradante. Tenías los rudimentos del temperamento artístico, pero te conocí demasiado tarde o demasiado pronto. Cuando no estabas, todo iba bien. Desde el momento en que, a principios de diciembre del citado año, me las arreglé para convencer a tu madre de que te enviara fuera de Inglaterra, remendé la tela desgarrada y rota de mi imaginación, volví a tomar las riendas de mi vida y no solo terminé los tres actos restantes de un marido ideal, sino que concebí y casi terminé otras dos obras de teatro de características totalmente diferentes, la tragedia florentina y la santa cortesana, luego regresaste de pronto sin que nadie te llamara y, en circunstancias funestas para mi felicidad, no pude retomar ninguna de las dos obras. Jamás pude recobrar el estado de ánimo que las creo. Ahora que has publicado un volumen de poemas podrás admitir la verdad de todo lo que te he dicho. Lo hagas o no, seguirás siendo una horrible verdad en el centro de nuestra amistad. Mientras estuviste conmigo echaste a perder mi arte por completo, y me avergüenzo y me culpo de haber permitido que te interpusieras de manera tan persistente entre el arte y yo. No podía saberlo, entenderlo ni apreciarlo. Yo no tenía derecho a esperar que lo hicieras. Tus intereses se reducían a las comidas y tus caprichos. Solo deseabas diversión y placeres más o menos vulgares. Eran lo que tu temperamento requería o creía necesitar en aquel momento. Tendría que haberte impedido la entrada en mi casa y en mi piso sin invitación. Me culpo sin reservas por mi debilidad. Fue pura debilidad. Media hora en compañía del arte significó siempre más para mí que un día contigo. Nada de lo que me ocurrió en ningún periodo de mi vida tuvo la menor importancia en comparación con el arte. Pero, en el caso de un artista, la debilidad es un crimen cuando paraliza la imaginación. Me culpo también por haberte permitido arrastrarme a una ruina financiera total y deshonrosa. Recuerdo aquella mañana, a principios de octubre de, que pasamos sentados junto al bosque otoñal en Bragnal con tu madre. En aquella época aún no conocía bien tu verdadera naturaleza. Me había quedado contigo de sábado a lunes en Oxford. Tú te habías alojado conmigo diez días en Cromar, donde habías estado jugando al golf. La conversación empezó a versar sobre ti y tu madre me habló de tu carácter. Me señaló tus dos defectos principales, tu vanidad y tu, total equivocación respecto al dinero, tal como ella dijo. Recuerdo muy bien que me reí. No tenía ni idea de que el primero me llevaría a prisión y el segundo a la quiebra. Pensé que la vanidad era una flor elegante para que la luciera un joven, en cuanto a tus dispendios. Pues pensé que se refería a eso, las virtudes del ahorro y la parquedad no son típicos de mi naturaleza ni de mi estirpe. Pero antes de un mes empecé a ver a qué se refería tu madre. Tu insistencia en llevar una vida de derroches insensatos, tus constantes peticiones de dinero, tu exigencia de que te sufragase todos los placeres, estuviese o no contigo, me causaron al cabo de poco tiempo serios apuros económicos y lo que hizo que tus dispendios me resultaran tan aburridos, a medida que tu influencia en mi vida se iba haciendo mayor, fue que el dinero lo gastabas en comer, beber y otras cosas parecidas. De vez en cuando es agradable cubrir la mesa de vino y rosas, pero tú no tenías ni gusto ni templanza. Exigías sin elegancia y tomabas sin agradecimiento. Llegaste a convencerte de que tenías una especie de derecho a vivir a mi costa y a disfrutar de unos lujos a los que nunca habías estado acostumbrado, lo que no hacías sino agudizar tus apetitos y al final, si perdías dinero jugando en un casino de Argel, te limitabas a enviarme un telegrama a Londres a la mañana siguiente pidiéndome que te ingresara el importe de las pérdidas en tu cuenta bancaria y no volvías a pensar en ello. Si te digo que, entre el otoño de y la fecha de mi encarcelamiento, gasté contigo y en ti más de libras esterlinas en metálico, sin contar las deudas en que incurrí, podrás hacerte una idea de la clase de vida que querías llevar. ¿Crees que exagero? Mis gastos corrientes contigo un día normal en Londres, para pagar el almuerzo, la comida, la cena, las diversiones, los cabriolés y demás, oscilaban entre 12 y 20 libras, y los gastos semanales estaban como es lógico en proporción e iban de a libras. Los tres meses que pasamos en Gouring, mis gastos incluyendo, claro, el alquiler se elevaron a 1340 libras. Paso a paso, la quiebra me obligó a desprenderme de todas mis cosas. Fue horrible. La vida sencilla y el pensamiento elevado, era, por supuesto, un ideal que en esa época no podías apreciar, pero tales dispendios fueron una deshonra para los dos. Una de las cenas más deliciosas que recuerdo es la de cierta ocasión en que fui con Rahabi a un modesto café del sojo, y costó tantos chelines como libras costaban las tuyas. De aquella cena con Rahabi surgió el mejor y el primero de todos mis diálogos. La idea, el título, el tratamiento, el modo, todo salió de un table de OT de 3 francos con 50 céntimos. De las cenas contigo solo recuerdo que comíamos y bebíamos demasiado. Y que accediese a tus exigencias fue perjudicial para ti. Ahora lo sabes. A menudo te mostrabas codicioso, otras veces poco escrupuloso y siempre poco elegante. Ser tu anfitrión acarreaba muy pocas alegrías y privilegios. Olvidabas. No diré la cortesía formal del agradecimiento, pues las cortesías formales obstaculizan cualquier amistad cercana, pero si la elegancia del dulce compañerismo, el encanto de la conversación agradable, el, como lo llamaban los griegos, y la humanidad que hace la vida interesante y la acompaña como una música, haciendo que todo sea armonioso y llenando de melodías los lugares más ásperos y silenciosos. Y, aunque pueda parecerte extraño que alguien en la terrible posición en que me encuentro diferencie entre una deshonra y otra, admito francamente que la locura de malgastar en ti todo ese dinero y permitirte derrochar mi fortuna para tu perjuicio y el mío, presta un toque de disipación a mi quiebra que me avergüenza doblemente. Yo estaba hecho para otras cosas. Pero sobre todo me culpo de la total degradación ética a la que dejé que me arrastraras. La base del carácter es la fuerza de la voluntad y mi voluntad quedó totalmente sometida a la tuya. Parece grotesco, pero no por eso es menos cierto. Esas escenas incesantes que en tu caso parecían una necesidad física y en las que tu cuerpo y tu espíritu se deformaban hasta que resultaba terrible mirarte o escucharte, la terrible manía heredada de tu padre de escribir cartas odiosas y repugnantes, tu absoluta falta de control sobre tus emociones, que evidenciaban tanto los largos periodos de oscosilencio como los arrebatos de rabia casi epiléptica, todas las cosas acerca de las cuales te suplicaba con bastante patetismo en una de esas cartas que dejaste olvidadas en el Saboy o en algún otro hotel y que presentó ante el tribunal el abogado de tu padre, aunque entonces no pudieras apreciar dicho patetismo ni en sus elementos ni en su expresión, todas esas cosas fueron, como digo, el origen y la causa de mi fatal sumisión a tus crecientes exigencias diarias. Eras agotador. Fue el triunfo de una naturaleza pequeña sobre otra mayor. Un ejemplo de esa tiranía de los débiles sobre los fuertes que en una de mis obras de teatro describí diciendo que era, la única tiranía duradera. Y era inevitable. En cualquier relación con los demás uno tiene que buscarse algún mouien de vibre. En tu caso, había que acceder a todos tus deseos o dejarte. No había otra alternativa. Debido al profundo aunque equivocado afecto que sentía por ti, a la compasión que me inspiraban tus defectos de temperamento y naturaleza, a mi proverbial bonomía y a mi pereza céltica, a una aversión artística por las escenas vulgares y las palabras desagradables, debido a la incapacidad de sentir resentimiento que me caracterizaba entonces, a lo mucho que me desagradaba que unas minucias a las que no valía la pena dedicar ni un instante hicieran la vida fea y amarga, debido a todas esas razones, por sencillas que parezcan, siempre accedí a tus deseos. El resultado natural fue que tus exigencias y tus esfuerzos por dominarme se volvieron más y más descabellados. Tus motivos más mezquinos, tus apetitos más rastreros, tus pasiones más vulgares, se convirtieron en leyes que debían regir siempre las vidas ajenas y a las que éstas debían sacrificarse, en caso necesario, sin el menor escrúpulo. Sabedor de que, organizando una escena, siempre podías salirte con la tuya, era lógico que recurrieras, casi de manera inconsciente, a cualquier exceso de violencia vulgar. Al final no sabías lo que querías ni lo que pretendías. Tras haberte adueñado de mi genio, mi voluntad y mi fortuna, deseabas, en la ceguera de tu inagotable codicia, apoderarte también de toda mi existencia. Y lo conseguiste. En el momento más trágico y crítico de mi vida, justo antes de dar el paso lamentable de emprender la absurda acción legal que tú ya sabes, tenía por un lado a tu padre atacándome con las tarjetas o heces que dejaba en mi club y por el otro a ti atacándome con cartas no menos repugnantes. La carta que recibí la mañana del día que permití que me llevaras a comisaría con la ridícula pretensión de pedir una orden de detención contra tu padre fue la peor que me escribiste jamás y por la razón más vergonzosa. Entre los dos me hicisteis perder la cabeza. Me abandonó la sensatez. El terror ocupó su lugar. Puedo decir con franqueza que no creí posible escapar de ninguno de los dos. Avancé tambaleándome ciegamente como un buey en el matadero. Había cometido un gigantesco error psicológico. Siempre había pensando que entregarme a ti en las pequeñas cosas no significaba nada, que cuando llegara un gran momento podría ejercer mi voluntad con una superioridad natural. No fue así. Una vez llegado ese momento, la voluntad me falló por completo. En la vida no hay cosas grandes o pequeñas. Todas tienen el mismo tamaño y el mismo valor. Mi costumbre, al principio de vida sobre todo a la indiferencia, de ceder ante ti en todo se había convertido, sin que me diera cuenta, en parte de mi naturaleza. Sin saberlo, había estereotipado mi temperamento en un estado de ánimo permanente y fatídico. Por eso, en el sutil epílogo a la primera edición de sus ensayos, Peitar afirma que él, el fracaso consiste en formarse hábitos. Cuando lo dijo, los aburridos profesores de Oxford pensaron que la frase era una mera inversión premeditada del fatigoso texto de la ética de Aristóteles, pero en ella hay oculta una terrible verdad. Había permitido que debilitaras mi voluntad y, en mi caso, la formación de hábitos no sólo supuso el fracaso sino la ruina. Éticamente resultaste aún más destructivo que artísticamente. Por supuesto, una vez presentada la denuncia, tu voluntad lo controló todo. Cuando debería haber estado en Londres preparando mi defensa y considerando con calma la horrible trampa en que me había dejado atrapar, la trampa para incautos, como sigue llamándola tu padre, insististe en que te llevara a Monte Carlo, el sitio más repugnante de la tierra, para que pudieras jugar día y noche mientras estuviera abierto el casino. Mientras yo, para quien el bacarra carece de interés, me quedaba. Sólo. Te negaste a discutir siquiera durante cinco minutos la situación en que me habíais colocado tu padre y tú. Sólo querías que te pagara los gastos del hotel y tus pérdidas. La menor alusión a la prueba que me aguardaba te parecía aburrida. Te interesaba más cualquier marca nueva de champán que alguien pudiera recomendarnos. A nuestro regreso a Londres todos los amigos que verdaderamente se preocupaban por mí me imploraron que me fuese a vivir al extranjero y no me enfrentara a un juicio imposible. Tú atribuiste sus consejos a motivaciones mezquinas y me tildaste de cobarde por prestarles oídos. Me obligaste a afrontar la situación desde el banquillo de los acusados a ser posible con el mayor descaro y a incurrir en estúpidos y absurdos perjurios. Al final, claro, acabaron encarcelándome y tu padre se convirtió en un héroe, más aún, tu familia hoy ocupa un lugar entre los inmortales, pues gracias a ese efecto grotesco que parece dar a entender que hay un elemento gótico en la historia y convierte a Clío en la menos seria de todas las musas, tu padre vivirá siempre entre los padres puros de espíritu de una literatura de escuela dominical, tú tendrás un lugar junto al niño Samuel, y yo me sentaré en el lodazal más inmundo de malevolge. Entre Gilles de Eretz y el marqués de Sade. Por supuesto, debería haberme librado de ti, debería haberte apartado de mi vida como quien se quita de la ropa algo que le ha pinchado. En la más maravillosa de sus obras, Esquilo nos habla del gran señor que cría en su casa a un cachorro de león, él, y lo ama porque acude con ojos brillantes a su llamada y le pide la comida con carantoñas. Hasta que el animal crece y demuestra la naturaleza de su raza, y destruye al señor y su casa y todo lo que posee. Me siento igual que él. Pero mi error estuvo no en no separarme de ti, sino en separarme con demasiada frecuencia. Que yo recuerde, ponía fin a nuestra amistad cada tres meses y en cada ocasión te las arreglaste mediante súplicas, telegramas, cartas, la intercesión de tus amigos y los míos y otras cosas parecidas para que te dejara regresar. Cuando, a finales de, te fuiste de mi casa en Tourcue y, yo había decidido no dirigirte más la palabra, ni permitir bajo ninguna circunstancia que volvieses a acercarte a mí, a causa de la escena repugnante que organizaste la noche antes de tu partida. Me escribiste y telegrafiaste desde Bristol rogándome que te perdonara y te recibiera. Tu tutor, que se había quedado, me dijo que en su opinión a veces no eras responsable de lo que hacías y decías, y que la mayoría, si no todos, de los profesores de Magdalene, opinaban lo mismo. Accedí a verte, y por supuesto te perdoné. De regreso a la ciudad, me rogaste que te llevara al Hotel Savoy. Fue una visita fatídica. Tres meses después, en junio, estamos en Goring. Algunos de tus amigos de Oxford llegan para quedarse de sábado a domingo. La mañana del día en que se marcharon organizaste una escena tan terrible y deprimente que te dije que debíamos separarnos. Lo recuerdo muy bien, estábamos en el campo de Croquet rodeados de preciosos céspedes, y te dije que estábamos echando a perder nuestras vidas, que. Estabas siendo mi ruina, que era evidente que yo no estaba haciéndote feliz, y que una separación total e irrevocable era la única cosa inteligente y filosófica que cabía hacer. Te marchaste muy osco después de comer y le dejaste una carta de lo más ofensiva al mayordomo para que me la diera después de tu partida. Apenas habían pasado tres días cuando me telegrafiaste desde Londres rogándome que te perdonara y te dejara regresar. Yo había alquilado aquel lugar para complacerte. Había contratado a tus criados a petición tuya. Siempre lamentaba aquel espantoso mal humor del que eras víctima. Te apreciaba mucho. Así que te dejé volver y te perdoné. Tres meses después, en septiembre, se produjeron nuevas escenas, cuando te hice notar los errores casi escolares de tu traducción de Salomé. A estas alturas debes de serlo bastante erudito en francés para saber que aquella traducción era indigna de ti como oxoniense, igual que lo era de la obra que pretendías trasladar al inglés. Por supuesto, entonces no lo sabía si, en una de las cartas violentas que me escribiste, dijiste que, no tenías la menor obligación intelectual conmigo. Recuerdo que, cuando leí aquella afirmación, pensé que era lo único verdaderamente cierto que me habías escrito en el curso de nuestra amistad. Comprendí que te habría convenido más una naturaleza menos cultivada. No lo digo con amargura, sino como un hecho de camaradería. En último extremo, el vínculo de cualquier compañerismo, ya sea en el matrimonio o en la amistad, es la conversación, y la conversación debe tener una base común, y entre dos personas de nivel cultural muy diferente la única base posible se encuentra a niveles muy bajos. Lo trivial en el pensamiento y en la acción resulta encantador. Yo lo había convertido en la piedra de toque de una brillante filosofía expresada en obras de teatro y paradojas. Pero la espuma y la locura de nuestra vida a menudo se me hacía tediosa, nos conocimos en un cenagal y, por muy fascinante y terrible que fuese el único tema del que hablabas siempre, al final terminaba resultándome monótono. A menudo me aburría mortalmente y lo aceptaba como aceptaba tu pasión por los cabareís, tus absurdas extravagancias con la comida y la bebida o cualquier otra de tus características menos atractivas, como algo que, por así decirlo, era necesario soportar como parte del elevado precio pagado por conocerte. Cuando, después de dejar Gourinho, fui a pasar quince días a Dina, te enfadaste muchísimo porque no te llevara conmigo y, antes de mi partida, hiciste varias escenas muy desagradables en el Hotel Alba Marley enviaste telegramas igualmente desabridos a la casa de campo donde estaba pasando unos días. Recordarás que te dije que consideraba que tenías obligación de estar una temporada con tu familia, pues habías pasado fuera toda la temporada. Pero en realidad, para ser verdaderamente franco contigo, no podría haberte dejado ir conmigo bajo ninguna circunstancia. Habíamos pasado juntos casi doce semanas. Me hacía falta descansar, libre de la terrible tensión que me producía tu compañía. Necesitaba estar un tiempo solo. Me resultaba intelectualmente necesario. Y también confieso que vi, en la carta que acabo de mencionar, una magnífica oportunidad para poner fin a la fatídica amistad que había surgido entre nosotros, y de ponerle fin sin amargura, tal como había intentado hacer aquella luminosa mañana en Gourinho, tres meses antes. No obstante, un amigo mío al que había sacudido me dijo, debo admitir que con mucha ingenuidad, que debía de haberte ofendido y tal vez incluso humillado que te devolviese tu trabajo como el ejercicio de un colegial, que te exigía demasiado desde el punto de vista intelectual y que, independientemente de lo que escribieras o hicieras, sentías auténtica devoción por mí. No quise ser el primero en impedir o entorpecer tus inicios en la literatura, sabía muy bien que ninguna traducción que no estuviese hecha por un poeta podría reproducir el colorido y la cadencia de mi obra en la medida adecuada, la devoción me parecía, y sigue pareciéndome, algo maravilloso que no debe despreciarse a la ligera, así que volví a aceptarte y a considerar tu traducción. Justo tres meses más tarde, tras una serie de discusiones que culminaron en una escena especialmente desagradable, cuando te presentaste en mi piso con dos amigos tuyos, tuve que huir al extranjero, después de dar una excusa absurda a mi familia para explicar mi partida y de dejar una dirección falsa a mi criado por miedo a que pudiera seguirme en el siguiente tren. Recuerdo que esa tarde, en el vagón, camino de París, pensé en lo imposible, terrible y equivocada que se había vuelto mi vida, para que yo, un hombre famoso en el mundo entero, me viera obligado a huir de Inglaterra a fin de librarme de una amistad totalmente destructiva desde el punto ético o intelectual. La persona de quien huía no era una terrible criatura surgida del arroyo y que se hubiese entrometido en mi vida, sino tú, un joven de mi mismo rango y posición social, que había estudiado en la misma facultad que yo en Oxford y a quien había invitado constantemente a mi casa. Luego recibí los acostumbrados telegramas de súplica y remordimiento, no les hice caso. Por fin amenazaste con que, a menos que aceptara verte, no consentirías, bajo ninguna circunstancia, partir para Egipto. Yo mismo, con tu ayuda y tu conocimiento, había rogado a tu madre que te enviara a Egipto, pues en Londres estabas malogrando tu vida. Sabía que, si no ibas, sería una gran desilusión para ella, y por eso acepté verte y, bajo la influencia de grandes emociones que ni siquiera tú puedes haber olvidado, perdoné el pasado aunque no veía nada claro el futuro. A mi regreso a Londres, al día siguiente, recuerdo que me senté en mi habitación e intenté seriamente decidirme sobre si eras o no lo que parecías ser, si estabas o no plagado de defectos terribles y perniciosos para ti y para los demás y si eras o no una funesta compañía. Estuve meditándolo una semana y me pregunté si, después de todo, no estaría siendo injusto y me habría equivocado en mi apreciación. A finales de esa semana recibí una carta de tu madre. Expresaba con gran sentimiento todo lo que yo pensaba de ti. En ella hablaba de la ciega y exagerada vanidad que te hacía despreciar tu hogar y tratar a tu hermano mayor, esa candidísima anima, como a un filisteo, de tu mal genio, que hacía que temiera hablarte de la vida que intuía que llevabas, de tu conducta en cuestiones de dinero, que la turbaba en tantos sentidos, de la degeneración y los cambios que habías sufrido. Veía, por supuesto, que la herencia había dejado en ti la carga de un terrible legado y lo admitía con franqueza y terror, de mis hijos, es quien ha heredado el funesto temperamento de los Douglas, escribió. Al final, afirmaba que se sentía obligada a declarar que, en su opinión, tu amistad conmigo había intensificado tanto tu vanidad que se había convertido en la fuente de todos tus defectos, y me pedía con mucha seriedad que no me reuniera contigo en el extranjero. Le escribí de inmediato una carta de respuesta en la que le decía que estaba totalmente de acuerdo con ella. Añadí mucho más. Llegué hasta donde pude llegar y le conté que el origen de nuestra amistad se remontaba a cuando, antes de licenciarte en Oxford, viniste a verme para rogarme que te ayudara con un asunto muy grave y de naturaleza muy peculiar. Le conté que tu vida se había visto siempre afectada por el mismo problema. Habías justificado tu marcha a Bélgica culpando a tu compañero en aquel viaje, y tu madre me había reprochado que te lo hubiera presentado. Eché la culpa sobre los hombros del verdadero culpable, los tuyos. Al final de la carta le aseguré que no había tenido la menor intención de reunirme contigo en el extranjero, y le rogué que intentara que te quedases allí, ya fuese como atache honorífico, en caso de que fuera posible, o para aprender idiomas, si no lo era, o por cualquier otra razón que ella escogiera, al menos durante dos o tres años, tanto por tu bien como por el mío. Entre tanto, te dedicaste a escribirme desde todos los rincones de Egipto. No hice el menor caso de tus comunicaciones. Las leía y las rompía. Había decidido no volver a tener nada que ver contigo. La decisión estaba tomada y me dediqué al arte, cuyo progreso te había permitido interrumpir. Al cabo de tres meses, tu madre, con esa desdichada debilidad de carácter que la caracteriza y que ha sido un elemento tan funesto en la tragedia de mi vida como la violencia de tu padre, me escribe, no me cabe duda de que a instancias tuyas, diciéndome que estás angustiadísimo por no tener noticias mías y para que no pudiera tener una excusa para no escribirte me envía tus señas en Atenas, que, por supuesto, yo conocía de sobra. Admito que su carta me dejó atónito. No acertaba a entender cómo, después de lo que me había escrito en diciembre, y de lo que le había respondido yo en mi carta, podía querer restañar o renovar mi desdichada amistad contigo. Respondí a su carta, claro, y una vez más la animé a que intentara buscarte un puesto en alguna embajada en el extranjero a fin de impedir que regresaras a Inglaterra, pero no te escribí ni presté más atención a tus telegramas de la que les había prestado antes de que tu madre me escribiera. Por fin, telegrafiaste a mi mujer y le rogaste que utilizara su influencia sobre mí para que te escribiera. Nuestra amistad siempre la había turbado mucho, no sólo porque nunca le habías gustado personalmente, sino porque veía cómo me alteraba, y no precisamente para bien, tu constante compañía, aún así, igual que siempre había sido generosa y hospitalaria contigo, no pudo soportar la idea de que yo pudiera ser cruel, pues eso le pareció, con uno de mis amigos. Pensaba, y de hecho sabía, que tal cosa era totalmente ajena a mi carácter. A petición suya, me puse en contacto contigo. Recuerdo muy bien los términos de mi telegrama. Te dije que el tiempo cura todas las heridas, pero que hasta pasados muchos meses no tenía intención de verte ni escribirte. Sin pensarlo dos veces, partiste hacia París y me enviaste apasionados telegramas por el camino rogándome que accediera a verte al menos una vez. Decliné. Llegaste a París un sábado por la noche y encontraste una breve misiva mía esperándote en tu hotel y advirtiéndote de que no quería verte. A la mañana siguiente llegó un telegrama tuyo de 10 u 11 páginas a Tait Street. Decías que por mucho que me hubieras hecho te negabas a creer que no quisiera verte, me recordabas que habías viajado seis días y seis noches por toda Europa sin hacer un solo alto en el camino con tal de verme tan solo una hora. Reconozco que tu petición, que terminaba con lo que me pareció una amenaza de suicidio, y no precisamente velada, no podía ser más conmovedora. A menudo me habías contado que en tu familia muchos se habían manchado las manos con su propia sangre, tu tío, con total seguridad, tal vez tu abuelo, y otros muchos miembros del enfermo y desquiciado linaje del que procedes. La lástima, el antiguo afecto que te tenía, la consideración por tu madre para quien tu muerte en tan terribles circunstancias habría supuesto un golpe casi insoportable, el horror de pensar que una vida tan joven, y en la que pese a tus muchos defectos seguía habiendo un germen de belleza, pudiera cercenarse de un modo tan repulsivo, la mera humanidad, todo eso debe servir para excusar, suponiendo que hagan falta las excusas, que accediera a verte una última vez. Cuando llegué a París, tus lágrimas, que no pararon de correr en toda la noche y cayeron como la lluvia sobre tus mejillas mientras comíamos en Boisin y cenábamos en Paillard, la sincera alegría que demostraste al verme, el modo en que me tomabas de la mano a la menor ocasión, como un niño bueno y arrepentido, tu contrición, tan sencilla y sincera en aquel momento, hicieron que consintiera en renovar nuestra amistad. Dos días después, regresamos a Londres, tu padre te vio almorzando conmigo en el café royal, se sentó a mi mesa, bebió mi vino y esa tarde, en una carta dirigida a ti, inició sus ataques contra mí. Parecerá raro, pero volví a tener, no diré la suerte, pero sí la obligación de separarme de ti. No hace falta que te recuerde que me refiero a tu conducta conmigo en Braheitan del Al de Octubre de. Te costará retroceder tres años. Pero a quienes estamos en la cárcel solo nos suceden desdichas y medimos el tiempo por las punzadas de dolor y los momentos de amargura. No podemos pensar en otra cosa. El sufrimiento, por extraño que te parezca, es nuestro medio de existencia, porque es la única forma que tenemos de saber que existimos, y el recuerdo del sufrimiento pasado nos resulta necesario como prueba y garantía de la persistencia de nuestra identidad. Entre los recuerdos alegres y yo se abre un abismo no menos profundo que el que hay entre la alegría y yo. Si nuestra vida en común hubiese sido como el mundo la imaginaba, llena de placeres, dispendios y risas, no podría recordar ni un solo pasaje de ella. Pero, al haber estado plagada de momentos y días trágicos, amargos, siniestros y ominosos, aburridos y terribles con escenas monótonas y violencias indecorosas, puedo ver y oír cada incidente con todo detalle y apenas puedo recordar otra cosa. Hasta tal punto vivimos, en este lugar, sumidos en el dolor. Que mi amistad contigo, de la manera en que me veo obligado a recordarla, me parece siempre un preludio acorde con las diferentes modalidades de angustia a las que debo enfrentarme cada día, es más, me parece casi necesario, como si mi vida, con independencia de lo que haya podido parecerme a mí o a los demás, hubiera sido una auténtica sinfonía del dolor, que transcurriera por sus movimientos unidos rítmicamente hasta la coda final de ese modo ineluctable que caracteriza el tratamiento de todos los grandes temas en el arte. Hablaba de tu conducta conmigo en tres días sucesivos hace tres años, ¿verdad? Estaba intentando acabar a solas mi última obra de teatro en Werthing. Las dos visitas que me habías hecho habían concluido. De pronto, apareciste una tercera vez llevando contigo a un compañero a quien invitaste a quedarse en mi casa. Yo tendrás que reconocerlo me negué. Os invité, claro, no me quedaba más remedio, pero a otro sitio sino a mi casa. Al día siguiente, un lunes, tu acompañante se marchó a cumplir con sus obligaciones y tú te quedaste conmigo. Aburrido de Werthing y aún más, no me cabe duda, de mis infructuosos esfuerzos por concentrarme en mi obra de teatro, lo único que de verdad me interesaba en aquel momento, insististe en que te llevara al gran hotel de Brighton. La noche en que llegamos, caíste enfermo con un segundo o tercer acceso de esa febrícula que por alguna razón absurda llamamos gripe. No necesito recordarte cómo te cuidé y te procuré no sólo todos los lujos en forma de frutas, flores, regalos, libros y cualquier otra cosa que el dinero pudiera comprar, sino ese afecto, ternura y amor que, por raro que te parezca, el dinero no puede comprar. Salvo por un paseo por la mañana y un paseo en coche por la tarde no me ausenté del hotel. Encargué unas uvas especialmente de Londres para ti, porque no te gustaban las del hotel, inventé cosas para distraerte, me quedé contigo en tu cuarto o en la habitación contigua y procuré tranquilizarte y divertirte. Al cabo de cuatro o cinco días te recuperaste y alquilé una casa para intentar poner fin a la obra. Tú, por supuesto, me acompañaste. A la mañana siguiente de que nos instaláramos empecé a sentirme mal. Tú tenías que ir a Londres para arreglar un asunto, pero prometiste regresar por la tarde. En Londres te encontraste con un amigo y no volviste a Brighton hasta la noche del día siguiente, para entonces yo tenía mucha fiebre y el médico dijo que me habías contagiado la gripe. No se me ocurre un lugar más incómodo para un enfermo que aquella casa alquilada. El salón está en el primer piso y el dormitorio en el tercero. No hay criados, ni siquiera para enviar un recado o ir a comprar las medicinas recetadas por el médico. Pero tú estás conmigo, así que no tengo de qué preocuparme. Los dos días siguientes me dejas totalmente solo y sin cuidados, sin nadie que me atienda, sin nada. Ya no era cuestión de uvas, flores y regalos, sino de las necesidades más básicas. Ni siquiera podía comprar la leche que me había recetado el médico, conseguir un vaso de limonada me resultaba sencillamente imposible y cuando te rogué que fueses a la librería a buscar un libro y, si no tenían el que yo quería, escogieras otro cualquiera, ni siquiera te tomaste la molestia de ir. Cuando, en consecuencia, me quedé sin nada que leer, me dices sin. Inmutarte que has comprado el libro y que ellos han quedado en enviarlo, lo cual luego descubrí por pura casualidad que era totalmente falso. Entre tanto, sigues viviendo a mis expensas, yendo de aquí para allá, cenando en el gran hotel y solo pasas por mi habitación para pedirme dinero. El sábado por la noche, después de haberme dejado totalmente solo y sin cuidados desde por la mañana, te pedí que volvieras después de cenar y te quedaras conmigo un rato. Con voz irritada y muy malos modales prometes hacerlo. Espero hasta las once en punto y no apareces. Después, te dejé una nota en tu cuarto recordándote la promesa que habías hecho y el modo en que la habías incumplido. A las tres de la mañana, incapaz de dormir y torturado por la sed, bajé a tientas al salón, a oscuras y a pesar del frío, con la esperanza de encontrar un poco de agua. Te encontré a ti. Arremetiste contra mí con palabras horribles y la falta de templanza propia de una naturaleza descontrolada. La terrible alquimia de tu egotismo convirtió en rabia tu remordimiento. Me tildaste de egoísta por pedirte que me acompañaras durante mi enfermedad, por interponerme entre tú y tus diversiones y por intentar privarte de tus placeres. Me dijiste, y me consta que era cierto, que habías vuelto a medianoche solo a cambiarte de ropa, con la intención de salir para seguir divirtiéndote, pero que la nota que te había dejado recordándote que me habías dejado solo todo el día te había quitado las ganas de salir y el ansia de nuevas diversiones. Volví a subir asqueado y no pegué ojo hasta el amanecer, hasta mucho después no pude beber nada que saciar a la sed de la fiebre. A las once en punto entraste en mi habitación. La escena anterior me había dado a entender que mi carta había conseguido al menos frenar tus habituales excesos nocturnos. Esa mañana volvías a ser tú. Como es natural, esperé a oír qué excusas tenías que darme y de qué modo ibas a pedir el perdón que en el fondo de tu corazón sabías que estaba esperando te hicieras lo que hicieras, tu absoluta confianza en que siempre te perdonaría era lo que me gustaba más de ti, y tal vez lo mejor que había en ti. Lejos de hacer tal cosa, vuelves a repetir la misma escena aún con más rabia y violencia. Al final te pedí que salieras de la habitación, fingiste hacerlo, pero cuando levanté la cabeza de la almohada seguías allí y con la brutalidad de la risa y el histerismo de la rabia avanzaste de repente hacia mí. Me acometió de pronto una sensación de horror que no acerté a explicarme y salí de la cama y, descalzo como iba, bajé los dos tramos de escaleras hasta el salón, donde me quedé hasta que el dueño de la casa, a quien había llamado, me aseguró que había salido de la habitación y prometió no alejarse mucho por si acaso. Al cabo de una hora, después de que pasara el médico y me encontrara, como es lógico, en un estado de postración nerviosa y aún más febril que al principio, volviste muy discreto para pedirme dinero, cogiste lo que encontraste en la cómoda y la repisa de la chimenea y te fuiste de la casa con tu equipaje. Necesito decirte lo que pensé de ti los dos días desgraciados y solitarios que siguieron. Hace falta que te diga que comprendí claramente que era una deshonra seguir teniendo siquiera relación con alguien que había resultado ser como tú. Que comprendí que había llegado el momento definitivo y que me pareció. Un gran alivio. Y que supe que en adelante mi arte y la vida iban a ser mejores, más libres y más bellos en todos los sentidos. A pesar de estar enfermo, me sentía mis anchas. El hecho de que la separación fuese irrevocable me inspiró paz. El martes la fiebre había cesado y, por primera vez, comí en el piso de abajo. El miércoles era mi cumpleaños. Entre los telegramas y cartas que había sobre mi mesa había una de tu puño y letra. La abrí con una sensación de tristeza. Sabía que había pasado el momento en que una frase bonita, una expresión de afecto o una palabra de lástima me harían perdonarte. Pero me engañaste por completo. Te había subestimado. La carta que me enviaste en mi cumpleaños era una elaborada repetición de las dos escenas, cuidadosa y astutamente redactada blanco sobre negro. Te mofabas de mí con bromas vulgares. Tu única satisfacción había sido, según decías, haber ido al gran hotel y haber cargado la comida a mi cuenta antes de marcharte. Me felicitabas por mi prudencia al levantarme de la cama y huir de pronto escaleras abajo. Corriste peligro, decías, más del que imaginas. Ah, no creas que no lo note. No sé lo que significó en realidad, ignoro si llevabas contigo la pistola que habías comprado para tratar de asustar a tu padre y que una vez disparaste estando conmigo en un restaurante porque pensabas que estaba descargada, o si tu mano buscó el cuchillo que había por casualidad sobre la mesa, o si, ofuscado por la ira, olvidaste tu menor talla y fortaleza y pensaste en algún insulto o ataque personal. No lo supe entonces y sigo sin saberlo ahora. Lo que sí sé es que sentí un terror indescriptible y que intuí que, si no hubiera escapado y abandonado en el acto la habitación, habrías hecho o intentado hacer algo que habría sido, incluso para ti, motivo de vergüenza el resto de tu vida. Sólo otra vez había experimentado un horror parecido en presencia de un semejante. Fue cuando, en mi biblioteca de Tahit Street, tu padre acompañado de su matón o su amigo empezó a agitar las manitas en el aire con furia epiléptica, farfulló todas las obscenidades que alcanzó a imaginar su obscena inteligencia y chilló las repulsivas amenazas que luego puso en práctica con tanta astucia. En esa ocasión, claro, fue él quien tuvo que marcharse. Lo eché de allí. En tu caso, me fui yo. No era la primera vez que me había visto obligado a salvarte de ti mismo. Terminabas tu carta diciendo, cuando no estás en tu pedestal, careces de interés. La próxima vez que enfermes me iré en el acto. Ah. ¡Qué poco fuste revelan esas dos frases! ¡Qué falta de imaginación! ¡Qué endurecido y vulgar se había vuelto tu carácter! Cuando no estás en tu pedestal, careces de interés. La próxima vez que enfermes me iré en el acto. ¿Cuántas veces he recordado esas palabras en la celda desdichada y solitaria de las distintas cárceles a las que me han enviado? Las he repetido una y otra vez y he visto en ellas, espero que de forma injusta, parte del secreto de tu extraño silencio. Escribirme así, cuando había contraído la fiebre y la enfermedad precisamente por cuidarte, fue, por supuesto, de una crudeza y una vulgaridad repugnantes, aunque cualquier persona que escriba a otra en ese tono cometería un pecado imperdonable, en caso de que haya pecados así. Confieso que, cuando terminé de leer tu carta, me sentí casi contaminado, como si relacionarme con alguien como tú hubiese mancillado y deshonrado mi vida de manera irremediable. Y así era, aunque, hasta seis meses después, no llegué a saber hasta qué punto. Resolví regresar a Londres el viernes e ir a ver a Sir George Lewis y pedirle que escribiera a tu padre para dejarle claro que había decidido no volver a permitirte, en ninguna circunstancia, entrar en mi casa, compartir mi mesa, hablar o pasear conmigo o disfrutar de mi compañía en ningún otro lugar o momento. Hecho lo cual te habría escrito para informarte de lo que pensaba hacer, las razones por fuerza habías de entenderlas. Lo dispuse todo el jueves por la noche y, cuando el viernes por la mañana estaba desayunando antes de salir, abrí el periódico y leí la noticia de que habían encontrado muerto en una zanja con una pistola descargada a su lado a tu hermano mayor, el verdadero cabeza de familia, el heredero del título y el principal sostén de la casa. El horror de las circunstancias de la tragedia, que hoy se sabe que fue un accidente, pero entonces parecía teñida de siniestros indicios, el patetismo de la muerte repentina de alguien tan querido por todos lo que lo conocían y además casi en vísperas de su boda, la idea del dolor que supuse que debías sentir, la conciencia de la tristeza que aguardaba a tu madre ante la muerte de alguien a quien se aferraba en busca de consuelo y alegría y que, según me contó ella misma, no le había hecho verter una sola lágrima desde el día en que nació, la conciencia de tu soledad, pues tus otros hermanos se hallaban fuera de Europa y en consecuencia eras el único con quien tu madre y tu hermana podían contar, no sólo para que las acompañaras en su sufrimiento, sino para que te ocupases de esas tétricas responsabilidades que la muerte siempre lleva aparejadas, la mera percepción de las lágrima herrerum, las lágrimas de las que está hecho el mundo y de la tristeza de todas las cosas humanas. De la confluencia de todas esas emociones y pensamientos que se agolpaban en mi cerebro surgió una infinita compasión por ti y por tu familia. Olvidé los pesares y amarguras que tenía contra ti. No podía hacerte en tu desdicha lo que tú me habías hecho en mi enfermedad. Te telegrafié mi más sentido pésame, y en la carta que siguió te invité a visitarme en mi casa en cuanto pudieras. Sentí que abandonarte en ese momento concreto, y de manera formal a través de un abogado, habría sido un golpe demasiado terrible. A tu regreso de la escena de la tragedia, donde habías tenido que personarte, fuiste a verme muy dulce, sencillo, entristecido y con los ojos llenos de lágrimas. Buscaste consuelo y ayuda como podría haberlo hecho un niño. Te abrí mi casa, mi hogar, mi corazón. Hice mío tu dolor para que te resultara más fácil soportarlo. No aludí ni una sola vez a tu conducta conmigo, ni a las escenas repulsivas ni a la carta repugnante. Tu pesar, que era real, pareció acercarme a ti más que nunca. Las flores que te llevaste de mi casa para dejarlas sobre la tumba de tu hermano habían de ser un símbolo no sólo de la belleza de su vida, sino de la belleza que hay oculta en todas las vidas y pugna por salir a la luz. Los dioses son extraños. No sólo nos fustigan con nuestros vicios. También. Aprovechan lo que hay de bueno, amable y humano en nosotros para buscar nuestra ruina. De no haber sido por la piedad y el afecto que yo sentía por ti y los tuyos, no lloraría ahora en este terrible lugar. Por supuesto, veo en nuestra relación no sólo el destino, sino también la perdición. La perdición que siempre se mueve de prisa en pos del derramamiento de sangre. Desciendes, a través de tu padre, de un linaje en el que el matrimonio es horrible y la amistad fatídica, y que actúa con violencia contra sí mismo y contra los demás. En todas las pequeñas circunstancias en que se cruzaron nuestras vidas, en cada aspecto de grano, en apariencia, ni mi importancia en que acudiste a mí en busca de ayuda o regocijo, en las pequeñas oportunidades, los leves accidentes que, respecto a la vida, parecen como el polvo que danza en un rayo de luz, o la hoja que tiembla en el árbol, acechaba la ruina como el eco de un amargo grito, o la sombra que caza con el ave de presa. Nuestra amistad empieza con tu ruego, en una carta patética y encantadora, de que te ayude en una situación desagradable para cualquiera, y especialmente para un joven en Oxford, así lo hago, y por fin, cuando citas mi nombre diciendo que eres mi amigo antes y George Lewis, empiezo a perder su aprecio y una amistad que se remontaba a quince años antes. Desde que me vi privado de su ayuda, consejo y consideración, perdí la principal salvaguarda de mi vida. Me envías un bonito poema, de la escuela poética estudiantil, para que te dé mi opinión. Respondo con una carta de exagerados conceptos literarios, te comparo con Jailas, o Jacinto, Jonquilo Narciso, o cualquier otro a quien favoreciera y honrase con su amor el gran dios de la poesía. La carta es como un pasaje de uno de los sonetos de Shakespeare, pero en un tono menor. Solo puede entenderla quien haya leído el banquete, de Platón, o comprendido el espíritu de cierto estado de ánimo que embellecieron para nosotros las estatuas griegas. Fue, permite que te lo diga, la típica carta que podría haber escrito en un momento feliz aunque melancólico a cualquier otro joven universitario que me hubiera enviado un poema, con el convencimiento de que tendría el ingenio o la cultura suficiente para interpretar apropiadamente unas frases tan exageradas. Mira la historia de la carta. Pasa de ti a las manos de un compañero despreciable, de él a un atajo de chantajistas, se envían copias a mis amigos londinenses y al director del teatro donde se está representando mi obra, se le atribuyen todo tipo de sentidos menos el correcto, la sociedad se conmociona con el absurdo rumor de que he tenido que pagar una enorme suma por haberte escrito una carta infamante, eso constituye la base del peor ataque de tu padre, aportó la carta original ante el tribunal para mostrar lo que es en realidad, el abogado de tu padre la presenta como un intento insidioso y repugnante de corromper tu inocencia, al final acaba siendo parte de una querella criminal, la corona la acepta como prueba, el juez la resume con poca erudición y mucha moralidad, y por fin termino yendo a la cárcel por culpa de ella. He ahí el resultado de escribirte una carta encantadora. Mientras estoy contigo en Salisbury te alarma muchísimo una nota amenazadora. Enviada por un antiguo amigo tuyo, me suplicas que lo vea y te ayude. Accedo, lo cual supone mi ruina. Me veo obligado a echar sobre mis hombros todo lo que has hecho y a responder por ello. Cuando tienes que marcharte de Oxford sin haberte licenciado, me telegrafías a Londres pidiéndome que me reúna contigo. Lo hago. Me pides que te lleve a Goring, pues en esas circunstancias no te apetece volver a la ciudad. En Goring te encaprichas de una casa. La alquilo para ti. El resultado, desde todos los puntos de vista, vuelve a ser mi ruina. Un día vienes a verme y me pides, como favor personal, que escriba algo para una revista estudiantil que va a fundar en Oxford un amigo tuyo, de la que nunca he oído hablar y de la que nada sé. Para complacerte, que no hice para complacerte, le envío una página de paradojas que pensaba publicar en la Saturday Review. Unos meses más tarde, me veo en el banquillo de los acusados por el carácter de dicha revista. Forma parte de la querella de la corona contra mí. Me veo obligado a defender la prosa de tu amigo y tus versos. La primera es indefendible, los segundos, leal hasta la amargura a tu juventud y tu joven literatura, los defiendo con ahínco y me niego a reconocer que seas un escritor indecente. No obstante, acabo yendo a la cárcel por culpa de la revista estudiantil de tu amigo y de, ese amor que no osa pronunciar su nombre. En Navidad te hago, un precioso regalo, tal como lo describiste en tu carta de agradecimiento, del que sabía que te habías encaprichado y que costaba a lo sumo o libras. Cuando mi vida se derrumba y tengo que declararme en quiebra, el alguacil que embarga mi biblioteca y la pone a la venta lo hace para pagar el precioso regalo. Por eso sacan mi casa a subasta. En el momento terrible y definitivo en que me insultan y tú me animas con otros insultos a poner una denuncia y exigir la detención de tu padre, me agarro como un clavo ardiendo a la enorme cuantía de los gastos para no hacerlo. Le digo en tu presencia al abogado que carezco de fondos suficientes y no puedo hacer frente a unas costas tan elevadas, que no tengo dinero. Lo que dije, lo sabes perfectamente, era cierto. Si el día anterior hubiese podido salir del hotel a Van de Il, ese viernes fatídico podría haber estado libre y feliz en Francia, lejos de ti y de tu padre, sin saber nada de su tarjeta SOED ni prestar atención a tus cartas, y no en el bufete de Humphreys labrando con mi debilidad mi propia ruina. Pero los empleados del hotel no me dejaron marchar. Te habías quedado conmigo diez días, incluso habías llevado a un amigo a alojarse con nosotros, reconocerás que con justa indignación por mi parte. La cuenta por esos diez días era de casi libras. El dueño del hotel dijo que no podía permitir que sacara el equipaje del hotel hasta que hubiese pagado la cuenta. Eso fue lo que me retuvo en Londres. De no haber sido por la factura del hotel, habría partido para Francia el jueves por la mañana. Cuando le conté al abogado que no tenía dinero para afrontar un coste tan elevado, interviniste sin dudarlo. Alegaste que tu familia estaría encantada de sufragar los gastos necesarios, que tu padre había sido una plaga para todos ellos, que a menudo habíais barajado la posibilidad de internarlo en un manicomio con tal de quitarlo de en medio, que era una fuente de disgustos y sobresaltos para tu madre y toda la familia, que al poner la denuncia y solicitar su detención me convertiría en su héroe y su benefactor y que los parientes ricos de tu madre estarían encantados de correr con los gastos con tal de que lo encerraran. El abogado dio por zanjada la cuestión y me vi obligado a acudir a comisaría. Ya no me quedaban excusas para negarme. Por supuesto, tu familia no pagó las costas, unas míseras libras. En este momento, mi mujer, separada de mí por la importante cuestión de si debo vivir con tres libras o tres libras con diez, prepara una demanda de divorcio que requerirá, claro, nuevas pruebas y un nuevo juicio, seguido tal vez de otros recursos. Como es natural, ignoro todos los detalles. Sólo sé el nombre del testigo en cuyo testimonio van a basarse los abogados de mi mujer. Es tu criado de Oxford, a quien contraté aquel verano en Gouring a petición tuya. Pero lo cierto es que no hace falta seguir poniendo ejemplos de la extraña perdición que has supuesto para mí en todas las cosas grandes y pequeñas. A veces tengo la impresión de que tú mismo no has sido más que una marioneta manejada por una mano secreta e invisible para llevar a un espantoso final unos acontecimientos terribles. Pero incluso los títeres tienen pasiones. Crean una nueva trama a partir de la que están representando, desvirtúan las vicisitudes que se les imponen y satisfacen caprichos o apetitos propios. Ser totalmente libre y al mismo tiempo estar dominado por la ley es la eterna paradoja de la vida que ponemos en práctica a cada instante, y esa es, según creo a menudo, la única explicación posible de tu naturaleza, suponiendo que haya alguna explicación de los profundos e insondables misterios del alma humana, que no sea la que hace que el misterio sea aún más enigmático. Por supuesto, tú tenías tus ilusiones, de hecho, vivías en ellas, y a través de sus cambiantes nieblas y sus velos coloreados, lo veías todo deformado. Pensabas, lo recuerdo muy bien, que consagrarme tu vida y renunciar por completo a tu familia y a la vida familiar, era una prueba de tu maravillosa amistad y de tu gran afecto. Sin duda a ti te lo parecía. Pero yo solo recuerdo tu afán por el lujo, por vivir a lo grande, tu ansia ilimitada de placeres y tus derroches sin cuento. Tu familia te aburría. El vino barato y frío de Salisbury, por decirlo con tus propias palabras, te repugnaba. A mi lado, además de mi atractivo intelectual, disfrutabas de todo tipo de lujos. Cuando no estabas conmigo, los amigos que escogías como sustitutos eran muy poco recomendables. Pensaste también que estabas siendo muy caballeroso y que dabas nobles muestras de generosidad al enviar una carta a tu padre por medio del abogado diciéndole que, antes que romper tu amistad conmigo, preferías renunciar a la asignación de 250 libras al año que recibías tras descontar, según tengo entendido, las deudas que habías dejado en Oxford. Pero tu renuncia a tan exigua pensión no significaba que estuvieses dispuesto a renunciar ni a uno solo de tus lujos superfluos ni a los dispendios más innecesarios. Al contrario, tus ansias de vivir a lo grande nunca fueron mayores. Mis gastos por los ocho días que pasamos en París tú, yo y tu criado italiano casi alcanzaron las 150 libras, y solo en paillar gastaste más de 85. Con ese tren de vida, tu asignación anual apenas te habría durado tres semanas si te hubieses limitado a pagar las comidas y hubieras sido muy ahorrativo en los demás placeres. Tu bravuconería al renunciar a tu asignación te proporcionó la excusa para vivir a mis expensas, o eso te pareció, y en muchas ocasiones aludiste a ello sin ningún tapujo, y esa sangría de dinero que me impusiste sobre todo a mí, claro, aunque me consta que también, hasta cierto punto, a tu madre, resultaba más descorazonadora porque, al menos en mi caso, nunca estuvo acompañada de una palabra de agradecimiento ni del menor sentido de la moderación. También creíste que, al atacar a tu padre en unas cartas terribles, unos telegramas ofensivos y unas tarjetas postales insultantes, estabas librando las batallas de tu madre, actuando como su paladín y vengándolos sin duda terribles sufrimientos de su matrimonio. Era una ilusión por tu parte, y de hecho una de las más perniciosas. Podrías haber vengado las humillaciones sufridas por tu madre siendo mejor hijo, haciendo que no temiera hablar contigo de cosas serias, no firmando letras a su nombre, siendo más amable y no causándole tantos sufrimientos. Tu hermano Francis compensó en parte lo mucho que había sufrido ella gracias a la dulzura y la bondad que le demostró en los breves años de su vida, efímera como una flor. Deberías haberlo tomado como modelo. Ni siquiera acertabas al pensar que tu madre se habría alegrado si hubieses conseguido, por mediación mía, que metieran a tu padre en la cárcel. Estoy convencido de que te equivocabas. Y, si quieres saber lo que siente una mujer al ver a su marido, y al padre de sus hijos, vestido de presidiario en una celda, escribe a mi esposa para preguntárselo. Ella te lo dirá. También yo tenía mis ilusiones. Pensaba que la vida iba a ser una comedia brillante, y que tú serías uno de sus muchos personajes encantadores. Resultó ser una tragedia repulsiva y repelente, y la causa siniestra de la gran catástrofe, siniestra en la concentración de su objetivo y en la intensidad de su escasa voluntad, fuiste tú, despojado de esa máscara de alegría y placeres que nos había engañado tanto a ti como a mí. Ahora entenderás un poco, o no, por lo que estoy pasando. Un periódico creo que era la Paul Moulgasset decía, al describir el ensayo general de una de mis obras, que me seguías como una sombra, el recuerdo de nuestra amistad es la sombra que me acompaña aquí y parece no dejarme nunca, me despierta de noche para contarme una y otra vez la misma historia hasta que su tediosa repetición me desvela hasta el amanecer, luego vuelve a empezar, me sigue hasta el patio de la prisión y me hace hablar para mis adentros mientras doy vueltas por él, me veo obligado a recordar hasta el último detalle de cada momento, no hay nada de lo sucedido en esos haciagos años que no pueda recrear en esa estancia de la mente reservada para el dolor y la desesperanza, recuerdo hasta la última nota forzada de tu voz, tus muecas y ademanes nerviosos, las palabras amargas, las frases envenenadas, la calle o el río que cruzamos, la tapia o el bosque que nos rodeaba, la hora que marcaban las manecillas del reloj, lo que volaba en alas del viento, la forma y el color de la luna. Soy consciente de que hay una respuesta a todo lo que te he dicho y es que me amabas, que, en esos dos años y medio en que las parcas tejían un paño escarlata con el hilo de nuestras vidas, siempre me amaste. Sí, lo sé. Hicieras lo que hicieras, siempre supe que me amabas de verdad. Aunque veía con claridad que mi situación en el mundo del arte, el interés que había despertado siempre mi personalidad, mi dinero, el lujo en que vivía y las mil y una cosas que hacían que mi vida fuese encantadora e improbable te fascinaban y te impulsaban a aferrarte a mí, había algo más, una extraña atracción que hacía que me amaras más que a nadie. Pero tú, como yo, has hallado una tragedia terrible en tu vida, aunque de un carácter totalmente distinto a la mía. ¿Quieres saber cuál? Era esta, en ti, el odio siempre ha sido más fuerte que el amor. El odio que tenías a tu padre era tan enorme que superaba, anulaba y ensombrecía el amor que me profesabas. Tu odio era tan inmenso y desproporcionado que apenas luchaba con tu amor. No comprendías que en una misma alma no hay sitio para ambas pasiones. No pueden coexistir en una morada tan delicada. El amor se alimenta de la imaginación, nos hace más sabios de lo que nos sabemos, mejores de lo que nos sentimos y más nobles de lo que somos, nos permite ver la vida como un todo y entender a los demás tanto en sus relaciones reales como ideales. Sólo puede nutrirse de lo bello y bien concebido. En cambio, el odio se alimenta de cualquier cosa. No hubo copa de champán ni plato que comieras esos años que no alimentara y aumentara tu odio. Con tal de satisfacerlo, jugaste con mi vida como con mi dinero, con descuido y despreocupación, y sin reparar en las consecuencias. Pensaste que, si perdías, la pérdida no sería tuya, y que, si ganabas, tuyo sería el mérito y las ventajas de la victoria. El odio ciega a la gente. Pero tú lo ignorabas. El amor es capaz de leer lo que hay escrito en la estrella más lejana, a ti el odio te cegó de tal manera que no veías más allá del jardín tapeado y por la lujuria de tus deseos vulgares. Tu terrible falta de imaginación, el defecto más fatídico de tu carácter, fue fruto del odio que habitaba en ti. Sutil, silencioso y en secreto, el odio fue corroyendo tu naturaleza, como el líquen muerde la raíz de un sauce, hasta que fuiste incapaz de ver nada que no fuesen tus mezquinos intereses y tus ridículos fines. El odio envenenó y paralizó las facultades que habría favorecido el amor. Tu padre empezó a calumniarme por ser amigo tuyo en una carta privada dirigida a ti. Nada más leer sus obscenas amenazas y sus groseros insultos, comprendí que un terrible peligro asomaba en el horizonte de mis días, te advertí que no permitiría que me utilizarais como instrumento del odio que os profesabais desde antiguo, que en Londres yo era una presa mucho mayor que un secretario de asuntos exteriores en Hamburg, que sería una injusticia ponerme siquiera por un instante en esa posición y que tenía cosas mejores que hacer en la vida que discutir con un borracho de clase y medio imbécil como él. No quisiste reconocerlo. El odio te cegó. Insististe en que la discusión nada tenía que ver conmigo, en que no tolerarías que tu padre se inmiscuyera en tus amistades particulares y en que sería injusto que yo lo hiciese. Antes de verme, le habías enviado un telegrama vulgar y alocado como respuesta. Eso, por supuesto, te empujó a actuar de manera vulgar y alocada. Los errores más funestos de la vida no los cometemos al actuar de forma poco razonable. Un momento poco razonable puede ser el mejor de nuestra vida. Los cometemos al actuar de manera lógica. Lo cual es muy diferente. Ese telegrama condicionó en adelante las relaciones con tu padre y, en consecuencia, mi vida entera. Y lo más grotesco es que fue un telegrama que habría avergonzado a cualquier pilluelo de la calle. Pasar de los telegramas o heces a las cartas mojigatas de los abogados fue un proceso natural y tus cartas no hicieron más que acicatearle. No le dejaste otra opción que seguir adelante. Se lo planteaste como una cuestión de honor, o más bien de deshonor, para dar más peso a tus pretensiones. De manera que la siguiente ocasión ya no me atacó en una carta privada como a tu amigo, sino en público y como a un hombre público. Tengo que echarle de mi casa. Se dedica a ir de restaurante en restaurante buscándome para insultarme ante todo el mundo de tal modo que, si le respondía, sería mi perdición y si no le respondía también. No crees que fue entonces cuando deberías haber dado la cara y dicho que no tolerarías que me sometiera a tan odiosos ataques y a una persecución tan infame por tu culpa, y que antes estabas dispuesto a renunciar a tu amistad conmigo. Supongo que ahora te das cuenta. Pero en aquel momento ni siquiera se te pasó por la cabeza. El odio te cegó. Lo único que se te ocurrió aparte, claro de escribirle cartas y telegramas insultantes fue comprarte una ridícula pistola que se te disparó en el Berkeley, en unas circunstancias que causaron el mayor escándalo del que habías tenido noticia. De hecho, la idea de ser la causa de la disputa entre tu padre y un hombre de mi posición parecía encantarte. Supongo que es natural que halagase tu vanidad y tu propia importancia. Que tu padre se hubiese quedado con tu cuerpo, que no me interesaba, y me hubiera dejado tu alma, que no le interesaba, te habría parecido una solución muy inquietante. Usmeaste la ocasión de un escándalo público y te precipitaste hacia él. Te encantó la perspectiva de una batalla en la que estarías a salvo. No recuerdo haberte visto de tan buen humor como durante esa temporada. Tu única decepción parecía ser que no ocurriera nada y que no se produjese otro encontronazo entre tu padre y yo. Te consolaste enviándole telegramas de tal naturaleza que al final el pobre desdichado te escribió diciéndote que había dado órdenes a los criados de que no le entregasen telegramas de ningún remitente. Eso no te amilano. Viste las inmensas posibilidades que te ofrecían las tarjetas postales y las aprovechaste hasta el final. Eso sirvió para acicatearlo aún más. De todos modos, no creo que hubiese abandonado la persecución. El instinto de la familia era demasiado fuerte. El odio que te profesaba era tan grande como el que le tenías tú a él, y yo era el buey de cabestrillo que utilizabais tanto para atacaros como para defenderos. Sus ansias de notoriedad no eran sólo individuales, sino raciales. En cualquier caso, si su interés hubiese flaqueado por un instante, tus cartas y postales habrían vuelto a encender su odio. Lo hicieron. Y, como es natural, siguió adelante. Después de calumniarme en público y en privado, concibe un último ataque definitivo contra mi faceta artística y en el lugar donde se está representando mi arte. Consigue con engaños una butaca para la noche del estreno de una de mis obras, y traza un plan para interrumpir la actuación, hacer un discurso soez, insultar a los actores y lanzarme proyectiles sucios o indecentes cuando salga a saludar en el escenario, con la intención de buscarme la ruina por medio de mi obra. Por pura casualidad, y gracias a la sinceridad de una borrachera peor que las demás, se jacta en público de sus intenciones. La información llega a la policía y se le impide el acceso al teatro. Esa fue tu ocasión. Ahí tuviste tu oportunidad. No ves que debías haberlo visto y haber dado la cara diciendo que no permitirías que mi arte saliera perjudicado por tu causa. Sabías lo que significaba mi arte para mí, la nota clave mediante la cual me había revelado primero a mí mismo y luego al mundo, la auténtica pasión de mi vida, el amor ante el cual los demás amores eran como el agua sucia comparada con el vino, o la luciérnaga de un pantano comparada con el mágico espejo de la luna. No entiendes que tu falta de imaginación fue el único defecto verdaderamente fatídico de tu carácter. Lo que tenías que hacer era muy sencillo y se presentó con total claridad ante tus ojos, pero el odio te cegaba y no pudiste verlo. Yo no podía disculparme ante tu padre porque él me hubiera insultado y acosado de modo odioso durante casi nueve meses. No podía expulsarte de mi vida. Lo había intentado una y otra vez. Incluso había llegado a marcharme de Inglaterra con la esperanza de escapar de ti. No había servido de nada. Eras el único que podía hacer algo. La clave de la situación estaba en tus manos. Era tu oportunidad de compensar en parte toda la ternura, el amor, el afecto, la generosidad y las atenciones que yo te había procurado siempre. Si hubieras apreciado la décima parte de mi valía como artista, lo habrías hecho. Pero el odio te cegó. En ti, la única facultad, que nos permite entender a los demás tanto en sus relaciones reales como ideales, estaba muerta. Solo pensabas en cómo omiter a tu padre en la cárcel. Verlo, en el banquillo de los acusados, como tú decías, era tu única obsesión. La frase llegó a convertirse en una auténtica letanía que repetías en todas las comidas. Al final, viste cumplido tu deseo y el odio te concedió lo que deseabas. Fue un amo indulgente contigo, como de hecho lo es con todos los que le sirven. Pasaste dos días sentado entre los alguaciles regodeándote con el espectáculo de ver a tu padre en el banquillo del Tribunal Central Criminal. Y, al tercer día, yo ocupé su lugar. ¿Qué había ocurrido? Pues que en vuestra repulsiva partida de odio, apostaste mi alma a los dados y perdiste. Ni más ni menos. Como ves, no me queda otro remedio que escribirte tu vida para que lo entiendas. Ahora hace más de cuatro años que nos conocemos. La mitad de ese tiempo lo hemos pasado juntos, la otra mitad he tenido que pasarla en la cárcel a consecuencia de nuestra amistad. No sé dónde recibirás esta carta, si es que llegas a recibirla. En Roma, Nápoles, París o Venecia, no me cabe duda de que estarás en alguna bella ciudad junto al mar o algún río. Estás rodeado, si no de todos los lujos superfluos de los que disfrutabas conmigo, al menos de cosas placenteras para la vista, el gusto y el oído. La vida te sonríe. Y, sin embargo, si eres inteligente y quieres que te sonría aún más y de un modo distinto, dejarás que la lectura de esta carta terrible, pues me consta que lo es, sea un punto de inflexión en tu vida, como lo ha sido para mí escribirla. Tu pálida tez se sonrojaba fácilmente con el vino y los placeres. Sí, al leer lo que hay escrito aquí, notas de vez en cuando que te arde de vergüenza como si abrieras la puerta de un horno, tanto mejor para ti. El vicio supremo es la superficialidad. Todo lo que llega a comprenderse está bien. ¿He llegado ya a la prisión preventiva, no? Después de pasar una noche en las celdas de comisaría, me envían allí en un coche celular. Estuviste muy atento. Todas o casi todas las tardes hasta que partiste al extranjero, te tomaste la molestia de ir hasta Joyoway para verme. También me escribiste cartas muy dulces y amables. Pero, ni por un instante, te paraste a pensar que habías sido tú y no tu padre quien me había metido en la cárcel, que desde el principio hasta el final habías sido el único responsable y que era por tu culpa, y solo por tu culpa, por lo que me veía allí. Ni siquiera el espectáculo de contemplarme entre rejas en una jaula de madera pudo despertar esa naturaleza tan carente de imaginación. Sentiste la compasión y el sentimentalismo del espectador de una patética obra de teatro. No caíste en que eras el verdadero autor de una horrible tragedia. Comprendí que no eras consciente de lo que habías hecho y no quise ser quien te dijera lo que debería haberte dicho tu propio corazón, y lo que sin duda te habría dicho si no hubieras dejado que el odio lo endureciera y lo volviese tan insensato. Todo debe emanar de nuestra propia naturaleza. De nada sirve decirle a alguien algo que no siente y no puede entender. Si te escribo ahora es porque tu silencio y tu comportamiento durante mi largo encarcelamiento lo han hecho necesario. Además, tal como fueron las cosas, fui el único perjudicado. Eso me complació. Sufrir me alegró por diversos motivos, aunque siempre vi algo vil en tu absoluta y obstinada ceguera. Recuerdo que me mostraste con gran orgullo una carta sobre mí que habías publicado en un periódico. Era una carta muy prudente, moderada y, de hecho, vulgar. Apelabas al, sentido inglés del juego limpio, o algún otro tópico por el estilo, a propósito de, un hombre caído en desgracia. Era la típica carta que podrías haber escrito al enterarte de que habían acusado de una atrocidad a un respetable desconocido. Pero a ti te pareció estupenda. La consideraste una prueba de caballerosidad quijotesca. Me consta que escribiste otras cartas a otros periódicos, que no llegaron a publicarse. Pero eran sólo para decir que odiabas a tu padre. A nadie le importaba que así fuera. Aún tienes que aprender que, desde el punto de vista intelectual, el odio es la negación eterna. Desde el punto de vista de las emociones, es una forma de atrofia y lo mata todo, menos a sí mismo. Escribir a los periódicos para decir que uno odia a alguien es como escribir para contar que padece una enfermedad venérea, el hecho de que el hombre a quien odiabas fuese tu padre, y de que dicho sentimiento fuese correspondido, no hacía que tu odio fuese mejor o más noble. En todo caso, mostraba que se trataba de una enfermedad hereditaria. Recuerdo también que, cuando mi quiebra se hizo inminente y sacaron mi casa a subasta y embargaron mis libros y mis muebles para ponerlos a la venta, te escribí, como es natural, para contártelo. No te dije que si los alguaciles habían entrado en el hogar donde tantas veces habías cenado era para pagar algunos de los regalos que yo te había hecho. Pensé, con razón o sin ella, que la noticia te entristecería. Me limité a contarte los hechos. Juzgué apropiado que lo supieras. Me respondiste desde balón con una vena de exaltación casi lírica. Decías que tu padre, estaba mal de dinero, y había tenido que pedir prestadas 1500 libras para pagar los gastos del juicio y que mi quiebra era una, jugada espléndida, porque así no podría sacarme ni un penique. Entiendes ahora hasta qué punto puede el odio cegar a una persona. Comprendes ahora que, cuando lo describí como una atrofia que todo lo destruye menos a sí mismo, me limitaba a describir de manera científica un hecho psicológico real. Te trajo totalmente sin cuidado que pusieran en venta todas las cosas hermosas que yo poseía, mis dibujos de Burney Jones, mis bocetos de Whistler, mi Monticelli, mi Simian Salaman, mi porcelana, mi biblioteca con ejemplares dedicados por todos los poetas de la época, de Hugo a Whitman, de Swimbarna Mayarmee, de Maurice a Berlén, con las ediciones delicadamente encuadernadas de las obras de mi madre y de mi padre, la maravillosa colección de trofeos de la facultad y el colegio, las editions de Luxe y otras cosas por el estilo. Dijiste que era un contratiempo, nada más. Lo único que viste fue la posibilidad de que tu padre perdiera unos cientos de libras y esa mísera idea te colmó de una alegría extasiada. En cuanto a las costas del juicio, tal vez te interese saber que tu padre declaró abiertamente en el Club Orleans que, aunque le hubieran costado libras, las habría dado por bien invertidas, teniendo en cuenta el placer, la alegría y la sensación de triunfo que le había procurado el juicio. El hecho de que lograra no sólo meterme dos años en la cárcel, sino hacer que me sacaran una tarde para declararme públicamente en quiebra, supuso para él un placer de un refinamiento muy superior al que había imaginado. Fue el remate de mi humillación y su absoluta victoria. Si tu padre no me hubiera reclamado las costas, sé perfectamente que te habrías compadecido, al menos de palabra, de la pérdida de mi biblioteca, una pérdida irreparable para un hombre de letras y la que más me disgustó de todas mis pérdidas materiales. Incluso es posible que hubieses recordado las sumas que había gastado en ti, y que habías vivido varios años a mis expensas, y te hubieras tomado la molestia de comprar algunos libros para mí. Los mejores se vendieron por menos de libras, más o menos lo que yo gastaba en ti a la semana. Pero el mezquino placer de imaginar a tu padre sin unos cuantos peniques hizo que olvidaras cualquier intento de hacerme ese pequeño favor, tan fácil, poco costoso y evidente, y por el que te habría quedado muy agradecido. Tengo razón al decir que el odio ciega a la gente. ¿Lo ves ahora? Si no lo ves, haz un esfuerzo. No necesito decirte con cuánta claridad lo comprendí entonces. Pero me dije. Tengo que conservar el amor en mi corazón a toda costa. Si voy a la cárcel sin amor. ¿Qué será de mi alma? Las cartas que te escribí desde Joyoway en aquella época fueron mis esfuerzos por hacer que el amor siguiera siendo la nota predominante de mi naturaleza. De haberlo querido, podría haberte hecho pedazos con amargos reproches. Podría haberte desgarrado con mis maldiciones. Podría haberte colocado delante de un espejo para mostrarte una imagen tuya que no habrías reconocido hasta que la hubieras visto devolverte tus gestos horrorizados y comprendieses de quién se trataba y la odiaras a ella y a ti mismo para siempre. Más que eso. Se me había acusado de los pecados de otro. De haberlo querido, podría haberme salvado en el juicio a su costa, si no de la vergüenza al menos de la cárcel. Si me hubiera molestado en demostrar que los tres testigos más importantes habían sido cuidadosamente aleccionados por tu padre y sus abogados no sólo en sus reticencias, sino en sus afirmaciones para que me acusaran deliberada y alevosamente de los hechos y acciones de otra persona, podría haber hecho que el juez los expulsara del estrado de manera aún más sumaria que al pobre hiperjuro Atkins. Podría haber salido tranquilamente del tribunal con las manos en los bolsillos como un hombre libre. No sabes cuánto me presionaron para que lo hiciera. Quienes anteponían mi bien y el de mi familia a cualquier otra consideración me aconsejaron, rogaron y suplicaron que actuara de ese modo. Pero me negué. No quise hacerlo. Ni por un instante he lamentado nunca mi decisión, ni siquiera en los momentos más amargos de mi encarcelamiento. Semejante comportamiento habría sido indigno de mí. Los pecados de la carne no son nada. Son enfermedades que, en todo caso, deben curar los médicos. Sólo los pecados del alma son vergonzosos. Haber conseguido la absolución por esos medios me habría atormentado el resto de mi vida. Pero ¿de verdad crees que fuiste digno del amor que te demostré entonces, o que yo pensé que lo fuera siquiera por un instante? ¿De verdad crees que en cualquier momento de nuestra amistad fuiste digno del amor que demostré, o que yo pensé que lo fuese siquiera por un instante? Siempre supe que no lo eras. Pero el amor no trafica en el mercado ni utiliza la balanza del buhonero. Su gozo, como el gozo del intelecto, es sentirse vivo. El objeto del amor es amar, ni más ni menos. Tú fuiste mi enemigo. Un enemigo como nadie ha tenido jamás. Te di mi vida y la malbarataste para complacer el odio, la vanidad y la codicia, las pasiones humanas más ruines y despreciables. En menos de tres años, me habías arruinado desde todos los puntos de vista. Por mi parte no pude hacer otra cosa que seguir amándote. Sabía que, si me permitía odiarte, las rocas perderían su sombra, las palmeras se marchitarían y los pozos y las fuentes se venenarían en mi travesía por el desierto. Empiezas a entender un poco. Va despertando tu imaginación del largo letargo en que estaba sumida. Ya sabes lo que es el odio. Empiezas a entender lo que es el amor y cuál es su naturaleza. Aún no es demasiado tarde para que lo aprendas, aunque para enseñártelo yo haya tenido que ir a parar a la cárcel. Después de mi terrible sentencia, cuando me pusieron el uniforme de presidiario y cerraron las puertas de la cárcel, me quedé entre las ruinas de mi maravillosa vida, aplastado por la angustia, perplejo de terror, atónito de dolor. Pero no te odié. Todos los días me decía, hoy tengo que conservar el amor en mi corazón. De lo contrario. ¿Cómo sobreviviré? Me repetía que no tenías mala intención, al menos conmigo. Empecé a pensar que habías tensado un arco al azar y que la flecha había alcanzado a un rey entre las juntas de la coraza. Intuía que ponerte en la balanza frente al más nimio de mis pesares o mi pérdida más ínfima habría sido injusto. Decidí pensar que tú también eras una víctima. Me obligué a pensar que por fin se había caído la venda que había cegado tus ojos. Imaginaba, con lástima, con qué horror debías de considerar el resultado de tus manejos. Había momentos, incluso en esos días oscuros. Los más oscuros de mi vida, en que hasta desee poder consolarte, pues estaba convencido de que por fin habías comprendido lo que habías hecho. No caí en que podías tener el vicio supremo de la superficialidad. De hecho, me dolió mucho tener que decirte que me veía obligado a reservar para los asuntos familiares la primera oportunidad de recibir una carta, mi cuñado me había escrito para avisarme de que si escribía una vez a mi mujer, ella no iniciaría el procedimiento de divorcio por mi propio bien y el de nuestros hijos. Me sentí obligado a hacerlo. Dejando aparte otros motivos, no soportaba la idea de tener que separarme de Cyril, mi hijo querido y adorado, mi amigo entre los amigos, mi compañero entre los compañeros, un solo cabello de su dorada cabecita era más valioso para mí no ya que tú de pies a cabeza, sino que el mundo entero, siempre había sido así, aunque no lo comprendí hasta que fue demasiado tarde. Dos semanas después de tu solicitud, recibo noticias tuyas. Robert Sierardi, el más valiente y más caballeroso de los seres inteligentes que conozco, viene a verme y entre otras cosas me cuenta que el ridículo Mercure de France, con su absurda pretensión de ser el verdadero centro de la corrupción literaria, está a punto de publicar un artículo que has escrito sobre mí con extractos de mis cartas. Me pregunta si es ese mi deseo. Me quedé atónito, me enfadé mucho y tomé medidas para impedirlo. Siempre habías dejado mis cartas por ahí para que las robaran chantajistas, las leyeran los criados de los hoteles y las vendieran las camareras, pero eso era simple descuido y falta de aprecio por lo que te escribía. Que te propusieras publicar extractos de las cartas que habías conservado me pareció casi increíble. ¿Qué cartas eran esas? No tuve manera de saberlo. Fue la primera vez que tuve noticias tuyas. Me desagradaron. La segunda ocasión ocurrió poco después. El abogado de tu padre se presentó en la cárcel y me entregó en mano una notificación de quiebra, por las míseras 700 libras en que habían tasado sus costas. Se me declaró públicamente insolvente y tuve que comparecer ante el tribunal. Entonces pensé, y sigo pensándolo ahora, aunque ya volveré sobre el asunto, que tu familia debería haber pagado esos gastos. Te habías comprometido personalmente a que así fuera. Por eso. Aceptó el caso el abogado. Eras responsable. Incluso sin tener en cuenta el modo en que habías comprometido a tu familia, deberías haber reparado en que ya que me habías causado la ruina, lo mínimo que podías hacer era ahorrarme la ignominia adicional de la quiebra por una suma de dinero totalmente despreciable, menos de la mitad de lo que había gastado contigo en los tres breves meses de verano que pasamos en Gouring. Pero basta. Reconozco que recibí por medio del pasante del abogado un mensaje tuyo hasta cierto punto relacionado con este asunto. El día que fue a tomarme declaración, se apoyó sobre la mesa, en presencia del guardia de la prisión, y me dijo en voz baja, el príncipe Flor de Lis, desea que usted le tenga presente en su recuerdo. Me quedé mirándolo fijamente. Volvió a repetir el recado. No entendí lo que quería decir. El caballero ha partido al extranjero, añadió en tono misterioso. De pronto lo entendí, y recuerdo que, por primera y última vez desde mi ingreso en prisión, me eché a reír. Fue una risa que contenía todo el desprecio del mundo. El príncipe Flor de Lis, reparé, y el tiempo me dio la razón, en que nada de lo sucedido te había hecho comprender. Seguías convencido de ser el bello príncipe de una frívola comedia, no la figura sombría de una tragedia. Todo lo ocurrido era sólo una pluma para rematar el tocado de una cabeza hueca, una flor para embellecer el jubón de quien esconde un corazón que sólo el odio puede entibiar y que se muestra frío ante el amor. El príncipe Flor de Lis. Sin duda, hiciste bien al utilizar un nombre falso. Yo mismo, en aquella época, no tenía nombre. En la enorme prisión en que me habían encarcelado era sólo el número y la letra de una pequeña celda en una larga galería, uno más entre los miles de números sin vida y entre los miles de vidas sin vida. Pero, sin duda, había muchos nombres en la historia que habrían casado mucho mejor contigo y por los que te habría reconocido de inmediato. No te busqué tras las lentejuelas de una máscara de oropel tan sólo apta para un divertido baile de disfraces. Ah, si tu alma hubiese estado, como le habría convenido para su perfeccionamiento, herida por el pesar, encorvada por el remordimiento y humillada por la pena, no habrías elegido ese disfraz para entrar en la casa del dolor. Las grandes cosas de la vida son lo que parecen, y por esa razón, por raro que pueda parecerte, a veces es difícil interpretarlas. En cambio, las pequeñas cosas son símbolos y a través de ellas recibimos las lecciones más amargas. Tu elección aparentemente casual de un nombre falso fue, y será siempre, simbólico. Te retrata. Seis semanas después, recibo más noticias. Me sacan de la enfermería, donde yacía gravemente enfermo, para entregarme un mensaje tuyo por medio del director de la cárcel. Me lee una carta que le has escrito en la que afirmas tener la intención de publicar un artículo, sobre el caso del señor Oscar Wilde, en el Mercure de France, una revista, añades, por alguna razón estrafalaria, similar a nuestra Fortnite Lee Review y estar deseando obtener mi permiso para publicar extractos de qué cartas. Las que te había enviado desde la cárcel de Joyoway. Las cartas que deberían haber sido para ti más sagradas que cualquier otra cosa en el mundo. Esas eran las cartas que te proponías publicar para pasmo del hastiado decadent, regocijo del feu y etoniste y asombro de los jóvenes sin vergüenzas del cartier y latín. Aunque no hubiese nada en tu corazón que se opusiera a cometer un sacrilegio tan vulgar, al menos podrías haber recordado el soneto que escribió quien vio con pesar y desde en cómo se vendían en Londres en pública subasta las cartas de John Keats y habrías recordado el verdadero significado de mis versos. No ama el arte. ¿Quién quiebra el cristal del alma del poeta para que se regodeen las miradas morbosas? Pues que iba a revelar tu artículo. Que te había apreciado demasiado. Cualquier gaming parisino lo sabía. Todos leen los periódicos y la mayoría escribe para ellos. Que era un hombre de genio. Los franceses entendían la cualidad peculiar de mi genio mucho mejor de lo que lo entendías o podías llegar a entenderlo tú. Que el genio suele ir acompañado de una curiosa perversión de la pasión y el deseo. Admirable, pero eso es más propio del hombroso que de ti. Además, semejante fenómeno patológico ocurre también entre quienes carecen de genio. Que en la guerra de odio librada con tu padre yo había sido al mismo tiempo el arma y el escudo de ambos. Más aún, que en la espantosa persecución que sufrí una vez concluida esa guerra jamás podría haberme atrapado si tú no me hubieses tendido una red. Cierto, pero me dicen que Henry Bauer ya lo había hecho muy bien. Además, para corroborar esa opinión, si esa hubiese sido tu intención, no necesitabas publicar mis cartas, y menos aún las que te había escrito en la cárcel de Joyoway. En respuesta a mis preguntas dirás que, en una de las cartas que te envié desde Joyoway, te pedí que intentaras, dentro de tus posibilidades, hacerme justicia ante una pequeña porción del mundo. Desde luego así fue. Recuerda cómo y por qué estoy aquí, en este momento. ¿Crees que es por culpa de mis relaciones con los testigos durante el juicio? Mis relaciones, reales o supuestas, con esa gente eran cuestiones que no interesaban al gobierno ni a la sociedad. Ni los conocían, ni les importaban lo más mínimo. Si estoy aquí es por haber intentado meter a tu padre en la cárcel. Mi intento fracasó, claro. Mi propio abogado suscribió sus alegatos. Tu padre hizo que cambiaran las tornas, logró que me metieran en la cárcel a mí, y todavía sigo en ella. Por eso la gente siente desdén. Por eso me desprecia. Por eso tengo que cumplir con cada día, hora y minuto de mi terrible encarcelamiento. Por eso han sido rechazadas mis peticiones. Tú eras la única persona que, sin arriesgarte a ser víctima del escarnio, el peligro o la culpa, podrías haber dado otro color a todo el asunto, hecho que se viera bajo otra luz y mostrado las cosas como eran en realidad. Por supuesto, yo no habría querido, ni se me habría ocurrido pedirte, que contaras cómo y por qué me habías pedido. Ayuda con tus problemas en Oxford, ni por qué no te habías separado de mí prácticamente en tres años. No tendrías que haber contado, con el detalle con que lo he hecho aquí, mis intentos constantes por poner fin a una amistad tan perniciosa para mí como artista, para mi posición social e incluso para mi pertenencia a la sociedad. Tampoco habría querido que describieras las escenas escandalosas que solías hacer con una recurrencia casi monótona, que publicaras la asombrosa serie de telegramas, con una extraña mezcla de finanzas y romanticismo, que me enviaste, ni que citases los pasajes más repulsivos y despiadados de tus cartas, como he tenido que hacer. Aún así, creí que habría sido bueno para ti y para mí que te hubieses enfrentado de algún modo contra la versión de nuestra amistad que dio tu padre, que es tan grotesca como ponzoñosa y tan absurda respecto a ti como deshonrosa respecto a mí. Esa es la versión que ha pasado a la historia y que se cita, se cree y se escribe, los predicadores se basan en ella para redactar sus sermones y el moralista lo escoge como asunto estéril, mientras yo, que apelaba a todas las edades, tengo que aceptar el veredicto de un simio y un bufón. He dicho, reconozco que con cierta amargura, en esta carta, que era irónico que tu padre pasara a la historia como el héroe de un tratado de escuela dominical, que tú te equipararas al niño Samuel y que mi sitio estuviese entre Gilles de Retz y el marqués de Sade. Supongo que es mejor así. No es mi intención quejarme. Una de las muchas lecciones que aprende uno en la cárcel es que las cosas son lo que son y siempre lo serán. Tampoco me cabe ninguna duda de que el apestado de la Edad Media y el autor de Justine serán mejor compañía que Sanferdán de Mertán. Pero en la época en que te escribí creí que sería bueno, justo y apropiado para ambos que no aceptáramos la versión que había dado a conocer tu padre a través de sus abogados para edificación de los filisteos, por eso te pedí que pensaras y escribieras algo más próximo a la verdad. Siempre habría sido más beneficioso para ti que enviar cartas a los periódicos franceses acerca de la vida doméstica de tus padres. ¿Qué podía importarles a los franceses si tus padres eran felices o no en su vida en común? No se me ocurre nada que pudiera interesarles menos. Lo que les interesaba era saber cómo un artista de mi distinción, que tanto en razón de su escuela como por el movimiento que encarnaba, había ejercido una marcada influencia en el pensamiento francés, podía, llevando esa vida, haber interpuesto semejante demanda judicial. Si hubieras decidido publicar en tu artículo alguna de las, me temo que innumerables, cartas en que te decía que me estabas buscando la ruina y te hablaba de la locura de tus ataques de ira que dejabas que te dominasen tanto en perjuicio tuyo como mío y de mi intención de poner fin a una amistad tan funesta para mí en todos los sentidos, lo habría entendido, aunque nunca habría permitido que las publicaras. Cuando el abogado de tu padre, deseoso de sorprenderme en una contradicción, mostró en el tribunal una carta mía, escrita en marzo de, en la que te decía que, antes que soportar la repetición de esas escenas que tanto parecían gustarte, prefería que me chantajeara cualquier granuja de Londres, me dolió mucho que esa faceta de nuestra amistad saliera a la luz pública, aunque fuese de forma incidental, pero que fueses tan obtuso, tan carente de sensibilidad y tan incapaz de apreciar lo que es hermoso, raro y delicado, como para tener la intención de publicar las cartas por medio de las cuales yo había intentado mantener con vida el alma misma y el espíritu del amor, para que siguiera habitando en mí durante los largos años de humillaciones físicas, me produjo, y sigue produciéndome, un profundo dolor y una grandísima decepción. Temo saber muy bien por qué lo hiciste. Si el odio había cegado tus ojos, la vanidad había cosido tus párpados con alambre. Tu mezquino egotismo había embotado la facultad, que nos permite entender a los demás tanto en sus relaciones reales como ideales, y la larga falta de uso la había dejado inservible. Tu imaginación estaba en la cárcel igual que yo. La vanidad había puesto barrotes en la ventana y el carcelero se llamaba odio. Todo esto ocurrió a primeros de noviembre hace dos años. El gran río de la vida fluye entre tú y esa fecha tan distante. Apenas puedes ver a través de una extensión tan vasta. Pero a mí me parece que ocurrió no diré ayer, sino hoy. El sufrimiento es un instante muy largo. No podemos dividirlo en épocas. Solo podemos registrar sus humores y anotar su regreso. Para nosotros el tiempo no avanza. Gira sobre sí mismo. Parece dar vueltas en torno a un centro doloroso. La inmovilidad paralizante de la vida, cuyas circunstancias están reguladas según un patrón inmutable para que podamos comer, beber, andar, tumbarnos y rezar, o al menos arrodillarnos para rezar, según la ley inflexible de una fórmula férrea, hace que cada día se parezca al anterior hasta en el último y más terrible de sus detalles y parece relacionarse con las fuerzas externas cuya esencia es el cambio incesante. Nada sabemos, y nada podemos saber, de la época de la siembra o de la cosecha, de los segadores que se inclinan sobre las mieses, o de los vendimiadores que recogen la uva, de la hierba del huerto esmaltada de blanco por las flores o cubierta de fruta caída. Para nosotros solo hay una estación, la estación del dolor. Incluso nos han arrebatado el sol y la luna. Fuera, el día puede ser azul y dorado, pero la luz que se filtra por los cristales empañados y se cuela entre los barrotes de la diminuta ventana al pie de la que estamos sentados es gris y cicatera. En las celdas reina siempre el crepúsculo, como la medianoche en nuestros corazones. En la esfera del pensamiento, igual que en la esfera del tiempo, todo movimiento ha desaparecido. Lo que tú hace mucho que has olvidado, o puedes olvidar con facilidad, me está sucediendo ahora y volverá a sucederme mañana. Tenlo presente y podrás entender un poco por qué te escribo y por qué te escribo de este modo. Una semana después, me envían aquí. Pasan tres meses y muere mi madre. Sabes mejor que nadie cuánto la amaba y reverenciaba. Su muerte fue tan terrible que, aunque fui un maestro del lenguaje, me faltan las palabras para expresar mi sufrimiento y mi vergüenza. Nunca, ni siquiera en los días más perfectos de mi desarrollo como artista, habría encontrado vocablos capaces de soportar un peso tan augusto, o de moverse con suficiente musicalidad y elegancia por el purpúreo desfile. De mi indecible pesar. Mi padre y ella me habían legado un nombre que habían honrado y ennoblecido, no sólo en la literatura, el arte, la arqueología y la ciencia, sino en la historia pública de mi propio país, en su evolución como nación. Yo lo había deshonrado eternamente. Lo había convertido en moneda corriente entre la gente vulgar. Lo había arrastrado por el légamo. Se lo había arrojado a los bárbaros para que lo embrutecieran y a los locos para que pudieran convertirlo en sinónimo de locura. Lo que sufrí entonces, y lo que sigo sufriendo ahora, no pueden describirlo la pluma y el papel. Mi mujer, que en aquel entonces era buena y amable conmigo, no quiso que supiera la noticia de labios ajenos o indiferentes y, enferma como estaba, viajó desde Génova a Inglaterra para comunicarme la noticia de una pérdida tan irreparable e irremediable. Recibí cartas de pésame de todos los que continuaban teniéndome afecto. Incluso gente que no me conocía, al enterarse de que un nuevo dolor había irrumpido en mi vida deshecha, escribió para que me hicieran llegar sus condolencias. Sólo tú te quedaste al margen y no me enviaste ningún mensaje ni me escribiste carta alguna. De un comportamiento semejante es mejor decir lo que le dice Virgilio a Dante a propósito de aquellos cuyas vidas han sido estériles por culpa de un noble impulso y una voluntad escasa, non ragionam di lor, ma guarda, e pasa. Pasan tres meses. El calendario de mi trabajo y conducta diaria que cuelga al otro lado de la puerta de la celda, con mi nombre y la sentencia escrita en él, me dice que estamos en mayo. Mis amigos vienen a verme. Pregunto, como hago siempre, por ti. Me dicen que estás en tu villa de Nápoles y que vas a publicar un volumen de poemas. Al finalizar la visita, añaden por casualidad que tienes intención de dedicármelo. La noticia me hace sentir una especie de náusea ante la vida. No dije nada y volví en silencio a mi celda con el corazón colmado de desprecio y desdén. ¿Cómo puedes soñar con dedicarme un volumen de poemas sin antes pedirme permiso? Soñar, digo. ¿Cómo te atreves a hacer algo semejante? Responderás que en mis días de fama y grandeza acepté que me dedicaras tus primeras obras. Sin duda, así fue, igual que habría aceptado el homenaje de cualquier joven que estuviera iniciándose en el bello y difícil arte de la literatura. Cualquier homenaje es agradable para el artista, y doblemente dulce si viene de manos de la juventud. Las hojas del laurel se marchitan si las arranca una mano envejecida. Sólo los jóvenes tienen derecho a coronar a un artista. He ahí el verdadero privilegio de ser joven, ojalá los jóvenes lo supieran. Pero los días de infamia y humillación son diferentes de los de fama y grandeza. Todavía tienes que aprender que la prosperidad, el placer y el éxito pueden ser un grano duro, vulgar y fibroso, mientras que el dolor es lo más sensible de la creación. No hay nada en el mundo del pensamiento o el movimiento a lo que no responda el dolor con una pulsación terrible y exquisita. La fina hoja de trémulo oro que señala la dirección de fuerzas invisibles es burda en comparación. Es una herida que sangra cuando la toca cualquier mano que no sea la del amor, e incluso entonces sangra aunque no sea por el dolor. ¿Fuiste capaz de escribir al director de la cárcel de Wandsuez para pedir mi autorización para publicar mis cartas en el, Mercure de France, similar a nuestra fortnightly review? ¿Por qué no has escrito al director de la cárcel de Reading para solicitar mi permiso para dedicarme tus poemas, cualquiera que sea la descabellada descripción que de ellos hayas hecho? Fue porque en el primer caso yo había prohibido a la revista en cuestión publicar unas cartas cuyos derechos de autor son, como bien sabes, enteramente míos, mientras que en el otro pensaste que podrías hacer lo que te viniera en gana sin que yo lo supiera hasta que fuese demasiado tarde para impedirlo. El mero hecho de que yo sea un hombre deshonrado, arruinado y encarcelado debería haberte impulsado a rogarme como un favor, un honor y un privilegio que te permitiera escribir mi nombre en la portada de tu libro. Así se acerca uno a quienes están sumidos en la vergüenza y la desesperación. La tierra es sagrada allí donde hay dolor. Algún día sabrás lo que eso significa. Hasta entonces no entenderás la vida. Rahabi, y otras naturalezas como la suya, si lo saben. Cuando me sacaron de la cárcel para ir al tribunal de quiebras escoltado por dos policías, Rahabi esperó en el largo y tétrico pasillo para poder quitarse el sombrero en presencia de la multitud mientras yo pasaba ante él, esposado y con la cabeza gacha. Hay hombres que han ido al cielo por gestos más pequeños. Con ese mismo espíritu y ese mismo amor los santos se arrodillaban a lavar los pies de los pobres, o se agachaban a besar al leproso en la mejilla. Nunca le he dicho una palabra al respecto. Ni siquiera sé si sabe que soy consciente de su comportamiento. No es algo que uno pueda agradecer de manera formal ni con palabras formales, lo guardo en la cámara del tesoro de mi corazón. Lo conservo ahí como una deuda secreta y me alegra pensar que nunca podré devolvérsela. Está aromado con la mirra y la casia de mis lágrimas. Cada vez que la sabiduría me ha parecido inútil y la filosofía estéril, siempre que las frases de quienes han intentado consolarme se convierten en ceniza y polvo en mi boca, el recuerdo de esa silenciosa muestra de amor ha abierto para mí los pozos de la piedad, ha hecho que el desierto florezca como una rosa y ha logrado que la amargura de mi exilio solitario vibre en armonía con el enorme corazón herido del mundo. Cuando puedas entender no sólo lo hermoso que fue ese acto de Rahabi, sino por qué significó y sigue significando tanto para mí, tal vez llegues a entender cómo y con qué actitud deberías haber solicitado mi permiso para dedicarme tus versos. Justo es decir que, en cualquier caso, no habría aceptado la dedicatoria. Aunque es posible que, en otras circunstancias, me hubiese gustado que me lo preguntaras. Me habría negado por tu bien y sin pararme a pensar en mis propios pensamientos. El primer volumen de poemas que da a conocer al mundo un joven en la primavera de su virilidad debería ser como un capullo o una flor de primavera, como el blanco espino en el prado de Magdalín Kali, o las prímulas en los campos de Camne. No debería cargar con el peso de una tragedia y un escándalo terribles y repugnantes. Si hubiese permitido que mi nombre fuese el heraldo de ese libro habría cometido un grave error artístico. Habría rodeado la obra de un ambiente equivocado, y en el arte moderno la importancia del ambiente es crucial. La vida moderna es compleja y relativa. Esas son sus dos notas distintivas. Para reproducirlo primero necesitamos un ambiente con sutiles matices y sugerencias y con extrañas perspectivas, lo segundo requiere un trasfondo. Por eso la escultura ha dejado de ser un arte representativo mientras que la música sí lo es, y por eso la literatura es, ha sido y será siempre el arte representativo supremo. Tu librito debería haber llevado consigo aires sicilianos o arcádicos, no la pestilencia del banquillo de los acusados o el aliento viciado de la celda del presidiario. Semejante dedicatoria no sólo habría sido un error de gusto artístico, sino totalmente indecorosa desde cualquier punto de vista. Se habría interpretado como una continuación de tu conducta antes y después de mi detención. Habría dado la impresión de ser una absurda bravuconería, un ejemplo de esa valentía que se vende y se compra barata en las calles de la vergüenza. Por lo que se refiere a nuestra amistad, Némesis nos ha aplastado a los dos como a un par de moscas. Que me dedicaras tus versos cuando yo estaba en la cárcel habría parecido una especie de réplica estúpida, uno de esos logros de los que te jactabas en tus días de escritor de cartas espantosas. Unos días que espero por tu bien que no vuelvan jamás, de las que tanto te gustaba alardear. No habría producido el efecto bello y serio que quiero creer, y de hecho creo, que pretendías conseguir. Si me hubieses preguntado, te habría aconsejado que retrasaras un poco la publicación de tus versos, o, si eso te disgustaba, que los publicases al principio de forma anónima, y luego, cuando hubiera quien amara tu canción, y esos son los únicos amantes que valen la pena, podrías haber dicho, las flores que admiráis las he plantado yo, y ahora se las dedico a alguien a quien tenéis por un paria y un marginado, como tributo a lo que amo, venero y admiro en él. Pero escogiste el momento y el método equivocados. El amor y la literatura requieren tacto, tú careces de él en ambos casos. Me he extendido tanto sobre este asunto para que captes todas sus implicaciones y comprendas por qué escribí enseguida Araabi, aludí a ti con desprecio y desdén, prohibí semejante dedicatoria y le pedí que copiase con sumo cuidado mis palabras y te las remitiera. Pensé que por fin había llegado el momento en que podría hacerte ver y comprender lo que habías hecho. Una ceguera así llega a resultar grotesca, y una naturaleza poco imaginativa, si no se hace nada para despertarla, puede acabar tan petrificada por la absoluta falta de sensibilidad que, aunque el cuerpo pueda seguir comiendo, bebiendo y disfrutando de los placeres, el alma que en él reside esté tan muerta como la de Branca de Oria en Dante. Al parecer mi carta llegó a tiempo. Por lo que puedo juzgar, te fulminó como un rayo. En la respuesta que escribiste a Araabi dices haberte quedado, sin capacidad de pensar o expresarte. De hecho, no se te ocurre nada mejor que escribir a tu madre para quejarte. Por supuesto, ella, con esa obcecación que le impide ver lo que te conviene y que ha sido la causa de su desgracia y de la tuya, te consuela como mejor puede y supongo que te devuelve a tu anterior estado de indignidad y desdicha. Luego informa a mis amigos de que, está. Muy disgustada, por la severidad de mis comentarios. De hecho, no se limita a transmitir su enfado a mis amigos, sino también a otros muchos que, no necesito recordártelo, no lo son, y después he sabido, por canales propicios a ti y a los tuyos, que, a consecuencia de ello, he perdido gran parte de las simpatías que había ido consiguiendo gracias a mi genio y mis terribles sufrimientos. La gente dice, ah. Primero intentó sin éxito meter en la cárcel a un padre ejemplar y ahora se revuelve y culpa a su hijo de su fracaso. ¿Cuánta razón teníamos al despreciarlo? ¿Cuánto merece nuestro desdén? En mi opinión, cada vez que se menciona mi nombre en presencia de tu madre, si no tiene una sola palabra de lástima o de pesar por la ruina de mi familia, más le valdría guardar silencio. En cuanto a ti, ¿no crees que, en lugar de escribirle a ella para quejarte, habría sido mejor para ti, en todos los sentidos, que me hubieras escrito a mí directamente y hubieses tenido la valentía de decir lo que tuvieras que decir? Ha pasado casi un año desde que te escribí esa carta. No puedes haber pasado todo ese tiempo, sin capacidad de pensar o expresarte. ¿Por qué no me escribiste? Viste por mi carta lo mucho que me había herido y ofendido tu comportamiento. Más aún, expuse por fin ante tus ojos toda nuestra amistad de manera inconfundible y bajo una luz verdadera. A menudo, en los viejos tiempos, te advertí de que estabas arruinando mi vida. Siempre te lo tomaste a risa. Nada más iniciarse nuestra amistad, cuando fuimos a pedir consejo y ayuda a Edwin Levy a propósito de aquel llamémoslo desafortunado tropiezo tuyo en Oxford, y vio cómo me hiciste cargar con todas las molestias, los inconvenientes e incluso con los gastos, me advirtió por espacio de una hora contra esa amistad. Cuando te conté en Bracknell la larga e impresionante conversación que había tenido con él, te burlaste. Cuando te dije que, incluso el desdichado joven que acabó conmigo en el banquillo de los acusados me advirtió de que serías más funesto para mí que cualquiera de los jóvenes vulgares con quienes había cometido la locura de relacionarme, te reíste aunque no con tanta despreocupación como antes. Cuando mis amigos más prudentes o peor dispuestos me advirtieron o abandonaron por culpa de mi amistad contigo, los ridiculizaste con desprecio. También te reíste a carcajadas cuando, con ocasión de la primera carta calumniosa que te escribió tu padre por mi causa, te dije que era consciente de que iba a ser un mero instrumento en vuestra horrible disputa y que acabaría saliendo perjudicado. Pero todo ocurrió tal como te había predicho. No tenías excusa para no verlo. ¿Por qué no me escribiste? Fue cobardía. Fue insensibilidad. ¿Qué fue? El hecho de que estuviera ofendido contigo y de que te lo hubiera dado a entender era una razón más para que lo hicieras. Si mi carta te pareció justa, deberías haberme escrito y, si te pareció injusta, también. Yo estaba convencido de que por fin comprenderías que, si el antiguo afecto, las numerosas protestas de amor, los miles de regalos inmerecidos que te había hecho y las mil deudas de gratitud que habías contraído conmigo no significaban nada para ti, al menos el sentido del deber, el más estéril vínculo entre dos hombres, te obligaría a escribirme. No irás a decirme que de verdad pensaste que sólo podía recibir cartas de mis familiares. Sabías perfectamente que era Abby me escribía cada doce semanas para informarme de las últimas novedades literarias. Sus cartas no pueden ser más deliciosas, su ingenio, su inteligente instinto crítico y su ligereza hacen que sean cartas de verdad, son como conversar con otra persona, tienen la calidad de una causería íntime francesa, y su delicada deferencia conmigo, cuando unas veces apela a mi juicio, otras a mi sentido del humor, otras a mi intuición de la belleza y otras a mi cultura y me recuerda de cien sutiles maneras diferentes que una vez fui para muchos un árbitro del estilo en el arte, e incluso. El árbitro supremo para algunos, demuestra que tiene tanto tacto en el amor como en la literatura. Sus cartas han sido pequeños mensajeros entre yo y ese hermoso mundo irreal del arte donde una vez reiné y donde hoy seguiría reinando de no haberme dejado tentar por el mundo imperfecto de las pasiones vulgares e incompletas, de los apetitos sin distinción, del deseo sin límites y de la informe codicia. Sin embargo, supongo que comprenderás que, incluso por curiosidad psicológica, me habría interesado más saber de ti que enterarme de que Alfred Austin estaba intentando publicar un volumen de poemas, de que Street estaba escribiendo apasionadas críticas para el Daily Chronicle, o de que cierta persona que no sabe pronunciar un panegírico sin ponerse a tartamudear había declarado a la señora Mayne en la nueva civila del estilo. Ah, si hubieses ido tú a la cárcel. No diré que por culpa mía, pues eso me habría resultado insoportable, sino por un error o defecto tuyo, por haberte fiado de un amigo indigno, por un deslice en el cenagal de las pasiones, por una confianza mal entendida, por un amor equivocado, por ninguna de estas cosas o por todas a la vez. ¿Crees que habría dejado que se te reconcomiera el corazón en la oscuridad y la soledad sin intentar de algún modo, por nimio que fuese, ayudarte a soportar la amarga carga de tu deshonra? ¿Crees que no te habría hecho saber que yo también sufría si tú lo hacías, que cuando tú llorabas mis ojos se llenaban de lágrimas y que, mientras yacieras despreciado por todos en la casa del dolor, yo construiría con mis penas una casa de la que no saldría hasta tu regreso, y acumularía un tesoro en el que conservaría para curarte todo lo que te habían negado multiplicado por cien? Si la amarga necesidad o la aún más amarga prudencia me hubiesen privado de tu presencia y me hubieran impedido verte, aunque fuese de manera deshonrosa a través de los barrotes de la cárcel, te habría escrito con la esperanza de que pudiera llegarte una frase, una palabra o un quebrado eco de amor. Si te hubieses negado a recibir mis cartas, te habría escrito de todos modos para que al menos hubieras sabido que había cartas esperándote. Muchos lo han hecho. Cada tres meses, hay quien me escribe o se propone escribirme. Sus cartas y comunicaciones quedan bajo custodia hasta que salga de la cárcel. Sé que están ahí. Conozco los nombres de quienes las han escrito. Sé que están llenas de afecto, compasión y ternura. Con eso me basta. No necesito saber más. Tu silencio ha sido horrible. Y ni siquiera ha sido un silencio de semanas o meses, sino de años, de años incluso para quien, como tú, vive una vida frívola y feliz y apenas repara en los pies dorados de los días que pasan danzando ante sus ojos pues. Está dedicado a perseguir sin aliento otros placeres. Es un silencio sin excusa, un silencio sin paliativos. Sabía que tenías los pies de barro. ¿Quién podía saberlo mejor? Cuando, en uno de mis aforismos, escribí que los pies de barro hacían más bello el oro de la imagen, estaba pensando en ti. Pero no te has convertido en ninguna imagen con pies de barro. Has modelado tu imagen con el sucio polvo del camino que las reses pisotean hasta convertirlo en fango, de modo que, cualquiera que fuese mi secreto deseo, ahora me sería imposible sentir por ti o por mí otra cosa que asco y desprecio. Y, dejando de lado cualquier otra razón, tu indiferencia, tu mundanidad, tu insensibilidad, tu prudencia o como quieras llamarlas, se han vuelto doblemente amargas por las peculiares circunstancias que acompañaron y siguieron a mi caída. Otras personas desdichadas, cuando las meten en la cárcel y las privan de la belleza del mundo, al menos están, en cierta medida, a salvo de las flechas y dardos más mortíferos. Pueden ocultarse en la oscuridad de sus celdas y hacer de su deshonra una especie de santuario. El mundo se ha salido con la suya, sigue adelante y ellos pueden sufrir sin que nadie les moleste. En mi caso ha sido distinto. Una pena tras otra ha llamado en mi busca a la puerta de la cárcel y las han dejado entrar. Apenas han dejado que me visitaran mis amigos. Pero mis enemigos han encontrado siempre la puerta abierta. Dos veces en mi aparición pública ante el tribunal de quiebras y otras dos en mi traslado público de una cárcel a otra se me ha expuesto en condiciones de indecible humillación a las miradas y el escarnio de la gente. El mensajero de la muerte me ha traído sus noticias y se ha ido, y en total soledad y lejos de cualquier cosa que pudiera procurarme consuelo o alivio, he tenido que soportar la carga intolerable de remordimientos y desdichas que el recuerdo de mi madre dejó y sigue dejando sobre mí. Cuando el tiempo empezaba a entumecer la herida que ya nunca podrá curarse, recibo las cartas ásperas, amargas y desabridas que envía mi mujer por medio de su abogado. Me veo al mismo tiempo amenazado y escarnecido por la pobreza. Puedo soportarlo. Aún puedo aguantar cosas peores. Pero van a arrebatarme a mis hijos por un procedimiento legal. Eso es y será causa de un pesar y un dolor infinitos, de una pena sin límites ni fin. Que la ley decida y resuelva decidir que soy indigno de estar con mis propios hijos es horrible. La deshonra de la cárcel no puede comparársele. Envidio a los demás presos que dan vueltas por el patio conmigo. Estoy seguro de que sus hijos les esperan, ansían su regreso y serán amables con ellos. Los pobres son más sabios, más caritativos, más amables y más sensibles que nosotros. Para ellos la cárcel es una tragedia de la vida, una desgracia, un contratiempo, algo que inspira compasión. Cuando hablan de alguien que está en la cárcel dicen que, se ha metido en un aprieto. Siempre usan esa frase que encierra una perfecta comprensión del amor. Entre la gente de nuestro rango las cosas son distintas. Entre nosotros la cárcel convierte a un hombre en un paria. Yo y los que son como yo apenas tenemos derecho al aire y el sol. Nuestra presencia contamina a los demás. Cuando regresamos, no somos bien recibidos. No se nos permite volver a admirar los vislumbres de la luna. Nos arrebatan a nuestros propios hijos. Se rompen esos vínculos adorables con la humanidad. Se nos condena a estar solos, cuando nuestros hijos aún viven. Se nos niega lo único que podría curarnos y ayudarnos, lo único que podría aliviar un corazón golpeado y colmar de paz el alma dolorida. Y a todo eso añádele que con tus actos y tu silencio, con lo que has hecho y lo que has dejado sin hacer, has logrado que cada uno de los días de mi largo encarcelamiento sea aún más difícil de soportar. Tu comportamiento ha hecho que cambien de sabor el pan y el agua. El uno se ha vuelto acervo y la otra turbia. Has multiplicado las penas que habrías debido compartir y aguzado el dolor que deberías haber procurado aliviar. No dudo de que fuese otra tu intención. Sé que no querías hacerlo. Fue solo, tu terrible falta de imaginación, el defecto más fatídico de tu carácter. Y la conclusión de todo ello es que tengo que perdonarte. Debo hacerlo. No escribo esta carta para colmar tu corazón de amargura, sino para estirpar dicha amargura del mío. Debo perdonarte por mi propio bien. No es posible albergar una víbora en el pecho y dejar que nos reconcoma, ni levantarse cada noche a sembrar espinos en el jardín del alma. No me será difícil, si me ayudas un poco. Hicieses lo que hicieses en los viejos tiempos, siempre estuve dispuesto a perdonarte. Aunque de poco te sirvió entonces. Solo quienes llevan una vida intachable pueden perdonar los pecados. Ahora que me veo humillado y deshonrado la cosa es diferente. Mi perdón debería significar mucho para ti. Algún día lo entenderás. Sea pronto o tarde, o aunque no llegues a entenderlo nunca, tengo el camino despejado. No puedo permitir que cargues con el peso de haber sido la perdición de un hombre como yo. La idea podría volverte insensible e indiferente o triste y enfermizo. Mi obligación es quitarte esa carga de encima y echarla sobre mis hombros. Tengo que repetirme que ni tú ni tu padre, multiplicados por mil, podríais haber causado mi desgracia, que solo yo fui culpable y que nadie, grande o pequeño, puede perderse si no es por su propia mano. Estoy dispuesto a hacerlo. Lo estoy intentando, por más que no lo creas en este momento. Si he formulado esta acusación implacable contra ti, piensa en que no lo es menos la que formulo contra mí. Por terrible que sea lo que me hiciste, más lo fue el daño que me causé a mí mismo. Yo era un hombre relacionado de manera simbólica con el arte y la cultura de mi época. Reparé en ello al principio de la edad viril y luego hice que mis contemporáneos lo reconocieran. Pocos disfrutan de esa posición en la vida y consiguen semejante reconocimiento. Por lo general, los historiadores o los críticos suelen reconocerlos, si es que llegan a hacerlo, mucho después de que tanto ellos como su época hayan desaparecido. Mi caso fue distinto. Me di cuenta e hice que los demás también lo vieran. Byron fue una figura simbólica, pero estaba relacionado con la pasión y el hartazgo de su época. Mi relación era más noble, más permanente, más vasta y vital. Los dioses me habían dado casi todo. Tenía genio, un nombre distinguido, una elevada posición social, brillantez y osadía intelectual, hice del arte una filosofía y de la filosofía un arte, cambié la forma de pensar de la gente y el color de las cosas, no había nada que yo dijera que no causara pasmo. Tomé el teatro, la forma más objetiva que conoce el arte, y lo convertí en una forma de expresión tan personal como la lírica o el soneto, al mismo tiempo que ampliaba su alcance y enriquecía su caracterización. El teatro, la novela, el poema rimado o en prosa, los diálogos sutiles o absurdos, todo lo que tocaba lo embellecía con una nueva forma de belleza, hice que la verdad incluyera tanto lo verdadero como lo falso, y demostré que lo falso y lo verdadero son meras formas de existencia intelectual. Traté el arte como la realidad suprema y la vida como un mero modo de ficción, desperté la imaginación de mi siglo de tal modo que creó mitos y leyendas en torno a mí, resumí todos los sistemas en una sola frase y toda la existencia en un epigrama. Aparte de eso, disfruté de otras cosas muy diferentes. Me dejé tentar por la insensatez y la sensualidad. Me divertí a ser un flaneur, un dandy, un hombre a la moda. Frecuenté naturalezas e intelectos menores. Despilfarré mi propio genio y sentí una curiosa alegría al malgastar una juventud eterna. Cansado de estar en las alturas bajé adrede a las profundidades en busca de nuevas sensaciones. La paradoja significó para mí en la esfera del pensamiento lo mismo que la perversidad en la esfera de la pasión. El deseo acabó convirtiéndose en una enfermedad, una locura o ambas cosas. Dejaron de importarme las vidas ajenas. Tomaba el placer donde me placía y luego seguía mi camino. Olvidé que las cosas cotidianas más triviales son las que conforman o deforman el carácter y que lo que uno hace en secreto acaba teniendo que proclamarlo un día desde las azoteas. Dejé de ser mi propio dueño. Ya no era el capitán de mi alma, y no lo sabía. Permití que me dominaras y que tu padre me asustase. Acabé hundido en la más terrible deshonra. Solo me queda, igual que a ti, la humildad más absoluta. Más te habría valido morder el polvo como yo y aprender a mi lado. Llevo en prisión casi dos años. De mi naturaleza ha surgido una horrible desesperación, un abandono al dolor que inspiraba lástima al verlo, una rabia terrible e impotente, una amargura, un desdén y una angustia que lloraban a voz en grito, una tristeza muda y una pena sorda. He pasado por todos los modos posibles de sufrimiento. Sé mejor que el propio Wertheswarza que se refería cuando dijo, el sufrimiento es permanente, oscuro e incomprensible y tiene la naturaleza del infinito. Pero aunque había momentos en que me alegraba la idea de que mis sufrimientos fuesen infinitos, no soportaba que no significaran nada. Ahora he encontrado oculto en mi naturaleza algo que me dice que nada en el mundo carece de sentido y menos que cualquier otra cosa el sufrimiento. Eso que se ocultaba en mi naturaleza, igual que un tesoro en un campo, es la humildad. Es lo último y lo mejor que me queda, mi último descubrimiento, el punto de partida para un nuevo desarrollo. Ha surgido de mí, así que sé que ha llegado en el momento justo. No podría haber llegado antes ni después. Si alguien me hubiera hablado de ella la habría rechazado. Como la he encontrado yo mismo, quiero conservarla. Debo hacerlo. Es lo único que tiene los elementos de la vida, de una nueva vida, una vita nuova para mí. De todas las cosas es la más rara. No puedes dársela a nadie ni nadie puede dártela a ti. Solo se puede adquirir renunciando a todo lo que posees. Solo cuando lo has perdido todo, sabes que la tienes. Ahora que comprendo que está en mí, veo con claridad lo que tengo que hacer, lo que, de hecho, debo hacer. Y al utilizar esas palabras, no necesito decirte que no me refiero a ninguna obligación ni imposición externa. No admito ninguna. Soy más individualista que nunca. Nada me parece tener valor si uno no lo extrae de sí mismo. Mi naturaleza busca un nuevo modo de realizarse. Eso es lo único que me preocupa. Y lo primero que tengo que hacer es liberarme de cualquier posible sentimiento de amargura con respecto a ti. No tengo casa y no me queda ni un penique. Pero hay cosas peores. Te aseguro que soy sincero al decir que antes que salir de esta prisión con algún resquemor contra ti o el mundo preferiría mendigar el pan de puerta en puerta. Si no consigo nada en casa de los ricos lo conseguiré en casa de los pobres. Quienes tienen muchos suelen ser codiciosos. Quienes tienen pocos siempre están dispuestos a compartir. No me importaría lo más mínimo dormir sobre la hierba fresca en verano y refugiarme en invierno en un cálido pájaro en el desván de un granero, con tal de tener amor en mi corazón. Las cosas externas de la vida me parecen ahora carentes de importancia. Ya ves a qué extremos ha llegado, o está llegando, mi individualismo, pues el viaje es largo y, ¿por dónde ando hay espinas? Por supuesto, sé que mi destino no es ir mendigando por los caminos y que si alguna vez me tumbo de noche sobre la hierba fresca será para escribir sonetos a la luna. Cuando salga de la cárcel, Rabi estará esperándome al otro lado del portón de hierro, y él simboliza no sólo su propio afecto, sino también el de otros muchos. Creo que tendré suficiente para vivir al menos 18 meses, de manera que, si no puedo escribir libros hermosos, al menos podré leerlos y qué alegría puede ser mayor. Después, espero poder recuperar mi facultad creadora. Pero si las cosas fuesen diferentes, si no me quedara un amigo en el mundo y no se me abrieran las puertas de una sola casa ni siquiera por compasión, si tuviese que aceptar el manto de la más absoluta miseria, siempre que estuviera libre de resentimiento, desprecio y severidad, podría afrontar la vida con mucha más calma y confianza que si tuviese el cuerpo revestido de púrpura y el alma enferma de odio. No me costará esfuerzo perdonarte. Aunque para que me resulte placentero, debes sentir que así lo quieres. Cuando ansíes verdaderamente mi perdón, lo encontrarás esperándote. No necesito decirte que mi tarea no termina ahí. Eso sería relativamente fácil. Me queda mucho camino por delante. Tengo que subir empinadas montañas y atravesar valles oscuros. Y todo ha de salir de mí. Ni la religión, ni la moralidad ni la razón pueden serme de ayuda. La moralidad no me ayuda. Soy un antinómico nato. Uno de esos que están hechos para las excepciones, no para las normas. Pero, igual que veo. Que no hay nada de malo en lo que uno hace, también veo que si lo hay en lo que uno llega a ser. Es buena cosa haberlo aprendido. La religión no me ayuda. La fe que los demás tienen en lo invisible yo la tengo en lo que puedo ver y tocar. Mis dioses habitan en templos construidos con las manos, y es en el círculo de la experiencia real donde mi credo se hace perfecto y completo, demasiado completo, pues como muchos de aquellos que ponen su paraíso en la tierra, he descubierto en él no sólo la belleza del cielo, sino también los horrores del infierno. Cuando pienso en la religión creo que me gustaría fundar una orden para quienes son incapaces de creer, podría llamarse la confraternidad de los huérfanos de padre y, en un altar en el que no ardería vela alguna, un sacerdote, cuyo corazón no estaría en paz, celebraría la misa con pan sin bendecir y un cáliz vacío. Cualquier cosa, para ser cierta, necesita convertirse en religión. Y el agnosticismo tendría que tener sus rituales igual que la fe. Ha sembrado sus mártires, debería cosechar sus santos, y alabar a diario a Dios por haberse ocultado del hombre. Pero sea fe o agnosticismo no deberá ser nada externo a mí. Sus símbolos deben ser creación mía. Sólo es espiritual aquello que crea su propia forma. Si no logro encontrar su secreto en mi interior, jamás lo encontraré. Si no lo tengo ya, nunca lo tendré. La razón no me ayuda. Me dice que las leyes que me condenan son erróneas e injustas y que el sistema que tanto me ha hecho sufrir también lo es. Pero de algún modo tengo que hacer que ambas cosas me parezcan justas y acertadas. Y, exactamente igual que en el arte sólo nos concierne lo que algo concreto significa para nosotros en un momento particular, lo mismo ocurre con la evolución ética de nuestra personalidad. Tengo que hacer que todo lo que me ha pasado sea bueno para mí. Debo transformar en una experiencia espiritual el camastro de tablones de madera, la horrible comida, las duras sogas deshilachadas de donde saco la estopa hasta que la punta de los dedos se me entumece por el dolor, las tareas serviles con que empieza y termina el día, las ásperas órdenes que parece requerir la rutina, el espantoso uniforme que hace que contemplar el dolor resulte grotesco, el silencio, la soledad y la vergüenza. No hay una sola degradación del cuerpo que no deba intentar transformar en una espiritualización del alma. Quiero ir al grano cuando pueda decir, con sencillez y sin afectación, que los dos momentos cruciales de mi vida fueron cuando mi padre me envió a estudiar a Oxford y cuando la sociedad me envió a la cárcel. No diré que es lo mejor que podía sucederme, pues esa frase tendría tintes de amargura. Prefiero decir, o que me oigan decir, que fui un hijo tan típico de mi tiempo que en mi perversidad, y por culpa de dicha perversidad, convertí en malas las cosas buenas de mi vida y las malas en buenas. No obstante, lo que digan los demás o lo que pueda decir yo apenas importa. Lo principal, la tarea que tengo por delante y que debo llevar a cabo si no quiero pasar lo poco que me queda de vida mutilado, malogrado e incompleto, es absorber en mi naturaleza todo lo que se me ha hecho, conseguir que sea parte de mí, aceptarlo sin queja, temor o reticencia. La superficialidad es el vicio supremo. Todo lo que llega a comprenderse está bien. Cuando me metieron en la cárcel, hubo quien me aconsejó que intentara olvidar quién era. Fue un consejo funesto. Solo comprendiendo lo que soy he encontrado consuelo. Ahora otros me aconsejan que, cuando me pongan en libertad, intente olvidar que he estado en la cárcel. Sé que eso sería igual de funesto. Significaría que siempre me perseguiría una insoportable sensación de deshonra, y que todas las cosas que están ahí para mí y para los demás, la belleza del sol y la luna, el desfile de las estaciones, la música del alba y el silencio de la noche, la lluvia que cae entre las hojas o el rocío que cubre de plata la hierba, quedarían contaminadas y perderían su poder sanador y su capacidad de transmitir alegría. Renegar de nuestras experiencias vitales equivale a interrumpir nuestro desarrollo. Negar nuestras vivencias equivale a poner una mentira en los labios de nuestra propia vida. Equivale nada menos que a la negación del alma. Pues, igual que el cuerpo absorbe tanto las cosas sucias y vulgares como las purificadas por el sacerdote o la visión y las transforma en fuerza y agilidad, en preciosos músculos y en formas moldeadas, en la curva y el color de los cabellos, los labios y los ojos, el alma también cumple sus funciones nutritivas y puede transformar cosas que en sí mismas son viles, crueles y degradantes en estados de ánimo nobles y en pasiones elevadas, es más, puede encontrar en ellas o gastas formas de expresión y revelarse de manera más perfecta mediante cosas que estaban destinadas a profanar y destruir. Debo aceptar con franqueza que he sido un preso común en una cárcel para delincuentes comunes y, por muy curioso que pueda parecerte, una de las cosas que tendré que aprender es a no avergonzarme por ello. Tendré que aceptarlo como un castigo y si uno se avergüenza del castigo más valdría que no lo hubieran castigado. Por supuesto, me condenaron por muchas cosas que no había hecho, pero también hay muchas que sí había hecho y muchas más de las que ni siquiera llegaron a acusarme. Y ya llevo dicho en esta carta que los dioses son extraños y nos castigan tanto por nuestras bondades y virtudes como por nuestras maldades y perversidades, debo aceptar que hemos de espiar tanto nuestros delitos como nuestras buenas acciones. No me cabe duda de que es justo, pues nos ayuda, o debería ayudarnos, a comprender ambas cosas y a no enorgullecernos ni de lo uno ni de lo otro. Y si no me avergüenzo de mi castigo, como espero que así sea, podré pensar, andar y vivir con libertad. Hay personas que al salir de la cárcel se llevan consigo el aire de la prisión, lo ocultan con secreta deshonra en el corazón y al final se arrastran a un rincón y mueren como si los hubieran envenenado. Es horrible que les ocurra eso y totalmente injusto que la sociedad les empuje a semejante destino. La sociedad se arroga el derecho de infligir espantosos castigos al individuo, pero también tiene el vicio supremo de la superficialidad y no llega a entender lo que hace. Nada más concluir el castigo, abandona al condenado a su suerte cuando mayor es su responsabilidad con él. Se avergüenza de sus actos y se aparta de aquel a quien ha castigado, igual que. Huye la gente de un acreedor cuando no puede pagar su deuda, o de alguien a quien ha causado un daño irreparable. Por mi parte, exijo que, si llego a comprender lo que he sufrido, la sociedad comprenda el daño que me ha causado, y que ambas partes renunciemos a cualquier odio o amargura. Por supuesto, soy consciente de que, desde cierto punto de vista, las cosas me resultarán más difíciles que a los demás y de que así debe ser por la propia naturaleza del caso. Los pobres ladrones y marginados que comparten conmigo esta prisión son más afortunados que yo en muchos aspectos. El callejón de la ciudad gris o el prado donde cometieron su delito son pequeños y para encontrar a otra gente que nada sepa de lo que hicieron no tienen más que recorrer la distancia del vuelo de un pájaro desde la puesta de sol hasta el alba, en mi caso, el mundo se ha reducido a un palmo, y, vaya donde vaya, mi nombre está escrito con plomo en las piedras. Pues no he pasado de la oscuridad a la notoriedad momentánea del crimen, sino por así decirlo de la eternidad de la fama a la eternidad de la infamia y a veces tengo la sensación de haber demostrado que entre la fama y la infamia solo media un paso, o aún menos. Incluso así, es bueno que la gente me reconozca allí donde vaya y lo sepa todo de mi vida y sobre mis locuras, pues eso me obligará a reafirmarme lo antes posible como artista. Si logro crear una sola obra de arte, podré privar a la malicia de su veneno, a la cobardía de su desdén y arrancarle la lengua de raíz al escarnio. Y si la vida es, como sin duda lo es, un problema para mí, yo también lo seré para la vida. La gente tendrá que adoptar alguna actitud conmigo y emitir un juicio sobre mí y sobre ella misma. No hace falta que te diga que no hablo de personas concretas. Solo frecuentaré a artistas y a gente que haya sufrido, a quienes saben lo que es la belleza y a quienes conocen el dolor, nadie más me interesa. Tampoco pido nada de la vida. De todo lo que llevo dicho, solo me preocupa mi actitud ante ella y creo que no avergonzarme de mi castigo es una de las primeras cosas que debo conseguir para perfeccionarme, pues soy muy imperfecto. Después, tendré que aprender a ser feliz. Antes sabía serlo por instinto, o eso me parecía. Hubo un tiempo en que reinaba la primavera en mi corazón. Mi temperamento era afín a la alegría. Mi vida rebosaba de placer igual que la copa rebosa de vino. Ahora he de abordar la vida desde un nuevo punto de partida, e incluso concebir la felicidad me resulta muy difícil. Recuerdo que en mi primer año en Oxford leí en el Renacimiento de Peitar, ese libro que ha ejercido una influencia tan extraña en mi vida, que Dante coloca en el infierno a quienes habitan voluntariamente en la tristeza y haber ido a la biblioteca de la facultad a buscar el pasaje de la divina comedia en el que, por debajo del horrible pantano, yacen aquellos que fueron, tristes en el dulce aire, repitiendo eternamente entre suspiros. Tristifum monela er dolce que dal sole se allegra, punto. Sabía que la iglesia condenaba la aczidia pero pensé que era absurdo y que era el típico pecado que inventaría un cura que no supiera nada de la vida real. Tampoco entendí que Dante, que afirma que el, dolor vuelve a unirnos a Dios, hubiera sido. Tan implacable con quienes se habían enamorado de la melancolía. No tenía ni idea de que algún día llegaría a ser una de las grandes tentaciones de mi vida. Mientras estuve en la cárcel de Wand Suez quería morirme. Era mi único deseo. Cuando, después de pasar dos meses en la enfermería, me trasladaron aquí y, poco a poco, empezó a mejorar mi salud, me dominó la rabia. Resolví suicidarme el mismo día en que saliera de la cárcel. Al cabo de un tiempo, pasó ese perverso estado de ánimo y decidí vivir pero revestirme de tristeza igual que un rey se reviste de púrpura, no volver a sonreír, convertir cualquier casa en la que entrara en una casa de luto, obligar a mis amigos a andar tristemente a mi lado, enseñarles que la melancolía es el verdadero secreto de la vida, mutilarlos con una pena ajena y herirles con mi propio dolor. Ahora veo las cosas de forma muy diferente. Comprendo que sería muy poco amable y agradecido por mi parte estar tan cari acontecido que obligara a mis amigos a poner caras aún más largas para demostrarme su compasión, o, en caso de que quisiera recibirlos, invitarles a sentarse en silencio mientras tomaban una sopa amarga y una fúnebre carne asada. Tengo que aprender a ser alegre y feliz. Las dos últimas ocasiones en que me permitieron ver a mis amigos aquí, hice un esfuerzo por estar lo más alegre posible y por mostrarles mi alegría para compensar en parte la molestia de venir hasta aquí a visitarme. Sé que es una compensación muy escasa, pero estoy seguro de que es la que más les complace. Vi a Rahabi una hora y traté de exteriorizar en todo lo posible la alegría que me inspiraba aquel encuentro. Y prueba de que las ideas y opiniones a las que estoy dando forma son acertadas es que, por primera vez desde que se produjo mi encarcelamiento, tengo verdaderas ganas de vivir. Me queda tanto por hacer que me parecería una tragedia morir antes de haber podido completar siquiera una pequeña parte. Veo nuevos desarrollos en el arte y en la vida que son un nuevo modo de perfección. Ansío vivir para tener ocasión de explorar ese mundo nuevo. ¿Quieres saber de qué mundo hablo? Me parece que ya lo habrás adivinado. Es el mundo en que he estado viviendo. El dolor y todas sus enseñanzas forman un mundo nuevo. Antes vivía solo para el placer, me apartaba de cualquier dolor y sufrimiento y no sentía por ellos más que odio. Decidí evitarlos siempre que me fuera posible y, por así decirlo, los consideraba formas de imperfección. No eran parte de mi vida ni había lugar para ellos en mi filosofía. Mi madre, que conocía bien la vida, a menudo citaba unos versos de Goethe, escritos por Carla Hill en un libro que le había regalado hacía años y que supongo que habría traducido él. ¿Quién no haya comido pesaroso su pan? ¿Quién no haya pasado las horas de medianoche llorando y esperando la mañana? ¿No os conoce, oh, potencias celestiales? Eran los versos que esa noble reina de Prusia, a quien Napoleón trató con tanta brutalidad, citaba en su humillante exilio, los versos que citaba mi madre ante las penalidades de sus últimos días. Yo me negué rotundamente a aceptar o admitir la enorme verdad que escondían. No lo entendía. Recuerdo muy bien haberle dicho que no quería comer pesaroso mi pan, ni pasar ninguna noche llorando y esperando una mañana aún más amarga. No imaginaba que era una de las cosas que me reservaba el destino y que durante un año de mi vida apenas haría otra cosa. Pero ese ha sido mi castigo, y en los últimos meses, tras terribles luchas y dificultades, he podido comprender algunas de las lecciones ocultas en el centro mismo del dolor. Los clérigos, y quienes lanzan frases sin ton ni son, afirman a veces que el sufrimiento es un misterio. En realidad es una revelación. Uno llega a entender cosas que nunca había entendido antes. Ve la historia desde un nuevo punto de vista. Lo que había intuido de manera vaga acerca del arte lo comprende de forma emocional e intelectual con una perfecta claridad de visión y una absoluta intensidad de discernimiento. Ahora veo que el dolor, al ser la emoción suprema de que es capaz el hombre, constituye al mismo tiempo el arquetipo y la piedra de toque del gran arte. El artista busca siempre ese modo de existencia en el que el cuerpo y el alma sean uno e indivisible y en el que lo exterior sea expresión de lo interior, en el que la forma se revele. Tales modos de existencia son muy variados, la juventud, y las artes que se interesan por la juventud, pueden servirnos como modelo en un momento concreto, en otro podemos pensar que, en su sutileza y en la sensibilidad de su expresión, en su insinuación de que existe un espíritu que habita en las cosas externas y constituye por igual el ropaje de la tierra y el aire, la niebla y la ciudad, y en la enfermiza compasión de sus estados de ánimo, tonos y colores, el paisajismo moderno está haciendo pictóricamente para nosotros lo mismo que los griegos llevaron a cabo con tanta perfección plástica. La música, en la que todos los sujetos se ven absorbidos por la expresión y no pueden separarse de ella, es un ejemplo complejo, y una flor o un niño son un ejemplo sencillo de lo que digo, en cualquier caso, el dolor es el arquetipo definitivo tanto en la vida como en el arte. Detrás de la risa y de la alegría puede haber un temperamento insensible, vulgar y endurecido. En cambio, detrás del dolor siempre hay dolor. El sufrimiento, a diferencia del placer, no lleva máscara. La verdad en el arte no tiene que ver con la relación entre la idea esencial y la existencia accidental, no es el parecido de la sombra y la forma, o de la forma en sí misma con lo que se refleja en el espejo, no es un eco llegado de una montaña hueca, ni la poza de agua plateada que muestra en el valle la luna a la luna y narciso a narciso. La verdad en el arte es la unidad de una cosa consigo misma, lo exterior convertido en expresión de lo interior, el alma hecha carne, el cuerpo animado por el espíritu. Por esa razón no hay verdad comparable al dolor. Hay veces en que el dolor me parece la única verdad. Es posible que lo demás sean ilusiones del ojo o los apetitos, pensadas para cegar al uno y hastiar a los otros. Pero a partir del dolor se han construido mundos, y al nacer un niño o una estrella siempre hay dolor. Más aún, el dolor tiene una realidad intensa y extraordinaria. He dicho que yo mantenía una relación simbólica con el arte y la cultura de mi tiempo. No hay un solo desdichado de los que comparten conmigo este triste lugar que no mantenga una relación simbólica con el secreto mismo de la vida. Pues el secreto de la vida es el sufrimiento. Es lo que se oculta detrás de todo. Cuando empezamos a vivir, lo dulce nos parece tan dulce, y lo amargo tan amargo, que inevitablemente dirigimos nuestro deseo hacia el placer y procuramos no solo, alimentarnos un mes o dos del dulce panal, sino no probar otra cosa en muchos años, sin reparar en que, al mismo tiempo, podemos estar matando de hambre al alma. Recuerdo haber hablado de esto con una de las personalidades más hermosas que he conocido, una mujer, cuya simpatía y noble amabilidad conmigo antes y después de la tragedia de mi encarcelamiento han ido más allá de lo descriptible, alguien que me ha ayudado, sin saberlo, a soportar la carga de mis pesares más que ninguna otra persona en el mundo, y todo gracias al mero hecho de existir, de ser quien es, en parte un ideal y en parte una influencia, una insinuación de aquello en lo que uno podría convertirse y una ayuda para llegar a serlo, un alma que llena el aire de aromas y hace que lo espiritual parezca tan sencillo y natural como el mar o la luz del sol, alguien para quien la belleza y el dolor van de la mano y llevan el mismo mensaje. En esa ocasión recuerdo muy bien haberle dicho que había suficiente sufrimiento en cualquier callejón londinense para demostrar que Dios no ama al hombre y que mientras exista el dolor, aunque sea el de un niño que llora en un jardín por una travesura que puede haber cometido o no, el rostro de la creación estará irremisiblemente desfigurado. Me equivocaba. Y así me lo dijo, aunque no pude creerla. No me encontraba aún en la esfera en que puede alcanzarse esa creencia. Ahora me parece que la única explicación posible de la extraordinaria cantidad de sufrimiento que hay en el mundo es algún tipo de amor. Estoy convencido de que no hay otra, y de que si, como he dicho, se han creado mundos a partir del dolor, han tenido que erigirlos las manos del amor, porque de ningún otro modo podría el alma del hombre, para quien se han construido, alcanzar su perfección plena. Placer para el cuerpo hermoso, pero sufrimiento para el alma bella. Cuando digo que estoy convencido de todas estas cosas, hablo con excesivo orgullo. A lo lejos, como una perla perfecta, uno ve la ciudad de Dios. Es tan maravillosa que parece que un niño pudiera llegar a ella en un día de verano. Y así es. Pero en mi caso es diferente. Uno puede comprender algo en un instante, pero luego lo olvida en las largas y pesadas horas que siguen a continuación. Es muy difícil permanecer en, las alturas que puede alcanzar el alma. Pensamos en la eternidad, pero nos movemos despacio por el tiempo, y no hace falta que te repita lo despacio que transcurre el tiempo para quienes estamos en prisión, ni que te hable de la fatiga y la desesperación que se cuelan en la celda y en la mazmorra de nuestro corazón. Con tan extraña insistencia que, por así decirlo, tenemos que barrer y adornar la casa para recibirlos, como si se tratara de un invitado mal recibido, de un señor despótico o de un esclavo del que por azar o elección somos esclavos. Y, aunque ahora te parezca difícil de creer, no es menos cierto que para ti, que vives libre y rodeado de comodidades, es más fácil aprender las lecciones de la humildad que para mí, que empiezo el día hincándome de rodillas y fregando el suelo de mi celda. Pues la vida en la cárcel, con sus infinitas privaciones y restricciones, incita a la rebelión. Lo peor no es que se te rompa el corazón, el corazón está para eso, sino que se convierta en piedra. A veces da la impresión de que sólo con frialdad y desdén se puede sobrevivir a cada día. Y quien se revela no puede recibir la gracia, por utilizar la frase que tanto le gusta a la iglesia, y con razón, diría yo, pues en la vida, como en el arte, la rebeldía cierra los canales del alma y deja fuera los aires celestiales. Pero si he de aprender esa lección, debo aprenderla aquí y alegrarme de que mis pies recorran el camino correcto y mi rostro se dirija hacia, la puerta que se llama hermosa, aunque pueda caer muchas veces en el fango y me extravíe a menudo en la niebla. Esta vida nueva, como me gusta llamarla a veces por amor a Dante, no tiene, por supuesto, nada de nueva, sino que es una mera continuación, mediante el desarrollo y la evolución, de mi vida pasada. Recuerdo que, en Oxford, le dije a uno de mis amigos, mientras paseábamos una mañana de junio, antes de licenciarme, por uno de los estrechos senderos del Magdalín frecuentados por los pájaros, que quería probar la fruta de todos los árboles del jardín del mundo y que pensaba salir al mundo con esa pasión en mi alma. Y así lo hice. Mi único error fue limitarme sólo a los árboles que crecían en la parte más soleada del jardín y apartarme del otro lado por su sombra y su oscuridad. El fracaso, la deshonra, la pobreza, el dolor, la desesperación, el sufrimiento, incluso las lágrimas, las palabras entrecortadas que surgen de los labios doloridos, el remordimiento que nos hace andar sobre espinas, la conciencia que nos condena, la degradación de uno mismo que nos castiga, la miseria que hace que nos cubramos la frente de ceniza y la angustia que se viste de arpillera y vierte y él en su propia bebida, eran cosas que me asustaban. Y, puesto que había decidido no saber nada de ellas, tuve que probarlas todas, alimentarme de ellas y no tener otro sustento en una larga temporada. No lamento ni por un instante haber vivido para el placer. Lo hice hasta las últimas consecuencias, como deberíamos hacer siempre con todo. No hubo placer que no experimentara. Arrojé la perla de mi alma en una copa de vino. Recorrí al son de las flautas un camino de rosas. Me alimenté de miel. Pero, si hubiera seguido llevando la misma vida, habría cometido un error porque eso me habría limitado. Tenía que seguir adelante. La otra mitad del jardín también tenía sus secretos. Por supuesto, todo está prefigurado y anunciado en mi arte. Parte de ello está en el príncipe feliz y en el joven rey, en particular en el fragmento en que el obispo le dice al niño arrodillado, no es más sabio que tú quien creó la desdicha, una frase que cuando la escribí me pareció sólo una frase, gran parte de ello está oculto en la nota. De fatalidad que, como un hilo purpúreo, recorre la tela dorada de Dorian Gray, en el crítico como artista se expone con toda clase de matices, en el alma del hombre está escrito con sencillez y con letras muy claras, es uno de los estribillos cuyos motivos recurrentes hacen de Salomé una pieza tan parecida a una obra musical y le dan carácter de balada, se encarna en el poema en prosa del hombre que del bronce de la imagen de él, dolor que dura eternamente, forja la imagen de él, placer que sólo perdura un instante. No podía ser de otro modo. En cada momento de la vida uno es tanto lo que ha sido como lo que va a ser. El arte es un símbolo, porque el hombre también lo es. Es, si puedo alcanzarla plenamente, la realización definitiva de la vida artística. Pues la vida artística es mero desarrollo de uno mismo. La humildad en el artista es la aceptación franca de todas las vivencias, igual que el amor en el artista es sólo ese sentido de la belleza que revela al mundo su cuerpo y su alma. En Mario el Epicúreo, Peitar intenta reconciliar la vida artística con la vida de la religión en el sentido más profundo, dulce y austero de la palabra. Pero Mario es poco más que un espectador, un espectador ciertamente ideal y a quien le ha sido dado, contemplar el espectáculo de la vida con las emociones apropiadas, tal como Wordsworth define el verdadero objetivo del poeta, pero un mero espectador y tal vez demasiado preocupado con la belleza de los cálices del santuario para reparar en qué está contemplando el santuario del dolor. Veo una relación mucho más íntima e inmediata entre la verdadera vida de Cristo y la verdadera vida del artista, y me produce un profundo placer pensar que, mucho antes de que el dolor me hubiera encadenado a su rueda, yo había escrito en el alma del hombre que quien quiera llevar una vida cristiana deberá ser el mismo, y había escogido como modelo no sólo al pastor en la montaña y al prisionero en su celda, sino también al pintor para quien el mundo es un desfile y el poeta para quien el mundo es una canción. Recuerdo haberle dicho una vez a André Chide en un café parisino que, aunque la metafísica no me interesaba demasiado y la moralidad no me interesaba lo más mínimo, no había nada que hubieran dicho Platón o Cristo que no pudiera trasladarse directamente a la esfera del arte para encontrar allí su plenitud más completa. Fue una generalización tan profunda como novedosa. No es sólo que podamos encontrar en Cristo esa íntima unión de la personalidad con la perfección que constituye la verdadera distinción entre el arte clásico y el romántico, sino que la base misma de su naturaleza era, igual que en el caso del artista, una imaginación tan intensa como una llamarada. Llevó a la práctica, en la esfera de las relaciones humanas, esa comprensión imaginativa que en la esfera del arte constituye el único secreto de la creación. Entendió la lepra del leproso, la oscuridad del ciego, la orgullosa tristeza de quienes viven por el placer, la extraña pobreza de los ricos. Ahora entenderás, ¿no es así, que, cuando me escribiste, en plena enfermedad, cuando no estás en tu pedestal, careces de interés? La próxima vez que enfermes me iré en el acto, estabas tan alejado del verdadero temperamento. Del artista como de lo que Matthew Arnold llama, el secreto de Jesús. Cualquiera de los dos te habría enseñado que lo que les ocurre a los demás nos ocurre a nosotros y, si quieres una máxima para leerla de día y de noche, en momentos de placer o de dolor, escribe en la pared de tu casa con letras que dore el sol y la luna vuelva plateadas, lo que les ocurre a los demás nos ocurre a nosotros, y, si alguien te pregunta qué significa esa inscripción puedes responderle que, el corazón de Cristo y el cerebro de Shakespeare. Cristo ocupa, sin duda, un lugar entre los poetas. Toda su concepción de la humanidad brota de la imaginación y sólo gracias a ella puede entenderse. Lo que Dios fue para el panteísta, fue el hombre para él. Él fue el primero en concebir la unidad de las razas. Antes de su época había habido dioses y hombres. Sólo él vio que en las montañas de la vida sólo estaban Dios y el hombre, y, al comprender, gracias al misticismo de la compasión, que ambos se habían encarnado en él, dice ser hijo del uno o del otro según su estado de ánimo. Más que ningún otro personaje histórico despierta en nosotros esa capacidad de asombro característica de la novela. Aún hoy me parece casi increíble la idea de que un joven campesino galileo se creyera capaz de soportar sobre sus hombros el peso del mundo entero, todo lo que se había hecho y sufrido y todo lo que aún quedaba por hacer y sufrir, los pecados de Nerón, de César Baur ya, de Alejandro VI y de quien fue emperador de Roma y sacerdote del Sol, los sufrimientos de aquellos cuyo nombre es Legión y habitan entre las tumbas, de las nacionalidades oprimidas, de los niños de las fábricas, de quienes yacen en prisión, de los marginados, de aquellos a quienes ha entumecido la tiranía y cuyo silencio sólo oye Dios, y que no sólo lo creyera sino que lo hiciese, de manera que hoy todos los que entran en contacto con su personalidad aun cuando no se inclinen ante su altar ni se arrodillen ante sus sacerdotes, sienten que de algún modo lavará la fealdad de sus pecados y les revelará la belleza de su dolor. He dicho de él que ocupa un lugar entre los poetas. Es cierto. Sele y Sofocles le acompañan. Pero es que su vida entera es el más maravilloso de los poemas. No hay nada en todo el ciclo de la tragedia griega que se le parezca en cuanto a, piedad y terror. La absoluta pureza del protagonista eleva toda la trama a unas alturas del arte novelesco de las que están excluidos por su propio horror los sufrimientos al estilo de Tebas y Pelops, y demuestra lo equivocado que estaba Aristóteles cuando dijo en su tratado sobre el teatro que sería imposible soportar el espectáculo de alguien inocente sobrecogido de dolor. Ni en Esquilo ni en Dante, los dos severos maestros de la ternura, ni en Shakespeare, el más puramente humano de los grandes artistas, ni en las leyendas y la mitología céltica, donde se muestra la belleza del mundo a través de una niebla de lágrimas y la vida del hombre es efímera como la de una flor, hay nada que pueda igualarse o aproximarse siquiera a la simplicidad de su patetismo y a la sublimidad del efecto trágico del último acto de la pasión de Cristo. La cena con sus compañeros, uno de los cuales ya le ha vendido por unas pocas monedas, la angustia en el tranquilo jardín de los olivos iluminado por la luna, el falso amigo que se le acerca para traicionarle con un beso, el amigo que seguía creyendo en él, y sobre quien había pensando edificar, como sobre una roca, un refugio para el hombre, que reniega de él mientras el gallo anuncia la llegada del alba, su propia soledad, su sumisión, su aceptación de todo, y escenas como las del sumo sacerdote de la ortodoxia cuando se rasga las vestiduras en colerizado y la del magistrado de la justicia civil cuando pide agua con la vana esperanza de limpiarse esa mancha de sangre. Inocente que le convierte en una figura escarlata en la historia, la ceremonia de coronación del dolor, una de las cosas más maravillosas que registran las crónicas, la crucifixión del inocente ante los ojos de su madre y del discípulo a quien amaba, los soldados que se juegan su ropa a los dados, la muerte terrible con que dio al mundo su símbolo más eterno y su entierro en la tumba del rico, amortajado con lino egipcio y ungido de costosas especias y perfumes igual que el hijo de un rey. Cuando uno considera todo esto desde el punto de vista del arte, no puede sino dar gracias de que el oficio supremo de la iglesia sea representar esta tragedia sin derramamiento de sangre, una representación mística mediante el diálogo, las vestiduras e incluso los gestos de la pasión de su señor, y siempre me alegra y asusta recordar que la última supervivencia del coro griego, perdido para el arte, se da en el acólito que ayuda al sacerdote en la misa. Sin embargo, toda la vida de Cristo, hasta tal punto pueden la belleza y el dolor hacerse uno en su significado y sus manifestaciones, es, en realidad, un idilio, por más que termine con el velo del templo desgarrado, la oscuridad cubriendo el rostro de la tierra y la losa cerrando la entrada del sepulcro. Se le recuerda como un joven novio acompañado de sus amigos, como de hecho se describe a sí mismo, o un pastor vagando por un valle con su rebaño en busca de un prado verde o un arroyo fresco, o un cantante intentando construir con su música los muros de la ciudad de Dios, o un enamorado para cuyo amor es demasiado pequeño el mundo. Sus milagros me parecen tan exquisitos como la llegada de la primavera y casi igual de naturales. No me cuesta creer que su personalidad fuese tan encantadora que su mera presencia pudiera llevar la paz a las almas angustiadas, y que quienes rozaban sus vestiduras o sus manos olvidasen su dolor, o que, mientras recorría el camino de la vida, gente que nada sabía de los misterios de la existencia los viera con claridad, y que otros que habían sido sordos para todas las voces excepto la del placer oyeran por primera vez la voz del amor y les pareciera tan musical como, el laud de Apolo, o que las bajas pasiones huyeran a su paso, y que hombres cuyas vidas carentes de imaginación habían sido una especie de muerte despertaran de su sepulcro cuando él les llamaba, o que cuando pronunció el sermón de la montaña la multitud olvidara el hambre, la sed y las preocupaciones de este mundo, y que a los amigos que le escuchaban los alimentos más groseros les parecieran delicados, el agua les supiera a vino y su casa entera se impregnase de un dulce aroma a nardos. Rana, en su vida de Jesús, ese gracioso quinto evangelio, el evangelio según santo Tomás, podríamos llamarlo, dice en alguna parte que el gran logro de Cristo. Es que fue tan amado después de muerto como lo había sido en vida. Y ciertamente, si ocupa un lugar entre los poetas, también es el primero de los enamorados. Comprendió que el amor es el secreto perdido del mundo que los sabios estaban buscando, y que sólo mediante el amor podía uno acercarse al corazón del leproso o los pies de Dios. Y, por encima de todo, Cristo es el más supremo de los individualistas. La humildad, como la aceptación artística de todas las vivencias, es sólo un modo de manifestación. Lo que Cristo busca constantemente es el alma del hombre. Lo llama él, reino de Dios, y lo encuentra en todo el mundo. Lo compara con cosas pequeñas, una semilla minúscula, un puñado de levadura, una perla, porque sólo podemos reparar en él desprendiéndonos de todas las pasiones extrañas, de toda la cultura adquirida y de todas las posesiones externas, sean buenas o malas. Lo soporté todo con tozudez y rebeldía hasta que no me quedó en el mundo nada más que Ciril. Había perdido mi buen nombre, mi posición, mi felicidad, mi libertad, mis bienes. Estaba preso y era un indigente. Pero seguía quedándome una cosa hermosa, mi hijo mayor. De pronto, la ley me lo arrebató. Fue un golpe tan terrible que no supe qué hacer, así que me quedé rodillas, humillé la cabeza y dije, el cuerpo de un niño es como el cuerpo del Señor, no soy digno de ninguno de ellos. Ese momento pareció salvarme. Comprendí entonces que lo único que podía hacer era aceptarlo todo. Desde entonces, por raro que te parezca, he sido más feliz. Por supuesto, había alcanzado mi alma en su última esencia. En muchos sentidos había sido su enemigo, pero la encontré esperándome como una amiga. Cuando uno entra en contacto con el alma se vuelve sencillo como un niño, como Cristo dijo que debíamos ser. Es trágico que tan poca gente llegue a, poseer su alma, antes de morir. Nada es más raro en el hombre, dijo Emerson, que un acto propio. Es cierto. La mayoría de la gente son otros. Sus ideas son las opiniones ajenas, su vida una imitación, sus pasiones una cita. Cristo no sólo fue el individualista supremo, sino el primero en la historia. La gente ha intentado convertirlo en un mero filántropo, como los terribles filántropos del siglo XIX, o arrumbarlo por altruista con los anticientíficos y los sentimentales. Pero en realidad no era ni lo uno ni lo otro. Por supuesto, siente lástima por los pobres, por quienes yacen en prisión, por los desheredados y los desdichados, pero aún le inspiran más lástima los ricos, los hedonistas, los que malgastan su libertad y se dejan esclavizar por las cosas y los que visten cómodos ropajes y viven en los palacios de los reyes. La riqueza y el placer le parecían una tragedia aún mayor que la pobreza y el dolor. Y, por lo que al altruismo se refiere. ¿Quién podía saber mejor que él que lo que nos impulsa es la vocación y no la abolición y que no se pueden recoger uvas de los espinos ni higos de los cardos? Su credo no era vivir para los demás como un fin claro y consciente. No era esa la base de su creencia. Cuando dice, perdona a tus enemigos, no lo dice por él enemigo, sino por uno mismo y porque el amor es más hermoso que el odio. Cuando aconseja al joven a quien ama al verlo, vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres, no está pensando en la situación de los pobres, sino en el alma del joven, un alma preciosa que la riqueza estaba echando a perder. En su visión de la vida coincide totalmente con el artista, que sabe que, por la inevitable ley del perfeccionamiento de uno mismo, el poeta debe cantar, el escultor debe pensar en bronce y el pintor hacer del mundo un espejo de sus estados de ánimo con tanta seguridad y certeza como florece el espino en primavera, se dora el trigo en la época de la cosecha y la luna cambia en sus ordenados vagabundeos de escudo a hoz y de hoza escudo. Pero, aunque Cristo no dijera a los hombres, vivid para los demás, se afirmó que no había la menor diferencia entre las vidas de los otros y la nuestra. De ese modo, dio al hombre una personalidad ampliada y titánica. Desde su advenimiento, la historia de cada individuo es, o puede ser, la historia del mundo. Por supuesto, la cultura ha intensificado la personalidad del hombre. El arte nos ha dado miles de inteligencias. Quienes tienen temperamento artístico, marchan al exilio con Dante y descubren lo salado que es el pan ajeno y lo empinadas que son las escaleras de la casa de un desconocido, captan por un momento la serenidad y la calma de Goethe, y saben muy bien por qué Baudler gritó adiós, o Seynier, don Nezmo y la force et le quer y de contempler mon corps et mon Kershans de Goethe. De los sonetos de Shakespeare extraen, tal vez en perjuicio propio, el secreto de su amor y lo hacen suyo, contemplan con nuevos ojos la vida moderna porque han escuchado uno de los nocturnos de Chopin, o manipulado algún objeto griego, o porque han leído la historia de la pasión de un hombre ya fallecido por alguna mujer muerta también cuyos cabellos eran como hilos de oro fino y cuya boca parecía una granada. Pero la afinidad del temperamento artístico se produce necesariamente con lo que ha encontrado un modo de expresión. El hombre y su mensaje deben haberse revelado con palabras, color, música o mármol, tras las máscaras pintadas de una obra de esquilo o el caramillo de un pastor siciliano. Para el artista, la expresión es el único modo en que puede concebir la vida. Para él todo lo mudo está muerto. Sin embargo, para Cristo no era así. Con una imaginación vasta y pasmosa que casi lo llena a uno de espanto, cogió el mundo entero de lo que no podía expresarse, el mundo mudo del dolor, lo convirtió en su reino y se erigió en su portavoz eterno. Escogió como hermanos a aquellos que son mudos bajo la opresión y, cuyo silencio sólo oye Dios. Se esforzó en ser los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y un grito en los labios de aquellos a quienes han atado la lengua. Su deseo era ser una trompeta con la que pudieran llamar al cielo quienes no tenían voz. Y, al notar, con la naturaleza artística de alguien para quien el dolor y el sufrimiento eran modos de poner en práctica su idea de lo bello, que una idea no sirve de nada hasta que se encarna y se convierte en imagen, se convirtió él mismo en la imagen del hombre curtido en el dolor y como tal ha fascinado y dominado el arte como no logró hacerlo ningún dios griego. Porque los dioses griegos, a pesar del blanco y el rojo de sus miembros bellos y ágiles, no eran lo que parecían ser. La frente abombada de Apolo era como el disco del sol cuando asoma al amanecer entre las montañas, y sus pies eran como las alas de la mañana, pero había sido cruel con Marcias y había dejado sin hijos a Niobe, en los ojos acerados de palas no había habido compasión por Aracne, la pompa y los pavos reales de Hera eran lo único noble que tenía, y el propio padre de los dioses era demasiado aficionado a las hijas de los hombres. Las dos figuras más sugestivas de la mitología griega fueron, para la religión, Deméter, una diosa terrestre que no era uno de los olímpicos, y, para el arte, Dionisos, el hijo de una mujer mortal para quien el momento del parto había supuesto también el de la muerte. Pero la propia vida produjo, a partir de su esfera más baja y humilde, a alguien más maravilloso que la madre de Proserpina o el hijo de Semele. Del taller del carpintero de Nazaret había surgido una personalidad infinitamente mayor que cualquier mito o leyenda, que, curiosamente, estaba destinada a revelar al mundo el significado místico del vino y la verdadera belleza de los lirios del campo, como nadie lo había hecho, ni en Citerón ni en Ena. La canción de Isaías, despreciado y evitado por la gente, un hombre hecho a sufrir y curtido en el dolor, al verlo se tapaban la cara, me había parecido una prefiguración de él, y en él se cumplió la profecía. Que no nos asuste una frase semejante. Toda obra de arte es el cumplimiento de una profecía. Porque toda obra de arte es la conversión de una idea en una imagen. Todo ser humano debería ser el cumplimiento de una profecía. Pues todo ser humano debería ser la realización de algún ideal, ya sea en la mente de Dios o en la del hombre. Cristo encontró el arquetipo, y lo fijó, y el sueño de un poeta virgiliano, fuese en Jerusalén o en Babilonia, llegó, con el largo paso de los siglos, a encarnarse en aquel a quien esperaba el mundo. Su rostro y su cuerpo estaban tan desfigurados que no parecía un hombre ni tenía aspecto humano, he ahí los signos que, según Isaías, distinguían al nuevo ideal, y, en cuanto el arte comprendió lo que significaba, se abrió como una flor en presencia de uno en quien la verdad en el arte se expresó como nunca antes. Pues acaso no es la verdad en el arte, como he dicho, lo exterior convertido en expresión de lo interior, el alma hecha carne, el cuerpo animado por el espíritu, la forma revelada. En mi opinión, una de las cosas más lamentables de la historia es que el renacimiento de Cristo que había producido la Catedral de Siaartra, el ciclo de leyendas artúricas, la vida de San Francisco de Asís, el arte de Giotto y la Divina Comedia de Dante, no pudiera desarrollarse según su propio plan y acabara interrumpido y echado a perder por el aburrido renacimiento clásico que nos dio a Petrarca, los frescos de Rafael y la arquitectura de Paladio, la tragedia formalista francesa, la Catedral de San Pablo, la poesía de Pope y todo aquello que se crea desde fuera siguiendo normas muertas y no brota del interior a través de un espíritu que le dé forma. Pero allí donde haya un movimiento romántico en el arte estará, de algún modo, Cristo o el alma de Cristo. Está en Romeo y Julieta, en el cuento de invierno, en la poesía provenzal, en la balada del viejo marinero, en la Belle Dame sans Merci y en la balada de la caridad de Châtartan. Le debemos las cosas y las personas más diversas. Les Miserables, de Hugo, Les Flairs du Mal, de Baudelaire, la nota de piedad de las novelas rusas, las vidrieras, los tapices y la obra cuatrocentista de Burnellon Simouris, Berlén y sus poemas son tan suyos como la Torre de Giotto, Lancelot y Ginebra, Tan Nausser, las torturadas estatuas de Miguel Ángel, la arquitectura gótica, y el amor por los niños y las flores, para quienes casi no había sitio en el arte clásico, apenas el suficiente para que crecieran y jugaran, aunque desde el siglo. 12 hasta nuestros días han seguido haciendo su aparición en el arte bajo formas diversas y en distintos momentos, según su capricho como suelen hacer los niños y las flores. La primavera siempre da la impresión de que las flores habían estado ocultas y sólo salen a la luz porque temen que los adultos se cansen de buscarlas, y la vida de un niño es poco más que un día de abril en el que hay lluvia y sol para los narcisos. Es esa cualidad imaginativa de la naturaleza de Cristo la que lo convierte en el centro palpitante de todo romanticismo. Las extrañas figuras de la balada y la tragedia poética las crea la imaginación de otros, mientras que Jesús se creó a sí mismo a partir de su propia imaginación. El grito de Isaías en realidad no tenía más que ver con su advenimiento que la canción del ruiseñor con la salida de la luna, pero tal vez tampoco tuviera que ver menos. Fue la negación y la confirmación de la profecía. Por cada expectativa que cumplió, hubo otra que destruyó. Bacon dice que en toda belleza hay, alguna extrañeza de la proporción, y de aquellos que nacen del espíritu, es decir que son, como él, fuerzas dinámicas, Cristo nos dice que son como el viento que, sopla donde quiere y nadie puede decir de dónde viene ni a dónde va. Por eso resulta tan fascinante para los artistas. Tiene todo el colorido de la vida, misterio, extrañeza, patetismo, sugerencia, éxtasis y amor. Produce pasmo y crea ese estado de ánimo mediante el cual es posible entenderlo. Y me alegra recordar que, sí, todo él está hecho de imaginación, el mundo entero comparte su sustancia. Dije en Dorian Gray que los grandes pecados del mundo ocurren en la mente, pero es que ahí es donde ocurre todo. Ahora sabemos que no vemos con los ojos ni oímos con los oídos, que son meros canales de transmisión, adecuados o inadecuados, de las impresiones de los sentidos. Es en la mente donde la amapola es roja, la manzana es aromática y canta la alondra. Últimamente he estado estudiando con detalle los cuatro poemas en prosa sobre Cristo. En Navidad logré hacerme con un Nuevo Testamento en griego, y cada mañana, después de limpiar la celda ilustrar mi plato y mi vaso, leo un poco los evangelios, apenas una docena de versículos tomados al azar. Es una manera deliciosa de empezar el día. Para ti, con tu vida turbulenta y sin disciplina, sería muy bueno hacer lo mismo. Te haría mucho bien y el griego es muy fácil. La continua repetición a todas horas ha echado a perder la naivete, la frescura, el sencillo encanto. Romántico de los evangelios. Nos los han leído con demasiada frecuencia y demasiado mal, y toda repetición es antiespiritual. Cuando uno vuelve al griego es como salir de una casa oscura y angosta y adentrarse en un jardín de lirios. Y para mí el placer se duplica al pensar que es extremadamente probable que estemos ante los mismos términos, y psísima verba utilizados por Cristo. Siempre se pensó que Cristo hablaba en arameo. Incluso raná lo creyó. Pero ahora sabemos que los campesinos galileíous, igual que los campesinos irlandeses de nuestra época, eran bilingües, y que el griego era el idioma corriente en toda Palestina y, de hecho, en todo el mundo oriental. Nunca me había gustado la idea de que sólo conociéramos las palabras de Cristo a través de la traducción de una traducción. Y me produce un inmenso deleite pensar que Carmides podría haberle escuchado, que Sócrates podría haber razonado con él y que Platón le habría entendido, que dijo realmente o, que cuando pensó en los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, su expresión absoluta fue, y que su última palabra cuando gritó, mi vida se ha completado, ha alcanzado su plenitud, se ha perfeccionado, fue exactamente como nos dice. San Juan, nada más. Y, así como al leer los Evangelios, sobre todo el del propio San Juan, o el del gnóstico temprano que tomó su nombre y su manto, veo esta continua afirmación de la imaginación como base de toda la vida espiritual y material, veo también que para Cristo la imaginación era sencillamente una forma de amor y que para él el amor era el Señor en el sentido más pleno de la frase. Hace unas seis semanas, el médico me permitió comer un poco de pan blanco en lugar del grosero pan negro o moreno habitual de la cárcel. Es una exquisitez. ¿Te parecerá extraño que el pan seco pueda parecerle una exquisitez a alguien? Te aseguro que para mí lo es hasta tal punto que, al acabar cualquier comida, como con cuidado las migajas que puedan haber quedado en el plato de hojalata o hayan caído en el áspero paño que utilizamos como mantel para no ensuciar la mesa, y no lo hago por hambre, ahora me dan comida suficiente. Si no para no desperdiciar nada de lo que me dan. Eso mismo deberíamos hacer con el amor. Cristo, como todas las personalidades fascinantes, tenía la capacidad no sólo de decir cosas bellas, sino de hacer que otros las dijeran, por eso me gusta tanto la historia que nos cuenta San Marcos de la mujer griega, la, quien, cuando para probar su fe, él le dijo que no podía darle el pan de los hijos de Israel, le respondió que los perrillos, así puede traducirse, que ahí debajo de la mesa se comen las migajas que tiran los niños al suelo. La mayoría de la gente vive para el amor y la admiración. Pero deberíamos vivir por el amor y la admiración. Cada vez que alguien nos demuestre su amor deberíamos darnos cuenta de que no lo merecemos. Nadie merece ser amado. El hecho de que Dios ame al hombre demuestra que en el orden divino de las cosas ideales está escrito que el amor eterno. Se le dará a quien es eternamente indigno de él. Oh, si la frase te parece amarga, digamos que todo el mundo merece amor excepto quien cree merecerlo. El amor es un sacramento que debería tomarse de rodillas y domine, non sum dignus debería estar en los labios y en los corazones de quienes lo reciben. Ojalá te paras a pensarlo de vez en cuando. Te hace mucha falta. Si alguna vez vuelvo a escribir, en el sentido de producir alguna obra artística, hay sólo dos asuntos acerca de y mediante los cuales me gustaría expresarme, uno es. Cristo como precursor del movimiento romántico en la vida, y el otro, la vida artística considerada en relación a la conducta. El primero, por supuesto, es enormemente fascinante, pues veo en Cristo, no sólo la esencia del arquetipo romántico supremo, sino todos los accidentes e incluso las obcecaciones del temperamento romántico. Fue la primera persona que dijo a la gente que deberían vivir vidas, como las de las flores. Él acuñó la frase. Tomó a los niños como el tipo de lo que la gente debería intentar ser. Los ofreció como ejemplo a sus mayores, siempre pensando que ese es el uso principal de los niños, si es que lo perfecto puede tener algún uso. Dante dice del alma del hombre que llega de la mano de Dios. Llorando y riendo como un niño pequeño, y Cristo también vio que el alma de cada cual debería ser, a guisa de fanci yula que piangendo erridendo pargolegia, punto intuyó que la vida era cambiante, fluida y activa y que permitir que se estereotipase de cualquier otra manera equivalía a la muerte. Comprendió que la gente no debía tomarse demasiado en serio las cosas materiales y los intereses vulgares, que no ser práctico era una gran cosa y que uno no debería preocuparse demasiado por sus asuntos. Los pájaros no lo hacen, porque iba a hacerlo el hombre. Resulta encantador cuando dice, no os inquietéis, pues, por el mañana. ¿Acaso no es más el alma que el alimento? No es el cuerpo más que el vestido. Esta última frase podría haberla dicho un griego. Pero sólo Cristo podría haber dicho las dos, y así resumió perfectamente la vida para nosotros. Su moralidad es toda compasión, justo como debería ser la moralidad. Si lo único que hubiese dicho hubiera sido, todo le ha sido perdonado porque amaba demasiado, habría valido la pena morir por haber pronunciado esas palabras. Su justicia es justicia poética, justo lo que debería ser la justicia. El mendigo va al cielo porque ha sido infeliz. No se le ocurre una razón mejor por la que haya de ir allí. Quienes trabajan una hora en la viña con el frescor de la tarde reciben la misma recompensa que quienes se han esforzado todo el día bajo el sol ardiente. ¿Por qué no? Probablemente nadie mereciera nada. O tal vez fuesen personas distintas. Cristo no tenía paciencia con esos sistemas mecánicos y sin vida que consideran a las personas como si fuesen cosas y por tanto las tratan a todas por igual, como si todo ser o incluso toda cosa se pareciera a algo en el mundo. Para él no había leyes, sólo excepciones. Y esto que es la mismísima clave del arte romántico era para él la base de la vida real. No veía otra. Y cuando le llevaron a una mujer a quien habían sorprendido en flagrante pecado, le indicaron la sentencia establecida por la ley y le preguntaron qué debían hacer, escribió en el suelo con el dedo como si no les oyera y, cuando volvieron a insistirle, alzó la mirada y dijo, ¿quién esté libre de pecado que tire la primera piedra? Sólo por haber dicho eso, su vida ya valió la pena. Como todas las naturalezas poéticas, amaba a los ignorantes. Sabía que en el alma del ignorante siempre hay sitio para una gran idea. Pero no soportaba a los estúpidos, sobre todo a aquellos a quienes la educación había vuelto estúpidos, gente llena de opiniones que no entiende ni siquiera una de ellas, un tipo particularmente moderno, y definido por Cristo cuando lo describe como aquel que tiene la llave del conocimiento, no sabe utilizarla y no permite que los demás la usen, aunque sea para abrir las puertas del reino de Dios. Declaró la guerra a los filisteos. Es la batalla que debería librar cualquier hijo de la luz. El filisteísmo era la característica primordial de la época y la comunidad en que vivió. El judío de Jerusalén en época de Cristo era, en su obtusa inaccesibilidad a las ideas, su tediosa ortodoxia, su adoración del éxito vulgar, su preocupación por el aspecto más grosero y materialista de la vida y su ridícula apreciación de su propia importancia, el paralelo exacto del filisteo británico de nuestros días. Cristo se burló de la respetabilidad de esos, sepulcros blanqueados, y acuñó la frase para siempre. Se refirió al éxito mundano como si fuese totalmente despreciable. No vio nada bueno en él. Afirmó que la riqueza era una traba para el hombre. No quiso ni oír hablar de sacrificar la vida a ningún sistema de pensamiento o moral. Señaló que las formalidades y las ceremonias estaban hechas para el hombre y no al revés. Escogió el sabatarianismo como ejemplo de lo que habría que eliminar. Denunció con implacable desdén el frío filantropismo, la ostentosa caridad pública y los tediosos formalismos que tanto gustan a las mentalidades de clase media. Para nosotros, lo que él denominó ortodoxia es sólo una aquiescencia fácil y poco inteligente, pero para ellos, y en sus manos, era una tiranía terrible y paralizante. Cristo la descartó. Demostró que sólo el espíritu valía la pena. Nada le gustaba más que señalar que, aunque se pasaran el día leyendo la ley y a los profetas, en realidad no tenían ni la menor idea de lo que significaban. En oposición a su manía de diezmar el día con rutinas y deberes fijos igual que diezmaban la menta y la ruda, predicó la enorme importancia de vivir para el momento. A aquellos a quienes salvó de sus pecados, los perdonó por algún instante hermoso de sus vidas. María Magdalena, cuando ve a Cristo, rompe el lujoso vaso de alabastro que le había regalado uno de sus siete amantes y esparce las especias aromáticas sobre sus pies cansados y polvorientos, y, por ese momento, se sienta para siempre con Ruth y Beatriz entre los rayos luminosos de la rosa del paraíso. Todo lo que nos dice Cristo, mediante pequeñas advertencias, es que cada momento debería ser hermoso, que el alma siempre debería estar preparada para acompañar al esposo y dispuesta a oír la voz del enamorado. El filisteísmo es sólo el lado del hombre que no está iluminado por la imaginación, describe todas las influencias hermosas de la vida como formas de luz, la propia imaginación es la luz del mundo. Es ella quien hace el mundo, y sin embargo el mundo no acierta a comprenderlo, por eso la imaginación es sólo una manifestación del amor, y es el amor, y la capacidad de sentirlo, lo que distingue a una persona de otra. Pero es en su forma de tratar al pecador cuando se muestra más romántico, en el sentido real del término. El mundo siempre ha amado al santo por ser lo más semejante a la perfección de Dios. Cristo, mediante una especie de instinto divino, parece haber amado siempre al pecador por ser lo más semejante a la perfección del hombre. Su deseo principal no era reformar a la gente, como tampoco lo era aliviar su sufrimiento. No le habrían agradado la sociedad de ayuda a los presos ni otros movimientos modernos por el estilo. La conversión de un publicano en un fariseo no le habría parecido ni mucho menos un gran logro. Sin embargo, de una manera que el mundo todavía hoy sigue sin comprender, consideró el pecado y el sufrimiento como si fueran bellos en sí mismos, cosas sagradas y modos de perfección. Parece una idea muy peligrosa. Y lo es. Todas las grandes ideas son peligrosas. Por eso, el credo de Cristo no admite dudas. Yo mismo no dudo de que sea el verdadero credo. Por supuesto, el pecador debe arrepentirse. ¿Pero por qué? Sencillamente porque de otro modo no podría comprender lo que ha hecho. El momento del arrepentimiento es el momento de la iniciación. Más aún. Es el modo en que uno altera su pasado. Los griegos pensaban que era imposible. A menudo decían en sus aforismos nómicos, ni siquiera los dioses pueden cambiar el pasado. Cristo demostró que hasta el más vulgar de los pecadores podía hacerlo. Era lo único que podía hacer. Si le hubieran preguntado a Cristo, estoy seguro de que habría respondido que en el momento en que el hijo pródigo se hincó de rodillas y lloró, haber malgastado su hacienda con prostitutas, haber criado cerdos y haber pasado hambre para alimentarlos con algarrobas pasó a ser lo más bello y santo de su vida. A la mayoría de la gente le cuesta entenderlo. Casi diría que hay que haber estado en la cárcel para entenderlo. En tal caso, valdría la pena ir a la cárcel. Hay algo en Cristo que lo hace único. Por supuesto, igual que hay falsos amaneceres antes del amanecer, y días de invierno tan luminosos que engañan al sabio azafrán y le hacen malgastar su oro antes de tiempo o animan a algún pájaro alocado a aparearse y construir su nido en las ramas desnudas, también hubo cristianos antes de Cristo. Y deberíamos dar gracias por ello. Lo malo es que después no ha habido ninguno. Con una excepción, San Francisco de Asís. Pero Dios le había dado alma de poeta al nacer, y él mismo desposó muy joven a la pobreza en matrimonio místico, y con el alma de un poeta y el cuerpo de un mendigo le fue fácil encontrar el camino a la perfección. Entendió a Cristo y se hizo como él. No necesitamos el liber conformitatum para enseñarnos que la vida de San Francisco fue la verdadera imitatio Christi, un poema en comparación con el cual el libro que lleva ese nombre resulta prosaico. De hecho, en eso radica el encanto de Cristo. Él mismo es como una obra de arte. En realidad no nos enseña nada, pero cuando estamos en su presencia nos convertimos en algo. Y todos estamos predestinados a estarlo. Al. Menos una vez en la vida, todo el mundo anda con Cristo a Emmaus. Por lo que se refiere al otro asunto, la relación de la vida artística con la conducta, sin duda te parecerá raro que lo haya elegido. La gente señala la balada de la cárcel de Reading y dice, ahí es donde te lleva una vida artística. Bueno, podría llevar a sitios peores. La gente más mecánica, para quien la vida es una astuta especulación que depende de un cuidadoso cálculo de medios y fines, siempre sabe a dónde va. Empieza con el deseo de ser el pertiguero de la parroquia y, esté donde esté, acaba consiguiéndolo. El hombre que desea ser algo distinto de sí mismo, un miembro del parlamento, un próspero verdulero, un abogado eminente, un juez o cualquier otra cosa igual de aburrida, siempre logra ser lo que quiere ser. En eso consiste su castigo. Quienes eligen llevar una máscara luego tienen que ponérsela. Pero con las fuerzas dinámicas de la vida, y con aquellos en quienes se encarnan dichas fuerzas, la cosa es muy diferente. La gente cuyo único deseo es realizarse nunca sabe a dónde va. Es imposible saberlo. Por supuesto, en cierto sentido, es necesario, como dijo el oráculo griego, conocerse a uno mismo. Ese es el primer logro del conocimiento. Pero reconocer que el alma del hombre es incognoscible es el último logro de la sabiduría. El misterio final es uno mismo. Cuando uno ha sopesado el sol en una balanza, medido las escaleras de la luna y cartografiado los siete cielos estrella por estrella, todavía queda su propio ser. ¿Quién puede calcular la órbita de su propia alma? Cuando el hijo de Kissy fue a buscar los asnos de su padre, no sabía que un hombre de Dios le estaba esperando con el crisma de la coronación y que su alma era ya el alma de un rey. Espero vivir el tiempo suficiente y producir una obra de la que pueda decir al final de mis días, sí, aquí es a donde te lleva una vida artística. Dos de las vidas más perfectas que he conocido son las de Berlén y el príncipe Krapoutkin, y ambos pasaron años en la cárcel, el primero es el único poeta cristiano desde Dante, el segundo un hombre con el alma de ese hermoso Cristo blanco que parece salido de Rusia. Y los últimos siete u ocho meses, a pesar de la serie de desgracias que me acometían casi sin cesar desde el mundo exterior, he estado en contacto directo con un nuevo espíritu que obra en esta prisión a través de los hombres y las cosas y que me ha ayudado más allá de lo que puede expresarse con palabras, de modo que durante el primer año de mi encarcelamiento no hice, ni puedo recordar otra cosa, que retorcerme las manos con impotente desesperación y decir, qué final. Qué espantoso final, ahora intento decirme, y a veces, cuando no me estoy torturando. Lo consigo, qué inicio. Qué maravilloso inicio. Puede que sea así. Podría llegar a serlo. En tal caso, deberé mucho a esa nueva personalidad que ha alterado la vida de cualquier hombre en este lugar. Las cosas en sí mismas poco importan, ni siquiera tienen, demos gracias por una vez a la metafísica por enseñárnoslo, existencia real. Sólo el espíritu tiene importancia. El castigo puede infligirse de manera que cure en lugar de herir, igual que las limosnas pueden darse de modo que el pan se convierta en piedra en manos. ¿De quién las da? Comprenderás el cambio que se ha producido, no en las normas, que se rigen por una regla de hierro, sino en el espíritu que las utiliza como expresión. Cuando te diga que, si me hubiesen puesto en libertad el pasado mayo, tal como pedí, habría dejado este lugar odiándolo y detestando a todos sus funcionarios con una amargura que habría envenenado mi vida. He tenido que pasar en la cárcel un año más, pero la humanidad nos ha acompañado a todos, y ahora cuando salga recordaré la bondad con que me ha tratado aquí casi todo el mundo, y el día en que recupere mi libertad daré gracias a mucha gente y les pediré que me recuerden. El sistema de prisiones es totalmente injusto. Daría cualquier cosa por poder cambiarlo cuando salga. Tengo pensando intentarlo. Pero no hay nada tan injusto como que el espíritu de la humanidad, que es el espíritu del amor, el espíritu de Cristo que no está en las iglesias, no pueda, sino enderezar, al menos ayudar a sobrellevar sin demasiada amargura en el corazón. Sé también que hay muchas cosas deliciosas esperándome fuera, desde lo que San Francisco de Asís llama, mi hermano el viento, y, mi hermana la lluvia, dos cosas encantadoras, hasta los escaparates y los atardeceres de las grandes ciudades. Si hiciera una lista de todo lo que me queda aún, no sé cuándo acabaría, pues Dios hizo el mundo tanto para mí como para cualquiera. Es posible que salga de aquí con algo que antes no poseía. No necesito decirte que las reformas morales me parecen tan vulgares e insignificantes como las reformas teológicas. Pero, así como proponerse ser un hombre mejor es un ejemplo de hipocresía anticientífica, llegar a ser un hombre más profundo es el privilegio de quienes han sufrido. Y yo creo haberlo hecho. Júzgalo tú mismo. Si, cuando recupere mi libertad, algún amigo mío diese una fiesta y no me invitara, no me importaría lo más mínimo. Soy totalmente feliz cuando estoy solo. ¿Cómo no serlo teniendo libertad, libros, flores y la luna? Además, las fiestas ya no son para mí. He dado demasiadas para que sigan interesándome. Esta faceta de la vida se ha terminado, por suerte diría yo. Pero si, cuando vuelva a ser libre, un amigo tuviese una preocupación y se negara a compartirla conmigo, me causaría una gran amargura. Si me cerrara las puertas de la casa del duelo, insistiría una y otra vez y le imploraría que me dejase entrar y me permitiera compartir lo que tengo derecho a compartir. Si me creyera indigno de llorar con él, me parecería la peor de las humillaciones, la deshonra más terrible que podría infligírseme. Pero es imposible. Me he ganado mi derecho a compartir el dolor, y, quien sea capaz de contemplar la belleza del mundo, de compartir su dolor y de comprender en parte la maravilla de ambos, estará en contacto con las cosas divinas y se habrá acercado todo lo posible al secreto de Dios. Es posible que también se cuele en mi arte, y no sólo en mi vida, una nota aún más profunda, con mayor unidad en la pasión y un impulso más directo. El verdadero fin del arte moderno no es la amplitud sino la intensidad. El arte ya no se interesa por el arquetipo, sino por la excepción. No hace falta que te diga que no puedo expresar mis sufrimientos en la forma que adoptaron. El arte empieza donde termina la imitación. Pero algo deberá entrar en mi obra que le proporcione tal vez una armonía más plena a las palabras, una cadencia más rica, unos efectos de colorido más curioso o un orden arquitectónico más sencillo, en cualquier caso tendrá que ser una cualidad estética. Cuando Marcias fue, arrancado de la vaina de sus miembros, Daya vagina deye membre sue, por decirlo con una de las frases más terribles de Dante y más influidas por el estilo de Tácito, dejó de cantar, nos cuentan los griegos. Apolo había salido victorioso. La lira había vencido al caramillo. Pero es posible que los griegos se equivocaran. Aún me parece oír el grito de Marcias en gran parte del arte moderno. Es amargo en Baudelaire, dulce y quejoso en la ama artín y místico en Berlín. Está presente en las resoluciones demoradas de la música de Chopin y en el descontento que aparece en los rostros recurrentes de las mujeres de Burney Jones. Incluso Matthew Arnold, cuya canción de Calicles nos habla, del triunfo de la lira dulce y persuasiva, y de la, famosa victoria final, con tan límpida y lírica belleza, deja traslucir su influencia en el tono preocupado de duda y desconfianza que impregna sus versos. Ni Gethen y Ward Schwarz pudieron curarlo, aunque los imitó a ambos y cuando intenta llorar a Tirsis o cantar al gitano letrado tiene que tomar el caramillo para expresar su canción. Pero tanto si el fauno frigio cayó como si no, yo no puedo hacerlo. La expresión me es tan necesaria como las hojas y las flores a las negras ramas de los árboles que asoman por la tapia de la cárcel y se agitan al viento. Hoy media un abismo entre mi arte y el mundo, pero entre mi arte y yo no hay ninguno. O al menos eso espero. A cada cual nos ha correspondido distinta suerte. La libertad, los placeres, la diversión y una vida fácil han sido tu destino, por más que no te lo merezcas. El mío han sido la infamia pública, un largo encarcelamiento, la pobreza, la ruina, la deshonra, aunque tampoco lo merezco, al menos todavía. Recuerdo haber dicho en más de una ocasión que podría soportar una auténtica tragedia si llevar a un paño mortuorio púrpura y una máscara de noble dolor, pero lo terrible de la modernidad es que ha revestido de comedia a la tragedia, de modo que las grandes realidades parecen vulgares, grotescas o carentes de estilo. Y lo que es cierto de la modernidad probablemente lo haya sido siempre de la vida real. Se dice que todos los martirios parecen mezquinos a quien los presencia. El siglo XIX no es ninguna excepción a la regla general. Todo lo que ha rodeado mi tragedia ha sido feo, mezquino, repulsivo y sin estilo. Nuestro propio uniforme nos vuelve grotescos. Somos los bufones del dolor, payasos con el corazón destrozado. Estamos especialmente concebidos para mover a risa. El de noviembre de me trasladaron aquí desde Londres. Desde las dos en punto hasta las dos y media de ese día, tuve que esperar en el principal de Clapham Yangxian, esposado y con el uniforme de preso, a la vista de todos. Me habían sacado de la enfermería sin previo aviso. No cabe imaginar nada más. Grotesco. Cuando la gente me veía, se reía. Cada vez que llegaba un tren, aumentaba el público. Su diversión no tenía límites. Eso, claro, fue antes de que supieran quién era yo. En cuanto les informaron, aún se rieron más. Pasé media hora bajo la lluvia gris de noviembre rodeado de una turba burlona. El año siguiente lloré todos los días a la misma hora y por ese mismo espacio de tiempo. No creas que es tan trágico. Para quienes estamos en la cárcel, las lágrimas forman parte de la vida cotidiana. El día en que no lloramos es porque nuestro corazón se ha endurecido, no porque haya sido feliz. En fin, ahora empiezo a sentir más lástima por quienes se burlaron de mí que por mí mismo. Claro que cuando me vieron no estaba en mi pedestal sino en la picota, pero hay que ser muy poco imaginativo para interesarse solo por la gente cuando está en un pedestal. Un pedestal puede ser muy ilusorio y la picota es una realidad terrible. También deberían haber sabido interpretar mejor el dolor. He dicho que detrás del dolor siempre hay dolor. Aún sería más sabio decir que detrás del dolor siempre hay un alma. Y burlarse del alma dolorida es espantoso. Las vidas de quienes lo hacen no son hermosas. En la extraña y sencilla economía del mundo, uno recibe solo lo que da y quienes no tienen imaginación suficiente para ir más allá del exterior de las cosas y sentir lástima que lástima pueden inspirar sino la del desdén. Te he contado el modo en que me trasladaron aquí, para que entiendas lo difícil que me ha sido extraer de mi castigo algo que no sea amargura y desesperación. No obstante, debo hacerlo y de vez en cuando tengo momentos de sumisión y aceptación. La primavera entera puede ocultarse en un solo capullo y el nido que la alondra construye en el suelo puede contener la alegría que anunciará el paso de muchas auroras sonrosadas. Es posible que la poca belleza que pueda quedar en mi vida se oculte en algún momento de rendición, rebajamiento y humillación. En todo caso, siempre puedo continuar mi desarrollo, aceptar todo lo que me ha sucedido y hacerme así digno de él. La gente decía de mí que era demasiado individualista. Debo serlo más de lo que lo he sido nunca. Debo sacar de mí más de lo que he sacado jamás y pedir menos al mundo de lo que nunca le he pedido. De hecho, la causa de mi ruina no fue mi excesivo individualismo, sino más bien todo lo contrario. El único acto deshonroso, imperdonable y despreciable de mi vida fue dejar que me convencieras de que pidiese ayuda y protección a la sociedad contra tu padre. Semejante llamamiento habría sido malo en cualquier caso, desde el punto de vista del individualismo, pero ¿qué excusa puedo dar por haberlo hecho contra alguien de semejante aspecto y naturaleza? Por supuesto, en cuanto puse en movimiento las fuerzas de la sociedad, ésta se volvió contra mí y dijo, has vivido todo este tiempo desafiando mis leyes y ahora apelas a ellas para que te protejan. Las verás aplicadas de la manera más estricta y tendrás que someterte a ellas. El resultado es que he acabado en la cárcel. Antes me dolían amargamente la ironía y la ignominia de mi situación cuando, en el curso de mis tres juicios y desde el momento en que presenté la denuncia, veía a tu padre. Entrar y salir del tribunal con la esperanza de llamar la atención, como si fuera posible pasar por alto sin recordarlos esos andares y esa forma de vestir propios de un mozo de cuadra, sus piernas arqueadas, sus manos nerviosas, su labio leporino y su sonrisa estúpida y bestial. Incluso cuando no estaba allí, o no podía verlo, era consciente de su presencia y las espantosas paredes vacías de la sala del tribunal y el aire mismo me parecían ostentar las numerosas máscaras de su rostro simiesco. Sin duda nadie cayó jamás de manera tan indigna y mediante instrumentos tan innobles como lo hice yo. En algún momento de Dorian Gray digo que, conviene escoger con sumo cuidado a nuestros enemigos. Nunca pensé que un paria fuese a convertirme en paria. El modo en que me apremiaste y me obligaste a pedir auxilio a la sociedad es uno de los motivos por los que te desprecio tanto y por los que me desprecio a mí mismo por hacerte caso. Que no me valoraras como artista es hasta cierto punto disculpable. Era una cuestión de temperamento. No podías evitarlo. Pero podías haberme valorado como individualista. Para eso no hace falta cultura. Sin embargo no lo hiciste e introdujiste el filisteísmo en una vida que siempre se había opuesto a él y, desde algunos puntos de vista, lo había erradicado. El elemento de filisteísmo en la vida no consiste en la incapacidad de entender el arte. Gente muy agradable como los pescadores, los pastores, los labradores, los campesinos y otros por el estilo nada saben del arte y son la sal de la tierra. El filisteo es quien sostiene y apuntala las fuerzas ciegas, lentas, entorpecedoras y mecánicas de la sociedad y no reconoce la fuerza dinámica cuando la ve en un individuo o un movimiento. A la gente le pareció espantoso que hubiese sentado a mi mesa elementos perversos de la vida y que hubiese disfrutado de su compañía. Pero, desde mi punto de vista como artista, eran sugestivos y estimulantes. Era como comer entre panteras. El peligro formaba parte de la diversión. Me sentía como debe de sentirse el encantador de serpientes cuando hace salir a la cobra de la cesta de mimbre o de tela pintada y le hace extender el capuchón y balancearse de aquí para allá como una planta llevada por la corriente. Eran como serpientes doradas. Su veneno era parte de su perfección. No imaginaba que fueran a atacarme por orden tuya y pagados por tu padre. No me avergüenza lo más mínimo haberlos conocido. Eran muy interesantes. Lo que me avergüenza es el ambiente horriblemente filisteo al que me arrastraste. Mi deber como artista era ocuparme de Ariel. Tú me obligaste a pelear con Caliban. En lugar de escribir obras musicales y bellas como Salomé y la tragedia florentina o la Santa Cortesana, me vi obligado a escribir largas cartas de abogado a tu padre y a apelar a todo aquello a lo que siempre me había enfrentado. Clibborn y Atkins eran maravillosos en su infame lucha contra la vida. Sentarlos a mi mesa fue una aventura sorprendente. Dumas Pérez, Chalini, Goya, Edgar Allan Poe o Baudler habrían hecho lo mismo. Lo que me resulta repulsivo es el recuerdo de las interminables visitas que hice en tu compañía al abogado Humphreys, y en las que, a la luz espectral de un triste despacho, nos sentábamos muy serios a contar serias mentiras a un hombre calvo, hasta que yo acababa gimiendo y bostezando de puro anuí. Allí me condujeron los dos años de amistad contigo, al centro mismo de Filistea, lejos de todo lo que era hermoso, brillante, maravilloso o osado. Al final tuve que erigirme, por tu causa, en defensor de la respetabilidad en la conducta, el puritanismo en la vida y la moralidad en el arte. Voy la umenentles y lo que me resulta más curioso es que te esforzaras en imitar así a tu padre. No entiendo por qué le tomaste como ejemplo cuando debería haber sido una advertencia, a no ser que el odio establezca una especie de vínculo. Supongo que os odiabais por alguna extraña ley de antipatía de iguales, no porque fueseis distintos, sino porque en algunas cosas erais muy parecidos. En, cuando te fuiste de Oxford sin haber obtenido ningún título y cargado de deudas insignificantes en sí mismas, aunque considerables para un hombre con los ingresos de tu padre, él te escribió una carta muy vulgar, violenta y ofensiva. La carta que le enviaste en respuesta fue peor en todos los sentidos, y por supuesto mucho menos disculpable, y en consecuencia te sentiste muy orgulloso. Recuerdo muy bien que me dijiste con aire de engreimiento que podías derrotar a tu padre, en su propio terreno. Y era cierto. Pero menudo terreno. Y vaya una disputa. Te burlabas y despreciabas a tu padre por haber dejado la casa de tu primo, donde estaba viviendo, para escribirle cartas o heces desde un hotel vecino. Tú hacías exactamente lo mismo. Ibas conmigo a algún restaurante, te enfadabas u organizabas una escena durante la comida, y luego te marchabas al Club Witte y me escribías una carta repugnante. La única diferencia entre tu padre y tú era que a las pocas horas de enviarme la carta por mensajero, te presentabas en mi apartamento, no para disculparte, sino para saber si había reservado mesa para cenar en el Saboy, y en caso contrario, porque no lo había hecho. A veces llegabas incluso antes de que hubiera tenido tiempo de leer la carta ofensiva. Recuerdo que en una ocasión me habías pedido que invitara al café royal a dos amigos tuyos, uno de los cuales nunca me había sido presentado. Así lo hice y, a petición tuya, encargué una comida especialmente refinada. Recuerdo que mandamos llamar al chef y le dimos instrucciones concretas sobre los vinos. En lugar de ir a comer, me enviaste una carta ofensiva calculada para que me llegara cuando lleváramos media hora esperándote. Leí la primera línea, vi lo que era, la guardé en el bolsillo y les dije a tus amigos que habías caído enfermo y que el resto de la carta era una explicación de los síntomas. En realidad, no la leí hasta esa noche en Tahite Street mientras me vestía para cenar. Estaba sumergido en el légamo de tu misiva y maravillándome con infinita tristeza de que pudieras escribir cartas que eran como los espumarajos en los labios de un epiléptico, cuando mi criado anunció que estabas esperando en el vestíbulo e insistías en verme cinco minutos. Le pedí que te hiciera subir enseguida. Admito que llegaste muy pálido y asustado a pedir mi consejo, pues te habían dicho que un pasante de Lumley, el abogado, había estado preguntando por ti en cada gameplay si tenías miedo de que se tratara de aquel asunto de Oxford o de algún nuevo peligro. Te consolé y te dije que probablemente se trataría solo de alguna factura impagada y así resultó ser y te permití quedarte a cenar y pasar la velada conmigo. Ni una sola vez aludiste a tu repulsiva misiva, y tampoco lo hice yo. La tomé solo por un desdichado síntoma de un temperamento desdichado. No hablamos más del asunto. Enviarme una carta ofensiva a las. Y correr a pedir mi ayuda y mi consuelo a las. De esa misma tarde te parecía totalmente normal. En eso, igual que en otras cosas, superabas con mucho a tu padre. Cuando leyeron en sesión pública del tribunal las cartas repugnantes que te había escrito, se avergonzó y fingió echarse a llorar. Si su abogado hubiera leído las cartas que tú le escribiste a él, todos habrían sentido aún más horror y repugnancia. No solo en el estilo, le derrotabas en su propio terreno, sino que le superabas en el modo de atacarle. Recurriste al telegrama y a la tarjeta postal que cualquiera podía leer. En mi opinión, deberías haber dejado esas formas de irritarle para gente como Alfredud que no tiene ninguna otra fuente de ingresos. No crees. Lo que para él y los de su clase era una profesión, para ti era un placer, y además muy perverso. Y ni siquiera después de todo lo que me ha ocurrido a causa de ellas has abandonado tu horrible costumbre de escribir cartas ofensivas. Sigues considerándolas un gran logro y lo ejercitas con mis amigos y con quienes han sido buenos conmigo mientras estaba en la cárcel, como Robert Sierrard y otros. Y eso es una deshonra para ti. Cuando Robert Sierrard supo por mí que yo no deseaba que publicaras ningún artículo sobre mí en el Mercure de France, con o sin cartas, deberías haberle estado agradecido por haberte lo hecho saber y por haber impedido que me causaras aún más daño sin saberlo. Recuerda que una carta paternalista y filistea sobre el, juego limpio, y un, hombre caído, está muy bien para un periódico inglés, pues está en consonancia con las viejas tradiciones del periodismo inglés acerca de los artistas. Pero en Francia semejante tono me habría expuesto al ridículo y te habría convertido en el hazmerreír de todos. Yo jamás habría permitido la publicación de un artículo semejante sin conocer sus fines, su tono, su forma de abordar el asunto y demás. En el arte las buenas intenciones no sirven de nada. Todo arte malo es producto de las buenas intenciones. Y Robert Sierrard no es el único de mis amigos a quien has dirigido cartas amargas y mordaces por haber procurado que se cumplan mis deseos en cuanto a los artículos que querías publicar sobre mí, la dedicatoria de tus poemas, la devolución de mis cartas y mis regalos y otras cosas por el estilo. También has ofendido o intentado ofender a otros. Se te ha ocurrido pensar en qué posición tan atroz me habría encontrado si estos dos últimos años, después de mi espantosa sentencia, hubiese dependido de ti como amigo. ¿Lo piensas alguna vez? ¿Alguna vez has sentido gratitud por quienes haciendo gala de una bondad sin tacha, una devoción sin límites y una generosidad alegre y desprendida han aligerado mi negra carga, me han visitado una y otra vez, me han escrito cartas hermosas y compasivas, se han ocupado de mis asuntos, han dispuesto el futuro para mí y se han enfrentado a mi lado a las injurias, las burlas, el desprecio e incluso los insultos? Doy gracias a Dios por haberme dado otros amigos. Aparte de ti. Todo se lo debo a ellos. Hasta los libros que hay en mi celda los ha pagado Rahabi igual que va a pagarme la ropa cuando recupere la libertad. No me avergüenza aceptar algo que se me da con cariño y afecto. Me enorgullece. Pero se te ha ocurrido pensar en lo que han sido para mi amigos como Moreidy, Rahabi, Robert Seherard, Frank Harris y Arthur Clifton que me han ofrecido su consuelo, ayuda, afecto y compasión. Supongo que ni siquiera se te ha ocurrido. Y, sin embargo, si tuvieses un ápice de imaginación sabrías que no eres digno de arrodillarte para limpiarle el barro de los zapatos a ninguno de los que me han demostrado amabilidad, ni al guardián que me da los buenos días y las buenas noches al margen de sus obligaciones, ni al vulgar policía que procuró consolarme con rudeza en mis idas y venidas al tribunal de quiebras bajo una terrible tensión, ni siquiera al pobre ladrón que, al reconocerme mientras paseamos por el patio de la cárcel de Juan de Suez, me susurró con la voz ronca que todos tenemos debido al obligatorio silencio, lo siento por usted, es más difícil para los de su clase que para nosotros. Tienes imaginación suficiente para ver qué espantosa tragedia ha sido para mí relacionarme con tu familia. ¿Qué tragedia habría sido para cualquiera que disfrutara de buena posición y tuviese un nombre y cualquier otra cosa que perder? No hay nadie entre tus mayores, con la sola excepción de Percy, que sea verdaderamente una buena persona y que no contribuyera de algún modo a causarme la ruina. He hablado de tu madre con cierta amargura, y te recomiendo que le dejes leer esta carta, sobre todo por tu bien. Si le resulta doloroso leer semejante acusación contra uno de sus hijos, recuérdale que mi madre, que intelectualmente estaba a la altura de Elizabeth Barrett Browning e históricamente a la de Madame Rowland, murió con el corazón destrozado porque el hijo de cuyo arte tanto se había enorgullecido y a quien siempre había considerado digno continuador de un nombre distinguido había sido condenado a dos años de trabajos forzados. Me preguntarás en qué contribuyó tu madre a mi destrucción. Te lo diré, del mismo modo en que tú te esforzaste en ejarme encima todas tus responsabilidades inmorales, ella procuró descargar sobre mis hombros todas las responsabilidades morales que tenía contigo. En lugar de hablarte directamente de tu vida, como habría hecho cualquier madre, se dedicó a escribirme cartas personales y a suplicarme muy seria y asustada que no te lo dijera. Ya ves que la situación en que me colocasteis tu madre y tú era tan falsa, absurda y trágica como la situación en que me habíais dejado tu padre y tú. En agosto de y el de noviembre de ese mismo año, tuve dos largas conversaciones con ella acerca de ti. En ambas ocasiones le pregunté por qué no hablaba contigo. Las dos me dio la misma respuesta, me da miedo, se enfada muchísimo. La primera vez, te conocía tan poco que no entendía qué se refería. La segunda, te conocía tan bien que lo entendía a la perfección. Entretanto, sufriste un ataque de ictericia, el médico te aconsejó que pasaras una semana en Bournemouth y me convenciste de que te acompañara, pues no querías ir solo. Pero el primer deber de una madre es no tener miedo de hablar seriamente con su hijo. Si tu madre te hubiese hablado con seriedad. De las dificultades en que sabía que te encontrabas en julio de y se hubiera ganado tu confianza habría sido mucho mejor y los dos habríais sido más felices. Todas sus cartas y secretismos conmigo tuvieron un efecto pernicioso. ¿De qué sirvieron esas incontables notitas con la palabra, personal, en el sobre, en las que me rogaba que no te invitara tanto a cenar y no te diera dinero, y que llevaban siempre la misma postdata, bajo ningún concepto le diga a Alfred que le he escrito? ¿Qué bien te produjo esa correspondencia? ¿Acaso esperaste alguna vez a que te invitara? Nunca. Lo dabas por supuesto. Si te lo reprochaba, siempre decías lo mismo, si no ceno contigo, ¿dónde voy a cenar? ¿No querrás que me vaya a casa? Era imposible responderte. Y, si me negaba en redondo, amenazabas con cometer alguna locura y siempre acababas cometiéndola. ¿Qué otro resultado podían tener las cartas que me enviaba tu madre sino el de descargar absurda y fatídicamente su responsabilidad sobre mis hombros? No quiero extenderme más sobre las muchas maneras en que la debilidad y falta de carácter de tu madre resultaron tan perniciosas para ella, para ti y para mí, pero es evidente que, cuando se enteró de que tu padre había ido a mi casa para hacer una repugnante escena y causar un grave escándalo, debió de ver que se avecinaba una crisis y podría haber dado algún paso para intentar evitarla. Sin embargo, lo único que se le ocurrió fue enviar al convincente George Wyndham con sus habilidosas palabras para proponerme, ¿qué, pues que te dejara, poco a poco? Como si hubiera sido posible dejarte poco a poco. Yo había intentado poner fin a nuestra amistad de todas las maneras posibles, incluso me había ido de Inglaterra y había dejado una dirección falsa con la esperanza de romper de golpe un vínculo que se me había hecho agobiante, ruinoso y detestable. ¿Crees que habría podido, dejarte poco a poco? ¿Crees que tu padre se habría contentado con eso? Sabes muy bien que no. Lo que tu padre quería no era que pusiéramos fin a nuestra amistad, sino un escándalo público. Eso era lo que buscaba. Hacía años que su nombre no aparecía en los periódicos. Vio la oportunidad de aparecer ante el público británico bajo una nueva luz como un padre afectuoso. Se había despertado su sentido del humor. Si hubiese puesto fin a mi amistad contigo se habría llevado una decepción terrible y la escasa notoriedad de una segunda demanda de divorcio, por muy repulsivos que fuesen los detalles y la causa, le habrían supuesto un parco consuelo. Lo que él buscaba era popularidad y, erigirse en defensor de la pureza, como suele decirse, es, en el estado actual del público británico, el modo más seguro de convertirse por un instante en una figura heroica. De semejante público he dicho en una de mis obras que es Caliban medio año y Tartufo el otro medio, y tu padre, en quien parecen haberse encarnado ambos personajes, se convirtió así en representante del puritanismo en su forma más agresiva y característica. De nada habría servido dejarte poco a poco, ni aunque hubiera sido posible. ¿No ves que lo que debería haber hecho tu madre era haberme pedido que fuese a verla y pedirme en presencia tuya y de tu hermano que pusiera fin a nuestra amistad? Me habría encontrado más que dispuesto, y con Drumland Ray y yo en la habitación no habría tenido nada que temer. No lo hizo. Le asustaba asumir sus responsabilidades e intentó cargármelas a mí. Desde luego, me escribió una carta. Una muy breve, para pedirme que no enviara la carta del abogado a tu padre. Tenía razón. Era ridículo que yo fuese a ver al abogado y le pidiera su protección. Pero anuló cualquier efecto que pudiera haber tenido esa carta con su posdata habitual, bajo ningún concepto le diga a Alfred que le he escrito. Estabas entusiasmado con la idea de que le enviara cartas a tu padre igual que hacías tú. No pude decirte que tu madre se oponía por completo, pues me había obligado con solemnes promesas a no hablarte de las misivas que me enviaba. Y cometí la locura de ser fiel a mi palabra. ¿No ves que hizo mal al no hablar contigo? No es posible descargar las propias responsabilidades en los demás. Siempre acaban volviéndose contra ti. Tu idea de la vida, tu única filosofía, si es que la tienes, era que hicieras lo que hicieses tenía que pagarlo cualquier otro. Y no hablo sólo en el sentido económico, eso era sólo la aplicación práctica de dicha filosofía a la vida cotidiana. Sino en el sentido más amplio y pleno de descargar en otro tus responsabilidades. Lo convertiste en tu credo. Y no te fue mal. Me obligaste a tomar acciones legales porque sabías que tu padre no te atacaría a ti ni a tu vida de ningún modo, y que yo defendería ambas cosas hasta el final y cargaría con todo lo que echaras sobre mis hombros. Tenías razón. Tu padre y yo, cada cual por motivos distintos, hicimos justo lo que esperabas que hiciéramos. Sin embargo, a pesar de todo, en realidad no ha salido indemne de todo esto. La teoría del niño Samuel, como podemos llamarla para abreviar, está muy bien para la gente en general. Será motivo de escarnio en Londres y de desprecio en Oxford, pero sólo porque en ambos sitios hay gente que te conoce y porque has dejado huellas de tu paso. Quitando a un pequeño grupo de personas en esas dos ciudades, el mundo te considera un joven bueno que estuvo a punto de ser tentado y descarriado por un artista malvado e inmoral, pero a quien salvó justo a tiempo su noble y amado padre. Suena muy bien. Y, sin embargo, no ha salido indemne. No me refiero a una pregunta estúpida que te preguntó un jurado estúpido y que por supuesto tanto la corona como el juez pasaron por alto. Nadie hizo ningún caso. Me refiero tal vez a ti mismo, algún día tendrás que pararte a pensar en tu conducta y es imposible que te satisfaga el rumbo que tomaron las cosas. En tu fuero interno debes de estar avergonzado. Está muy bien enfrentarse al mundo con descaro, pero supongo que cuando estés a sola si no haya testigos tendrás que quitarte la máscara, aunque sólo sea para respirar. De lo contrario, te asfixiarías. Y de igual modo tu madre debe lamentar de vez en cuando haber intentado descargar sus graves responsabilidades en otra persona que ya tenía bastante con lo suyo. Ocupó la posición de un padre y una madre. ¿Acaso cumplió verdaderamente con los deberes de alguno de ellos? Igual que yo soporté tu mal genio, tu brusquedad y tus escenas, ella también habría podido hacerlo. La última vez que vi a mi mujer, hace ahora 14 meses, le dije que tendría que ser un padre y una madre para Cyril. Le hablé de tu relación con tu madre con el mismo detalle con que lo he escrito aquí aunque de forma mucho más extensa. Le expliqué la razón de las innumerables. Notas de tu madre con, personal, escrito en el sobre que llegaban con tanta frecuencia a Tide Street que mi mujer se burlaba y decía en broma que debíamos estar colaborando en una novela de sociedad o algo por el estilo. Le imploré que no hiciera con Cyril lo que tu madre ha hecho contigo. Le dije que lo educara de manera que, si alguna vez vertía sangre inocente, acudiese a ella y se lo contara para que pudiese lavarle las manos y enseñarle cómo limpiar también su alma mediante la penitencia o la expiación. Le dije que, si le asustaba enfrentarse a la responsabilidad, aunque se tratara de su propio hijo, buscase un tutor que la ayudara. Y me alegra decir que es lo que ha hecho. Ha escogido a Adrián Hope, un hombre de alta cuna, culto y de buen carácter, su propio primo, a quien conociste una vez en Tide Street, y con el Cyril y Vivian tienen la oportunidad de tener un buen futuro. Tu madre, si le daba miedo hablar en serio contigo, debería haber escogido a uno de sus parientes a quien hubieras escuchado. Pero no debería haber tenido miedo. Debería haberse enfrentado a ti. En cualquier caso, mira el resultado. Te parece que está contenta y satisfecha. Sé que me culpa de todo. Me lo ha contado gente a quien no conoces y que no desea conocerte. Me lo han dicho a menudo. Sé que, por ejemplo, habla de la influencia de un hombre mayor en otro más joven. Es una de sus excusas favoritas para apelar a los prejuicios y la ignorancia populares. No necesito preguntarte cuál era mi influencia sobre ti. Sabes que no la tenía. Te gustaba jactarte de ello y era lo único en que tenías razón. De hecho, en qué habría podido influirte. En tu cerebro. Estaba sin desarrollar. En tu imaginación. Estaba muerta. En tu corazón. Aún no había nacido. De todas las personas que he conocido en mi vida, fuiste el único, y espero que también el último, en quien no pude influir en nada. Cuando yacía enfermo e indefenso por una fiebre que me habías contagiado al cuidarte, no tuve la suficiente influencia sobre ti para inducirte a llevarme una taza de leche, o para que te asegurases de que no faltaba nada de lo necesario en la habitación de un enfermo, ni para que recorrieras 200 metros hasta la librería para comprarme un libro con mi dinero. Cuando estaba dedicado a escribir y concebir comedias que iban a superar a Kang Grieb en brillantez y a Dumas Fills en filosofía, y supongo que a cualquier otro por su calidad, no tuve la influencia suficiente sobre ti para que me dejaras tranquilo, que es como debe estar un artista. Cualquier sitio donde me instalara a escribir se convertía para ti en un vulgar salón donde fumar, beber vino blanco del ring con soda y parlotear de cosas absurdas. La influencia de un hombre mayor en otro más joven, es una teoría estupenda hasta que llega a mis oídos. A partir de ese momento se vuelve grotesca. Supongo que cada vez que la oigas sonreirás para tus adentros. No te faltan motivos. También me han contado lo que dice del dinero. Afirma, con mucha razón, que me suplicó muchas veces que no te diera dinero. Lo admito. Sus cartas eran innumerables y en todas ellas aparece la postdata, por favor no le diga a Alfred que le he escrito. Pero te aseguro que no me causaba ningún placer tener que pagártelo todo, desde el afeitado de la mañana hasta el cabriolet de la noche. Llegaste a ser una carga muy pesada. Recuerdo que siempre me quejaba de lo mismo. Te insistía, lo recuerdas, en lo mucho que me desagradaba que me tuvieras por una persona, útil, y en que a ningún artista le gusta que lo traten o consideren así, ya que el arte y el artista carecen, en esencia, de utilidad. Tú te enfadabas mucho cada vez que te lo decía. La verdad te irritaba. Siempre duele oír la verdad y aún más decirla. Sin embargo, eso no te hizo cambiar de opinión ni de modo de vida. Todos los días yo tenía que pagar hasta la última cosa que hacías. Sólo una persona con una naturaleza absurdamente bondadosa o dominado por una estupidez sin límites lo habría hecho. Por desgracia, en mí se daba la combinación de las dos cosas. Cuando te insinuaba que tu madre debería darte el dinero que necesitabas, siempre me dabas una bonita y elegante respuesta, que la asignación concedida de tu padre, unas libras al año, según tengo entendido, no era suficiente para una dama de su posición, y que no podías pedirle más dinero del que ya te daba. Tenías toda la razón al alegar que su asignación era totalmente insuficiente para una dama de su posición y sus gustos, pero eso no debería haberte servido como excusa para vivir a lo grande a mi costa, más bien tendría que haberte inducido a hacer economías. El hecho es que eras, y supongo que sigues siendo, un sentimental. Pues los sentimentales son sencillamente gente que quiere disfrutar del lujo de las emociones sin tener que pagar por ello. Era un noble detalle que procurases no esquilmar a tu madre. Y muy noble que me esquilmaras a mí. ¿Crees que uno puede sentir emociones a cambio de nada? Es imposible. Incluso la más elevada y generosa de las emociones tiene un precio. Curiosamente es lo que las hace elevadas. La vida emocional e intelectual de la gente vulgar no puede ser más despreciable, igual que toma prestadas sus opiniones de una especie de biblioteca circulante de las ideas, el Zeitgeist de una época sin alma, y las devuelve manoseadas al cabo de una semana, también intenta conseguir emociones a crédito y se niega a pagar la factura. Deberías dejar atrás esa manera de concebir la vida. En cuanto tengas que pagar por una emoción comprenderás su calidad y serás mejor al saberlo. Y recuerda que el sentimental, en el fondo, siempre es un cínico. De hecho, el sentimentalismo no es más que el cinismo que se ha tomado un día de vacaciones. Y por delicioso que sea el cinismo desde el punto de vista intelectual, ahora que ha sustituido el tonel por el club, nunca será más que la filosofía perfecta para quien no tiene alma. Tiene su valor social, y para un artista cualquier modo de expresión es interesante, pero en sí mismo vale muy poco, pues al verdadero cínico no se le revela nada. Creo que si reconsideras lo que hiciste con la asignación de tu madre y con mis ingresos no encontrarás motivos para sentirte orgulloso y tal vez puedas algún día, si no le enseñas esta carta, explicarle que lo de vivir a mi costa fue algo que nunca me consultaste. Solo era la forma peculiar, y para mí muy desagradable, que adoptó la devoción que me profesabas. Pensabas que depender de mí para todos los gastos grandes y pequeños te prestaba un encanto infantil y que al insistir en que te pagara todos los caprichos habías encontrado el secreto de la eterna juventud. Admito que me duele saber lo que dice tu madre de mí, y estoy seguro de que, si lo piensas, coincidirás conmigo en que, si no es para lamentar o compadecerse de la ruina que tu familia ha ocasionado a la mía, haría mejor en guardar silencio. Por supuesto, no es necesario que le enseñes la parte de esta carta en la que hablo de mi evolución espiritual y del punto de partida que espero alcanzar. No le interesaría. Pero, yo en tu caso, le dejaría leer los párrafos que se refieren a tu vida. De hecho, si estuviera en tu lugar, no querría que me quisieran con falsos pretextos. Nadie tiene por qué exponer su vida al mundo. El mundo no entiende nada. Pero tratándose de aquellos cuyos afectos uno quiere conseguir, la cosa es diferente. Un gran amigo mío, cuya amistad dura ya más de diez años, vino a verme hace un tiempo y me dijo que no creía ni una sola palabra de lo que se decía de mí y que estaba convencido de mi inocencia y de que había sido víctima de un repugnante complot urdido por tu padre. Al oírlo estallé en lágrimas y le respondí que, aunque la mayor parte de las acusaciones de tu padre eran falsas y fruto de su inquina, mi vida había estado llena de placeres perversos y pasiones extrañas, y que a menos que lo aceptara y comprendiera plenamente no podría seguir siendo mi amigo o siquiera frecuentar mi compañía. Fue un duro golpe para él, pero somos amigos y sé que su amistad no se basa en falsedades. Te he dicho que decir la verdad siempre es doloroso. Pero aún lo es más verse obligado a mentir. Recuerdo que, mientras estaba sentado en el banquillo durante mi último juicio escuchando las espantosas acusaciones de la Acuid, que parecían sacadas de tácito, un pasaje de Dante o una de las condenas de Sabonarola de los papas de Roma, y sentía náuseas al oírlas, de pronto pensé, que espléndido sería si estuviese diciendo esto de mí mismo. Comprendí entonces que lo que se dice de alguien no es nada. Lo importante es quién lo dice. No me cabe duda de que el momento más elevado para un hombre es cuando se arrodilla en el polvo, se golpea el pecho y confiesa todos los pecados de su vida. Lo mismo ocurre contigo. Serías mucho más feliz si le hablaras a tu madre de tu vida. Yo ya le conté bastante en diciembre de él, aunque, por supuesto, me vi obligado a limitarme a las generalidades. No pareció infundirle valor a la hora de relacionarse contigo. Al contrario. Se negó más que nunca a enfrentarse a la realidad. Si se lo contaras tú, sería distinto. Mis palabras pueden parecerte amargas. Pero los hechos son innegables. Las cosas son como te he dicho que fueron y, si has leído esta carta con la atención con que deberías haberlo hecho, no habrás tenido otro remedio que enfrentarte cara a cara contigo mismo. Te he escrito con tanto detalle para que comprendas lo que fuiste para mí antes de mi encarcelamiento, a lo largo de esos tres años de fatídica amistad, lo que ha sido durante mi encarcelamiento, que concluirá dentro de las personas y lo que espero ser para mí mismo y para los demás cuando recupere la libertad. No puedo reconstruir mi carta ni volverla a escribir. Debes aceptarla tal como está, manchada en muchos sitios por las lágrimas, en otros con marcas de pasión y dolor y entenderla como mejor puedas, con sus manchas, correcciones y demás. En cuanto a las correcciones y las erratas, las he hecho para que mis palabras fuesen la expresión absoluta de mis pensamientos y con la intención de no caer en la exageración ni en la falta de propiedad. El lenguaje necesita que lo afinen, como un violín, e igual que las vibraciones excesivas o demasiado escasas de la cuerda hacen que la nota suene desafinada, la falta o el exceso de palabras pueden estropear el mensaje. Tal y como está, cada frase tiene un sentido muy claro. No hay en ella nada de retórica, cada vez que he tachado o cambiado algo, por leve o elaborado que sea, ha sido con ánimo de expresar mi verdadera impresión y de encontrar un equivalente exacto para mi estado de ánimo. Todos los sentimientos que se me ocurren han encontrado así su expresión formal. Admitiré que es una carta muy dura. No he tenido miramientos contigo. Dirás que, después de admitir que habría sido injusto ponerte en la balanza frente al más nimio de mis pesares o mi pérdida más ínfima, lo he hecho y he procedido a llevar a cabo un análisis pormenorizado de tu naturaleza. Es cierto. Pero debes recordar que fuiste tú quien te colocaste en el platillo. Debes recordar que, comparado contigo, cualquier momento de mi encarcelamiento basta para inclinar el fiel de la balanza. La vanidad te hizo escoger la balanza y la vanidad te hizo aferrarte a ella. Ese fue el gran error psicológico de nuestra amistad, su absoluta falta de proporción. Te colaste a la fuerza en una vida demasiado grande para ti, cuya órbita sobrepasaba tanto tu capacidad de visión como tu capacidad de movimiento cíclico, una vida cuyos pensamientos, actos y pasiones eran de una enorme intensidad y estaba cargada, aunque más de la cuenta, de consecuencias maravillosas y terribles. Tu vida de pequeños caprichos y cambios de humor era admirable en su propia e insignificante esfera. Lo era en Oxford, donde lo peor que podía ocurrirte era que te llevaras una reprimenda del decano o una riña del director, y donde la mayor emoción era que Magdalene ganara la regata y se encendiera una hoguera en el patio para celebrar tan augusto acontecimiento. Debería haber continuado en su propia esfera cuando dejaste Oxford. Todo eso casaba muy bien contigo. Eras un espécimen completo de un tipo muy moderno. Con quien no encajaba bien era conmigo. Tus insensatos dispendios no eran ningún delito. La juventud siempre es dispendiosa. Lo deshonroso fue que me hicieras pagarlos a mí. Tu deseo de tener un amigo con quien pasar el tiempo de la mañana a la noche era delicioso. Casi idílico. Pero ese amigo no debería haber sido un hombre de letras, un artista, alguien para quien tu presencia continua resultaba destructiva pues paralizaba su actividad creadora. No tenía nada de malo que creyera sinceramente que la mejor forma de pasar la tarde era comer con champán en el saboí, luego reservar un palco para ver un espectáculo de variedades y como bonne voucher rematar la velada con una cena regada con champán en wheelies. Muchos encantadores jóvenes londinenses son de la misma opinión. Ni siquiera puede considerarse una excentricidad. Es uno de los requisitos para ser miembro de Witte. Pero no tenías derecho a exigirme que te sufragar a tales placeres. Demostraba tu total falta de apreciación de mi genio. Insisto. En que tu disputa con tu padre, cualquiera que fuese su naturaleza, debería haberse limitado a una cuestión entre los dos. Tendría que haberse resuelto en privado, que es como, según tengo entendido, se resuelven estas cosas. Tu error fue querer que se interpretara como una trágico media en el escenario de la historia, con el mundo entero como público y yo mismo como premio para el vencedor de una lucha tan despreciable. El hecho de que odiaras a tu padre y de que tu padre te odiara a ti, carecía de interés para el público británico. Semejantes sentimientos son habituales en la vida doméstica inglesa y deberían confinarse al lugar del que son característicos, el hogar. Lejos del círculo doméstico están fuera de sitio. Trasladarlos resulta ofensivo. La vida familiar no es una bandera que haya que ondear en las calles, ni una bocina con la que proclamar las cosas desde las azoteas. Sacaste la domesticidad de su esfera, igual que hiciste contigo mismo. Y quienes salen de su esfera cambian de ambiente, pero no de naturaleza. No adquieren los pensamientos o las pasiones de la esfera en la que entran. No pueden hacerlo. Las fuerzas emocionales, como he dicho en alguna parte en intenciones, están tan limitadas en extensión y duración como las fuerzas de la energía física. La copa pensada para contener una cantidad, puede contener esa cantidad y nada más, aunque todas las cubas de Borgoña estén llenas a rebosar y los encargados de pisar la uva se hundan hasta la rodilla en los racimos recogidos en las pedregousas viñas de España. No hay error más común que pensar que quienes causan u ocasionan una gran tragedia comparten los sentimientos trágicos, suponerlo es un error fatídico. El mártir con su, camisa de llamas, puede estar contemplando el rostro de Dios, pero para quien está apilando los haces de leña, o apartando los troncos para pegarles fuego, la escena es tan insignificante como el sacrificio de un buey para el matarife, la tala de un árbol para el carbonero en el bosque, o la caída de una flor para quien ciega la hierba con una guadaña. Las grandes pasiones están reservadas a quienes tienen grandeza en el alma, y los grandes acontecimientos sólo los ven quienes están a su misma altura. En todo el teatro no se me ocurre nada tan incomparable desde el punto de vista artístico como el esbozo que hace Shakespeare de Rosencrantz y Gildanstern. Son compañeros de estudios de Hamlet. Han sido sus amigos. Están asociados al recuerdo de los días placenteros que pasaron juntos. Cuando se cruzan en su camino, Hamlet se tambalea bajo el peso de una carga intolerable para alguien de su temperamento. El muerto se le ha aparecido de la tumba armado de pies a cabeza para encargarle una misión al mismo tiempo demasiado grande y demasiado mezquina para él. Es un soñador a quien le piden que actúe. Tiene la naturaleza de un poeta y se le pide que luche con las vulgares complejidades de la causa y el efecto, con la vida en su faceta más práctica, de la que nada sabe, y no con la vida en su esencia ideal, que conoce muy bien. No se le ocurre qué hacer, y su locura consiste en fingir que está loco. Bruto utilizó la locura como manto en el que ocultar la espada de su propósito y la daga de su voluntad, pero para Hamlet es sólo una máscara para ocultar su debilidad. Sus bromas y puyas son una manera de ganar tiempo. Juguetea con la acción igual que un artista con una teoría. Se convierte en espía de sus propios actos y se dedica a escuchar sus propias palabras, sabedor de qué son, palabras, palabras, palabras. En lugar de intentar ser el protagonista de su propia historia, se esfuerza en ser el espectador de su propia tragedia. No cree en nada, ni siquiera en sí mismo, y sin embargo sus dudas no le ayudan, pues no emanan del escepticismo sino de una voluntad dividida. Gildan Stern y Rosen Grants ni siquiera se dan cuenta. Hacen reverencias, sonríen y repiten con reiteración enfermiza lo que el otro dice. Cuando por fin, gracias al teatro dentro del teatro y al baile de los títeres, Hamlet consigue, sorprender la conciencia del rey, y obliga al pobre desdichado a levantarse aterrado del trono, Gildan Stern y Rosen Grants no ven en su conducta más que una lamentable violación de la etiqueta de la corte. Es lo único que pueden entender de la, contemplación del espectáculo de la vida con las emociones apropiadas. Están muy cerca de su secreto, pero nada saben de él. Y de nada serviría explicárselo. Son como esas copas en las que no cabe nada más. Hacia el final se da a entender que, atrapados en una astuta trampa dispuesta para otro, encuentran, o puede que hayan encontrado, una muerte repentina y violenta. Pero semejante final trágico, aunque esté rozado por el humor de Hamlet con la sorpresa y la justicia de la comedia, en realidad no es propio de alguien como ellos, que no mueren nunca. Horacio, para, justificar a Hamlet y su causa ante los descontentos, se aparta por un tiempo de esa felicidad y en este violento mundo sigue alentando con dolor, si muere, pero no ante el público y sin dejar ningún hermano. En cambio, Gildan Stern y Rosen Grant son tan inmortales como Angelou y Tartufo y merecen un puesto a su lado. Son la aportación de la vida moderna al antiguo ideal de la amistad. Quien escriba un nuevo de Amicitia tendrá que hacerles un hueco y alabarlos en prosa tusculana. Son tipos fijados para siempre. Reprobarlos sería una falta de consideración. Están fuera de su propia esfera y no hay más que hablar. La sublimidad del alma no se contagia. Los pensamientos y las emociones elevadas están aisladas por naturaleza. Lo que no alcanza a entender la propia Ofelia no han de entenderlo, Gildan Stern y el gentil Rosen Grantz, ni Rosen Grantz y el gentil Gildan Stern. Por supuesto no pretendo compararte con ellos. Hay una enorme diferencia. Lo que en ellos es azar, en ti fue libre elección. Deliberadamente, sin que yo te invitara, te introdujiste en mi esfera, usurpaste un lugar al que no tenías derecho y para el que no estabas preparado, y mediante una curiosa insistencia y por el procedimiento de hacer de tu presencia algo cotidiano, conseguiste acaparar mi vida entera, aunque no supieras hacer con ella otra cosa que destrozarla. Por raro que te parezca, fue natural que así lo hicieses. Si le das a un niño un juguete demasiado complicado para sus escasas luces, o demasiado hermoso para sus ojos apenas abiertos, lo rompes y es testarudo, y si es indolente lo tira al suelo y se va a jugar con sus amigos. Es lo que te ocurrió a ti. Después de adueñarte de mi vida, no supiste qué hacer con ella. Era imposible que lo supieras. Era demasiado. Maravillosa para que la entendieses. Deberías haberla soltado y haber vuelto con tus amigos. Pero por desgracia eras obstinado y la rompiste. Ese es, en resumidas cuentas, el secreto de todo lo sucedido. Pues los secretos siempre son más pequeños que sus manifestaciones. El movimiento de un átomo puede estremecer el mundo. Y para que veas que no tengo más miramientos conmigo que contigo añadiré lo siguiente, por peligroso que fuese para mí conocerte, lo verdaderamente fatídico fue el momento en que nos conocimos, pues estabas en ese momento de la vida en que lo único que uno hace es sembrar y para mí había llegado ya el momento de la cosecha. Hay algunas cosas más de las que debo escribirte. La primera es mi quiebra. Hace unos días me enteré, admito que con gran decepción, de que ya es demasiado tarde para que tu familia sal de mi deuda con tu padre porque sería ilegal, por lo que todavía tendré que seguir mucho tiempo en mi dolorosa situación actual. Me resulta amargo porque las autoridades legales me han hecho saber que no puedo ni siquiera publicar un libro sin la autorización del síndico a quien tengo que rendir cuentas. No puedo firmar un contrato con el director de un teatro, o producir una obra sin que los recibos pasen a tu padre y al resto de mis acreedores. Creo que incluso tú admitirás ahora que la estrategia de, jugársela, a tu padre permitiendo que me llevara a la quiebra no ha sido el éxito brillante que suponías que sería. Al menos para mí, y tendrías que haber tenido en cuenta mis sentimientos de dolor y humillación ante la pobreza y no sólo tu propio sentido del humor por muy cáustico e inesperado que sea. De hecho, al permitir mi quiebra, igual que al obligarme a entablar el pleito, estabas plegándote a los deseos de tu padre y haciendo todo lo que él quería. Sólo y sin ayuda habría estado impotente desde el primer momento. Pero, por más que tú no quisieras desempeñar un papel tan horrible, siempre encontró en ti a su mejor aliado. Moreidy me cuenta en su carta que el verano pasado expresaste en más de una ocasión tu deseo de devolverme, parte de lo que había gastado, en ti. Tal como le dije en mi respuesta, por desgracia, gasté en ti mi arte, mi vida, mi nombre y mi lugar en la historia, y, si tu familia tuviera a su disposición cuánto hay de maravilloso en el mundo, si tuviera genio, belleza, riqueza, una buena posición y otras cosas parecidas, y las pusiera a mis pies, no pagaría ni la décima parte de lo que me han arrebatado, ni una lágrima de las muchas que he vertido. No obstante, uno tiene que pagar por todo lo que hace. Incluso quienes están en quiebra. Por lo visto crees que la quiebra es una forma de no tener que pagar las deudas, una manera de jugársela a los acreedores. En realidad es justo lo contrario. Es el modo en que los acreedores se la juegan a uno, por utilizar tu frase favorita, y la manera en que la ley te obliga, mediante la confiscación de todos tus bienes, a pagar todas y cada una de tus deudas, y, por si eso no bastara, te deja sin un penique, convertido en un mendigo de esos que se ocultan en los umbrales o se arrastran por los caminos extendiendo la mano para recibir una limosna que, al menos en Inglaterra, les da miedo pedir. La ley me ha arrebatado, no sólo todo lo que tengo, mis libros, mis muebles, mis cuadros, los derechos de autor de mis libros y mis obras de teatro, de hecho todo desde el príncipe feliz y el abanico. De Lady Windermere hasta las alfombras de las escaleras y el felpudo de la puerta, sino también todo lo que vaya a tener. La renta correspondiente a mis bienes dotales, por ejemplo, se vendió. Aunque por suerte pude comprarla gracias a mis amigos. De lo contrario, en caso de que mi mujer falleciese, mis hijos quedarían tan en la ruina como yo mientras yo siguiera con vida. Supongo que ahora perderé las fincas en Irlanda, que me dejó en herencia mi padre. Me entristece mucho que se vendan, pero tengo que someterme. Los 700 peniques de tu padre, o eran 700 libras, están ahí y tengo que pagarlas. Incluso cuando me hayan despojado de todo lo que tengo y de todo lo que vaya a tener y me declaren insolvente, seguiré teniendo deudas que saldar. Todavía tendré que pagar las comidas en el saboyí, la sopa de tortuga, los escribanos hortelanos envueltos en crujientes hojas de vid, el champán ambarino que casi olía a ámbar, Dagonet, creo recordar que era tu vino favorito. Las cenas en Willys, la cuve especial de Perrier-Houet que siempre nos reservaban, los maravillosos patés que nos traían directamente de Estrasburgo, el maravilloso fine champaña servido en copas acampanadas para que los auténticos epicúreos pudieran saborear mejor el buquete de lo que es verdaderamente exquisito en la vida, no pueden quedar sin pagar como las deudas de un client poco honrado. Incluso los delicados gemelos, cuatro brumosas adularias plateadas en forma de corazón, engarzadas con rubíes y diamantes, que yo mismo diseñé y que encargué en Henry Lewis para regalártelos con motivo del éxito de mi segunda comedia, tendré que pagarlos, aunque, según tengo entendido, los malvendiste por muy poco dinero a los pocos meses. No puedo arruinar al joyero por los regalos que te hice, independientemente de lo que hicieras tú con ellos. De manera que aun cuando me declaren insolvente seguiré teniendo que pagar mis deudas. Y lo que es cierto de quien está en quiebra también lo es de cualquiera. Todo el mundo tiene que pagar por lo que ha hecho. Incluso tú, con tus ansias de librarte de cualquier obligación, tu insistencia en que otros te lo paguen todo y tu negativa a dar tu afecto, aprecio o gratitud, tendrás que pensar seriamente en lo que has hecho e intentar, por inútil que sea, espiarlo de algún modo. El hecho de que no puedas hacerlo, será parte de tu castigo. No puedes lavarte las manos de toda responsabilidad, ni cambiar de amigos con un encogimiento de hombros o una sonrisa para seguir de banquete en banquete. No puedes arrumbar todo lo que me has hecho como si fuese un recuerdo sentimental en el que pensar de vez en cuando con los cigarrillos y los liquers, como un trasfondo pintoresco de una vida moderna de placeres parecido a un viejo tapiz colgado en una tabernucha. Por un momento, puede que tenga el sabor de una nueva salsa o un vino de reserva, pero las obras del banquete se enrancian y los pozos de la botella amargan. Hoy, mañana o algún otro día tendrás que darte cuenta. De lo contrario, morirás sin haberlo hecho y, en ese caso, ¿qué vida tan mezquina y poco imaginativa habrás llevado? En mi carta amor le he insinuado un punto de vista desde el que deberías considerar cuanto antes este. Asunto. Él te dirá cuál es. Para entenderlo tendrás que cultivar tu imaginación. Recuerda que la imaginación es la cualidad que nos permite ver las cosas y las personas en sus relaciones reales e ideales. Si no logras entenderlo por ti mismo, háblalo con otros. Yo he tenido que enfrentarme cara a cara con mi pasado. Enfréntate tú con el tuyo. Siéntate y piénsalo tranquilamente. El vicio supremo es la superficialidad. Todo lo que llega a comprenderse está bien. Háblalo con tu hermano. De hecho, Percy es la persona indicada. Deja que lea esta carta y haz que conozca todas las circunstancias de nuestra amistad. Una vez se lo hayas contado todo, nadie con mejor juicio que él. Si le hubiéramos dicho la verdad cuánta deshonra y sufrimiento me habría ahorrado. Recuerda que te lo propuse la noche que llegaste a Londres de Argel. Te negaste en redondo. Por eso, cuando fue a vernos después de cenar, tuvimos que interpretar la comedia de que tu padre era un demente que sufría absurdas e incontables alucinaciones. Fue una comedia excelente mientras duró, sobre todo porque Percy se la tomó muy en serio. Por desgracia, terminó de una manera repugnante. La cuestión de la que te escribo fue uno de sus resultados, y si te incomoda, te ruego que no olvides que constituye la peor de mis humillaciones y que no tengo otro remedio que pasar por ella. No me queda otra opción. Ni a ti tampoco. La segunda cosa de la que tengo que hablarte se refiere a las condiciones, las circunstancias y el lugar de nuestro encuentro cuando salga de la cárcel. Por extractos de la carta que le escribiste a Arabia a principios del verano del año pasado he sabido que guardas en dos paquetes lacrados mis cartas y los regalos que te hice, o al menos los que hayas podido conservar, y estás deseando entregármelos en mano personalmente. Por supuesto, nada más lógico que me los devuelvas. Jamás entendiste por qué te escribí cartas hermosas ni por qué te hice bellos regalos. No se te ocurrió que ni quería que publicaras las primeras ni deseaba que empeñaras los segundos. Además, forman parte de una faceta de mi vida que hace tiempo que he dejado atrás y de una amistad que fuiste incapaz de valorar. Supongo que recordarás asombrado los días en que tenías mi vida entera en tus manos. Yo también los recuerdo con sorpresa y con otras emociones muy diferentes. Si todo va bien, recuperaré la libertad a finales de mayo y espero ir enseguida con Rabi y Mor a un pueblecito costero en algún otro país. El mar, como dice Eurípides en una de sus obras sobre Ifigenia, limpia las manchas y sana las heridas del mundo. Mi intención es pasar con mis amigos al menos un mes, y recuperar con su saludable y afectuosa compañía la paz, el equilibrio, un corazón menos torturado y un ánimo más apacible. Añoro extrañamente las grandes cosas sencillas y primarias, como el mar, que para mí no es menos madre que la tierra. Tengo la impresión de que contemplamos demasiado la naturaleza y vivimos poco con ella. Percibo una gran cordura en la actitud de los griegos, que nunca hablaron de atardeceres, ni discutieron sobre si la sombra en la hierba era malva o no, pero comprendieron que el mar era para el nadador y la arena para los pies del corredor. Amaban los árboles por la sombra que arrojaban y el bosque por su silencio a mediodía. El viñador se trenzaba hojas de yedra en el cabello para protegerse del sol mientras se agachaba entre los zarcillos, y el artista y el atleta, los dos arquetipos que nos legó Grecia, trenzaron guirnaldas con las hojas del amargo laurel y el perejil silvestre, que no tenía otra utilidad. Creemos vivir en una era utilitaria, y no conocemos el uso de nada. Hemos olvidado que el agua puede limpiar y el fuego purificar, y que la tierra es la madre de todos. La consecuencia es que nuestro arte es lunar y juega con las sombras, mientras que el arte griego era solar y trataba directamente de las cosas. Estoy convencido de que hay purificación en las fuerzas elementales, y quiero regresar a ellas y vivir en su presencia. Por supuesto, para alguien tan moderno como yo, en fan de Monsiecle, limitarme a contemplar el mundo será delicioso. Tiemblo de placer al pensar que, justo cuando salga de la cárcel, el laburno y los lilous estarán en flor y veré cómo el viento agita con incansable belleza el oro del primero y cómo balancea la pálida púrpura de los penachos de las otras, de manera que el aire será para mí como una arabia. Linneo se hincó de rodillas y lloró de alegría al ver por primera vez el estén sobrezal de una meseta inglesa tachonado de amarillo con los pardos y aromáticos capullos de la retama común, y sé que a mí, para quien las flores forman parte del deseo, me esperan lágrimas entre los pétalos de alguna rosa. Así ha sido desde mi infancia. No hay un solo color oculto en el cáliz de una flor, o en la curva de una concha, a los que mi naturaleza no responda con una sutil afinidad con el alma misma de las cosas. Como Gautier, siempre he sido de esos pourky lemonde visible existe. Aún así, ahora soy consciente de que detrás de toda esta belleza, por satisfactoria que pueda ser, hay oculto un espíritu que se manifiesta a través de esas formas y colores, y es con ese espíritu con el que deseo estar en armonía. Me he cansado de las formulaciones lógicas de la gente y de las cosas. Lo místico en el arte, en la vida y en la naturaleza, he ahí lo que busco y es posible que lo encuentre en las grandes sinfonías de la música, en la iniciación al dolor y en las profundidades del mar. Es totalmente necesario que lo encuentre en alguna parte. En todos los juicios se juzga nuestra vida, igual que todas las sentencias son sentencias de muerte, y a mí me han juzgado tres veces. La primera vez dejé el banquillo para que me pusieran bajo arresto, la segunda vez para que volvieran a ponerme en prisión preventiva, la tercera para pasar dos años en la cárcel. La sociedad, tal como está constituida, no tendrá sitio para mí, pero la naturaleza, que vierte su dulce lluvia sobre justos e injustos, tendrá grietas en las rocas en las que podré ocultarme y valles secretos en cuyo silencio podré llorar sin que nadie me moleste. Llenará la noche de estrellas para que pueda pasear sin tropiezo en la oscuridad, y enviará el viento para borrar mis huellas y que nadie pueda seguirme para hacerme daño, me limpiará en sus aguas y me sanará con amargas hierbas. Dentro de un mes, cuando las rosas de junio estén en su opulencia más exuberante, concertaré, si puedo, a través de Rahabi, un encuentro contigo en alguna tranquila ciudad extranjera como Brujas, cuyas casas grises, verdes canales y frescos callejones me resultaban tan gratos hace unos años. De momento, tendrás que cambiar de nombre. Si quieres verme, deberás renunciar a ese título que tanto te enorgullecía, y que hacía que tu nombre sonara como el de una flor, igual que yo habré abandonado un nombre que antaño fuera tan musical en Boca de la Fama. Qué estrecho de miras, mezquino e inadecuado para soportar su carga es este siglo nuestro. Es capaz de dar al éxito un palacio de pórfido, pero para el dolor y la vergüenza no reserva ni una casa de zarzos, mi único recurso es cambiar de nombre, cuando incluso en la Edad Media habría podido encontrar la paz tras la cogulla del monje o la máscara de tela del leproso. Espero que nuestro encuentro sea lo que debería ser después de todo lo ocurrido. En los viejos tiempos siempre hubo un gran abismo entre los dos, el abismo del arte y la cultura adquiridos, ahora hay un abismo aún mayor, el abismo del dolor, pero para la humildad nada es imposible y para el amor todo resulta fácil. En cuanto a tu carta de respuesta, puede ser tan larga o breve como prefieras. Diríjela, al director de la prisión real de Reading. Dentro, en otro sobre abierto, incluye tu carta para mí, si empleas un papel muy fino no escribas por los dos lados, pues eso dificulta la lectura. Te he escrito con total libertad. Puedes escribirme del mismo modo. Necesito saber por qué no he tenido noticias tuyas desde agosto de hace dos años, sobre todo después de que en mayo del año pasado, hace ahora once meses, te percataras y admitieras ser consciente de lo mucho que me habías hecho sufrir y de cómo sufría yo. Esperé un mes tras otro tener noticias tuyas. Pero aunque no te hubiese esperado y te hubiese dado la espalda, tendrías que haber recordado que nadie puede darle la espalda al amor eternamente. El juez injusto de los evangelios acaba pronunciando una sentencia justa porque la justicia llama a diario a su puerta, y de noche, el amigo cuyo corazón no alberga una amistad sincera, se entrega por fin al amigo, por su insistencia. No hay cárcel en el mundo en la que no pueda colarse el amor. Si no lo entendiste, es que no entendiste en nada el amor. Cuéntame lo de tu artículo en el Mercure de France. Ya sé algo de él. Es mejor que lo cites literalmente. Ya está en letras de imprenta. Explícame también los términos exactos de la dedicatoria de tus poemas. Si está en prosa, cita la prosa, y, si está en verso, los versos. No me cabe duda de que será hermosa. Escríbeme con total franqueza y háblame de ti, de tu vida, de tus amigos, de tus ocupaciones, de tus lecturas. Cuéntame lo de tu libro y cómo ha sido recibido. Tengas lo que tengas que decir, dilo sin temor. En suma, no me escribas nada que no sientas. Si hay algo en tu carta que sea falso o fingido lo notaré enseguida. No en vano, a lo largo de una vida consagrada al culto a la literatura, he llegado a ser, tan avaro de las sílabas y los sonidos como midas de sus monedas. Recuerda que aún tengo que conocerte. Tal vez tengamos que conocernos mutuamente. Solo me queda decirte otra cosa, no tengas miedo del pasado. Si alguien te dice que es irrevocable, no le creas. El pasado, el presente y el futuro no son más que un momento en la visión de Dios, en la que deberíamos procurar vivir. El tiempo y el espacio, la sucesión y la extensión son meras condiciones accidentales del pensamiento. La imaginación puede trascenderlas y moverse con libertad en la esfera de las existencias ideales. Las cosas también son en esencia lo que decidamos hacer de ellas. Una cosa es según la manera que tengamos de mirarla. Allí donde otros, dice Black, no ven más que el amanecer que asoma por encima de las montañas, yo veo a los hijos de Dios gritando con alegría. Perdí irremisiblemente lo que el mundo y yo creíamos que sería mi futuro cuando accedí a mancharme las manos emprendiendo acciones legales contra tu padre, casi me atrevería a decir que, en realidad, lo había perdido mucho antes. Ante mí se extiende mi pasado. Tengo que acostumbrarme a mirarlo con otros ojos y conseguir que el mundo y Dios también lo miren con otros ojos. Eso no puede hacerse ignorándolo, ni menospreciándolo, negándolo o alabándolo. Sólo lo lograré aceptándolo plenamente como una parte inevitable de la evolución de mi vida y de mi carácter, humillando la cabeza ante todo lo que he sufrido. Esta carta, con sus cambiantes e inseguros estados de ánimo, sus desdenes, sus amarguras, sus aspiraciones y su fracaso al conseguirlas, te demostrará con claridad lo lejos que me encuentro del verdadero temple del alma. Pero no olvides en qué escuela tan terrible debo llevar a cabo mi tarea. Y, por imperfecto e incompleto que yo sea, aún tienes mucho que aprender de mí. Viniste a que te enseñara el placer de la vida y el placer del arte. Puede que hayas sido elegido para enseñarte algo mucho más maravilloso, el significado del dolor y su belleza. Tu amigo que te quiere. Oscar Wilde. Notas. De profundis. Oscar Wilde escribió esta carta a Lord Alfred Douglas durante los últimos meses de su encarcelamiento en la prisión de Reading, entre enero y marzo de. Cuando en mayo fue puesto en libertad, Wilde le entregó el manuscrito a Robert Ross a quien en el texto se refiere como, Raabi, periodista, albacea y antiguo amante suyo, con el requerimiento de que mecanografiara dos copias, una para Lord Alfred y otra para él mismo. Wilde le había puesto a la obra el título provisional de Epistola, Incarcere et vinculis. En, ya muerto el autor, Ross publicó una edición expurgada, eliminó todas las referencias a la familia de Douglas, los que Ensbury, que tituló The Profundis, según el principio del Salmo, The Profundis Clamabiat te Domine, un tópico de la literatura del XIX. En, Ross publicó una versión más larga de la carta en unas primeras obras reunidas de Wilde y entregó el manuscrito al Museo Británico, con la orden de que no se hiciera público hasta. En, Vivian Haaland, hijo de Wilde, publicó el texto completo, a partir de un texto mecanografiado defectuoso de Ross. No fue hasta que Rupert Hart Davies, tras haber examinado con cuidado el manuscrito depositado en el Museo Británico, fijó definitivamente el texto en su edición de la correspondencia de Wilde, The Letters of Oscar Wilde, Nueva York, Harcourt Brace. Cronología. Nace Oscar Fingal of Laertie Wilde en el decenio de añadió, Wills, a su apellido el de octubre en el de Westland Row, en Dublín. La familia se traslada al de Merayan Square, en Dublín. Nace Aysa Ala Wilde, la hermana de Oscar. Nace Cahnstance Mary Lloyd, la futura mujer de Wilde. El padre de Wilde recibe el título de Sir un año después de su nombramiento como oftalmólogo de la reina Victoria. Wilde asiste a la portora Royal School, en Ennisquilán. Muerte de Aysa Ala Wilde. Wilde estudia clásicas e historia antigua en el Trinati Kaali de Dublín. Continúa sus estudios de clásicas e historia antigua en el Magdalene Kaali de Oxford. Viaja por Italia con su tutor de Dublín, JP. Maafi. Publica sus primeros poemas en Dublín University Magazine. Muerte de Sir William Wilde. Nuevos viajes por Italia y Grecia. Gana el premio New Digate de poesía en Oxford con el poema, Ravenna. Se licencia con la máxima nota en Oxford. Se traslada a Londres y empieza a abrirse un hueco como divulgador del esteticismo. Conoce a Cahnstance Lloyd. Publica a su costa poemas, que no es muy bien recibido por la crítica. Hace una gira por Norteamérica dictando conferencias sobre arte, estética y decoración. Se publica la edición revisada de poemas. Se representa sin éxito en Nueva York su primera obra de teatro, Vera, o Los nihilistas. Se casa con Cahnstance Lloyd en Londres, pasa la luna de miel en París y Die. Se muda al de Tite Street, en Chelsea. Nace Cyril Wilde. Nacimiento de Vivian Wilde. Conoce a Robert Ross, que será su amigo el resto de su vida y, en, se convertirá en su albacea literario. Ross podría. Haber sido el primer amante homosexual de Wilde. Se convierte en director de la Disworld, a Magazine of Fashion and Society, y le cambia el nombre por el de Woman's World. Se publica en El fantasma de Canteville y El crimen de Lord Arthur Saville. Se publica con buena acogida El príncipe feliz y otros cuentos. Publicación de pluma, lápiz y veneno sobre el falsificador y envenenador Thomas Griffiths by Neurigd, La decadencia de la mentira Un diálogo a favor del artificio sobre la naturaleza y del arte sobre la moralidad y el retrato del señor WH sobre la supuesta identidad del dedicatario de los sonetos de Shakespeare. Se publica El retrato de Dorian Gray en el número de julio de Lincoln's Monthly Magazine, a continuación se produce un enconado debate entre Wilde y varios críticos desfavorables. Publicación de The True Function and Value of Critasis han posteriormente revisado e incluido en intenciones con el título de El crítico como artista. Primer encuentro con Lord Alfred Douglas, Bousy. Se representa en Nueva York la duquesa de Padua. Publicación de El alma del hombre con el socialismo y prefacio a Dorian Gray en los números de febrero y marzo de la Fortnightly Review. En abril se publica, en Ward, Lucky Company, la edición revisada y ampliada de El retrato de Dorian Gray. Publicación de intenciones Recopilación de artículos de crítica, El crimen de Lord Arthur Saville y otros relatos y Casa de Granadas Cuentos de Hadas. Se representa de febrero a julio en el ST. James Theatre de Londres El abanico de Lady Windermere. Se publica en francés Salomé. Representación de una mujer sin importancia en el teatro de G.I. Marquette de Londres. Publicación de Salomé en inglés con ilustraciones de Aubrey Beardsley, Douglas es el dedicatario. Publicación de La esfinge, un poema con ilustraciones de Charles Ricketts. En enero se estrena en el teatro de G.I. Marquette Un marido ideal, después se estrena, con enorme éxito, la importancia de llamarse Ernesto en el ST. James Theatre. El de febrero, Wilde vuelve a su club, el Alba Marl, y encuentra una tarjeta del padre de Douglas, el marqués de Kingsbury, acusándolo de, dárselas de Sondomita, Sodomita. Wilde emprende enseguida acciones legales acusando a Kingsbury de libelo criminal. En abril Kingsbury comparece ante el tribunal de Old Bailey y es absuelto, tras un alegato basado en que Wilde es culpable de comportamiento homosexual. Wilde es detenido de inmediato, tras hacer caso omiso del consejo de sus amigos de que huya del país. En mayo se le juzga dos veces en el tribunal de Old Bailey, y el de mayo se le sentencia a dos años de cárcel y trabajos forzados por, actos indecentes cometidos con otro hombre. En julio lo envían a la prisión de Wandsuez. En noviembre se le declara en quiebra y poco después es trasladado a la cárcel de Reading. Muerte de la madre de Wilde, Lady Jane Francesca Wilde, Esperanza. Wilde escribe una larga carta a Douglas que luego se titularía de profundis. En mayo es puesto en libertad y viaja a Die en el transbordador nocturno. Nunca regresará a Gran Bretaña. Se publica la balada de la cárcel de Reading bajo el seudónimo C, el número de la celda de Wilde en la cárcel de Reading. En febrero, Wilde se traslada a París. Fallece C. Anstans Wilde que había cambiado su nombre por el de Haaland. Muere Willie nacido en, el hermano mayor de Wilde. En enero muere Kingsbury. En julio el propio Wilde cae enfermo con una infección en la sangre. El de noviembre se convierte a la fe católica y muere el de noviembre en el Hotel de Alsace de París. Se publica una versión resumida de The Profundis, editada por Robert Ross. Publicación de las obras completas, editadas por Robert Ross. Traslado de los restos mortales de Wilde del cementerio de Bagneux al cementerio de Pere Lachaise donde se entierran bajo el monumento de Epstein. Ross dona el manuscrito de The Profundis al Museo Británico a condición que no se haga público hasta pasados 50 años. Muerte de Lord Alfred Douglas. El hijo de Wilde, Vivian Haaland, publica la parte suprimida de The Profundis a partir de la copia mecanografiada de Ross. Primera publicación de la versión original en cuatro actos de la importancia de llamarse Ernesto. Se publican las cartas completas de Wilde que incluyen la primera versión completa y corregida de The Profundis. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.